Me he propuesto sobrevivir 100 días en esta ciudad puesta en cuarentena debido a que hubo un apocalipsis de creepypastas. En ella tendré que enfrentar increíbles retos, increíbles creepypastas prácticamente invencibles, buscar nuevos supervivientes, recursos, vamos, lo que es todo un apocalipsis. Os pido que me acompañéis en este viaje y que por supuesto dejéis un like y os suscribáis al canal si queréis más vídeos de este estilo. Un avión me ha traído directamente hasta aquí y ha llegado el momento de empezar a sobrevivir durante 100 días. Veamos las sorpresas que nos depara esta ciudad infestada de creepypastas. Ahí se va el avión que me ha dejado aquí en esta ciudad post apocalíptica llena de creepypastas. Así que toca ponerse manos a la obra. Vale, voy a bajar de este árbol lo primero. Puff, empezamos bien. Tengo una mochila con esta pistola y seis cargadores. Este cuchillo táctico, este First Aid Kit, un pack de primeros auxilios y este libro para ir apuntando mi diario, para ir viendo todo lo que me pasa. No he traído nada de comida, así que tendré que intentar aprender a mantenerme y a sostenerme con lo que me brinde esta ciudad post apocalíptica llena de creepypastas. Vale, en primer lugar voy a bajar por aquí con mucho cuidado. Ahí veo un cofre y podemos encontrar tal vez algo útil. Me tiro las lianas justo. Vale, y bajamos tranquilamente. Aquí está. Primer cofre. Vaya, vaya, vaya. Una lata de gasolina. Totalmente vacía, pero igualmente nos va a venir bastante, bastante bien. La voy a dejar dentro de la mochila junto al diario de a bordo para cuando sean únicamente necesarios y con esto ya puedo seguir mi expedición. A ver, en primer lugar debo investigar... Oh, vaya, 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 vaya. Ahí acabamos de encontrar al primero de los creepypastas al que nos vamos a tener que enfrentar, Lil Nugget. Lil Nugget es uno de los creepypastas más débiles que podemos encontrar en esta ciudad post apocalíptica. Además, hay más de uno y solamente suelen ser peligrosos cuando se reúnen en grupos. Son como una especie de ratón pequeño con muchos ojos y que son bastante carnívoros y les gusta bastante la carne. No obstante, si están individualmente solos, no son gran peligro. Voy a bajar con el máximo cuidado posible y voy a intentar enfrentarme a él para... Vamos. Vale. Es esta fuera de combate y aquí hay un huevo y un cofre. Vale, vale, vale. Cinco filetes. Con esto podemos empezar a alimentarnos y a peinar la zona al menos durante un par de días. También empiezo a escuchar zombies que creo que se están empezando a propagar y a rodear el edificio. Consecuencias de que no esté bien iluminado. Así que habrá que tener sumo cuidado porque los escucho bastante, bastante cerca y es algo con lo que tenemos que lidiar. Durante los tres siguientes días me dediqué a peinar la zona. Investigando en el interior de los edificios, encontrando hasta sangre y cosas bastante extrañas. Todos los cofres que pude encontrar estaban bastante vacíos. Y tuve un par de encontronazos en la oscuridad con algunos bichos así que no me quise adelantar mucho de momento. También en todos estos días descubrí un nuevo creepypasta bastante más poderoso que los anteriores que justo odiaba la entrada a un edificio que parecía bastante interesante. El Ghost Pig. Poco sé acerca del Ghost Pig. Dicen que es una criatura, una especie de cerdo fantasma que lo ha pasado bastante mal y que fue bastante torturado antes de su muerte. No creo que sea uno de los creepypastas más poderosos, pero igualmente tenemos que tener cuidado con él, porque quieras o no, es un creepypasta. Y si está aquí custodiando esta entrada, es por algo. Vale, durante estos días me he estado asentando aquí, cubriendo la zona y viendo un poco qué es lo que había. Y la verdad es que por el día solo hay que preocuparse de los creepypastas. Y además son bastante más pacíficos. Por la noche aparecen muchísimos zombies, esqueletos, arañas, incluso creepers. Y los creepypastas se vuelven más agresivos, entonces hay que tener cuidado. Igualmente, mi gran objetivo de hoy es bajar ahí. Acabar con ese Ghost Pig, el cual ya ha detectado mi presencia, con los Lil Nuggets que le rodean y entrar a este edificio a ver qué podemos encontrar. Así que bueno, creo que ha llegado el momento de usar las armas. Ghost Pig, ven aquí que te tengo que enseñar un par de cositas, maldita sea. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Voy a intentar hacer un salto al agua y encararlo de tú a tú. Vale, cuidado con los Lil Nuggets. Vamos, fuera, fuera, vosotros. Vamos, los Lil Nuggets han caído, vale. Hay que recargar, hay que recargar. Uf, primer cargador fuera, ¿eh? No puedo permitir gastarme más cargadores. Venga, Ghost Pig. ¡Uy, Dios! Tiene el poder de teletransportarse. La noche está cayendo. Tengo que darme prisa al entrar a ese edificio. Si no, estaré en serios problemas. Oh, maldito Ghost Pig. Venga. Maldita sea. Es bastante más fuerte de lo que pensaba. Voy a intentar... No, 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 maldita sea. Lil Nuggets aquí dentro. Era toda una trampa, era toda una trampa. Ah, está anocheciendo. Tengo que darme prisa. Tengo que darme prisa antes de que estas calles y de que este edificio se llene de monstruos. Vamos, vamos, malditos. Ahí están. Ghost Pig, tengo que acabar contigo para tener la salida segura. Antes de que anochezca del todo, tengo que darme prisa. Vamos, muere, maldito. Ay, llevo ya un rato luchando contigo y es prácticamente inútil. No eres muy fuerte, no me haces mucho daño, pero es que tampoco puedo acabar contigo. Así que, ahí te dejo. Voy a explorar este edificio. Vale, para adentro. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Vale, vale, rápido, rápido, rápido. Un esqueleto, un esqueleto. Rápido, muere, maldito. Fuera. Vale, 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 con cuidado. Madre mía, se ha hecho bastante de noche aquí. Así que voy a tratar de descansar, aunque sea en esta pequeña habitación. Y luego veré por el día qué es lo que podemos encontrar. Ay, la verdad es que ha sido una siesta bastante asquerosa. Ha sido horrible, pero ya está saliendo el sol y tengo que seguir. Veamos qué diablos tenemos por aquí. ¡Dios, madre mía, una pedazo de escopeta y llena de cartucho! Vale, vale, vale. ¿Cuántos hay? Prácticamente más de 120. Esto es una completa locura. Vale, ahora sí, con esta escopeta vamos a poder salir de este edificio tranquilamente y acabar de investigarlo como se merece. Vale, voy a mirar en el otro lado a ver qué encuentro. ¡Fuera! Madre mía. Vale, al siguiente piso. Vamos allá. No, parece que ha habido un derrumbamiento. Va a ser imposible pasar por ahí. Voy a tener que echar un ojo por aquí a ver qué diablos encuentro. Vale, cuidado. A ver aquí. Vale, parece un baño. No parece que haya gran cosa en este baño y... ¡Oh, setas, champiñones! Vale, esto me va a venir genial para crear mi propia comida. Solamente necesito madera para hacer un cuenco y podré crear mi propia comida con estos champiñones. Esto me va a venir genial. Vale, pues es momento de salir de aquí, encontrar a ese Ghost Pig y demostrarle que ahora tengo mucho mejor equipamiento. Así que, Ghost Pig, aquí estoy. ¡Listo para acabar contigo! Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha quedado como... ¡Muere, maldito! No, un zombie, un zombie. Vale, fuera. ¿Qué diablos le pasa al Ghost Pig? Vale, vale, vale. No se ha sido buena idea. No se ha sido buena idea. Rápido, tengo que buscar un lugar en el que acoplarme rápido. Vale, vale. Quizá... Uf, está bastante oscuro, ¿eh? No me parece la más segura de las opciones. Voy a intentar... ¡Maldito Ghost Pig! Dios, es que parece totalmente... ¡Oh, invencible! Vale, aquí arriba. ¡Uf! Vale. Aquí. Me puedo quedar aquí. Aquí no creo que ninguno me vea. Vale, genial. Una terraza. Aquí puedo estar a salvo. Aunque duerma al aire libre, pasaré frío. Pero voy a tratar de encontrar un cuenco y de pasar unos días para recuperarme del todo. Los siguientes días fueron de descanso total. Encontré un cuenco, la forma rápida de craftearlo. Y pude tener para comer bastante tiempo con esos champiñones. Gracias a eso, descansé bastante bien y me dispuse a investigar el día que mejor me encontraba. ¡Ay, Dios! Vale. Tuca levantarse. Ni siquiera ha amanecido aún. Pero hay que ponerse en marcha ya. Voy a ver qué me oculta la ciudad. ¿Qué? ¿Ese sonido? No me gusta nada. Voy a ver qué me oculta la ciudad más allá de esas calles. Así que tengo que estar total y completamente preparado para cualquier cosa que me encuentre. No veo nada rara por las calles, aunque dentro de ese edificio puedo ver zombies que vienen directamente por mí. Pero justo está amaneciendo, así que me la voy a jugar, así podré aprovechar el día en su totalidad. ¡Vamos allá! Vale, el Ghost Pig parece que está como fuera de combate, pero igualmente no subestimaría para nada sus habilidades. Así que sigamos. Vale, más Lil Nuggets. A estos los puedo matar a cuchillo sin gastar munición, a pesar de que tenemos bastante. No me parece tampoco necesario. Vale, y aquí parece que hay un camión. Dios, vale. En este camión podemos entrar. Ahí dentro. Dios, hay algo, hay algo ahí dentro. Bones Ward, el más fuerte de los esqueletos. Se dicen que era un esqueleto que mutó en una forma bastante poderosa y muy complicada de derrotar. Sin duda todo un reto, pero seguramente esconda grandes tesoros tras su haber. Tendremos que intentar acabar con él, o al menos sacarlo de ese camión. De cualquier manera. Vale, el de ahí es Bonesworth. No sé mucho sobre él, pero seguramente en este camión tiene que haber cosas que no sean muy útiles. Así que... Bonesworth. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Muere! 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 ¡Vamos! Vale, lo tenemos, lo tenemos. ¡Fuera, fuera, fuera! A lo mejor tengo una idea. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sal de ahí, Bonesworth! No puede salir, por eso está ahí atrapado, maldita sea. No me va a quedar más remedio que acabar con él. ¡Muere, Bonesworth! ¡Muere! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Hecho! Vale, 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 rápido. No hay nada en este cofre y en este... ¿Vale? Un motor, un inductor y un resistor. Vale, vale. Componentes perfectos que podrían hacer funcionar prácticamente cualquier coche por destruido que esté. Vale. Voy a comer este filete y ya luego tendré que seguir tirando de los cuencos de champiñones. ¡Sigamos avanzando! Veo un camino muy plagado de Lil Nuggets. Creo que voy a ir al mini asentamiento que he hecho para tratar de descansar un poco justo aquí. Al menos un par de días más, preparar los cuencos e ir a buscar porque creo que por ahí habrá coches abandonados que nos serán bastante útiles. Los días siguientes los pasé preparando comida con el cuenco y obviamente alimentándome a base de ello. Una vez tenía cuencos suficientes para al menos sobrevivir un par de días más, me dispuse a salir directamente a buscar un coche al que ponerle estos materiales. Vale, allá vamos directamente a ver qué encontramos por el resto de la ciudad. Esto parece abierto y hay un zombie pero no creo que represente mucho peligro. Igualmente voy a acabar con él por lo que pudiera pasar. Hay que mantener la mayor precaución posible. Vale, todo este camino lleno de Lil Nuggets. Voy a intentar... Uf, son bastantes, ¿eh? Voy a intentar esquivarlos de la mejor manera. Vamos, vale. No me pilláis, no me pilláis. Uf, con este tráfico. Aquí es donde... Y un coche, un coche. Justo lo que necesitaba. Vamos, 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 vamos. Espero que los Lil Nuggets no me sigan hasta aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, allá viene alguno. Allá viene... Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. Aquí tenemos un coche. Ven, maldito Lil Nugget. Atrás tengo que tratar de hacer funcionar este coche. Vale. Por lo que veo, este coche está en bastante buen estado. Tal vez esta rueda de atrás, la lateral izquierda trasera, está un poco pinchada. No creo que aguantara mucho, pero el coche está en bastante buen estado. Si le cambio el resistor, el inductor y también la batería, yo creo que estaría plenamente para funcionar. Y, bueno, obviamente, gasolina que no tiene ni un ápice. Y ya habiendo hecho funcionar el coche y esquivando esas hordas de Lil Nuggets, me dispuse a buscar por los edificios que aún no había investigado, una rueda y, por supuesto, gasolina, para que el coche volviera a funcionar plenamente y fuera nuestra principal y mayor vía de escape. Estuve prácticamente una semana investigando todos los edificios cercanos a la zona en la que me había sentado, pero no encontré nada más que carne podrida y muchos zombies, esqueletos, creepers y arañas que molestaban bastante. Hasta que me dio por ir directamente al hotel. La verdad es que es bastante frustrante haber investigado todos estos edificios y no haber encontrado prácticamente nada, así que me toca probar suerte en ese hotel, por supuesto. No obstante, para subir voy a tener que buscar de alguna manera, ya que una entrada cercana no he encontrado, así que voy a probar por esta zona a ver si logro llegar a algo. Uf, aquí hay unos monstruos bastante raros, parece como una mutación entre un zombie y un creepypasta y no quisiera enfrentarme a ellos. Y aquí se puede apreciar una habitación a la que voy a colarme y en la que puedo tener una cama mullida para al menos unos días y aquí un cofre. ¡Oh, Dios mío! ¿Tres ruedas? Vale, ahora tengo tres ruedas y una llave inglesa, lo suficiente para arreglar las ruedas, solamente me faltaría, como no, la lata de gasolina al 100%. Descansaré aquí un par de noches, ya que agradezco mucho una cama mullida e iré directamente al hotel a investigar. Tras estar un rato investigando, no he encontrado manera de entrar al hotel, a no ser que sea por ese callejón de ahí y esa pequeña subida. Así que tenemos que rodear absolutamente todo, rápido, para ver si somos capaces de entrar justo por la zona de los Lil Nuggets y el Ghost Peak. Vale, justamente por aquí, aprovechando antes de que anochezca, no tengo tiempo para vosotros, Lil Nuggets, lo siento mucho, tengo mucha prisa en meterme por este callejón. The Lamp, no sé mucho acerca de este creepypasta, parece como una especie de Lil Nugget que ha mutado, que ha crecido y que por ende es bastante más poderoso. Este va a ser mi gran impedimento a la hora de cruzar el callejón que me lleva directo al hotel donde más recursos puedo encontrar. Maldita sea, The Lamp, justamente en la entrada al callejón y el sol ya se está yendo, tengo que apresurarme, maldita sea. ¡Ey, The Lamp, ven aquí, ven aquí! Vale, 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 quizá pueda hacer algún lío por aquí, quizá pueda... ¡Fuera, Lamp, fuera! ¡Fuera, maldita sea! Otro cargador tirado a la basura. ¡Ven aquí, chao! ¡Vale, aléjate, aléjate! No puedo perder el tiempo luchando con él, y menos cuando hay zombies por aquí. ¡Fuera! Vale, vale, tengo que darme prisa. ¡Rápido, la entrada al hotel, la entrada! ¡Fuera! ¡La entrada al hotel! ¡Dios, y este bicho! ¡Fuera! Vale, justamente aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. No ha sido para nada buena idea venir al hotel justo en plena noche. Vale, por aquí parece que hay una entrada. Voy a ver qué diablos hay por aquí. Justamente por estas habitaciones. Vale, aquí nada. Y aquí... ¿Hola? ¿Eh? ¿Quién eres? Qué susto. ¿Eres un zombie? No, ¿cómo voy a ser un zombie? ¿Eres un superviviente? ¿Has estado sobreviviendo en esta ciudad puesta en cuarentena post-apocalíptica llena de creepypastas? Sí, he estado... Tenía un grupo, pero soy el único que queda y he estado sobreviviendo con pan duro y con galletas caducadas. Dios, la verdad es que he tenido que ser bastante duro. A ver, lo primero de todo, ¿estamos tú y yo solos en esta ciudad? ¿Sabes algo más sobre supervivientes? Lo único que te puedo decir es que en el metro hay un asentamiento, pero no sé si todavía está... No sé si todavía la gente ha sobrevivido, no lo sé. Vale, pues... Yo salgo aquí encerrado, no he salido de aquí. Vale, pues bueno, yo soy León, encantado. Yo me llamo Menipalaki. Vale, pues Menipalaki, trataremos de ir a ese metro, ¿vale? Pero primero descansemos un poco. ¿Te encuentras bien? Sí, yo estoy bien, yo estaba aquí durmiendo. Vale, pues descansemos un poco, antes de nada, al menos un par de días para conocernos, para trazar una buena técnica, porque tú conoces la ciudad, ¿no? Sí, más o menos, sí. Vale, pues tú serás mi guía a la hora de llevarme a sitios. Trataremos de ir a ese asentamiento y de ver si encontramos a más supervivientes para hacer esto más llevadero. Ahora nos vendría bastante, bastante bien echar una siesta. Los siguientes días Menipalaki y yo estuvimos poniéndonos al día y haciéndonos bastante buenos amigos. Me contó algo bastante espeluznante y es que todos los supervivientes que estuvieron con él una vez en el hotel, al salir, fueron asesinados brutalmente por un Cartoon Dog que custodia este hotel y está en la azotea. Así que vamos a tener que encargarnos de él, uno de los más fuertes sin duda. Cartoon Dog, uno de los hermanos Cartoons más poderosos, uno de los creepypastas más complicados de derrotar. Está custodiando este hotel y la única manera de que podamos salir de él, buscar gasolina y encontrar supervivientes en el asentamiento es acabando con él. Así que no nos queda otra, tenemos claro nuestro plan. Vale Menipalaki, yo creo que ya hemos descansado suficiente. Momento de ponerse manos a la obra. Sí, pero no sé, tengo mucho respeto. He visto a mucha gente morir por culpa de Cartoon Dog. Vale, lo primero Menipalaki, ¿tienes arma? Sí, tengo un cuchillo y tengo una pistola. Vale, yo creo que con eso podrá ser suficiente. Yo encontré una escopeta en un edificio custodiado por Ghost Pig, así que juntos vayamos. Acabemos con ese Cartoon Dog y vayamos al asentamiento del metro. Vale, vamos directamente justo por donde entramos y a la subida. ¿Estás listo? Sí, yo estoy listo. Escucho demasiados monstruos. Sí, hay demasiados monstruos. A ver, como táctica rápida, podría subir yo primero, ya que a mí no me conoce. Acabo de llegar, soy nuevo en el hotel. Dispararle con la escopeta y justamente los momentos en los que yo recargue, tú con la pistola. Y así nos vamos compenetrando hasta acabar con él. ¿Listo? Vale, listo. Pues que así sea, vamos. Cartoon Dog, prepárate. Que vamos a por ti. Vale, Menipalaki, sube rápido, sube. Vale, ya estoy, ya estoy. Ahí lo tienes, vale, vale. Dispara, dispara, dispara. Recargo. Vale, 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 vale. Buen disparo. No, va por ti, cuidado. Vale, vamos, lo tenemos. Sigue disparando, sigue disparando. Vale, vale, vale. Dispara, Menipalaki, cuidado, cuidado. ¡Salde ahí, salde ahí! Vale, vale, vale. Fuera, fuera, fuera. Hago un rodeo. Bien, 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 sigue disparando, sigue disparando. Mantén la alerta, mantén la alerta. Vale, sí, 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 sí. Vale, bien, 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 bien hecho, Menipalaki. Vamos, vamos, vamos. Vale, lo hemos nombrado al final. Ha muerto, ha muerto en la caída, ha muerto en la caída. Lo tenemos, Minipalaki, vale, vale, lo tenemos Justo esta azotea Minipalaki nos puede servir para comprobar Mira, 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 una gasolinera El sitio que más buscábamos, aunque parece custodiado Por bastantes Lil Nuggets Y por la noche tiene que ser un hervidero de monstruos Y a saber si hay otros creepypastas ocultos Ahí dentro Esto tiene mucho peligro Sí, sin duda, vale, ¿dónde está el asentamiento del metro? Veo también un lugar de comida que nos puede servir Está por esa zona, por aquí Justamente ahí, al fondo, al lado de ese puente Vale, pues ese puente podría ser nuestra principal vía de escape Una vez tengamos el coche arreglado Sí, sí, puede ser Vale, pues Minipalaki, vamos directamente Ni siquiera esperemos más días Vamos al asentamiento del metro Vale Vamos Minipalaki, vamos, cuidado, tras de ti, tras de ti Minipalaki Un Lil Nugget, un Lil Nugget Vale, buen disparo Vale, ya está Vale, rápido, mira, justo ahí, uff, hay muchos Lil Nuggets Vale, sí, sí Tenemos que alejarnos No, Minipalaki, no No, no Cartoon Cat, el monstruo más poderoso jamás visto El creepypasta prácticamente invencible Capaz de adaptar su cuerpo a cualquier situación y clima Capaz de cambiar su forma para engañarte O para aumentar su fuerza exponencialmente Sin duda, uno de los grandes retos de este Sobreviviendo 100 días Es enfrentarnos a esta temible criatura ¡Corre, Minipalaki, corre! Contra él no podemos prácticamente hacer nada Sígueme, sígueme, Minipalaki Ven aquí, ven aquí Corre, rápido, rápido, rápido Vale, busquemos asentamiento ahí Rápido, rápido ¡Sal de ahí, sal de ahí! Entremos aquí Vale, vale, vale Ilumina esta zona Nos quedaremos aquí atrincherados Cuidado con los Lil Nuggets Vale, vale Hay que acabar con esto Vale, vale, a cuchillo, a cuchillo Vamos, vamos Yo me encargo, yo me encargo, Minipalaki ¡Chau! 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 Vamos Ya, vale, vale Fuera vosotros Vale Vale, ya está Hecho madre del amor hermoso Minipalaki Tenemos a Cartoon Cat Este es prácticamente invencible Tenemos que trazar una estrategia Los siguientes días Los siguientes días pudimos sobrevivir Gracias a los champiñones Que habían crecido aquí Y que yo había podido convertir en estofado Con mis cuencos Minipalaki me dijo Que en la azotea del Cartoon Dog Encontró un cofre Con nada menos que 6 granadas Y esa iba a ser nuestra principal baza Para tratar de escapar del Cartoon Cat Ya que acabando con él Es algo muy complicado de lograr Lo que tenemos que hacer es Bombardearle con las granadas que tengamos Para poder escapar a la estación del metro Y ver si el asentamiento de supervivientes Sigue en pie Vale, Minipalaki Llega el momento ¿Estás listo? Estoy listo Pero antes toma Sí, dame Vale Una, dos y tres Vale, con estas tres Vamos a lanzar una cada uno Porque seguramente nos sean útiles más adelante ¿Vale? ¿Listo, Minipalaki? Vale Listo Creemos Vale Ahí está la granada Lánzasela ¿Tú también? Ahí está Vale, cuidado Aléjate, aléjate Ahí está Le he dado, le he dado Vale, vamos, vamos Momento Tiro, vale Tiro otra Vale Aléjate, aléjate ahora Me alejo Ahora Es el momento de correr Minipalaki Momento de correr y no mirar atrás Corre Vamos Rápido, rápido, rápido Al metro, al metro Está anocheciendo Tenemos que ser rápidos Sí, sí, sí Cuidado, está todo lleno de Linnuggets Fuera, fuera Pasa de ellos Ahí está el asentamiento Vale, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Vale Vale, atrás Linnuggets Atrás Linnuggets Vale Cuidado de un zombie Vale, acaba con los zombies Acaba con los zombies Vale Yo voy a ver si hay más Me encargo de los Linnuggets Vale, muertos Vale, vale, vale Apenas veo nada Muere Linnuggets Espera, pongo esto Ya Vale, genial Vale, vale Una antorcha Vale Hay un zombie aquí Cuidado No Vale, rápido Madre del amor hermoso Mira, este zombie Debía ser la persona Que estaba al cargo De esta estación de metro Vale Vamos, tenemos que buscar El asentamiento Tenemos que ver Mira, ahí abajo Veo luz Sí Mini para aquí Vale, voy a dejar por aquí esto Hay esperanza Hay esperanza Vamos allá Vamos allá Vamos para adentro Vale Dios Vale Ni para aquí Dios mío Todo el asentamiento Dios Pero Aquí ha tenido que entrar algún creepypasta Mira La enfermería Dios mío Madre mía Uf No me gusta nada Lo que ha podido pasar aquí Todo el asentamiento Ha caído Vale, mira por aquí A ver, quizá haya alguien con vida Tenemos que asegurarnos del todo Mini para aquí Claro, tenemos que No tiene ninguna pinta ¿Eh? Mini para aquí No Vale, mira por aquí Parece que por aquí Quizá podamos escapar Nos olvidamos del coche A lo mejor podamos escapar Subterráneamente Mini para aquí Dios mío ¿Cuántos cadáveres? ¿Y al fondo? Sonic.exe Un creepypasta Inverosímil Un creepypasta Salido de un juego Nadie sabía si era real Hasta el momento en el que nos toca Enfrentarnos a él Ha acabado con todo un asentamiento De supervivientes Y su próximo enemigo Vamos a tener que ser nosotros Mini para aquí Por el honor de estos supervivientes Tenemos que intentarlo Tenemos que tratar de acabar con él ¿Cuántas granadas te quedan? Me quedan dos Vale Lánzale una Lo más rápido y lo más lejos posible Adelante Vamos a acabar con él Vamos a vengar a estos supervivientes Maldito bicho Maldito Sonic.exe Rápido Lánzala Vale Vale, bien Vamos, vamos Corre, corre, corre Sal de ahí Sal de ahí Corro Vamos Muere, muere, muere Muere Vale, vale, vale 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 Vale, mini para aquí Vamos Vámonos, vámonos Parece imposible Vámonos, vámonos, vámonos Maldita sea Me siento impotente Salgamos de aquí No poder hacer nada Maldita sea Los próximos días Los próximos días Nos quedamos en el asentamiento de supervivientes Obviamente haciendo guardia cada uno cada noche Para asegurarnos de que ni Sonic.exe ni ningún otro creepypasta se colaba Recogimos y apilamos todos los cadáveres para darles un funeral digno Pero hubo un pequeño inconveniente Mini para aquí se empezó a encontrar mal Yo apenas podía dormir ya que tenía que hacer guardia todas las noches Y lo único que tuve que hacer es gastar mi pack de primeros auxilios para salvar su vida Vale, mini para aquí amigo, te pondrás bien, no te preocupes Eso es... Estoy muy cansado Tranquilo, con el pack de primeros auxilios que traje vas a estar como nuevo en unos cuantos días Solamente tienes que descansar Yo mientras peinaré un poco la zona y veré que todo es seguro Muchas gracias amigo y buena suerte Gracias Estuve peinando la zona y buscando maneras de escapar subterráneamente Sin tener que vernos las caras con Sonic.exe Pero era prácticamente imposible Conforme mini para aquí se iba recuperando Yo me iba cansando más y más de llevar tantos días sin dormir haciendo guardia Así que una vez él se recuperó Me tocó a mí descansar La verdad es que me ha venido genial descansar estos días Tú ya estás del todo bien, ¿no mini para aquí? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Has descansado ya? Sí, por supuesto Yo la verdad es que estoy bastante mejor Así que nos toca ir a buscar y a llenar esa lata de gasolina ¿Estás listo? Estoy listo Vale, pues vamos directamente para allá Salgamos del asentamiento Vayamos otra vez por el metro Cuidado porque puede haber bichos aquí Sí, hay que tener muchísimo cuidado No queda ninguno Y vamos allá Cuidado con el cartoon cat que estaba a nuestra derecha cubriendo Ahí sigue Vale, los zombies salen Cuidado un creeper Vale, vale, vale Bien, muy agudo Vale, mini para aquí Tenemos que acabar con todos estos Lill Nuggets Antes de ir a la gasolinera Podemos hacerlo juntos Vale Vamos rápido Chao Vale, cuidado Vale, vale, vale Vale Uno menos Vamos, 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 vamos Vale, otro menos Vale Libremos toda la zona de Lill Nuggets Mini para aquí Podemos hacerlo Y fuera Vamos Ahí está Hay algunos que son más duros, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada Golpeales Con cuchillo Mientras no se agrupen Mientras estén individualmente Podremos con ellos Vale Cuidado, mini para aquí Hay dos esqueletos Mini para aquí, mira ahí Mini para aquí, encárgate de ese Lill Nugget Ese es el cartoon mouse Uno de los pocos creepypastas Que podríamos considerar buenos Fue condenado en un laboratorio Experimentaron con él y con el ADN de cartoon cat Y lo único que busca es venganza de cartoon cat Él podría ser nuestra mejor baza Para luchar con cartoon cat, mini para aquí Es cierto Y si... Pero... Vamos, acaba con él antes de... Vale Tenemos que ir con sumo cuidado Acabar con esos esqueletos Y si no le hacemos nada Él no nos hará nada No tenemos que sacar su parte mala Ni su parte oscura Muchísimo cuidado Vamos a mirar los repostadores de gasolina A ver cuánto hay Toma, mini para aquí Vale Cuidado Cuidado, mini para aquí Vale Coge la lata de gasolina Trata de llenarla tú Yo voy a encargarme de los bichos ¿Vale? Vale, vale Lil Nugget, ven aquí Muere Lil Nugget, ven aquí Muere Vale, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos Yo me encargo, yo me encargo Mini para aquí Vale Vale, cartoon mouse Mira, aquí hay 34% 2% Vale, ahí casi para llenarlo, ¿eh? Vamos, amigos No tengo nada en tu contra, cartoon mouse Nada en tu contra, vale Mantente, vale Mantente tranquilo Y coge las cosas, ¿eh? Vale, fuera, fuera, fuera Vale Malditos Lil Nuggets Vale, aguantemos Coge las cosas tranquilo, mini para aquí Si no molestas a cartoon mouse Él no te molesta, ¿eh? Vale Tranquilo Mira, justo un teléfono Vale, voy a intentar llamar para pedir ayuda Ya, desconectado No hay nada de señal, maldita sea Todo mucho que funcione Vale, llena la lata de gasolina totalmente Mini para aquí, vamos Cuidado con el cartoon mouse Cuidado, mini para aquí Vale ¿Cómo lo llevas? ¿Lo tienes ya? No, me queda uno Vale, vale Pues acaba de llenarlo todo Voy a intentar librar esta zona de Lil Nuggets Ya que es posible que tengamos que pasar al menos esta noche en la gasolinera Vale, vamos, mini para aquí ¿Lo tienes ya? Ya, ya está, ya está Vale, vale Corre, corre La gasolinera, la gasolinera, rápido Vale, vale Cuidado, hay arañas Creepers Cuidado, un creeper Vale, vale Saca las antorchas Tenemos que iluminar la zona Vale Vale Esqueletos Cuidado, cuidado, mini para aquí Vale, bien Yo me encargo de iluminar Seguimos librando Vale Mira Aquí hay un cofre Vale Dios, mini para aquí Dios Una metralleta prácticamente colosal e imbatible Dios, con esto mini para aquí Podemos acabar con prácticamente todos los creeperistas que se cuiden en nuestro camino Vale, mini para aquí Es el momento de crear aquí nuestro Gracias Es el momento de crear aquí nuestro pequeño asentamiento Cerrar esto bien Y organizarnos para dar uno de nuestros golpes finales ¿Más bien de comida? No mucho, pero para eso tenemos el restaurante al lado Pasamos un par de días en la gasolinera Le presté mi escopeta a mini para aquí Para que él también tuviera un arma poderosa con la que defenderse Y poder escapar finalmente de esta ciudad Pero pasó algo Me empecé a encontrar bastante mal y bastante triste Creo que el cartoon mouse me había hecho algo Estaba como totalmente desolado Como totalmente depresivo Y solo había una manera de curarnos Yendo al hospital El mini para aquí No, no tengo ganas de nada Yo, casi que... Y si salimos afuera que nos maten los creepypastas No tenemos oportunidad ninguna de ganar No digas eso, hombre Tenemos que salir de aquí No hemos echado... No hemos estado... El cartoon mouse me ha abierto los ojos Me ha hecho ver que... Que no merece la pena nada Ni luchar, ni nada Escúchame Vamos a ir a curarte Eso que te ha hecho Seguro que se puede curar No te preocupes Hay que luchar Bueno, vale No hemos estado aquí muchos días No hemos estado aquí muchos días Para no estar solo Porque bueno Al fin y al cabo Tampoco quiero estar solo Ni morir solo Escuchas Has peleado muchos días No es hora De que estés aquí tirado Hay que luchar Hay que sobrevivir Hay que ganar esta batalla Vale, vale Pues vamos allá Venga, vamos Vamos al hospital Mini para aquí También tengo ganas de probar este nuevo arma Aunque... Aunque no tenga muchas ganas de vivir Pero bueno ¿Por qué no, no? Ahora la vamos allá A ver, el hospital ¿Dónde está? Vaya, un creeper Cuidado Vale, es una buena arma Pero no sé No me gusta mucho tampoco ¿Tienes poca puntería o qué? No sé Si quiera matar a estos bichos Me hace Ni remotamente feliz Ni nada No sé No te preocupes Mira, el hospital Justo ahí Te curaremos Vale, pues bueno Te vas a poner bien Vamos al hospital Te vas a poner bien No te preocupes Vale, venga Mini para aquí Vamos A ver Hay que matar a estos Sí, fuera Fuera Vale Cúbreme Mini para aquí Hay un bicho ahí Y si dejamos que ese bicho me mate Y en el hospital nos esperaba Forgotten Baby Un bebé recién nacido Que fue abandonado Fue adoptado por los creepypastas Y acabo obteniendo un poder Y una forma realmente horrendos El custodia Ese pack de primeros auxilios que necesito Y la entrada al hospital Que también nos vendría ahora No, hombre No No seas estúpido No sé A ver Matar a estos bichitos Mola Pero Pero que me mate ese O sea Múchame ya ¿Quieres que te dé un guantazo? Adelante Vamos, hombre Anímate ya Maldita sea Bueno, venga Matémosle Aunque Mira Un enfermero Que también ha sufrido Las consecuencias En fin Venga Vamos a matar a este bicho Forgotten Baby Venimos a por ti Muere ahora Para siempre Vamos Ahí está Ahí está lo que necesitamos Vamos Ahí está Vamos, vamos Juntos Bien Ya ha caído Bastante fácil, ¿no? Cuidado, vienen zombies Sí En fin Vamos a aplicarnos esto Y a tratar de descansar un poco Pasamos varios días Investigando todas y cada una De las plantas del hospital Repretas de mobs Pero que no tenían Más creepypastas en su interior Lo que logramos fue un total De tres First Kit 8 Packs de primeros auxilios Y yo por fin Logré recuperar las ganas de vivir Y las ganas de escapar El virus de cartoon mouse Era muy peligroso Y menos mal que estaba con Mini Palaki Me llega a pillar a mí solo Y no lo hubiera contado Vale Mini Palaki Tras pasar tanto tiempo aquí Mejorarnos bastante Tenemos que salir Sería un buen momento Para ir a llevar la gasolina Las ruedas Y la llave inglesa al coche Pero la verdad es que no nos queda Nada de comida Ahora mismo un viaje en coche Podría acabar con nosotros Muriendo de hambre Así que Tenemos que ir a aquel restaurante Claro La prioridad ahora mismo Es la comida Estamos escasos Vale Así que Mini Palaki Vamos ahí Lo más probable es que haya ahí Más de un creepypasta Pero tenemos que ser rápidos Vale Cuidado con los Lill Nuggets Fuera Fuera vosotros Fuera Vale Bien Cuidado Ahí viene otro Vale Vale Maldita sea Vamos Recargo la pistola Esta escopeta es muy buena Pero es difícil de recargar Vale Avancemos Mini Palaki Cada vez quedan menos Lill Nuggets Mientras avancemos de día No tenemos mucho peligro Mientras tampoco nos acerquemos Al Cartoon Cat Es bien Ya sabes que el Cartoon Cat No se acerca a la gasolinera Porque justo está el Cartoon Mouse Entonces podemos jugar con eso A nuestro favor totalmente Y ahora Sabes mucho de estas creepypastas Sí Los he estudiado durante mucho tiempo Ahora lo único que nos falta Es entrar a ese restaurante Vale Acabemos con estos Lill Nuggets Antes de que se agrupen Vale, vale Buen golpe A tu izquierda Mini Palaki No te preocupes Vale A pistola Vale, vamos, vamos ¿Estás listo Mini Palaki? Sí, estoy listo Pero Me quedo sin comida Sí, yo también voy bastante Bastante apurado Momento de entrar No Mini Palaki Hay que tener cuidado Long Horse Junto a Cartoon Mouse El único creepypasta Bueno El que aparece Cuando hay alguna desgracia Para advertirte Que esta desgracia está aquí Quizá nos ayude Y nos deje coger Toda la comida que necesitemos Sin duda Un gran golpe de suerte En nuestra aventura Vale, Mini Palaki Con sumo cuidado Long Horse Es un creepypasta bueno Seguramente nos ayude Y nos deje coger comida Pero a lo mejor Hay bichos por ahí Mira, mira Cuidado, eh No le golpees No, Long Horse No Ha sacrificado su vida Por nosotros Mini Palaki Para que veas la bondad De Long Horse Rápido Comida Vale, mira Aquí hay hamburgues Seguramente estén caducadas Pero da igual Llévatelas Hay que llevárselas Igualmente Cuidado con las arañas de fuera Voy a mirar En los depósitos Vale, ahí conejo Vale Conejo crudo Aunque no se cocine Lo podemos comer Vale, con esto Nos debería cuadrar, eh Ven, mira Cuidado, Mini Palaki Vale, Mini Palaki Ilumina la zona con antorchas Mira, Long Horse Ha vuelto, ha vuelto con nosotros Vale, ilumina la zona Ven, Mini Palaki Estoy iluminando Vale, ven, acércate, acércate Aquí nos podemos asentar Por aquí hay monstruos Pero aquí nos podemos asentar Sube, sube, ilumina esta zona Arriba Por las escaleras Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, Mini Palaki Vale Vale, en este piso de arriba Nos podemos asentar ¡Muere, esqueleto! Vale, muerto Vale, Mini Palaki En esta zona nos podemos asentar Long Horse nos va a cubrir Aquí podemos asentar, comer Y buscar la vía de escape Más cercana Pasamos un par de días Sobreviviendo en este restaurante Tuvimos bastante comida Aunque no estaba En las mejores condiciones Y pudimos prepararnos Para iniciar el final De nuestro viaje Vale, Mini Palaki Listo, tenemos comida Nos hemos puesto las botas Estamos listos Para salir de aquí Vamos para allá Vamos a echar un ojo A este puente Para ver si es una buena vía de escape Y después de eso Podremos irnos en paz Gracias Long Horse Por haber cuidado de nosotros Y por habernos mantenido Aquí comida Eres increíble Vale, vamos Mini Palaki Echemos un ojo Cuidado con los Nuggets Con la araña Estoy muy animado O sea, tener la barriga llena Anima bastante Sí, sí, sin duda Vale Voy a recargar Acaba con ese Nugget de ahí Con ese zombie también Mini Palaki Cuidado con eso Bridgeworm Una criatura horrible Que habita debajo de los puentes Se esconde como si fuera Un elemento más del puente Y cuando menos te lo esperas Te ataca Y te devora Sin duda Vamos a tener que tener Un sumo cuidado Para acabar con él Vale, ven Palaki Tenemos que acabar con ese bicho Vale Una de nuestras principales vías de escape Puede ser este puente Está todo lleno de monstruos Cuidado Sí, sí Hay que acabar con ellos ya Acaba con los zombies Vale Bridgeworm Ven aquí Bridgeworm Vale, vale Cuidado Está viniendo Está viniendo Vale, vale, vale Tranquilo Vale, vale, vale Sigue disparando Sigue disparando Vale Recargo Y vale ¡Muere! Cuidado Vale, vale Tengo una idea Granada Allá va Vale Sale ahí Mini Palaki Vámonos, vámonos Dios, ha salido Ha salido Mini Palaki ha salido Vale, vale, vale Recargo Disparo Vamos, vamos Tenemos que acabar con él Cueste lo que cueste Vale ¡Muere Bridgeworm! A recargar Vale, vale, vale Se está volviendo a esconder Es todo nuestro Es todo nuestro Disparo Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Cuidado Una araña Mini Palaki Vale, no puedo Estir la recarga Mini Palaki Ahora que está escondido Es nuestro momento Vámonos, vámonos Vámonos Tenemos que ir a buscar el coche Llenarlo con la lata de gasolina Cambiarle las ruedas Y es nuestro momento de escapar Vamos, vamos, vamos Finalmente llegamos hacia el coche Esquivamos al cartón cat Atravesando los edificios Y encontramos uno En el que pasar unos días Con unos mullidos Y cálidos sofás Le cambiamos la rueda Con la llave inglesa Y solo nos quedaba Meterle la gasolina Para poder escapar De una vez por todas De esta ciudad Vale, Mini Palaki Ha llegado el día El momento De escapar Toma un poco de comida Para pasar El que esperemos Que sea el último día Tenemos que ir directamente Al coche Llenar el depósito Ahí Rápido Pasar por el cartoon cat Prácticamente Atropellándole Y será Nuestro momento perfecto Para escapar Así que vale El depósito está justo aquí Vale, voy a llenarlo Vale, yo te cubro Vale, cúbreme Vale, vale, vale Cuidado Vamos, vamos, vamos Malditos de Indaguet Son más pesados Vale Vale, ya está Voy a seguir llenando el depósito Y Vale, yo te cubro Ya está Totalmente lleno Ni siquiera necesitamos eso Vale A comer un poco del último conejo Que vamos a probar Y mini para aquí Ha llegado el momento Listo Escapemos de una vez por todas De esta ciudad Ha sido una aventura dura Pero allá vamos Vamos a pasar justo por delante Del cartoon cat Trata de dispararle si puedes Vale Vale, cuidado con las vallas Vale, vale, vale Vale, bien Lo hemos esquivado Vale Bien, bien Tenemos que ir al puente de allí Pero aquí tenemos unos ¿Eh, mini para aquí? Solo tenemos que esquivar Estas vallas Vamos, vamos A ver Lo tenemos Lo tenemos Vamos, mini para aquí Lo tenemos Vamos a escapar finalmente El puente de esta ciudad Lo tenemos ¡Aaaaaaah! Mini ¿Y esto? Está todo el puente totalmente destrozado Mini para aquí La única alternativa es ese puente Pero tengo que decirte algo No Está muy lejos Hay un motivo por el que he querido evitar ese puente desde el principio ¿Qué le pasa a ese puente? Hay dos enemigos ahí Prácticamente invencibles Prácticamente imposibles de derrotar Mini para aquí para escapar Tenemos que acabar con los Head Siren Head El creepypasta por excelencia El más poderoso de todos Tiene dos sirenas en lo alto de su cabeza Con las que puede imitar cualquier sonido Y eso lo convierte en uno de los monstruos más peligrosos A los que nos vamos a enfrentar Además de su grande tamaño Y su feroz fiereza Headlight El hermano de Siren Head Con la luz que emana De lo alto de su bombilla Es capaz de quemar hasta los más duros metales Hay que tener sumo cuidado con él también Nuestro próximo enemigo era Siren Head Y su hermano Headlight Así que nos pasamos un par de días aquí Preparando la forma y la manera de llegar Vimos una obertura posible En una de las salidas de la ciudad Por la que tomar ese puente Estuvimos un par de noches Haciendo guardia cada uno Para estar seguros en este puente Y llegó el momento de la verdad El momento de escapar de aquí Vení para aquí ¿Estás listo? Ha llegado el momento de escapar Son dos rivales muy fuertes Pero bueno Por suerte creo que tenemos El armamento necesario Para acabar con ellos Voy a pasar por encima Y por delante De todos estos Lil Nuggets Por la gasolinera Cuidado que el Cartoon Mouse No nos vuelva a contagiar Y... Vamos Justo donde estaba la obertura No, aquí no era La obertura donde era Era justo al otro lado, ¿no? Al lado del restaurante Sí, era por el otro lado Vamos, vamos Justo donde la obertura Ahí está Aquí Vale Y para aquí Tenemos que abrir ahí una obertura ¿Tienes una última granada? Tengo una granada Pues adelante Abre una obertura Yo mientras voy a cubrir La zona de los Lil Nuggets Que no se acerquen Vale Tira ahí la granada Y hace una obertura Vosotros fuera de aquí Ha llegado el momento De irnos de una vez por todas Vamos, morid Vamos Ya está Ya, ya lo tienes Miren para aquí Vale, vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Llegó el momento de escapar Sabes que nuestros enemigos Del puente Son los más poderosos, ¿verdad? Tenemos que estar listos Vamos allá Estoy muy preparado Mentalmente estoy preparado Podemos hacerlo, mini para aquí Con sumo cuidado Podemos acabar con Siren Head Y con Headlight ¿Estás listo? Estoy listo A ver, mini para aquí El plan es el siguiente Tenemos que crear una distracción Llevar a los dos A la misma zona Al mismo punto del puente Y entonces escapar No tengo muy claro cómo lo haremos Pero no nos queda otra Vamos a ver A ver, mini para aquí Si atraemos a ese Siren Head Hasta aquí Vale, ahí viene, ahí viene Dispararle va a ser prácticamente inútil Nuestro armamento no hace nada contra él Vale, voy a tratar de atraer también Al Headlight, a su hermano Headlight, maldito Viene para acá, viene para acá Vale, está viniendo, está viniendo Vamos Headlight, ven Vale, hay que atraer Hay que atraerlos más Hay que atraerlos más Nuestro armamento no sirve contra ellos Vamos, es la única forma de escapar Vale, vamos, vamos Los tenemos, los tenemos, mini para aquí Ven aquí Headlight Esto no sirve, esto no va Ven aquí Headlight, ven aquí Vamos, vamos, vamos Vale, el Headlight está viniendo Los tenemos, tenemos a los dos Los han enterrado Mini para aquí, los tenemos Vamos, vamos, vamos Dios Me han quemado El Headlight me ha quemado con su luz Vale, vale, vamos Mini para aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo escapamos de esta? Escúchame, escúchame Ven aquí Rápido, rápido El Siren Head viene Mini para aquí, ¿qué hacemos? Yo te cubro, yo te cubro Escucha ¿Qué hacemos? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Rápido, rápido No podemos perder la oportunidad ¿Qué pasa, mini para aquí? Está viniendo No hay forma de poder escapar los dos ¿Cómo que no, mini para aquí? Sí, podemos hacerlo No podemos escapar los dos Mini para aquí Porque tiene que distraer al otro No, pero mini para aquí Ese Siren Head es muy... No, no, mini para aquí Corre, mini para aquí Va a acabar contigo Dame tu arma Necesito tu arma Mini para aquí Toma la escopeta Toma Mini para aquí, él va a acabar contigo, él Dame la munición No, mini para aquí, mini para aquí Vete al coche, rápido Pero, mini para aquí Toma, toma, toma Toda la munición Rápido, rápido No, atrás Siren Head Mini para aquí, escúchame Volveré a por ti, ¿vale? Huye, amigo Volveré a por ti Te lo prometo Volveré a por ti Adiós Siren Head Adiós Handline Te salvaré, mini para aquí Volveré a salvarte Te lo prometo Han sido ya varias semanas conduciendo sin parar la gasolina Está a punto de agotarse Y solo he hecho que encontrar esta ciudad tan gigante Parece tan grande y tan imposible de explorar en tan poco tiempo Ay, mini para aquí No sé si debió haber podido sobrevivir Ah, el coche ya empieza a tirar mal Ya empieza Ah, maldita sea Empieza Le queda muy poca gasolina Vale, creo que voy a dejarlo aquí Y a guardar la poca gasolina que le queda Quizá me sea útil para otro tipo de cosas Muchas gracias, coche, por traerme hasta aquí Pero ahora tengo que emprender mi nueva aventura En esta ciudad Vale, a ver, lo primero de todo Voy a buscar la manera de entrar aquí Aquí está totalmente sellado Vale, por aquí sí, genial A ver si encuentro algo Ya que voy bastante escaso de comida Vale, no hay monstruos No veo creepypastas tampoco Por aquí todo bien, todo en orden Escucho sonidos raros Pero un cofre Vale, menos mal Comida, comida Vale, vale Con esto podría aguantar Incluso varias semanas, eh No obstante empiezo a escuchar bichos No, maldita sea Un esqueleto Uff, no sé si va a ser muy seguro Vale, tengo que peinar la zona Lo más rápido posible Echar un ojo aquí Y asegurarme De que puede ser No, un lead nugget ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! Vale Uno menos tengo que asegurarme De que esto es seguro De que puedo pasar aquí la noche A ver aquí Otro lead nugget Vale, vale Voy a ignorarlo totalmente Incluso voy a ir a cuchillo A ver, arriba del todo Arriba del todo Bien, parece que aquí puedo estar cubierto No hay muchos creepypastas Vale, parece que aquí puedo organizarme Pasar los primeros días Peinar la zona Y ver qué es lo que puedo hacer Si puedo conseguir más gasolina Para el coche Y si puedo salir de esta Los siguientes días Estuve investigando Los edificios contiguos Al que me había establecido Sobre todo por las azoteas Ya que me era de lo más sencillo Obviamente también los investigué por dentro Teniendo mucho cuidado de los monstruos Y tratando de no iniciar Contacto directo con ellos Lo más importante que logré encontrar Dentro de uno de esos edificios Fue un cofre Que contenía munición De la que justo necesita mi arma No eran mucho Apenas eran 23 balas Pero me iban a servir Para rellenar los cargadores Bueno, hora de levantarse ya Y de irse de este sitio He pasado bastantes días aquí Para encontrar solamente unos filetes Así que voy a guardar el saco Y voy a ver por dónde Continúo mi camino Lo primero de todo Va a ser salir de este edificio Que tiene por ahí unos esqueletos Que no me han gustado nada Desde el momento uno Así que busquemos La manera de salir rápido Y con sumo, sumo, sumo cuidado Vale, toda esta zona Estos edificios Están prácticamente investigados Peinados de arriba a abajo Pero por esta zona Nunca me atreví a ir Ya que al ser bosque Puede haber más peligros Los Lil Nuggets Se nota que han adoptado Una postura más conservadora Contra mí Lo cual puede jugar a mi favor Incluso están dejando Vivir a los pollos Lo cual me parece Que incluso pueda llegar A ser una trampa Yo voy a seguir avanzando Con sumo cuidado Y suma precaución Porque no me tengo que fiar Ni un solo pelo De lo que The Extra Slice Un tobogán Que ha mutado Directamente En un Creepypasta Se hace pasar Por un simple Inofensivo tobogán Para atraer a los niños Y así devorarlos Este viejo truco No funcionará conmigo Ya que sé Que tiene un carnívoro Dentro de él Y voy a tratar de sacarlo Para acabar con él Deseadme suerte Vale, Dios mío Dios mío The Extra Slice El Creepypasta tobogán El que atrae a los niños Vale, tiene su parte ahí Su parte carnívoro La tiene ahí Tengo que sacarla de ahí Y acabar con él Así que Extra Slice Aquí estoy Extra Slice ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Extra Slice Aquí estoy ¿Qué le pasa? Esto está siendo muy raro No me gusta Quizás sea una trampa No me siento nada cómodo Aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Extra Slice Los Linnuggets Los disparos atraerán La atención de No, no, no Tengo que esconderme Tengo que esconderme rápido Rápido, rápido Y ya acabaré con él En otro momento Esto no me ha gustado Ni un pelo Vale Voy a usar la antorcha Para poder salir de aquí ¿Este bicho no me ataca? ¿Qué diablos? Está siendo un poco raro ¿No me ataca el Extra Slice? ¿No me ataca ese bicho? No entiendo muy bien Lo que está pasando aquí Voy a buscar desde luego Voy a buscar rápidamente Un sitio más seguro En el que pasar el día Porque Dios, ¿cómo puede ser Que ese Extra Slice Esté ahí quieto? Impasible No se mueva No se mueva ni un solo pelo Ante todo lo que Ante toda mi ofensiva No tiene ningún sentido Vale, lo que voy a hacer Va a ser subir rápidamente Por esta enredadera Voy a tratar De establecerme En una azotea Ya que son los lugares Que aunque sean bastante fríos Y las noches se hagan largas Más seguro os veo a priori Y buscaremos la manera De enfrentarnos A ese bicho Vale Ya es hora de levantarse Apenas ha pasado una noche Pero lo que tengo que hacer Es claro, conciso Y bastante rápido Tengo que acercarme Y acabar con ese De una vez por todas Rápidamente Antes de que pueda Suponer un peligro más grande Así que Allá voy Con mi fusil Remington Prepárate Die Extra Slice Porque voy A acabar contigo Y de esto no te salva nadie ¿Dónde se ha metido Su parte Su parte carnívora Su parte Devoradora ¿Dónde diablos se ha metido? Las ovejas están vivas ¡Ah! 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 Vale, vale ¡Muere, maldita sea! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No! Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, parece ¡Ven aquí! ¡Parece que se quiere alimentar De las ovejas! ¡No hay que darle! ¿Ya? Vale, he acabado con él No voy a kilowattrición Ni la oportunidad ¿Vale? Menos mal Lo he hecho, lo he hecho Lo he logrado Vale, voy a guardar este huevo Que me servirá para comer No bastante, probablemente vuelva, así que hay que tener sumo cuidado. Voy a dedicarme a investigar este y todos los edificios de la zona antes de proseguir con mi camino. Los siguientes días me dediqué a investigar toda la zona con sumo cuidado y suma precaución, ya que escuchaba bastantes monstruos, como zombies y como otras cosas, justa en todos los edificios. Lo único que se me ocurrió fue ir liberándolos, ir peinando la zona e ir dejando todo bastante libre de monstruos para que mis días fueran mucho más llevaderos en esta zona. Bueno, momento de seguir adelante. La verdad es que he dormido bastante bien, bastantes días peinando toda la zona y sin encontrar nada nuevo. Al menos he podido liberarla un poco de zombies, de bichos y no he visto más creepypastas más allá de estos little nuggets a los que voy a intentar bajar de aquí para que mi bajada sea lo más segura posible. Es lo malo de dormir en azoteas que siempre suben a por ti. Venga, para abajo, para abajo y vamos todos fuera. Vale, guardaré el saco de dormir en su sitio y trataré de acabar con estos little nuggets para no gastar más munición a cuchillo. Así que allá voy. Y los little nuggets actúan de una forma muy rara. Parece como que huyen. No puedo ni golpearles. Parecen como inquietos. O sea, ni siquiera se están centrando en golpear. Me parece que hay algo que les asusta. Algo que les hace querer irse de la ciudad. Y a lo mejor me están pidiendo ayuda o algo. No sé, es un comportamiento bastante extraño. Me dedicaré a estudiarlo más adelante. Pero ahora tenemos que escapar de aquí. A ver si tengo una vía de escape rápido sin hacerme mucho daño. Parece bastante arriesgado, pero yo creo que puedo hacer ese water drop. Así que, un salto directo al agua. Y sigamos con nuestro camino. ¡Allá voy! Vale, bien. Adelante. Sigamos nuestro camino. Rápidamente. Tengo ganas, la verdad, de alejarme de este sitio. Eso del extra slayde, aunque le haya destrozado con mis disparos. No sé si habré acabado con él del todo. Además, escucho más monstruos por aquí. Y eso que la zona ha estado bien peinada. Pero los little nuggets siguen actuando de esta manera. Yo me dedicaré a estudiar su comportamiento más adelante con más cuidado. Train eater. Un tren capaz de devorar a gente. Se hace pasar por un medio de transporte convencional. Y pueden entrar cientos de personas dentro. Que él las devorará en solo un instante. Ahora mismo, su forma actual está totalmente revelada. Ya que en este apocalipsis, poco le queda que capturar. Igualmente, es un digno rival y un digno oponente. Y tendremos que dar nuestro 100% para acabar con él. Y para pasar por este túnel. Vale, muchísimo, muchísimo cuidado. Eso de ahí es un train eater. Una bestia bastante grande. Sin precedentes. No se me ocurre otra forma de pasar por este túnel que no sea acabando con él. Así que tengo que ser lo más rápido y breve posible. Coloco mi antorcha al lado para estar ciertamente iluminado. ¿Y train eater? Quiero pasar por ahí. ¿Me lo vas a permitir? No, no, no. Parece que no. Parece que no. Vale, 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 vale. Maldita sea. Vale, vale, vale. ¿A luchar? ¡No! ¿A cuchillo? No, no, no. Maldita sea. ¡Fuera, train eater! ¡Fuera! ¡No! Vale. Lo he alejado mucho. Lo he alejado mucho. ¡Fuera, train eater! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Lo suficientemente rápidamente para pasar. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me voy. ¡Me voy! ¡No! ¿Qué diablos? ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera, fuera! No, no, no. Tengo que buscar cobijo rápidamente, rápidamente. Tengo que buscar cobijo. Vamos. Aquí dentro, aquí dentro. ¡Ya! No. Dios. ¿Spawns de arañas? Vale, vale. Tengo que ser rápido. Tengo que ser rápido y yo ir de aquí. Vamos, vamos, vamos. A lo alto a la azotea. Tengo que buscar las azoteas. Aunque esto seguramente esté lleno de bichos. No, una araña. Vale, fuera, fuera, fuera. Vamos, rápido, rápido. No hay más bichos. A la azotea. A la azotea. Bien. Aquí puedo estar al menos seguro un par de noches. Los siguientes días estuve investigando toda esta zona repleta de edificios y lo que más me sorprendió fue la pasiva de los Lil Nuggets ante mi presencia y el hecho de que siguiera habiendo pollos y vacas, ovejas, animales que no habían sido eliminados bajo ningún concepto. Y eso la verdad es que se me hacía bastante extraño. Dentro de los edificios había bastantes monstruos a los que pude esquivar con facilidad sin ser visto y poder lutear rápidamente todo, pero estaba todo prácticamente abandonado. Todas las personas que habían residido una vez en esta ciudad se habían ido y lo habían dejado todo, huyendo buscando una nueva vida. La mejor noticia que saqué de estos días de exploración es que había un poco de agua estancada. Lo único malo es que no estaba buena y no era potable. Pero para salvar esa situación encontré un bonito río y bonito lago que seguramente me iba a salvar de esta increíble sed que estaba padeciendo estos días. Ay, en fin, la verdad es que es bastante tarde y está anocheciendo, pero es ahora cuando más energía me noto y cuando antes tengo que beber agua. Así que allá voy bajando rápidamente por las enredaderas, consumo cuidado, sigo sin entender muy bien el hecho de que los animales estén sobreviviendo a este apocalipsis. Es muy raro, pero bueno, yo avanzo hacia lo mío. Necesito beber agua y así va a ser. Al fin, un poco de agua potable, un poco de agua buena. ¡Ah, qué bien me va a venir esto! ¡Ah! Sienta genial. Por desgracia no tengo una cantimplona en la que llevarme este agua, así que tendré que avanzar. Voy a seguir nadando. Ben Drowned, el creepypasta más temible de las aguas, de los ríos y de los ahogamientos. Se dice que unos chicos que le hacían bullying le ahogaron mientras jugaba una partida de Zelda. Por eso tiene esta apariencia y por eso hay que tener sumo cuidado con él, ya que busca venganza no solo de los que le hicieron bullying, sino de cualquier ser humano que vea. ¡Ven Drowned! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Claro, no había pensado en que había creepypastas! ¡Posibles creepypastas en el agua! ¡He salido del agua directamente para matarme! ¡Ven Drowned, el creepypasta de...! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Fuera, fuera, fuera! No tengo ninguna posibilidad de enfrentarme a él en el agua. Vale, vale, tengo que ganar. Vale, vale, ganando posición. ¡Muere, maldito, muere! Buscaba la mejor manera de pillarme desprevenido. Pero tengo que tener sumo cuidado. Vale, 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 vale. No, 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 no sirve de nada. Tengo que irme este anocheciendo. En otras circunstancias trataría de acabar contigo, pero ahora plenamente anocheciendo tengo que buscar cobijo lo antes posible. ¡Maldita sea! Vale, un conejo. Ven aquí, conejo. Vamos, conejo. Necesito comida, necesito comida. ¡No huyas, no huyas, conejo! ¡No huyas, que voy a necesitar comida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, lo siento, no me quedaba otra. Ay, ni siquiera he podido salvar comida de él. ¡Maldita sea! Vale, 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 tengo que buscar un edificio rápido. Poner la antorcha aquí, vale, que esté iluminado. Este edificio... ¿Qué? ¡Un bandido! ¡Me está disparando! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Soy amigable! ¡Hermano! ¡Hermano, amigo! ¡No voy a atender a razones! Tengo que acabar con él. ¿Bandido? ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Por dónde entro? ¡Por aquí! ¡Me estoy desangrando! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Comijo! ¡Comijo! ¡Aquí debajo! ¿No hay bichos? ¡Hola! ¡No, no hay bichos! Vale. Me puedo quedar aquí. Tengo... ¡Tengo rápido! ¡La mochila! ¡El kit de primeros auxilios! ¡Rápido, rápido! Vale, vale. ¡El saco de dormir! ¡El saco de dormir! ¡Vale! ¡Tengo que curarme! Los próximos días me dediqué a descansar lo máximo posible. Gasté todo lo que tenía en el First Aid Kit y hasta tuve que medio operarme para sacar una bala que se me había clavado en la rodilla. Por suerte, poco a poco fui mejorando, aunque aún no me sentía plenamente bien, pero tenía que continuar mi aventura. Los hilos y las telas de araña también me vinieron muy bien para cerrar la herida, para coserla, y la verdad es que a pesar de que fueron unos días muy duros, me vinieron muy bien para descansar. No pude investigar prácticamente nada y los zombies estaban todo el rato tratando de llegar a mí. No obstante, pude hacer rápidamente una puerta improvisada para evitar que pasaran y poder descansar tranquilo. Llega el momento de salir de aquí, aunque no estoy en las mejores condiciones posibles. Bueno, en fin, hora de ponerse en marcha. Apenas me queda comida, tampoco me queda mucha munición, pero bueno, tengo que salir ya de aquí. Vale, vamos allá. Con cuidado. Escucho bastantes monstruos que se han ido acercando. ¡Muere zombie! ¡No, un minizombie! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Fuera, fuera, maldita sea! Vale, 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 rápido. ¡Vamos, fuera, fuera, recarga, recarga, rápido! ¡Me queda un poco de munición! ¡Muere! ¡Dios, estoy fatal! ¿Y aquí qué diablos? ¡Oh, Dios mío! Un rifle francotirador, un sniper. A ver, sin duda es un arma increíble, pero ahora no sé si es lo que mejor me viene. Hubiera preferido... ¡Dios! Vale, sin duda me va a venir muy bien para ciertos casos, sobre todo para mirar bien de lejos y para golpear enemigos lejanos, pero ahora hubiera preferido algo de comida o de material médico. En fin, lo único que me queda es seguir subiendo por aquí. ¡Rápida! ¡Dios, cadáveres! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¿Estos cadáveres? ¿Qué diablos son? Pero aquí ha habido gente y ha sido brutalmente asesinada. ¡Fuera! Pero estos esqueletos, estos zombies no han podido hacer esto. ¡Fuera! Ellos no han podido hacer esto. Ellos no han podido... No tienen el potencial suficiente para matar a personas de esta forma. Algo ha tenido que pasar. Carne de conejo, bien, bien, me viene genial, pero... Algo ha tenido que pasar aquí. Este cofre... ¡Dios, vale! Esta manzana va a ser increíble. Me va a venir genial. Carne puede... Vale, el hilo también me puede venir bien para coser en ciertos momentos. Y... Y vale, la piel de conejo y la carne la guardaré. Pero ¿qué diablos le ha hecho esto a esta gente? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hay aquí? ¿Qué? ¿Qué son estos? ¡No! ¿Qué son estos bichos? ¿Qué son estos bichos? ¡Murid! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Qué diablos! ¡No me quedan ni fuerzas! ¡Ni nada! ¡No puedo golpearles prácticamente nada! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Y cada vez me queda menos munición! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy perdido aquí! ¡Ya! ¡Veo muy difícil salir de esta! ¡Lo veo muy complicado! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién les dispara? ¿Qué diablos? ¿Qué ha sido todo? ¿Qué? ¡Me... ¡Me dispara aquí! ¿Qué tal, compañero? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Qué haces aquí? Estoy vivo. Pues sobrevivir. ¡Vení para aquí! Estoy de verdad súper contento de verte, pero... No he acabado de recuperarme. Me crucé con un bandido. Me disparó y... Y no estoy bien del todo. ¿Tienes algo de material médico, de comida, algo? Entiendo. Tranquilo. Yo tengo comida. Y también cosas médicas. Abajo monté una especie de pequeño asentamiento. Acércate conmigo. Vamos ahí. Necesitaré tu ayuda, ¿vale? Vamos rápido. ¡Cuidado! Sí, sí, tranquilo. Hay zombies, esqueletos. Aquí no hay mucho cremipasta. ¿Y esos monstruos sabías lo que eran? Parecían como... No tengo ni idea. Como de lamps. Pero como más grandes y de un color diferente. No lo sé. Son mucho más fuertes. Esta ciudad es mucho peor que la otra. Sí, sí. Ya me estoy dando cuenta. Los cremipastas están evolucionando. Y eso no nos hace ningún bien. Vale. Aquí un mini para aquí. No, eso no me gusta. Si tienes tú un saco de dormir, podemos quedarnos aquí y descansar hasta que yo me ponga bien. La verdad es que me llevó más tiempo del que pensaba recuperarme y que mini para aquí hubiera aparecido. Fue una alegría. Realmente lo dejé abandonado. Es algo que él me pidió, pero no puedo sacarme de la cabeza que lo dejé abandonado con esos Siren Heads. Me contó que pudo golpearles, no acabar con ellos, pero sí hacerles mucho daño. Y que durante este tiempo ha estado estudiando a esas criaturas que son los Siren Heads. Entre los dos también teorizamos mucho sobre qué eran esos bichos de la azotea. Y por qué los Lil Nuggets estaban tan pasivos. Y llegamos a la conclusión de que hay algo en esta ciudad. Un monstruo. Un creepypasta por encima de todos. Que los tiene amedrentados, que no atiende a razones, que ni se lía con ellos ni nada. Que acaba totalmente con todos aquellos que se cruzan en su camino. Y por suerte, pasados unos días con todo el material médico y la comida que mini para aquí había recuperado. Pudimos salir adelante con nuestra aventura y volver a sobrevivir juntos como en los viejos tiempos. Minipalaki, sin duda este es el día en el que podemos partir. Me encuentro bastante bien. Todo gracias a ti y a tus técnicas curativas. A todo este material que traíste. La verdad es que me siento mejor. Ahora sí que es cierto que no nos queda prácticamente nada para curarnos en caso de emergencia. Pero bueno, sin duda estoy prácticamente recuperado al 100%. Has tenido mucha suerte, amigo. Mucha suerte. Te lo voy a estar totalmente agradecido toda mi vida. En fin, aún queda un poco para que se cocine todo ese conejo que cazaste. Así que, ¿qué te parece si vamos a echar un ojo a la azotea? Ahora que tengo ese sniper del que te hablé. Y vemos si hay algún monstruo cerca del que poder preocuparnos. Si vemos si hay, no sé, cualquier cosa en alguna otra azotea en la ciudad. Es, me parece, lo más inteligente para ver nuestro próximo movimiento. Muy buena idea. Vale, pues estando aquí arriba, voy a echar un ojo. Para las azoteas no veo gran cosa. Además de que el sol golpea bastante fuerte. Por ahí hay una selva. No sé si podríamos escapar por esa selva. Por ahí hay más edificios y no veo gran cosa. Y justo ahí... ¡Minipalaki! Dime. Un helicóptero estrellado en la azotea justamente a nuestras 12 en punto. Vale, vale, vale. Un helicóptero estrellado ahí. Escúchame, puede tener muchísimos materiales. Puede tener gasolina, motores, cosas potentes. Incluso cosas para hacer funcionar. A ver, ese helicóptero no creo que esté operativo. Pero incluso podríamos buscar otro helicóptero, usar esas piezas y que funcione. Porque esta ciudad con lo grande que es, no me creo que no tenga más helicópteros. ¿Cómo es el helicóptero? ¿Es militar o es un helicóptero? Sí, parece un helicóptero militar. Grande. Parece equipado, bastante bien equipado. Incluso podríamos extraer armamento de este helicóptero. Yo creo que podríamos conseguir grandes cosas de él. Así que sin duda creo que nuestro próximo movimiento debería ser hacia ese helicóptero. Yo también lo pienso. Vale, pues Minipalaki. Vamos directamente para allá. Vamos a coger toda la carne que hemos dejado cocinándose. Y vamos directamente a donde es helicóptero. Hay que tener mucho cuidado, amigo. Ya tengo la carne, Minipalaki. No ha llegado a cocinarse toda, por desgracia. Pero bueno, mitad cocinada, mitad sin cocinar. Con esto seguramente podamos aguantar unos días. También tengo una manzana dorada que encontré. Que seguramente nos ayude si pasamos un aprieto. Así que llega el momento de ir adelante, Minipalaki. ¿Listo? Eso. Estoy listo. Vale. Esa manzana nos puede salvar la vida. Sí, justamente aquí es donde estaba el bandido, aquel. Espero no encontrarme con más. Intenté dialogar con él, pero no todos atienden a razones con... ¡Oh, Minipalaki! Blood Cartoon Cat. Un Cartoon Cat que ha mutado. Probablemente sea el mismo que vimos en aquella ciudad que nos ha estado siguiendo hasta este punto. Sus ojos ahora están rojos, llenos de ira, llenos de rabia e inyectados en sangre, queriendo acabar el trabajo que empezó en la otra ciudad. Sin duda, el rival más complicado que vamos a ver aquí. Minipalaki, ese es Cartoon Cat. Es el de la otra vez, pero si te fijas sus ojos... Lo veo diferente, ¿eh? Está totalmente inyectado en sangre, Minipalaki. Va a ser muy complicado. A ver, es el momento de probar el sniper. Cartoon Cat. ¡Chau! Dios, vale, vale. Bien, bien, bien. Buen tiro. ¡Chau! Vamos. A ver si apunto a la cabeza. ¡Chau! Bien, 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 bien. Funciona. Justo en la cabeza. ¡Chau! Dios, Minipalaki. Cuatro disparos del sniper más poderoso que jamás he visto. Y sigue en pie. Tenemos... Tenemos que... Tenemos que actuar. Vale. Sigue golpeando, sigue golpeando. Vamos, 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 vamos. Ven aquí, Cartoon Cat. ¡Chau! ¡Chau! Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, allá voy. ¡Chau! 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 Ven aquí. ¡Chau! Vale, vale, buenos golpes, buenos golpes. ¡Vamos, muere! Minipalaki, es demasiado fuerte. Tenemos que intentar sacarlo de la carretera. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡No dejas de disparar! ¡No dejas de disparar! ¡Ahí, ahí lo tenemos! ¡Sí! Bien, 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 bien. ¡Hecho! Vale. Perfecto. Vale, rápido. Avancemos. Rápido, 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 rápido. Tenemos que ir justamente... El helicóptero está ahí. Minipalaki, justo en el helicóptero. Mira. ¿Qué? Megacorn, uno de la familia de los Siren Head. Se habla de que es una mutación con dos cuernos, con dos sirenas gigantes y totalmente impasables en lo alto de su cabeza. Sin duda, el Creepypasta más fuerte junto a Cartoon Cat está custodiando el helicóptero. Así que trataremos de hacer una buena estrategia para acabar con él. Vale, Minipalaki, rápido. Tenemos que buscar cobijo. Aquí mismo. Rápido, para adentro, para adentro. Vale, aseguremos la zona, aseguremos este edificio. Peinémoslo bien, peinémoslo tranquilamente. Mira, hay un cofre, diamantes y una espada de oro. Ni siquiera van a servir. Lo que voy a hacer va a ser dejar los cargadores vacíos que ya no puedan servir más. Y ya está. Vale, Minipalaki, vamos a asegurar esta zona, asegurar este edificio y a quedarnos aquí. Los siguientes días seguimos investigando la zona y pensando si realmente Megahorn era el monstruo más grande de esta ciudad y el que mantenía tan a raya a todos esos Lil Nuggets que estaban tan pasivos ante nosotros. No obstante, en todos estos días de exploración hubo uno, el último, que nos sorprendió, ya que nos encontramos con algo muy peculiar dentro de ese edificio. Ay, bueno, mire, para aquí. Camas recogidas. Listo para seguir con nuestro camino. Bueno, nos queda solamente un edificio que explorar y ya podemos intentar buscar la técnica para acabar con el Megahorn. Estoy listo. Vale, pues vamos allá. A ver, quizá, mira, por aquí hay unas enredaderas por las que podemos bajar, aunque es una caída un poco tediosa, pero bueno, me arriesgaré. Un poco dolorosa, sin duda, pero bueno, está bien, vale. Estos edificios están mirados. Vamos a probar en este... ¡Mini, para aquí! Vale, ¿qué pasa? Smile Room. La sala maldita. Se dice que era una puerta normal, que de repente mutó en una sala llena de dientes. Hay una forma de esquivar sus ataques y es mediante unas preguntas que hay que responder. No obstante, en pleno apocalipsis no creo que esté para hacer preguntas, así que nos tocará actuar. Vale, 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 ya lo veo. Vale, vale, vale. Uf, justo me está entrando hambre. Vale, vale. Vení para aquí, Smile Room. No creo que atienda razones ahora mismo, así que tenemos que buscar la manera de acabar con él. Apártate. ¡Ya! ¿Vale? ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Ya! Vale, no ha servido. Y voy a guardar más balas para el resto de bichos, así que muere, Smile Room. Vale, vale. ¿Ya ha caído? Vale, menos mal. Tenemos un armamento bastante poderoso, ¿eh? Mi Smile Room ha volvido con nosotros. Estamos barriéndolos bastante rápido. Vale. Investigamos este edificio. Mucho cuidado. Puede haber zombies en su interior. ¿Qué, qué, qué? Vale, yo miro el de arriba. Ahí va. Vale. Sí, yo voy a seguir subiendo directamente a la azotea. Por aquí parece que tampoco... Vale, aquí hay un cofre mini. ¿Para qué? A ver qué hay... ¡Dios! ¿Qué hay? ¿Qué has encontrado? Mini Paraki. Sin duda, el armamento pesado que necesitábamos para acabar con Megahorn y con cualquiera que venga. Te presento el lanzacohetes. ¡Dios! Dios, vale. Voy a cargarle un cohete. Vale. Escúchame. Es un armamento increíble, sin duda. Es muy pesado. Pero no podemos usarlo contra el Megahorn porque al lado está el helicóptero y necesitamos las piezas de ese helicóptero. Claro, obviamente. Vale, pues Mini Paraki, te lo confío a ti. Yo llevaré el sniper y tú lleva el lanzacohetes. Toma todos los misiles que había dentro. Agénciatelos todos. Madre mía. Esta zona de la ciudad directamente ni la vamos a explorar y nos vamos directamente a por el Megahorn del edificio del helicóptero. Vale, Mini Paraki. Vamos, 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 vamos. Justamente ahí está el Megahorn. A ver, si buscamos la manera, si encontramos la manera de aislarlo de ahí, tal vez podamos, no sé, a ver... A ver, lo puedes girar de allí. Vale, buen golpe. A ver, desde aquí puedo golpearle con el sniper, pero tampoco es plan de gastar todas las balas que tenemos. Entonces, no sé, lo suyo sería darle con el lanzacohetes, pero claro, pondríamos en peligro todo el armamento y todo lo que pueda tener ese helicóptero. Yo creo que podríamos tirarlo de la azotea. Vale, vale, vale. Es cierto, no es mala idea. Vale, pero yo tampoco tengo mucha munición, ¿eh? Subamos por aquí. Y, vale. Mini Paraki, ahí está. A mí me queda aún, pero... Justo frente a nosotros. Tenemos que entrar a ese edificio y tratar de lograr todo el armamento que pueda tener el helicóptero. Vamos allá. Vamos. No, Mini Paraki. Ah, he caído. Vale, vale, vale. Alguien te sea. Vale, vale. Por suerte hay escaleras aquí. Pensaba que no habría forma de subir. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. A ver, Mini Paraki. Es un monstruo bastante grande, bastante poderoso y su sonido podría reventarnos los tímpanos. También me está entrando algo de hambre. Pero, sé, hay que tener mucho cuidado. Pero, vale. Mini Paraki. Aquí está. Espera. Por aquí es donde el helicóptero había caído. Vale. Mini Paraki. Hagamos una cosa. Vale. Dime. Dale un misilazo. Por esa zona, justamente por aquí. Dale un misilazo. Y yo voy a intentar... No, no, vale, vale. Al revés, al revés. Mini Paraki. No, no. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Sale ahí! Dios, Dios, go. Dale. Venena, eh. Dame a mí el lanzacohetes. Dámelo a mí. Vale, toma. Solamente necesito... Sí, vale. Dame solamente uno. Con esto es suficiente. Le voy a dar un lanzacohetes. ¿Vale, Mini Paraki? Vale. Y tú intenta desvalijar el helicóptero. Saca todo lo que puedas de ahí dentro. ¿Listo? Estoy listo. Vale, a la de tres. Una, dos. Vale, ve allá, ve allá. Capta su atención. Vale, 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 vale. Cuidado. No, no, no. Ven aquí. Ven por debajo. Ven aquí. ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Chop! ¡Vale! Este capítulo ha funcionado. Desvalijalo. Voy a desvalijarlo. Desvalijalo por debajo. Vení por aquí, por debajo. Vale, aléjate. Por debajo, por debajo. ¡Horn! ¡Chop! ¡Vale! ¡Dios! ¿Lo has logrado, lo has logrado? ¿Qué has sacado, qué has sacado? Ya está, ya está. ¿Lo tienes? Vale, 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 vale. Sí, he sacado varias cosas. ¡Vamos! Bien, bien, lo he tirado. Aunque me ha envenenado, ¿eh? Es peligroso. Vale, creo que es el momento del avanzadero. ¿Qué has logrado? ¿Qué has logrado, Mini Palaki? ¿Qué has logrado conseguir? Vale, tengo varias cosas. Tengo varias cosas. Vale, vale, ya las investigaremos más adelante. El Megahort va a volver. Va a volver y eso es 100% seguro. Vale, vámonos, vámonos. Ahí, zombies. Cuidado. Vale, vamos, 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 vamos. Tenemos que irnos de aquí. ¿Cómo vas de munición? Vale, toma, Mini Palaki. Lanzacohetes. Voy un poco justo, pero algo aguantaré. Vale, saltemos. No nos queda otra, ¿eh? Dios. Vale, voy a recargar de las pacohetes. Vale, mira, Mini Palaki, justamente aquí. Saltamos aquí. Vale, despejemos esta zona. Despejemos este edificio. Quizá tenga... Mira, también tiene una parte de abajo. Uf, no veo prácticamente nada. Y he perdido la antrocha. No sé dónde está Mini Palaki. Necesito tu ayuda aquí abajo. Vale, vale. Parece oscuro, pero si lo iluminamos, podremos quedarnos aquí un par de noches y descansar lo suficiente. Nos tomamos unos días en este sótano para descansar un poco, ya que yo había recibido ataques y él también de Megahorn, que nos habían dejado un poco tocados, pero nada en comparación con la herida que tuve anteriormente. Aprovechamos para cocinar toda la carne que nos quedaba y están nuestras reservas prácticamente a cero, pero al menos estamos bastante descansados y bastante llenos. Y Mini Palaki me enseñó todo lo que consiguió porque había materiales increíbles. Logró sacar las hélices, logró sacar los asientos y hasta un motor. O sea, que si encontramos un helicóptero, podemos hacerlo funcionar sin ningún tipo de problema y esa podría ser nuestra principal vía de escape. Bueno, Mini Palaki, hora de levantarse, hora de salir ahí. A ver, yo os ayudo. Estoy lleno de energía. Yo también, a ver, estoy bastante bien. Me está entrando un poco de hambre porque llevamos ya un par de días con bajos de reservas de comida, así que antes de seguir cualquier tipo de viaje o de buscar el helicóptero, creo que deberíamos hacer alguna parada para encontrar algo de comida. Claro, y agua también, que a mí me escasea ya el agua. Vale, cierto, pues vamos para allá. Mini Palaki, no tenemos mucho que perder. Además, yo de munición voy un poco escaso. Vamos a salir justamente para la noche. Pues espera, que voy a coger una antorcha para ir bien prevenido. Vale, vale, ya estoy listo. Así que podemos salir justamente por aquí. A ver, echemos un ojo. El edificio de Megahorn, no recuerdo muy bien cuál era, pero vamos a tratar de rodear por aquí y encontrar comida lo más rápido posible. Cuidado porque ya sabes los peligros que pueden tener la noche. Sí, la noche es muy peligrosa. Vale, a ver, el conejo. Vale, a ver, quieto. Venga. Mimi, ¿ha dejado comida? No deja comida, vale. Maldita sea, tenemos que cazar todo lo que podamos, pero también sin hacer mucho ruido. Pero claro, con un cuchillo es mucho más difícil cazarles. Vale, este que ha quedado en el agua. Vale, bien, comida. Bien, bien, bien. Cuidado, no te acerques mucho al agua. Hay un creepypasta ahí que no te gustaría conocer, la verdad. Vale, vamos por aquí. Quizá por aquí, por ahí no se puede subir. Tal vez tengamos que rodear un poco, ¿eh? A ver, busca todos los conejos que puedas. Vale, he matado a otro, pero nada, no me ha dejado comida. Vale, voy a intentar trepar por aquí. Tengo que comer, ¿eh? Vale, yo miro por esta zona. Vale, mira, Minipalaki, por aquí hay unas enredaderas y se puede trepar por el edificio. Vale, voy. Si subes conmigo, llegamos justamente aquí. Vale, 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 voy a romper los cristales. Es un poco peligroso, pero bueno, sube por esta enredadera, Minipalaki. Vale, me ha dejado comida. Vale, sube por aquí, Minipalaki. Creeper, fuera. Un esqueleto. Estás en el edificio grande, ¿no? No era un esqueleto. Sí, en este, Minipalaki. Aquí arriba, en lo alto, sube. A ver, ahí. Voy a plantar ahí la antorcha. Vale, y podemos asegurar este piso, ¿eh? Podemos ir limpiando piso a piso tranquilamente y ver si encontramos más comida por aquí, ¿eh? Ya estoy llegando. Vale, pues miro, vamos a hacer eso. Vamos a dedicar esta noche a limpiar este piso, a buscar la posible comida que haya. Y cuando estemos suficiente llenos de comida, saldremos. Los siguientes días nos dedicamos a buscar comida por el edificio y a limpiarlo, ya que estaba bastante lleno de muchos bichos que podían ser potencialmente peligrosos. Obviamente, fuimos limpiando todas y cada una de las zonas hasta acabar con ellos con sumo cuidado, ya que había monstruos con los que no podíamos enfrentarnos de momento. La búsqueda no fue del todo fructífera hasta que nos dio por subir a la azotea y acabamos encontrando... Minipalaki, mira. Wow, increíble huerto. Todo un huerto aquí arriba. Dios, mira. Increíble, ¿eh? Hostia, debía ser de este pobre hombre que... Dios, las flores están marchitas, las plantas también, está casi todo destrozado. Minipalaki, tenemos que aprovechar este huerto. Con lo mal que vamos de comida, esto es una bendición caída del cielo. Incluso este agua seguramente también sea potable. Claro, tenemos mucha suerte a cogerlo todo. Vamos a llevarnos todas y cada una de las zanahorias. Incluso podríamos establecernos un par de días aquí para conseguir la máxima cantidad de comida posible, ¿no crees? Claro, yo también lo creo. Con todas estas zanahorias podemos replantarlas, conseguir comida suficiente para un viaje, dos, tres, cuatro, cinco, los que haga falta. Esperar unos cuantos días a que crezcan y entonces ya podríamos partir 100% seguros de que no nos va a faltar comida ni agua. Claro, o sea... Vale, pues vamos a dejarlo todo aquí plantado. Con todo el respeto del mundo, señor, le robaremos la silla. La pondremos por aquí para vigilar el huerto, ¿vale? Echaremos aquí unos días cultivando Minipalaki y veremos el mejor momento para escapar. Durante los siguientes días nos fuimos turnando a turnos de descanso y de recogida de las zanahorias y conseguimos grandes avances. Ahí Minipalaki estaba trabajando totalmente, conseguir el máximo número de zanahorias posibles y cuando tuvimos las suficientes nos dispusimos a salir directamente. Por supuesto también había un refrigerador portátil que nos vino que ni pintado ya que aún tenía unas cuantas bebidas frías que nos daban bastante energía. Hicimos todo el huerto, nos llenamos full de zanahorias y llegó el momento de escapar de esta ciudad. Vale, Minipalaki, momento de irse, coge la nevera portátil con las bebidas, nos vendrán bastante bien, vamos a tratar de seguir la carretera para ver si encontramos un edificio alto de esos que tengan azotea para aterrizar los helicópteros y ahí buscaremos nuestra vía de escape. Muy bien. Vamos allá, adiós señor, muchas gracias por tu huerto, por tu agua y por todo, nos ha servido mucho. Yo tengo ya toda la mochila llena de zanahorias, el inventario también, así que con esto aguantaremos bastante, bastante, bastante tiempo. Vale, yo he cogido agua. Perfecto, pues Minipalaki, vamos para allá, tenemos que ir directamente a la ca... ¡Dios, Minipalaki! ¿Y esto qué hace aquí? Mira, hay un quad, pero escúchame, está en perfecto estado, está, o sea... Sí, sí, no está corrosido ni nada. O sea, el otro coche le tuvimos que poner un inductor, un resistor, le tuvimos que cambiar las ruedas y este... Está en pleno funcionamiento. Sí, Minipalaki. Vale, pues... Adelante, Minipalaki, sube, tenemos una carretera que pillar. ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, por este lado, Minipalaki! ¡Ahí, vale! ¡Uf, hasta por el agua, eh! Es totalmente todoterreno. Vamos allá, vale. Por esta zona donde las vías del tren antes funcionaban. Vale, mira. Incluso podemos tomar esta pequeña escalerita. Un poco raro hacer esto con un quad, pero bueno. Vale, vamos. Sí, pero bueno, se te da bien, eh. Sí, la verdad es que siempre me ha gustado conducir quad. Sí, ahí está la carretera. Está justo anocheciendo, así que vamos allá, Minipalaki. Nos reenganchamos a la carretera. ¡Lo tenemos! En 3, 2, 1, estamos en la carretera, Minipalaki. Así, perfecto. ¡No, Minipalaki! Vale. Ahí está Cartoon Cat, Minipalaki. Escúchame. Vale. Voy a pasar por delante del... Prepara el lanzacohetes. Vale, lo tengo listo. En cuanto pase por delante, tú te giras y le disparas, ¿vale? ¿Listo? Allá vamos, Cartoon Cat. No me vas a pillar, no me vas a pillar. Vale, le voy por la izquierda, voy por la izquierda. ¡Ahora, Minipalaki! Vale, buen golpe, buen golpe. ¡No! ¡Oh, no! ¡Nos hemos salido de la carretera! ¡No pasa nada! ¡El Quad puede ir por el agua! Vale, 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 vale. Vale, Minipalaki. ¡Ah, maldita sea! Tenemos que buscar la manera de subir, ¿eh? ¡Ah! El Quad se va a quedar aquí encallado, ¿eh? Vale, Minipalaki, tenemos que subir por aquí. El Quad no da más de sí, ¿eh? Adelante. Subamos por aquí. ¡Ay! Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Tenemos que buscar rápido un sitio en el que refugiarnos. Vale, que no cunda el pánico. Y intentar saltar no se puede, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf, estamos ahora perdidos aquí en el bosque. Vale, aguantemos, aguantemos. Tiene que haber por aquí una subida. ¡Ah! Si encontramos la manera, hay que rodear, hay que rodear todo lo que podamos. Vale, vale, vale. Mira, por estos árboles, Minipalaki. Por aquí podemos hacer un partido improvisado. Vamos, 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 vamos. Vale, bien, bien, estamos dentro, estamos dentro. Hemos tenido que dejar el Quad. Ya, pero estamos dentro. Vale, rápido, Minipalaki. Antes de que empiecen a aparecer bichos, tenemos que buscar cobijo. Aunque sea aquí. Podemos pasar la noche aquí justamente. Vale. Vale, aseguremos la zona. Este edificio parece totalmente vacío. Vamos al piso de abajo, que es el más seguro a priori. Yo voy a iluminar esto. Bajo, abajo. Vale, estoy en la planta baja. Iluminemos esto, hagámoslo seguro y descansemos esta noche. En los próximos días nos dedicamos a desencayar el Quad, ya que nos iba a ser totalmente necesario. Y con la ayuda de Minipalaki, finalmente estuvimos tan cerca y finalmente lo logramos. Sacamos el Quad de ahí y lo dejamos total y completamente listo para volver a salir a la carretera. Vale, Minipalaki, tras desencayar el Quad, finalmente nos lo podemos llevar. Recojo el saco. Llega el momento. ¡Ay! Vámonos. De largarnos de aquí. A ver, cuidado que esto estaba roto. Vamos allá. Tenemos que coger el Quad y, bueno, ya sabes, buscar el edificio más alto al que podamos aspirar. Y de esa forma podremos encontrar un helicóptero y escapar de una vez por todas de esta dichosa ciudad que tantos problemas nos está dando. Sí, yo ya estoy más que harto de estar aquí. Vale, por aquí. Vamos, justamente por aquí, por donde desencayamos el Quad. Ahí. Vale. Perfecto. Y ahí lo tenemos, total y completamente listo. El Cartoon Cat finalmente ni cayó después de un misilazo. Para que veamos el poder que tiene, es muy posible Minipalaki que nos siga aún durante más tiempo, pero tenemos que saber luchar contra eso. Hay que salir de aquí. Vale, pues vamos allá. Al Quad aún le queda gasolina. No creo que sea suficiente para escapar de esta gran ciudad, pero al menos irá suficiente para buscar otro helicóptero. Así que, esta vez no caeré en el viejo truco. Esta vez no caeré en esos boquetes. Llega el momento. Uf. Cuidado, eh. Hay que esquivar mucho. Llega el momento de buscar un helicóptero. ¡Mine por aquí! ¡Mine, no, no! Piggy. Un creepypasta traído directamente desde Roblox. Desde ese juego donde parecía que nada creepy podía pasar, pues todo el mundo se equivocaba. Una cerda que mutó debido a un virus. La gran Peppa Pig, reconocida por todos, ahora es uno de los monstruos más peligrosos. Trataremos de enfrentarlo con todo nuestro armamento pesado para acabar con ella lo antes posible. Vale, Mine y Palaki, esa es Piggy. ¿Qué diablos hacemos con ella? Es muy poderosa, eh. Vale, vale. Quieto, ahí. Vale. Lo primero es aparcar esto. Es bastante poderosa, eh. No se me ocurre otra más que recurrir con nuestras armas más fuertes. Recarga el lanzamisiles. Vamos a acabar con ella. Seguro nos quedan cuatro balas, eh. Es nuestro momento, Mine y Palaki. ¡Acabemos con ella! ¡Vamos! Vale. Vale. Te quedan aún tres misiles, ¿no? Sí, me quedan tres. Vale, vale. Vale, guárdalos, guárdalos tres por si acaso. Cambiamos de arma. Vale. Vamos allá, Mine y Palaki, vamos allá. Sago la escopeta. Vamos, 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 vamos. Es nuestra, nuestra Mine y Palaki. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Aléjate, aléjate! Bien hecho, bien, 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 bien. Bien, bien, Mine y Palaki. Vale, tranquilo. Piggy no era gran rival. Vale, vale. Rápido, cojamos el Quad y marchémonos. Espera, espera. Vamos, tranquilo, tranquilo, Mine y Palaki. No hay tiempo ahora para dolerse. Vamos, vamos. Vamos al Quad y vamos. Me ha destrozado, ¿eh? Sí, la verdad es que Piggy es bastante dura, pero sin problema. Avancemos tranquilamente. Sí, sí, ya está. Mira, Mine y Palaki, unas cuantas vacas. Incluso nos podría venir bien a acabar con ellas para tener carne, porque sí que es cierto que las zanahorias son buenas, pero unas vacas no nos vendrían mal para comer carne. Vale, vale. Necesitamos carne. Agar con ellas. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahí usa el cuchillo, Mine y Palaki. No gastas munición. Vale, hecho. No tengo cuchillo. Tengo la carne, todo listo. Vale, pues Mine y Palaki, con estas vacas fuera del camino, no nos queda más que continuar. Vale, vamos, sube al Quad, Mine y Palaki. Vámonos de aquí. Venga, vámonos. Ahí, Mine y Palaki. Dime. No arranca, ¿qué le pasa? ¿No arranca? Está como, se mueve, pero ligeramente, solamente puedo quitar el punto muerto. Espera, voy a ver si están atoradas las ruedas. No funciona, Mine y Palaki, ¿qué les pasa? No veo. Maldita sea. No vamos a poder escapar con el Quad. Demasiada suerte hemos tenido encontrando uno en tan buenas condiciones. No sé lo que le ha pasado, ¿eh? No veo nada, es que está araño. Pero, Mine y Palaki, mira justamente donde nos ha dejado el Quad. Creo que ese edificio es el idóneo para que haya un helicóptero, ¿eh? Uno tan alto, uno tan grande. No veo uno tan grande en kilómetros a la redonda. Tenemos que investigarlo. Vale, vale. Vale, Mine y Palaki, vamos a hacer una cosa. Eh, la verdad es que, puf, llevamos un buen trote. Piggy ha sido complicada. Y es cierto que te ha golpeado. Así que, ¿qué te parece si montamos un pequeño campamento? Aquí, para asegurarnos, vigilando todo. Trae las antorchas, montamos un pequeño campamento aquí. Mira, justo por aquí, aunque por ahí ha muerto Piggy. Montamos un pequeño campamento aquí. Descansa, yo te cubriré al menos un par de noches. Y entonces, actuaremos. Los siguientes días, Mine y Palaki estuvo descansando mientras yo hacía guardia. La verdad es que Piggy le había dejado un poco tocado. Pero nada que nos hiciera mucho daño. Ni que nos impidiera continuar nuestro viaje con normalidad. Venga, Mine y Palaki arriba. Llega el momento de seguir con nuestro viaje. El Quad no funciona, pero tenemos que seguir. ¿Listo? Estoy listo. Vamos, venga, venga, venga. Vamos rápido, ¿eh? Sin duda, yo creo que en ese edificio tiene que estar lo que tanto estamos buscando. Tiene que estar... Si además he visto algo, ¿eh? Tiene que estar ahí el helicóptero. Así que... Sí, seguro que está ahí. Vamos por allá, ¿vale? Por aquí rodeamos, buscamos. Mira, mira, por aquí tenemos carretera directa. Conexión seguramente para entrar al edificio. Ahí. Un poco de parkour. Tampoco es tan difícil. Vamos, Mine y Palaki. ¿Puedes hacerlo? Ya está. Vamos ahí, un salto. Bien hecho, Mine y Palaki. Bien, bien, bien. Mira, una oveja. Que nos puede dar algo de comida. Y lana incluso. La dejaré por ahí guardada. Y podemos avanzar directamente. Para ahí nos puede venir bien. Nos puede dar cosas que... Ahí, perfecto. Bien, perfecto. Gana, la guardo. Vale, uf, cuidado este camino. Está... Rompelo y ya está. Uf, y ahora así para poder pasar. ¿Listo? Vale, viene para aquí. Vamos. ¡No! Cartoon Girl. Uno de los creepypastas más enigmáticos. Una pobre niña de la que todos se reían y que acabó desembocando en una asesina con máscara de oso amarillo. No es de las más fuertes, pero sí de las más sanguinarias. Tenemos que tener un sumo cuidado si no queremos que ese hacha nos haga más de un problema. ¡Mini para aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mini para aquí! ¡Ah, es Cartoon Girl. Es muy sangrienta. Ten mucho cuidado. Es muy poderosa, eh. ¡No, mini para aquí! ¡Dios! ¡Cuidado con su hacha! ¡Cuidado con su hacha! ¡Oh! ¡Muere! ¡No! ¡Sin balas, sin balas! ¡Muere! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Mini para aquí! ¿Qué te pasa? ¡Te he dado, Dios mío! ¡Te he dado, te he dado! ¡Vale, vale! ¡Ven, mini para aquí! ¡Levántate! ¡Intenta levantarte! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, vamos! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Me he dado en la espalda, eh! ¡Oh, maldita sea! ¡Vale, fuera, fuera, fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Baja por las escaleras todo lo que puedas! ¡Vale! ¡No, espera, sube! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, amigo! ¡Vamos! ¡Mejor sube! ¡Vale, esto parece seguro! ¡Parece seguro! ¡No hay nada! ¡Cubrirá y peinaré la zona! ¡Vale, mini para aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Al drástico, tranquilo, tranquilo! ¡Vale, por aquí! ¡Me he dado en la espalda, eh! ¡Vale, mira! ¡Por aquí, mini para aquí! ¡Espérate! ¡Voy a iluminar! ¡Justamente por aquí! ¡Ale, acércate! ¡Vamos a quedarnos! ¡Vale, vale! ¡Eh, por aquí! ¡Vale, es que están todos los edificios conectados! ¡Esto es muy grande! ¡Esto es peligroso, eh! ¿Podemos, si no, quedarnos aquí, eh? ¡Vale, vale! ¡Acércate aquí! ¡Bien! ¡Deja esto lleno de anturchas! ¡Quédate aquí, vale, mini para aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quédate aquí, vale! ¡Toma! ¡Nos vamos a quedar ahí, ¿vale? ¡Ponte tú mismo en mi saco! ¡Túmate ahí, vale! ¡Voy a cuidar de ti, mini para aquí! ¡Vas a ponerte bien, te lo prometo! Costaron unos cuantos días hacer que Mini para aquí se recuperara, ya que el golpe que había recibido con el hachazo de Cartoon Girl era bastante profundo y no teníamos la medicina suficiente para curarle en ese instante. No obstante, en uno de esos tantos días en los que Mini para aquí descansaba, encontré, por supuesto, el helicóptero, al cual le faltaban todos los materiales que podíamos recoger anteriormente, pero obviamente había un gran problema, un gran impedimento. El monstruo del que todos huían. Demon Siren Head, una de las mutaciones más poderosas de esta criatura. Tiene pinta de que siguió a Mini para aquí desde que logró escapar de la ciudad. Ahora ha mutado, se dice que obtuvo esta forma tan demoníaca debido a que realizó rituales satánicos, cosas bastante turbias y bastante peligrosas. Sin duda, este es nuestro enemigo final. Vamos muy apurados de munición, Mini para aquí está muy herido, pero tenemos que darlo todo si queremos ese helicóptero. Venga, Mini para aquí, hora de levantarse, tío. Tenemos que irnos ya. He encontrado el helicóptero, ya lo sabes. Tenemos que ir ahí, donde en la zona del helicóptero y el Demon Siren Head. Sé que estamos mal, sé que estamos bastante mal, pero tenemos que hacerlo. Pero tú estás muy cansado, o sea, no has dormido nada, no has descansado nada. Mini para aquí, da igual, tú tienes aún una herida de hachazo y tenemos que escapar de Mini para aquí. No podemos aguantar más tiempo en esta ciudad, necesitamos ese helicóptero y buscar ayuda inmediatamente. Está bien. Vale, pues ¿estás listo, Mini para aquí? No, pero bueno. Salgamos por aquí, vale, a ver. Uf, rodeando, tal vez... Ahí, vale. Mini para aquí, tenemos que encontrar la manera, la forma de subir a ese edificio. Tal vez, mira, por aquí. Vamos allá, ¿eh? Yo no me quedan... Todos mis cargadores están vacíos, maldita sea. Tengo aquí las 23 balas estas, pero no sé muy bien. Vale, dentro las balas y dentro el cargador con 23 balas. ¿No has encontrado más munición? No, para nada, esto es lo máximo que tengo. Mira, por aquí, Mini para aquí, este es el edificio, ¿eh? Allá arriba está Demons Airen Head, escúchame. Yo estoy cansado, tú estás herido. ¿Tienes el lanzacohetes? Sí, lo tengo. Pues adelante, Mini para aquí, tenemos que subir ahí y acabar con esto de una vez por todas. ¿Estás listo? Vamos, Mini para aquí, hay que romperlos, ahí, rápido. Ya está. Tenemos un buen camino, ¿sí? Voy a ver, creo que ya, ¿eh? ¿Llegamos? Yo creo que sí. Vale, adelante, Mini para aquí, tú primero. Si te caes, yo estaré atento. Vale. Vale, buen salto, venga, venga, venga. Vamos, Mini para aquí, lo tienes. Maldita sea. Vale, vale, vale. Eso normal, tú estás muy cansado. Se me nota también el cansancio, pero bueno, eso no tiene que ser ningún tipo de impedimento. Vamos, Mini para aquí. Si quieres rompo aquí, ¿eh? Sí, me vendrá, me será más fácil. Vale, bien hecho. Vamos allá, Mini para aquí. Vale. Perfecto. Subiendo estas escaleras, ahí está. El Demon Siren Head, la criatura más poderosa a la que jamás nos hemos enfrentado. Todos los enemigos que huían, huían de él. ¿Estás listo? Estoy listo. Ten cuidado de no dañar al helicóptero, ¿eh? Tenemos que echarlo lo antes posible. Sí, sí, tranquilo. Una, dos y... ¡Muere! ¡No! Tres, vale. Dios, cuidado, tiene fuego, tiene fuego. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Muere, fuera! Vale, vale, vale. Mini para aquí. Mini para aquí. Vale. Disparale, disparale. Vamos, vamos, vamos. Tenemos esta zona segura que hay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Bien hecho, Mini para aquí, dame las piezas del helicóptero. Las voy a colocar rápido. Este arma ya no sirve. Vamos, 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 vamos. Toma, ¿las colocas tú? Sí, dámelas todas, dámelas todas. Vale. Vamos. Yo contengo lejos a este monstruo. El motor. Vale, vale, el motor, el motor. Rápido. El motor en su sitio. Vale, bien, bien, haces bien. La helicía en su sitio. Vale, bien, bien, bien. Y los asientos. Uno ahí. Y otro ahí. Vamos, Mini para aquí. Lo tenemos, Mini para aquí. Vale, vale, sigue golpeando. Vamos, 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 vamos. No podemos con él, Mini para aquí. No podemos con él. Solo podemos hacer una cosa. ¡Sube! Vamos, Mini para aquí. Tenemos que irnos de aquí. ¿Listo? Allá vamos, eh. Allá vamos. Vamos, vamos, vamos. Por Dios. Mini para aquí está arrancando. Se está elevando. ¡Nos vamos, Mini para aquí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Nos vamos a seguir! ¡Mini para aquí! Al fin lo hemos hecho. ¡Nos vamos! Hemos sobrevivido 200 días a un apocalipsis de creepypastas. Ahora a buscar otros supervivientes. A buscar gente que nos pueda ayudar. Y un merecidísimo, merecidísimo descanso. Por fin. Vale, con cuidado. Mini para aquí. Así vas bien. Ahí. Ahí. Justo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya estamos. Helicóptero aparcado, menos mal. Porque no nos quedaba prácticamente nada de batería ni de combustible, eh. O sea, estábamos menos mal. O sea, ha sido increíble. Por cierto, Mini para aquí. Estos dispositivos que diseñaste para ver la vida que tenemos no funcionan un poco mal porque te veo con cero de vida. Sí, bueno. Es que no tenía los materiales suficientes. Pero bueno, al menos... Bueno, en fin. Tendremos que parar aquí. Por lo que parece, acabamos de aterrizar encima de un hospital. Así que, ¿qué te parece? Entonces, si echamos un ojo, podemos buscar recursos, cosas que nos puedan ayudar si llegan momentos en los que lo pasamos mal. Y así... Uf, cuidado. Escucho monstruos. Y así vamos progresando en esta nueva ciudad. Me parece correcto. Vale. Cuidado, Mini para aquí. Vamos ahí dentro. Consumo. Cuidado. Vale. Cuidado, Mini para aquí, eh. Escucho. Dios mío, Mini para aquí. ¿Qué diablos? Ahí está, muestros invisibles. ¿Qué diablos? Sal de ahí, Mini para aquí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Sal, Mini para aquí. Dios mío. Madre mía, madre mía. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Sal de ahí, Sal de ahí, Mini para aquí. Sal rápido, rápido. Tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Madre del amor. Hermoso, Mini para aquí. No podemos entrar al hospital así como si nada. Está infectado de bichos. Lo único que podemos hacer es montar un perímetro, asegurar la zona y dedicar un par de días a investigar concienzudamente este hospital. Vale, y hay que hacerlo muy sigilosamente. Vale, prepara los sacos de dormir. Vamos a instalarnos aquí, cerca del helicóptero. Podemos usar la poca batería que le queda para mantenernos con calefacción. ¡Cuidado, Mini para aquí! Vale, parece que se ha ido. Esto va a ser un poco complicado, pero bueno, creo que si no, nos podemos quedar... ¡Eh! Vale, buen disparo. Si no, Mini para aquí, nos podemos quedar por aquí. Podemos tratar de abrir estas puertas y pasar aunque sea la noche en este pequeño almacén y descansar aquí. Investigar el hospital. ¡Cuidado! Y acabar sin duda con ese Enderman. Los siguientes días nos dedicamos a investigar el hospital desde dentro, buscando en cada una de las habitaciones y viendo cosas bastante aterradoras, la verdad. Tras varios días y con algo de suerte, logramos encontrar un par de First Aid Kids que nos vendrían bastante bien si llegamos a tener más problemas. Acabamos limpiando el hospital de toda clase de bichos que se nos acercaban y se acercó el momento de seguir. ¡Ay! Bueno, Mini para aquí. Momento de levantarse y momento de despedirse del hospital. La verdad es que ha estado genial, pero bueno, ya toca pirarnos, ya toca marcharnos. Lo hemos dejado bastante limpio de monstruos. Por desgracia, está la batería fundida totalmente del helicóptero, así que tendremos que encontrar una nueva. Pero llega el momento de partir. Le echaré de menos al helicóptero. Sin duda yo también. Además justo está amaneciendo, así que Mini para aquí. Vamos a tener que ir por ahí abajo con mucho cuidado porque si te fijas está todo lleno de tumbas. La verdad es que da un mal rollo increíble. Y encima, ahí Mini para aquí, fíjate en lo que tenemos. Herobrine, el creepypasta más famoso de la historia de Minecraft. Un jugador normal que tras una serie de eventos catastróficos adquirió una apariencia totalmente aterradora y se dedica a perturbar las partidas de Minecraft de todo el mundo. Sin duda tendremos que tener sumo cuidado con esta criatura. Sí, lo veo. Vale, tenemos que bajar, ¿eh? Tenemos que bajar. A ver, pues quizás sea muy arriesgado saltar, ¿eh? Pues me he arriesgado ir por el tejado. A ver, seguramente vuelva a haber monstruos por aquí, pero yo creo que tenemos la fuerza suficiente, así que salgamos del hospital. Por patas, rápido. Ignora los bichos. Tenemos un propósito mucho más claro que esos bichos. Corre, 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 corre. Ya, estoy corriendo. Vamos, vamos, vamos. Vale, aquí estamos en la salida. Mini para aquí. Vale, bien, bien. Sumo cuidado con ese monstruo. Ya lo sabes, ¿eh? Sumo cuidado. Vale, fuera ese zombie. Vale, vale, vale. Dios, Dios, Dios. Mini para aquí, cuidado. Vale, muy rápido. Dios, es muy rápido, muy rápido. Vale, 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 vale. Podemos correr. ¡Ah! ¡No aporta! ¡Vamos! Mini para aquí, yo te he cubierto. Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mini para aquí, sube al coche, sube al coche. Sube aquí, sube aquí, mini para aquí. ¡Ah, maldita sea! Dios, sin munición. Sube rápido, sube. ¡Oh! ¡Ah! Mini para aquí. Tenemos que inventar una técnica rápido para escapar. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Está bastante complicado esto. Solo hay una forma. Uno tiene que hacer de señuelo. ¿Señuelo? ¿Estás seguro, mini para aquí? Sí. Vale, a ver. A ver, ¿dónde está la...? A ver, ¿por dónde quieres salir? Escúchame, eso de ahí adelante parece un sitio seguro en el que podemos establecernos, aunque sea un par de días. Yo trataría de ir a ese edificio. ¿A cuál? ¿Ese que está enfrente? Sí, justo de enfrente. Vale. Pues... Yo hago de señuelo. ¿Seguro, mini para aquí? Vale, adelante. Sí, sí, tranquilo. Confío en ti, puedes hacerlo, ¿eh? Maldito Herobrine. Vale, nos vemos en el edificio. Nos vemos ahí. Vale, ahora nos vemos. Vale, vale. Yo intento golpearle mientras. Espero que esté bien, espero que... ¡Dios! ¡Ah! ¡No, Lil Nuggets de los que han mutado! ¡Maldita sea! Vale, vale, vale. Tengo que darme prisa, tengo que darme prisa. ¡Ah! ¡Cuántos bichos! ¡Ah! Vale. Tengo que liberarle el camino a mini para aquí para que cuando venga estos Lil Nuggets no provoquen ningún impedimento. ¡Vamos, morid, malditos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dios, pero cuántos son! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Vamos, mini para aquí! Está ahí entreteniendo a Herobrine. ¡No puedo fallarle! ¡Venid aquí, malditos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Son demasiados y yo cada vez tengo menos munición del sniper. ¡Ah! No puedo seguir gastando balas. Tengo que ir y entrar rápido ya. ¡Mini para aquí! ¡Mini para aquí, lo has hecho! ¡Sí, he salido! Vale, vale, rápido. Vale, vamos, acabemos con estos, acabemos con estos. Rápido, rápido, rápido. ¡Aparto de ahí, aparto de ahí! ¡Ya! Vale, lo aparto. Vale, bien, bien, bien. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Mini para aquí, escucha! Ven, ven, ven. Ven a lo ten. Por aquí hay una entrada, por aquí hay una entrada. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Mini para aquí! Granny, la abuela más temida de la historia. Se dice que salió de su casa solamente para ayudar al resto de crivipastas a gobernar el mundo en este apocalipsis. Hay que tener un sumo cuidado con su poder, su fuerza y su bate, ya que si te atrapa, no quieres saber lo que es capaz de llegar a hacerte. Vale. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Corre, rápido, rápido, rápido! ¡Entra, entra, entra! ¡Voy, voy! ¡Rápido, sube, 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 sube! ¡Sube arriba del todo! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Cuidado, ya! Vale, acabemos con ellos. ¡Calma! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Madre mía! Vale, ven y para aquí. ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Maldita sea! Vale, bien hecho. Vale, ven y para aquí. Tenemos que asegurar esta zona. Aquí al menos yo creo que podremos pasar un par de noches, ¿eh? Mira. ¡Dios, ven y para aquí! ¿Qué has encontrado? Un cofre, una maldita escopeta llena de... ¡Madre mía, ven y para aquí! Con esto se tiene que ir preparando esa gran idea ahí abajo. Vale, ven y para aquí. ¡Rápido! ¡Ya! Vale. Rápido, vamos a asegurar esta zona. Vamos a asegurar esta zona de máquinas y aquí nos podemos quedar, aunque sea en esta zona del hotel. Ir viendo si encontramos algún tipo de recurso que nos pueda ayudar. Y ir pensando también la táctica para luchar contra Granny. Me parece correcto. Los siguientes días nos dedicamos a reforzar la entrada para que no pudiera entrar ningún monstruo ni ningún creepypasta y a descansar propiciamente. Además, ideamos una de las mejores técnicas para acabar con Granny y poder ir hacia nuestro siguiente objetivo. Echamos un ojo a lo que es el hotel en su interior, pero finalmente no logramos encontrar ningún tipo de provisión. Parece ser que hubo un asentamiento de supervivientes no hace mucho y lo dejaron todo seco y vacío. Bueno, ven y para aquí. Momento de levantarse. Listo para salir de aquí. La verdad es que no ha sido nada fructífero a nuestra estancia, pero ahora tenemos una abuela con la que acabar. Vale, ya tenemos las camas, así que ven y para aquí. Momento de salir de aquí. Con sumo cuidado, ya que ya sabes que los bichos han seguido entrando con normalidad y tranquilidad en el hotel. Derecha, izquierda. Vale. Cuidado con esa araña. Fuera. Vale, vale. Perfecto. Cuidado que detrás... Parece que son más listos, ¿eh? Uy, esta salida está bloqueada. ¿Cuál fue la que tomamos al principio? Aquí, aquí, mini palaki. Sumo cuidado, ya sabes, ¿eh? Granny es una abuela, es lenta, es ahí donde tenemos que atacar. ¿Listo, mini palaki? Vamos, ¿eh? Sí, estoy listo. Tengo la... Vale, vale, vamos. Vale, cuidado con los little nuggets. Escucha, mucho cuidado. No, no contaba con ellos. Madre mía, madre mía, madre mía. Son demasiados, ¿eh? Vale, cuidado, aléjate. Sal de ahí, sal de ahí. ¿Qué están estos malditas, eh? Vale, 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 acércate. Vale, vale, cuidado. Ah, malditos little nuggets. Vale, vale, vale. Cuidado, vale, recarga, mini palaki, atrás. Vale, subo por el coche, subo por el coche. Ven aquí, Granny. Vale, vale, voy a por ella, voy a por ella. ¡Ah! ¡Ya! Eso para recargar. Vale, vale. Aprovecha, aprovecha. Vale, tengo que recargar a Dios. Uf, hay demasiados seres, nos están rodeando, nos están rodeando. Hay muchos hombres. ¡Ah, sube al coche, sube a los coches, mini palaki! Sube a los coches conmigo. Bueno. Vale, vale, me da. Voy a hacer un... ¡Ah! Ahí está. Mini palaki, aquí a los coches conmigo. ¿Cuál estás? No te veo. Estoy aquí con Granny. Vale, vale. Cuidado, mini palaki, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Aguanta. Son demasiados, ¿eh? Aguanta, amigo, aguanta. ¡Echa! Vale. Vale. No, vale, vale, acaba con los creepers. Acaba con los bichos que rodean a Granny. ¡Fuera, fuera! Voy a recargar. Vale, 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 vale. ¡Ya! Se cata conmigo, ¿eh? ¡Ah! Vale, ahora subo. ¡Eh! ¡No! Vale, espera, le disparo. Espera, subiré aquí. Vale, mini palaki. Desde aquí. Vale, 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 vale. ¡Ah! A ver, quieto, ¿eh? Quieto. ¡Ya! Estoy quieto, estoy quieto. ¡Ya! Con el rifle. Vale, 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 parece que se ha ido, ¿eh? Vale, aprovecho para ir contigo. Vale, vale. No se ha metido. Vale, vale, cuidado. Aquí, mini palaki. Yo me encargo. ¡Ven aquí, vieja! Vale. Acabemos con esto. ¡Una vez! ¿Has fallado? Es bastante fuerte, mini palaki. ¡No, maldita sea! Lo sé, lo sé. Vale. Bien. Bien hecho, amigo, bien hecho. Me ha causado bastante, ¿eh? Mini palaki. Pero finalmente lo hemos logrado. ¿Qué pasa? Vale, vámonos, vámonos. ¿Qué has visto? Nada, ha sido una batalla bastante intensa, pero tenemos que irnos. Vale, sigamos. ¡No, cuidado! Vale, sigamos por aquí mismo. Por aquí. Vale, vale. Intenta entrar por el bosque. Intenta subir por los árboles. Es lo más seguro para nosotros. Bien. ¡Mira, mira, mini palaki! ¡Dios! Mira ahí. ¿Qué es eso? Parece ser que ahí había alguien. Lo devoraron y están como custodiando un tesoro, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Bien. Tenemos que tener cuidado. Vale, no me quedan muchas balas, ¿eh? De francotirador, por no decir que estoy con mi último cargador. Vale, es mejor que no las utilices. Vale, calva. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir con el cuchillo. ¿Qué hacemos con esos lamps? Son bastante complicados. Hay que hacerlo con el cuchillo. Vale, espera. Necesito comer algo de zanahorias. Menos mal que voy supliendo las que tengo en la mochila. ¡Vamos allá! Vale, vamos. Vale, munición de escopeta no tengo una poca, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Y este cuchillo? Vale, bien hecho. Ahí está. Perfecto. ¿Qué hay aquí dentro? Nada, tío. Nos han engañado. Cada vez estos monstruos son más inteligentes, ¿eh? Muy listos. Sigamos por aquí. A ver qué podemos encontrar. ¡Mini Palak, mira! Tails Dull. El peluche más temido de todos. Se dice que era un personaje jugable extra en un juego de Sonic. Acabó saliendo de la pantalla e infundiendo el terror en todos y cada uno de los que le veían. Tendremos que tener un sumo cuidado, ya que es muy inteligente, muy rápido y muy poderoso. Vale, Mini Palak, sumo cuidado. Cuidado, no se ha visto, no se ha visto. ¡Dispara, dispara! Vale, Mini Palak. Escúchame. ¿Te has fijado en algo? ¡Mini Palak, Mini Palak, me está persiguiendo! ¡Ayúdame! ¡Mini Palak, ¿te has dado cuenta de algo? La zona en la que... ¡Ah! Me da lentitud. La zona en la que está Tails Dull. No hay ni un solo creepypasta más. Todo este parque parece completamente limpio. Podemos aprovechar a nuestro favor. Simplemente tenemos que acabar con él. ¡Chau! ¡Chau! Vale, vale, voy a recargar. ¡Chau! Vale, aprovecho para recargar. Es muy pequeño, no puedo darle. Vale, vale, maldita sea. Apunta bien, apunta bien. Vale, jugamos en el parque con él. Es lo que él quiere, ¿no? Él quiere que juguemos en el parque. Pues juguemos en el parque. Vamos, vamos. Vale. ¡Chau! Vale. ¿Por aquí? ¡No! ¡Maldito! Me ha dado un buen golpe. Vale, hasta aquí. Hasta aquí. Vale, vale, vale. Tú puedes con él, tú puedes con él. Yo recargo mientras. Venga, súbete. Aguanta, aguanta. Vale, vale, vale. ¡Fuera! Vale, lo tenemos, lo tenemos. Voy a recargar. ¡No, no, no, no! ¡No, maldita sea! Cada vez con menos polición. ¡Maldita sea! Empiezo a tener hambre encima. ¡No le doy! ¡No le doy! Hay que apuntar bien. ¡Cuchillo! Tenemos que ir a cuchillo, ¿eh? Vamos, venipala, que este parque tiene que ser nuestro. Es un parque muy libre de crivipastas. Aquí es donde más podemos lograr. ¡Vamos! ¡Ya! Vale. ¡Maldita sea! Es duro, ¿eh? Vale, vale, recargo, recargo. ¡El cuchillo! ¡Recarga! ¡Aguanta, venipala, que aguanta, ¿no? ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Fuera! ¡No, maldita sea! ¡Es súper poderoso! Es muy duro, ¿eh? ¡Ya! Se me están cansando los brazos. Me estoy cansando, ¿eh? ¡Me da lentitud! Está acabando conmigo, ¿eh? ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muere, maldito Taitul! ¡Llegó tu hora! ¡Ahí sigue! Vale, vale, vale. Me estoy mareando, ¿eh? Me estoy aguantando mucho. Yo también. ¡Vinipala, que es muy poderoso, ¿eh? ¡Ya! ¡Vinipala, que rápido! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Lo sé, lo sé! ¡Está! ¡Fuerte! ¡Está! ¡Está! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Lo has hecho! ¡Corre, corre, vinipala, que vienen los monstruos! ¡Corre, corre, corre! ¡Acércate, acércate, acércate! Vale. Yo también. Necesitamos comer. Necesitamos... Mira. Aquí va una patata cruda. Nos puede servir. Junto a las zanahorias. Aquí, vinipala, aquí. Podemos asentarnos un par de días. Asegurar la zona. Y ponernos a salvo. Los siguientes días nos dedicamos a tornarnos. Mientras uno descansaba, el otro investigaba qué es lo que podía hacer. La verdad es que fueron días algo más tranquilos. Sin olvidarnos de que seguíamos rodeados por unos cuantos monstruos. Pero logramos bastantes recursos del bosque. Comida y cosas para seguir adelante. Además, le echamos el ojo a un colegio justo enfrente de nosotros. Que seguramente iba a tener más de un material bastante útil. Los zombies quemándose es el mejor significativo de que ya es de mañana, de que ya es de día y de que el sol pega. Míralos ahí quemándose y cayendo todos. Me parece increíble. Vale. Menipalaki, momento de ponerse en marcha. Espera. Voy a sacar un poco más de zanahorias de las que nos quedaban del cultivo de la otra ciudad. Me quedan bastantes, pero no sé si las suficientes para pasar una larga temporada aquí. Y además, necesitamos carne. Sí, la verdad es que me empiezo a sentirme algo débil. Solo comer fruta y hortalizas no acaba siendo bueno de todo para el cuerpo. También, Menipalaki, deberíamos buscar cosas para el helicóptero. Porque lo tenemos ahí abandonado. El camino estamos dejándolo limpio. Pero si no encontramos combustible y energía para esa batería, no podremos salir de esta ciudad nunca. Sí, yo he estado buscando ahí mientras tú también investigabas, pero nada. Sí, en los alrededores hemos encontrado comida, vallas, pero nada más. En fin, Menipalaki, momento de partir. Es que he encontrado ni siquiera... Coge los sacos, que se me olvidaba. Y momento de partir. A ver, veo unos cuantos Lil Nuggets evolucionados, pero por lo que veo... ¡Ehh! ¡Eh! ¡Cuidado, son muy... ¡Miniipalaki! ¿Esto qué es? ¿Pero el cinto? ¿Estás bien? Sí, Menipalaki, por aquí hay bandidos. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Gente que no atiende razones, que para sobrevivir busca comer carne humana. Hay que tener sumo cuidado con ellos, ¿eh? Vale, acerquémonos. Mira, hay una entrada por ahí. Quizá podamos entrar sin llamar mucho la atención. Vale, venid aquí. Vamos a venir para aquí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven aquí, Lil Nuggets! ¡Ah, maldita sea! Vale, Menipalaki. Ven rápido, sube por ahí. Vale. Mira, si nos integramos por aquí rápidamente por el bosque, quizá encontremos una manera de entrar rápido, ¿eh? Vale, vale. Fíjate, si no, podríamos tirar un aula abajo. ¡Ahí! Vale, vale. Vale, perfecto. Vale, entremos, entremos, ¿eh? Mucho cuidado. En las escuelas sabes que son bastante peligrosas y que podemos encontrar... Mira, Menipalaki. Vale. En los pasillos hay zombies y por aquí hay muchos Lil Nuggets convertidos, ¿eh? Tenemos que tener sumo cuidado. Vale. Acaba con ellos. Por aquí parece que hay... Vale. Una entrada al polideportivo. Siempre tiene recursos. Por aquí parece que está el polideportivo. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Estoy recargando, ¿eh? Yo también. Vale, bien. Vale. Vamos para adentro, Menipalaki. Mira, mira, el polideportivo. Vale. Aquí seguramente podamos encontrar... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mini, para aquí! Escuchos, ¿eh? ¿Qué es todo esto? ¡Mini, cuidado! ¡Mini, para aquí! Ese es... Valdi, el profesor de matemáticas más temido de la historia. Si te portas mal en sus clases, ten sumo cuidado porque te puede acabar matando o incluso peor, convirtiendo en un monstruo. Todos los monstruos que veis aquí son exalumnos suyos que cayeron, que murieron a sus manos. Sin duda, uno de los más temibles que nos vamos a encontrar. ¡Es Valdi! ¡El profesor, maldito! Vale, vale, vale. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra él? No sé si ni siquiera... Fíjate en todo el ejército que ha montado. Vale, a ver. Quizá tenga algo de recursos que nos puedan ser útiles. ¡Valdi! ¡Va por ti, va por ti! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, vale. ¡No, no, no, no! Vale. Vale, vamos a controlar las explosiones de los creepers. Haz que exploten. Vale, vale. ¡Valdi! ¡Va! ¡Va! Vale, necesito comer un momento. Dios, mini, para aquí esto. No, no, mini, para aquí. Esto no puede salir bien, ¿eh? Estos son demasiados, son demasiados. ¡No, maldito sea! Vale, vale. Si acabamos con sus alumnos primero, a lo mejor luego él se debilita. ¡Va! ¡Cuidado al creeper! Vale, vale, que explote, que explote, que explote. ¡Buen golpe, buen golpe! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Me están destrozando. ¡Ya! Vale, vale, acabemos con todos. Podemos hacerlo mini, para aquí. ¡Sal de ahí! ¡Pah! No sé. Esto es muy duro, ¿eh? No podemos mini, para aquí. Mala idea, venida por Valde y a sus alumnos. ¡No! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mine para aquí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por dónde hemos venido? ¡Por dónde hemos venido! ¡Vamos, vamos! ¡No tenemos otra! ¡No tenemos otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No nos queda otra! ¡Fuera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Vale. Dios mío. Hay mi pala aquí. Creía que iba a morir, ¿eh? Creía que iba a morir. Eso ha sido buena idea. Mira. Sé que no es lo más ortodoxo ni lo mejor, pero no estamos en posición ahora de exigir. Pasemos un par de noches aquí en los baños, investigando el colegio. Es lo mejor que se me ocurre. Me parece bien. Pasamos un par de noches investigando el polideportivo por dentro y por fuera, pero no logramos encontrar nada más que muerte, destrucción y alumnos de Baldi totalmente enfadados con nosotros, que lo único que querían era vernos morir. Lo único que se nos ocurrió para acabar con esto fue seguir investigando el colegio. ¡Ay, vale! Vení para aquí. Buenos días. Llega el momento de seguir investigando la escuela, ¿eh? Sí. Por desgracia, en este polideportivo no hemos encontrado nada, pero bueno, coge los sacos que llega el momento de marcharnos. A ver, por aquí. Parece que los bichos ahí siguen. Cada vez Baldi tiene más secuaces a su merced. Y nosotros, vale, si queremos investigar el resto de la escuela, tenemos que acabar con estos. Así que, vamos a la obra, mini palaki. Vamos a la obra. Bien hecho. Vamos. Bien. Bien, bien, bien. Bien hecho. No, aquí. Vale. Es que por detrás. Cuidado con ese mini palaki. ¿Puedes con él? Estoy recargando, estoy recargando. Vale, vamos, vamos, vamos. Agotamos. Yo cumplo. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Vale, vale. Sigue recargando. Recargo. Por aquí solo quedan un par. Yo me encargo de ellos. Venid aquí, venid aquí. Vale, perfecto. Uno y otro. ¿Ya está? Bien, bien. Ni uno con vida. Vale, mini palaki. Uf, bastante mejor la cosa, ¿eh? Vale, ahora podemos investigar tranquilamente todas las aulas. Ver, mira, el comedor. Vale, si encontramos la cocina. Vale, el comedor puede haber comida, ¿eh? Vale, si encontramos la cocina, es donde más comida podemos encontrar. Pero cuidado, que hay muchos tíos. Vení palaki, mira. ¿Qué ves? ¿Qué no veo? Está todo petado. Vale, vale, vale. Nada, nada. Cierra. Cierra. Vale, cierro. Vale. No es buena idea, ¿eh? Vale, mini palaki. Lo mejor que se me ocurre es echar un ojo por aquí. Mira, allí veo lo que puede ser la cocina, ¿eh? Acerquémonos. El cocinero no ha corrido buena suerte su destino, pero... Vale, mini palaki, la cocina. Echaremos un ojo por aquí. Echaremos un ojo al resto de la escuela y ya saldremos de aquí. Me parece bien. Los siguientes días estuvimos investigando la cocina y lo que era el resto de la escuela. Por desgracia, toda la comida que encontramos estaba podrida. No obstante, al seguir investigando la escuela, logramos encontrar una posible vía de escape, pero custodiada por un monstruo bastante peligroso. Tenemos que andar con mucho cuidado. Ya que me ha pesado el botel. Ay, vale, mini palaki. Momento de seguir con nuestro trayecto. Pilla los sacos, que tenemos aún camino que recorrer. En una de estas exploraciones, no sé si lo viste, pero bueno, yo mirando por una ventana de una clase, encontré un monstruo que si mis ojos no me engañaron, va a ser bastante complicado. Sí, pudo, estoy de muy mal humor, o sea, necesito carne. Vale, mini palaki. Tenemos que ir por aquí. Sin duda, ya ves que es complicado. Por suerte les podemos disparar a través de las puertas, pero sin duda... ¿Te ha dado a través de la puerta? Vale, vale, vale. Sí, sí, me ha dado, eh. Tenemos que tener mucho cuidado. Vale, el... Vale, mira, tenemos... Hay una salida por allí. Mini palaki, tenemos que abrir y salir corriendo. ¿Vale? ¿Listo? Vale, estoy listo. Vale, tres, una, dos... ¡Y corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Ignórales, ignórales, ignórales! ¡No existen, no existen! ¡Oh! Vale, aquí, 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 por esta clase, por esta clase. Mini palaki. ¡Vamos, ven aquí, ven aquí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Lal, corre! Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Es justo por esta, es justo por esta. Mini palaki. Vale, vale, vale. Ahí está él. Custom Man, el hombre del disfraz. Se dice que se quedó atrapado en ese disfraz y desde entonces va consumiendo a personas para que le acompañen en su desgracia. Lo que hace es matar a una persona y arrastrar su cadáver hasta encontrar uno nuevo por el que reemplazarlo. Sin duda, uno de los más duros que veremos. Tenemos que actuar con sumo cuidado. Oh, no, este no. Vale, mini palaki, sumo cuidado. Sabes lo fuerte que es, ¿verdad? Sí, lo sé perfectamente. Cuidado, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vale! Que no te toque, que no te toque, ¿eh? Vale. Tuba muchísimos años adherido a ese disfraz. Es muy peligroso. Uy, no, sin munición. ¿No puedo utilizar el cuchillo? Sí, pero con cuidado. ¡Ya! Es que no te toque, me ha... Me da... ¡Ah, me da un ausias! Vale, ¡muere! ¡Maldito, hombre! Vale, cuidado. ¡Ah, empiezan a salir zombies, pero no son problema! No pasa nada, los zombies se queman. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, usa las pistas de baloncesto a nuestro favor. Vamos moviéndonos. Vale, 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 vale. Vale, yo ahora que tengo munición... Eso es, eso es. Bien. Vale, bien, 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 bien. ¡No, no, no! ¡Ah, sin munición del sniper, maldita sea! Vale, listo. ¡Ah, ha caído! Menos mal. Pero se queda... Se queda en el suelo, ¿eh? No está muerto. Vale, mini palaki, volverá sin... Vale, volverá sin duda, ¿eh? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, vale, en el... En la escua no nos queda nada más que ver y Custom Man se va a levantar, así que tenemos que irnos. Mira, por aquí parece... Mira, vamos por aquí, mini palaki. Por el bosque, ¿eh? Necesitamos carne, maldita sea. Con sumo cuidado, pero... Vale, cuidado, a ver. Avancemos por aquí. Hay que mirar, ¿eh? ¿Hay algo? Los bosques son peligrosos, pero a la vez ya sabes que podemos encontrar recursos. Además, este parece muy florido. Parece que han crecido grandes cosas. Es un arma de doble. Aquí, mira, por aquí alante quizá encontremos algo, ¿eh? Vale, me siento... Ojalá. No, por ahí no. Maldita sea, encima tengo que comer un rato. Además, no es buen momento para descansar. Aquí no podemos pararnos ni un solo instante, ni un solo momento, ¿eh? Aquí no podemos descansar. Mira, mini palaki, veo un campamento. Vale, bien. Mini palaki, un campamento. ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! El impostor, un creepypasta capaz de traicionar a todos sus amigos y a sus seres queridos para lograr el máximo poder. Se ve que estaban en un campamento y mató a todos los amigos con los que estaba de acampada. Ahora nos tocará el trabajo de vengarles y de ver si en esa barbacoa hay algo de carne para recuperar fuerzas. Vale, mini palaki, mucho cuidado con el impostor, ¿eh? Sabes que es un genio haciendo artimañas. Míralo, qué postura más rara adaptado. Sí, es una rata. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, nos ha visto, nos ha visto. Vale, tenemos que hacerlo, tenemos que vengar a la gente que mató. Fíjate, están sus cabezas aquí. Menudo maldito psicópata. Vale, 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 vale. Sube, cuidado, cuidado. Sube las piendas de campaña, sube las piendas de campaña. Es nuestro, es nuestro. Vamos, 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 vamos. Recargo, ¿eh? Vale, 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 vale. Cuidado, que sube, que sube, que sube. ¡No! ¡Ah, sube! ¡Oh, maldito impostor! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Uf, me ha dado, eh. ¿Estás bien? No sé, un poco, un poco herido. ¿Dónde te ha dado? A ver, rápido, vamos a mirar rápido. Necesitas gastar un kit, ¿eh? ¡Sí, mini palaki! ¡Carne! ¿Qué has encontrado? ¡Carne de sobra, cocinada! Mira, mira. ¡Carne! Vale, justo en esta barbacoa. Vale, escúchame. Además, aquí hay camas mullidas. ¿Podemos quedarnos en esta? Cerrar esto para asegurarnos de que podemos dormir los dos y tratar de descansar y curarnos. ¿Tienes los kits de primeros auxilios? Sí, tengo, no te preocupes. Vale, pues sácalos y vamos a trabajar en este corte, maldita sea. La verdad es que me llevó más tiempo del que me hubiera gustado recuperarme. El corte en el pie era bastante profundo e incluso se infectó. Pero bueno, por suerte teníamos los kits de primeros auxilios suficientes. Y gracias a mini palaki, que estuvo haciendo guardia, pudimos aguantar bastante tiempo en este campamento. No obstante, teníamos que ponernos en marcha porque aún nos quedaba mucho por explorar, mucho por conocer y muchos recursos por encontrar. Ay, mini palaki, creo que ya me encuentro mejor, ¿eh? Sí, tienes que comer. Sí. Come algo. Ya, pero es que hemos gastado tanta comida estos días, mini palaki, teníamos mucha carne y... Pero da igual, tienes que comer. Es necesario, sin duda. Ya me queda muchísima menos zanahoria y muchísima menos carne. No sé si nos dará por aguantar tantos días aquí. Hay que confiar, tenemos que tener fe. Vale, en fin, mini palaki. Encontraremos más comida. Prosigamos, no nos queda otra. Aunque esté anocheciendo, es momento de salir de aquí. Voy a comer otro poco. Lo que hay. Vale, ¿has visto algo? ¿Algún camino o algo? No, no he visto nada. He estado mirando aquí. Bueno, tendremos que ir con mucho cuidado. Vale. Vale. Tampoco me he alejado mucho, ¿eh? No querías dejarte solo. Vale, vale, vale. No está nada mal, vale. Busquemos camino rompiendo un poco las hojas. Vale. Vale, ¿me sigues? Sí, sí, estoy detrás tuya. No te preocupes. Yo te pido. Son bastante peligrosos, ¿eh? No me gusta porque en cualquier momento puedes desembocar. Vale, mira. Por aquí un minipalaki, por aquí sigue. Parece haber un claro. Sí, por aquí hay un camino. Vale, un pequeño claro. No ataquemos. No ataquemos, ¿eh? Un zombie minipalaki. No. No hagas ruido. Puedes atraer a los dos. Vale, vale, efectivamente ha sido mala idea. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, rápido, rápido, rápido. Vale, vale, vale. ¿Por dónde diablos vamos? Mira, atravesemos el bosque. Da igual. Vamos, 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 vamos. No pasa nada. Hay que tener paciencia. Hay que atravesarlo, hay que atravesarlo. No nos queda otra. Vamos por aquí. Vale, vale. Hacemos este pequeño claro. Ah, maldita sea. Es que está todo el bosque cerrado por los árboles. Mira, por aquí hay una entrada. Vale, veo algo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale, sigamos el bosque. Sigamos la entrada. Ah, maldita sea. Vale. Cada vez más complicado. Vale, vale. He visto algo, ¿eh? He visto como una carretera. ¿Una carretera? Vale, vale. Sigamos por aquí. Todo junto. Todo. Vale, vale, vale. Todo recto. Sí, sí. Vale, mantente aquí, mantente aquí. Hay como muchos que no tienen salida, ¿eh? Es por aquí, es por aquí. Ahora hay que girar a la derecha. Sí, sí. Es lo que hay. Vale. Mira, por aquí se puede, ¿eh? La verdad es que en plena noche, venid y meternos por aquí. No sé si era la mejor de las ideas, ¿eh? No hemos hecho mucho ruido. Vale, por aquí parece que ya llegamos a algún sitio, ¿eh? Por aquí el bosque se esclarece. Por la derecha. Había visto algo. Y aún sigue yo también, pero... Si ya subimos, de alguna forma... Vale, hay que subir... Vale, 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 vale. Busco una forma de subir por aquí. Sí, busquemos la manera de subir, rápido. Necesito comer más. Como me he hecho comer, no te preocupes. Me he hecho comer mucho. Vale. A ver, por aquí... Mira, por aquí parece que se puede seguir, Minipalaki. ¿Dónde estás? Aquí parece que se puede avanzar. Mira, mira, mira. Tiene que ser, tiene que ser. Estar perdido tanto tiempo en el bosque. No me gusta. Necesitamos un sitio en el que pasar la noche, ¿eh? Sí, sí. Mira. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Un creeper, pero no ha sido nada, no ha sido... ¡Otro! Vale, 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 vale. Vancemos. Veo todo un campo de rosas, pero no sé por dónde ir, Minipalaki. Vale, se me ocurre algo. ¡Ah! Minipalaki, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. Tranquilo. Minipalaki, coge un cacho de madera, algo. Vamos a subir a los árboles. Necesitamos una vista panorámica de la zona, ¿eh? Yo cubro, yo cubro. Vale, a puñetazo limpio. Ahí tampoco, maldita sea. Vale, vamos, ya está. Con uno de madera es suficiente. Solo necesitamos subir aquí. Vamos, vamos, vamos. Arriba, vamos. Vale. Ahí, vamos para arriba. Vale, a ver. Por aquí. No veo, mira, por allí parece una casa. Ahí está, el hospital en el que empezamos, sí. Por ahí tiene que ser. Vale, vamos por arriba. Investigar. ¡Dios, Minipalaki! Aquí está, aquí está. Una maldita ciudad. Vale, vale. Cuidado, ahí hay una araña, ¿eh? Es mejor que no hagas ruido. Si no es necesario, no hagas ruido. Quiero acabar con esa araña, pero es que la escopeta de tanta distancia no sirve. Vale, vamos por aquí, Minipalaki. ¡Ah! Vale. Vale. ¿Dios de araña? Vale, 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 vale. Por aquí, Minipalaki. Podemos buscar algún sitio en el que... Vale, rápido, rápido. Estos son casas, ¿no? Aquí. ¡No! ¡Combis, cuidado, cuidado! Vale, Minipalaki. Aquí en esta pequeña despensa. Voy a cerrar la puerta. Vale, vale. Entra en esta pequeña despensa. Podemos pasar un par de noches aquí. Vale. Podemos hacer de esta nuestra pequeña morada durante unos cuantos días e investigar la zona. Las siguientes noches nos las pasamos explorando la ciudad. Era una que estaba totalmente derruida, así que no encontramos prácticamente recursos. Tratamos de limpiar un poco la zona de tantos bichos que había, aunque si éramos cuidados. Y sigilosos no nos encontraban de ninguna manera. Pero no obstante, encontramos un gran problema en esta ciudad. Ay, vale, Minipalaki. La verdad es que yo creo que hoy no deberíamos salir a explorar, sino que deberíamos irnos. ¿Pillar los sacos de dormir? Toma, guárdalo tú. Yo también pienso lo mismo. Y deberíamos irnos, porque realmente en esta ciudad no hemos encontrado nada más que destrucción, devastación, monstruos, bichos, y encima aquel creepypasta que tenemos que tratar de evitar. Sí, y además ver esta ciudad me da... Sí, es bastante triste. Pensar en lo que esta ciudad debió ser algún día y lo que es ahora. Vale, el creepypasta estaba por allí. Breaking News ese tan grande estaba por allí, pero ahora no le veo. Podemos aprovechar para... ¡Oh, Minipalaki! Breaking News, el creepypasta más grande jamás visto. Parece que su forma ahora no es la más poderosa, pero aún así tenemos que tener un sumo cuidado con él. Su poder destructivo es prácticamente inigualable e inalcanzable por ningún ser que exista en esta tierra. Así que trataremos de evitarlo, es lo más sensato. Ahí está. ¿Qué hacemos? A ver, para atravesar la ciudad tenemos que pasar por ahí, ¿eh? No nos queda otra. ¿Qué diablos hacemos? Vamos. A ver. Intentamos... Intentamos... No sé... Intentamos ser sigilosos, ¿vale? Sigilosos, ¿vale? Minipalaki, podemos hacerlo. Vamos allá. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Vale, mira, podemos rodear esta casa. Cuidado. Justo. Vale, 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 vale. Que no nos vea, que no nos vea. Rodeamos esta casa. Rodea. Aquí. ¡Un saltito! Vamos. Vamos, Minipalaki. Vale, bien. Ya está. Rodeamos, rodeamos, nos alejamos. Vale, vale. Sumo cuidado. Menos mal que no nos ha visto, ¿eh? Nos llega a ver y estaríamos en grandes problemas. Su poder destructivo es inigualable. Vale. Mira, Minipalaki. Podríamos tratar de instalarnos en uno de estos edificios grandes. No sé si este... Quizá este de adelante. Sí, mira. Podríamos tratar de instalarnos aquí. Vale, sumo cuidado. Vale, hay que buscar comida y... Porque en este tiene que haber algo. 100% edificios tan grandes, sí. Podemos tratar de instalarnos por aquí. Ahora que parece que está anocheciendo, echar un ojo. Y en cuanto encontremos todo y esté todo peinado, salir de aquí. Vale, me parece bien. Los siguientes días, tanto Minipalaki como yo decidimos separarnos para investigar en su totalidad del edificio. Encontramos varias cosas a pesar de que estaba prácticamente derruido, algo de comida y cosas que nos podían venir bien para sobrevivir. Era bastante peligroso quedarse aquí, por lo que decidimos poner rumbo a nuestro siguiente objetivo. Minipalaki, tenemos que irnos ya de aquí. La verdad es que ni en este edificio ni en los contiguos había gran cosa. A comer un poco, ¿qué tal vas de comida? Voy muy escaso y de munición también, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí de munición también voy a injusto. No tengo nada de sniper y tampoco de escopeta me queda mucho. Así que tenemos que salir de aquí, ¿vale? Un poco de zanahoria complementada. Vale. Salgamos de aquí. Vale. Sumo cuidado, hay bichos. Vale. Vayamos, ya sabes, tenemos que seguir la carretera. ¡No, Minipalaki! ¡Nos has seguido, nos has seguido! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal de ahí, sal de ahí! Vale, 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 sígueme, sígueme. No tenemos nada que hacer con Raiden en combate directo. ¡Oh, maldita sea! Justo la mente ha hambre. Vale, vale, vale. Rodeamos, rodeamos. No tenemos nada que hacer en combate directo, ya lo sabes. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vale, por aquí. Y, vale, sigamos. Ah, intenta. ¿Cómo saltamos? Vale, vale, por aquí, por aquí. Saltamos por aquí. Vale, hay que hacer un pequeño por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, 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 prosigamos, prosigamos. Lo tenemos. Vale, vale. Sigue la carretera por aquí. Por ahí parece que hay una salida. Esto es todo llegado, ¿eh? A mí también, yo también. La verdad es que no esperaba que fuera tan inteligente. Vale, por aquí, mira. Por aquí es donde sigue la carretera. Quizá con un salto. Mira. Por aquí un salto. Vale, vale, vale. Algo duro, pero mira. Vale, vale. Aquí sigue la carretera, Minipal, aquí. Dios mío, vale. Vale, no sé dónde puede llevar esto, ¿eh? Pero quizá encontremos gasolina, incluso baterías de coches a las que les podríamos extraer la energía. Voy a comer. Para dársela a nuestro helicóptero y se escapar de aquí. Eso espero porque, madre mía, estamos muy mal. Vale. Tú ve fijándote hacia los dos lados. Quizá encontremos algún asentamiento, quizá encontremos alguna gasolinera, lo que sea. O coches ahí tirados. Lo que sea nos servirá, ¿vale? Tú ve con mucho cuidado y fijándote. Sí, tú también tenés mucho cuidado. Sí, sí, a ese voy. Mira, Minipal, aquí parece que aquí hay una entrada, ¿eh? A ver, fíjate aquí. Hay algo, Minipal aquí, fíjate. Vale, vale, no es eso. Vale, vale, sumo cuidado, ¿eh? Vamos a acercarnos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Además, Minipal aquí. ¡Oh, Dios! Minipal aquí, justo ahí. Milwalker ha envasado un cartón de leche caducado con sangre en su interior. Para invocarlo solo se puede hacer con un ritual. Debió de ser alguno de los militares que quedaban en este campamento tratando de sobrevivir que su último recurso fue invocarle para que le ayudara. Debió fallar una de sus preguntas y su destino ya lo sabemos todos. En pleno apocalipsis no creo que estemos para hacer muchas preguntas, así que tendremos que pasar directos a la acción, porque si acabamos con él, seguramente encontremos recursos en este campamento militar. Vale, Minipal aquí. Milwalker, ambasador. ¿Sabes lo peligroso que es? Tenemos que tener un cuidado increíble. Vale, acerquémonos. Voy a comer un poco antes de entrar. ¿Sabes qué? Aquí podemos encontrar de todo, ¿eh? Es un campamento militar. Fíjate, con torres podemos encontrar armas, munición, comida de la que prácticamente no caduca nunca. Es nuestro momento, Minipal aquí. No sé si tengo munición suficiente, ¿eh? Podemos hacerlo, Minipal aquí. No te rindas, ¿vale? Vamos allá. Vale. ¡No! Vamos. Dispara tú. No hay preguntas que nos sirvan. Vale, vale, vale. Vale. Ahora, dispara tú. Yo recargo, yo recargo. Vale. Bien, bien, bien. Lo mantenemos a raya. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Vale, ya tengo munición. Vale, disparo. Sale ahí, sale ahí. ¡Alejate, alejate! Voy, voy, voy. Ya está. Vale, vale, ya está. Tu turno, tu turno. Bien, bien, bien. Sigo recargando. Vale, sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, Minipal. Me toca, me toca. Bien hecho, bien hecho. Así, sí, así sí podemos con todos. Vale, bien. Pero no obstante, no ha muerto, ¿eh? Minipal aquí. No, no está muerto, está... Lo más probable es que vuelva. Está tumbado. Ah, maldita sea. Vale, vale, rápido. A investigar. Vale, yo me voy por este lado. Cuero. Cuero y un reloj, pero... ¿Hay algo en esos cofres, Minipal aquí? ¿Está todo vacío? ¿Trigo más...? No, pero nada. No sé, voy a llevarme el cuero, pero es que no hay nada. No hay nada. Dios, Minipal aquí. Vale, a ver, tengo una idea. Podemos subir a las torretas... Si podemos subir a las torres de vigilancia de alguna manera, ahí es donde podemos pasar un par de noches sin preocuparnos por Milwalker Ambasador. Lo sé, pero no veo... Si no, mira, Minipal aquí. Mira, Minipal aquí. Voy a salir. Entra aquí, Minipal aquí, mira. Vale, podemos asentarnos aquí. Yo mismo haré guardia esta noche, ¿vale? Si Milwalker Ambasador se levanta, yo me encargaré de que no haga nada, pero necesitamos descansar ahora. Los siguientes días nos dedicamos a peinar la zona sin mucho éxito, pero logramos algo en clave. Me hice amigo del Milwalker Ambasador. Una vez se levantó, estaba más calmado y respondía a sus preguntas correctamente. Ahora tenemos uno de los creepypastas más poderosos de nuestro lado. Bueno, Minipal aquí, momento de partir. Además, partimos con nuestro nuevo compañero. ¿Cómo estás, Milwalker? ¿Cómo estás, Milwalker? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Solo sabe decir... Hola. Minipal aquí, tranquilo. Es que no me fío. A ver, Minipal aquí, sé que es un creepypasta, pero bueno, logramos tumbarle, logramos derrotarle y ahora es amigo nuestro. Respondía a sus preguntas bien y ahora nos ayudará. Ya, pero tío, antes se ha intentado matarnos. Hay creepypastas buenas. ¿No te acuerdas de Longhors en aquel McDonald's? Sí, pero Longhors en ningún momento nos atacó. Pero bueno, Milwalker estaba algo alterado. Es comprensible. En fin, Minipal aquí, tenemos que proseguir nuestro camino. Vamos, no tengas miedo. Vale, Milwalker, vamos para allá. Vamos a ver. Yo lo que haría es seguir la carretera, ¿eh? La verdad es que nos queda aún algo de comida, pero tampoco mucha. Vamos, chicos, venga, Milwalker. Venga, Minipal aquí, ven. No te quedes ahí detrás, no tengas miedo. No nos va a hacer nada. Es que no me fío, ¿sabes? Pues prefiero estar aquí detrás por si acaso. Bueno, vale, mientras, pues cubre la retaguardia. Voy a intentar adelantarme lo más rápido que pueda. Dios, Minipal aquí, un cerdo. Dios. ¿Hay más? ¿Has visto más? Genial, no solamente uno, pero ha venido genial. Vale, carne cruda la guardaré para ver si la podemos cocinar. Nos vendrá muy bien, ¿eh? Nos vendrá bastante bien, vale. Sí, 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 nos viene muy bien. ¿Qué hace? Un cofre aquí tirado en medio de la nada. Observa qué hay. Un hacha. Coger el hacha quizá nos sirva para coger madera o algo por el estilo en algún momento. Vale, Minipal aquí, ve una casa ahí delante, ¿eh? Acerquémonos. Vale, vale, vale. Vamos allá, vale. Por los lados no veo nada. Carne podrida, o sea que ha habido zombies que han muerto aquí. Ah, derecha. Esto habrá estado plagado. Sí, la verdad es que a saber lo que ha habido aquí. Vale, mira, por aquí está la entrada a la casa. Podemos tratar de entrar y de ver qué es lo que... ¡No! Banana Eater. Por ridículo que suene, este plátano puede comerte a ti y a toda tu familia y a todo lo que se proponga. Una mutación genética de las que solo se hacen en los laboratorios más locos jamás vistos. No es uno de los más fuertes, pero sí uno de los más escurridizos y más sangrientos. Tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿Qué pasa? ¡Milwalker, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Milwalker! ¡Milwalker ha ido a luchar por nosotros! ¡Vamos, Milwalker, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Milwalker! ¡Ayudémosle, ayudémosle! ¡Vamos, Milwalker! ¡Sí! ¡Sí! ¡Has ganado! ¡Milwalker, lo has... ¡Eh, espera! ¡No! ¡No, Milwalker, no! ¡Milwalker, no! ¿Ves? ¿Ves cómo no había que fiarse? ¡Disparale, disparale, Milwalker! ¡Milwalker, no! ¡Milwalker, no! ¡Que no había que fiarse! ¡Te lo he dicho! Pero nos ha ayudado, Milwalker, que al menos habrá sido una confusión. No lo sé. Escúchame, se volverá a levantar. Tenemos que ser rápidos, ¿vale? Y no creo que cuando se levante otra vez quiera ser nuestro amigo. Vamos aquí dentro, rápido. A ver. ¿Milwalker, qué? ¡Milwalker, mira! ¡Una radio! ¡Una radio! Dios mío, pero no está conectada en ningún sitio. Ahora mismo no nos sirve. Vale, vale. La pillo, ¿vale? Vale, píllala. Vale. La voy a guardar, sí. La guardaré en la mochila, junto al reloj, la carne, los cargadores vacíos, el hacha, el cuero, un poco todos los materiales necesarios. A ver, en lo alto de esta casa. No parece que haya nada, pero lo que sí que es seguro es que podremos instalarnos aquí un par de días para descansar, ¿eh? La verdad es que lo de Milwalker ha sido bastante, bastante frenético. Pon aquí los sacos de dormir. Te lo había dicho. Pero bueno, al menos nos ha ayudado a acabar con el banana eater en un abrir y cerrar de ojos. Los siguientes días nos quedamos en la casa intentando hacer que la radio funcionara de alguna manera y vimos una valla que podríamos romper fácilmente con nuestras armas para adentrarnos en el bosque, el cual sabemos que tenía algo interesante. Ay, vale, vení por aquí. Momento de salir de aquí. Pilla los sacos. Necesitamos encontrar ya algo. Comida, bebida, munición, batería, algo que nos dé energía tanto a nosotros como al helicóptero, ¿eh? Porque en estas cosas... Munición y comida, sobre todo. Estoy pelado. Por aquí justo. Ah, vale. Creo que podremos salir, vale. Vale, coge un bloque de madera para que podamos justamente saltar esto. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ya está. Y vale. Ya, momento de atravesar justo el bosque. Perfecto. Con sumo cuidado, ¿eh? Ya sabes que los bosques pueden ser bastante peligrosos. Tenemos que tener mucho cuidado. Vale. Rompamos por aquí. Espero que no nos encontremos con ninguno, tío. Oigo zombies, ¿eh? Vale, vale, vale. No tengo apenas... Con suerte en los zombies, en los bosques apenas hay que pipastar. Solo suele haber zombies y peligros menores. Oh, minipalaki. Angry Cartoon Cat, la versión más oscura, terrorífica y poderosa de Cartoon Cat, nos lleva siguiendo desde el principio, desde la primera ciudad. Cada vez su poder aumenta más. Tenemos que intentar acabar con él antes de que sea demasiado fuerte. Vale, minipalaki, ¿cómo actuamos frente a eso? ¿Cómo actuamos frente a ese bicho? Mira, justo... Justo hay algo ahí. Puedo ver una construcción justo enfrente. Eso puede ser nuestra salvación. Minipalaki tenemos que pasar de alguna manera. No sé, ¿eh? A ver. Yo apenas tengo munición. Calma. Vale, vamos a intentar... ¿Pero qué bicho es? Vamos a intentar la de... Es como una especie... ¿Es el Cartoon Cat? Nos ha llevado siguiendo desde la primera ciudad. ¿Es él? El Cartoon Cat está aquí. Es que míralo, míralo. Fíjate, es él. Desde la primera ciudad nos ha estado siguiendo. Vale, mira. Si nos colamos sigilosamente por aquí, yo creo que no habrá nada. ¡No, me ha visto, me ha visto! ¡No, me ha visto, me ha visto! ¡Para aquí! ¡Ya! ¡Vale, ya! ¡Ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Munición! ¡Vale, vale, recalcate! ¡No, nada más! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre delante, corre delante! ¡Yo te cubro, yo te protejo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¿Qué encuentras ahí? ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, recargo rápido, recargo! ¡Cuidado, un Lillnugget! ¡Minipalaki, sal de ahí! ¡Vale, ya estoy, ya estoy! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Veo algo, eh! ¡Sal de ahí! ¡Veo otra zona! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay un muro? Hay un muro, vale, 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 busca, busca. Tenemos que buscar la manera de entrar. Tenemos que encontrar la puerta. Muy bien protegido, eh. Parece un asentamiento, Minipalaki, aquí. Mira, mira, por ahí parece que hay una entrada, eh. Parece como una base. Mira, Minipalaki, por aquí, rápido. Rápido, sube, sube, sube. Mira, mira. Locura, Minipalaki. Dios, fíjate, aquí podremos... ¡No! La gran madre megáfono. La madre de todos los Siren Heads. Un Siren Head blanco con una sola sirena. Capaz de hacer sonidos que destrozarían cualquier tímpano. Sin duda, el enemigo más fuerte que hayamos avistado jamás. Con el armamento que tenemos, parece imposible derrotarle. Tendremos que jugar nuestras cartas de la mejor manera posible. ¡Minipalaki! ¡No, no! ¡Corre! ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Rápido, entra! ¡Rápido, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Rápido, rápido! ¡Minipalaki! Escúchame, estamos... Vale, rápido, mira los coos. Fresh. No hay nada. Totalmente vacíos. Minipalaki, escúchame. Tenemos que descansar, no podemos hacer nada. Nos faltan cada vez más energías, cada vez más comida. Y con la poca munición que tenemos, no podemos hacer frente a tan semejante monstruo. A mí no me queda munición. ¡Maldita sea! Minipalaki. Qué muy débil. Yo también. No nos queda nada de comida. Apenas tenemos munición. ¿Qué hacemos, tío? Nos tiene aquí encerrados ese bicho. Aquí estamos seguros, pero es que todos estos cofres vacíos, el horno vacío, está todo vacío. Minipalaki. Lo único que podemos hacer es jugárnoslo. No tenemos nada que perder. O sea, aquí vamos a morir. A ver, Minipalaki. A ver, fíjate. Por aquí se puede ver que ahí hay una sala. Alcanzo a leer algo. Es posible que haya cosas ahí. Y hay otra que pone emergencia. Nos la tenemos que jugar a la sala de emergencia, Minipalaki. Tenemos que ir ahí. Si vamos a la sala de emergencia, yo creo que ahí es el único sitio donde podemos encontrar algo. No obstante, la gran madre megáforo nos va a estar persiguiendo y tratando de matar. Así que tenemos que ser muy rápidos. Voy a hacer una cosa. ¿Te queda munición, Minipalaki? No. Dame tu armamento. Toma, Minipalaki. 15 balas. Voy a hacer de señuelo. Con las que puedas. No, Minipalaki. Juntos. Escúchame. Mientras uno dispara, otro recarga y viceversa. Y así podemos. Minipalaki, ya te sacrificaste una vez. No voy a permitir que lo vuelvas a hacer. Tenemos que hacerlo. No me voy a sacrificar. Voy a llegar. Tú espérame la puerta. Tú mantén la puerta abierta. Confiar en ti, ¿vale? ¿Listo? Estoy listo. Vale. Vamos, 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 vamos. Fuera, fuera, fuera. Vale, vale. Deja que se acerque. Deja que se acerque. Vale, voy a rodear. Ah, no puedo, no puedo. Vamos. No te preocupes. Vamos, vamos. Vale, vale. Llévala, llévala, llévala. No, 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 no. Vale. Ya está. No, no, tranquilo. Vale, vale. Te ayudo a llevarla ahí. Te ayudo a llevarla. Vale. Me cuelo, me cuelo. Vamos. Ahora. Vamos. Hago un rodeo. Vamos, Minipalaki. Ven, 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 ven. Rápido. Te mantengo la puerta abierta. Corre, 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 corre. Ya está. Minipalaki. No me quedan fuerzas para hacer otra intentona. Si aquí no encontramos nada, será nuestro fin. Lo sabes, ¿no? O es todo o nada, amigo. Fíjate, Minipalaki. Hay corriente. Hay señal. Aquí podríamos enchufar la radio. Solo nos queda mirar los... ¡Dios, Minipalaki! ¡Armas! ¡Hay armas! ¡Munición! ¡Minipalaki, comida! ¡Comida! ¡Muchos filetes cocinados! Minipalaki es nuestra salvación. Vale, 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 vale. Minipalaki. Dios, ya me siento mucho más... Vale, vale. Distribuyamos la comida. Distribuyamos las armas. Y, Minipalaki, escúchame. Minipalaki, escúchame. Dime, amigo. Con estas nuevas armas... ...ha llegado la hora de matar y de cazar creepypastas. Vale, Minipalaki, amigo. ¿Estás listo? Llega el momento de acabar con la gran madre de todos los... Estoy listo. ...y de empezar a combatir este apocalipsis como se debe. Por fin. Por fin podemos vengarnos. Vamos. Hola. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La radio? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Hay supervivientes. Apuntar, apuntar. 40 grados, 25 minutos, 30 segundos, norte. Segundos, norte. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Hola? Dios, hay vida. Vale. Hay vida. Vale, 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 vale. Minipalaki, tenemos que ir ahí corriendo. Tenemos las coordenadas. Vamos a ir a salvarte. Minipalaki. León. Ha llegado el momento. Ya sabes lo que dijo ese superviviente. Es un poco raro, no sé si fiarme mucho porque ni siquiera nos dijo su nombre, pero nos dijo que estaba atrapado en un banco justamente al oeste. Y eso es lo que vamos a hacer, ir ahí cazando creepypastas. A ver, vamos armados hasta los dientes. Si nos tiene algún problema, es bien fácil solución. Este es el momento en el que tenemos que destacar. Ahí sigue la gran madre megáfono, nos hemos estado preparando concienzuda y tranquilamente tenemos armas, tenemos comida y tenemos muchos creepypastas que matar. Ahora sí que estás listo, amigo. Estoy listo, compañero. Juntos vaciemos nuestros cargadores en esa gran madre megáfono. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos, lo tenemos. La térmica increíble, increíble. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Totalmente nuestra. Que no sobreviva, que no sobreviva Minipalaki. No, tranquilo. No me voy a dejar. Vale, vamos, vamos, vamos. Ya, maldita sea. Dale, dale, dale. Vale, vale. Vale, recargo, recargo, recargo. Es nuestra, es nuestra. Vamos Minipalaki. Que no sobreviva, que no sobreviva. La gran madre de todos los Aidenheads. Si acabamos con ella, no habrá más Aidenheads de los que ya hay en el mundo. Es nuestro momento, es nuestra oportunidad. Vamos, 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 vamos. Me ven aquí, madre Siren, madre megáfono. ¿Qué pasa, eh? Es muy dura. Por supuesto que lo es, pero nosotros no somos más. Acaba con ella. Aunque recorramos todo el campamento de principio a fin. Vamos, 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 vamos. ¡Chó, chó, chó! Vamos, vamos. Vale, vale, vamos. Acércate, acércate. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Totalmente nuestra. Vamos allá, recargo. Voy a recargar. Ahora, vamos. Ahora. Venga, venga, venga. Es nuestra. Vamos, ahí. Contra el muro, contra el muro. Que no pueda esquivar nuestros golpes. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Perfecto. Mira cómo sacra. Vale, vale, recargo, recargo. Vamos, vamos, la tenemos. Vamos. Vamos, maldita. Ahí está. Ahí está. Vale, Minipalaki. Primer creepypasta asesinado. Hemos matado a la madre Sirenher. Así que todos los Sirenherts que hay en el mundo ahora ya no pueden seguir reproduciéndose. No obstante, tienen que ser exterminados. Estoy contigo, compañero. Vale, pues vamos directamente a escapar justamente por el mismo sitio por el que entramos. Madre mía, este arsenal es increíble, ¿eh? Vamos, sí, sin duda esto nos ha venido genial y con esto ya no tenemos por qué huir o por qué temer a los creepypastas. Con esto podemos ir directamente a por ellos sin ningún tipo de miedo. Es increíble, la verdad. Vale, vamos, vamos, vamos. Ya casi estamos justo por donde entramos. Vale, el oeste obviamente está a nuestra izquierda, así que tenemos que seguir un poco lo que era la carretera, lo que es el bosque y ver hacia dónde nos lleva eso. Bien, a ver si encontramos a ese hombre. Tú tienes mucho más sentido de la orientación que yo, así que guíame tú hacia el oeste. Sé que tenemos que seguir por aquí avanzando todo el bosque y cubriéndolo bien, así que confío en ti. A ver, vale, esto es por aquí. Pasamos un par de días atravesando ese largo y duro bosque y por suerte logramos encontrar ovejas que nos darían algo de comida para poder comer más aún. Aunque ya teníamos bastante, esto nos iba a ayudar mucho más. Hasta que finalmente llegamos a una salida del bosque. Vale, vamos, Vinipalaki. Tenemos que estar cerca. Ya se puede ver la cerca que separa el bosque de la carretera. A ver si logramos encontrar una obertura. Y así podremos salir por fin a carretera abierta. Estoy harto de tener árboles en la cabeza, así todo el rato. Mira, Vinipalaki, Vinipalaki, justo aquí. Bien, bien. Vale, han sido días duros, pero por fin llega el momento de salir del bosque. Y vale, justamente por aquí. Bien, por aquí. Vale, bien, 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 bien. Vale, busquemos una salida por aquí. Y ahí lo tenemos, Vinipalaki. Carretera, perfecto. Salida, carretera. Una buena carretera. Vinipalaki. Big Charlie. Se dice que era un caballo o una vaca. No se sabe a ciencia cierta que acabó mutando por razones totalmente desconocidas. A pesar de ello, no se sabe si era realmente malo o si realmente buscaba ayudar a los transeúntes. No obstante, esto es el apocalipsis y no podemos fiarnos de ninguno de los monstruos que encontremos. Vale, vale. Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, Vinipalaki. En el bosque. Vale. Ya está. Madre mía, brujas, monstruos y, cómo no, el Big Charlie. Vale, es un creepypasta que a priori es bueno, ¿eh? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya sabes que en el apocalipsis muchos creepypastas buenos, si no les hacemos entrar en razón, no nos ayudan. Como pasó con Milwalker. Sí, bueno, él también luego me atacó, ¿vale? Ataca, ataca, ataca. Vale, vale, Vinipalaki, si el ataca nosotros no somos menos. Ya no estamos sobreviviendo, ahora estamos matando cubipastas, estamos exterminándoles. Vamos, 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 vamos. Por supuesto. Bien, 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 bien. Vale, 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 golpeale. Vamos. Vale. Ahí está. Vale, recargo, recargo, recargo. Bien, 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 es nuestro, nuestro, es nuestro. Ahí lo tenemos. Bien hecho, vale, Vinipalaki. Vamos con unos máquinas. Y cómo no, seguimos teniendo muchísima munición, ventajas del pedazo de búnker que encontramos. Vimos mucha suerte, era todo o nada, era vivir o morir. Sin duda, vale, ahora Vinipalaki, sigamos por la carretera, todo recto hacia el oeste, a ver si encontramos el banco donde está ese superviviente. A ver si tenemos suerte. Pasamos aún un par de días recorriendo la carretera hacia el oeste en busca del banco donde se encontraba el superviviente, hasta que finalmente logramos llegar a una pequeña ciudad de familias ricas que tenía casas que nos iban a venir muy, pero que muy bien. Ahí va, Vinipalaki. Han sido bastantes días recorriendo la carretera, ¿eh? Creo que más o menos si entramos por esta parte del bosque, llegaremos a una pequeña ciudad. Necesitamos descansar. Aunque ese superviviente esté en apuros, nosotros también tenemos que descansar y tenemos que hacer lo nuestro para sobrevivir, obviamente. ¡Cuidado, Vinipalaki, cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Un creeper detrás, justo! ¡Maldita sea! Me ha pillado sin munición. Avanzamos, vale, 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 rápido, cruzamos el bosque. Podemos hacerlo juntos, ¿eh? Vale, 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 cuidado. Vale, cúbreme, cúbreme. Voy a romper las... Vale, yo te cubro. Vale, parece que por aquí viene de momento. Mira, Vinipalaki, por aquí llegamos, mira. Vale, por la espalda. Por aquí llegamos a la espalda. Tenemos que entrar ya, ¿eh? Por aquí, mira, mira. Por aquí, Vinipalaki, rápido, sube. ¡Salta! Vale, vale, vale. Vinipalaki, mira esto. Una fuente. Agua, bien, menos mal. Dios, vale, aquí tenemos agua para sobrevivir bastantes días, ¿eh? ¡Oh, Dios! Sienta genial, sienta genial. Y esta casa... Vale, mira, sube por aquí. Vinipalaki, justo esta habitación... La podemos iluminar y está súper, súper alejada de todo. Podemos poner aquí los sacos y descansar un par de noches porque, la verdad es que ha sido bastante dura toda esta travesía. Vale, preparémonos, descansemos, llenémonos de agua, de comida... Y podemos seguir con nuestro viaje. Lo necesito, tío. Las siguientes noches nos dedicamos a descansar y a vigilar por turnos. Y Vinipalaki, en una de sus vigilancias nocturnas, se dio cuenta de que había algo en ese vecindario a lo que íbamos a tener que enfrentarnos. Y bueno, Vinipalaki, momento de levantarse. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Has descansado? Sí, bueno, dentro de lo que cabe he descansado un poco. ¿Y tú, estás descansado? Sí, sí, yo la verdad es que estoy bastante bien. Tenemos que seguir vigilando y tenemos, por supuesto, que empezar a peinar la zona. Así que, vamos allá. La verdad es que nos ha venido genial, sí, claro, recoge los sacos. Nos ha venido genial este pequeño asentamiento, pero no obstante, sabes que tenemos que seguir. Y en estas casas, a pesar de seguir bastante cuidadas, tienen agua, pero cero comida y cero... ¡Vo, Vinipalaki! House Head, el Creepypasta Casa, se dice que puede estar en cualquier casa y emerger en cualquier momento para comerse a todas las personas que estén viviendo en su interior. No obstante, en pleno apocalipsis, la casa ha pasado a moverse y nosotros tendremos que pasar a la acción. Vale, 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 vale. Mucha calma, vale. Es un House Head, es gigante, es muy fuerte, pero tenemos armamento de sobra para acabar con él, ¿vale? Vale, vamos, vamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, hay una roja, vamos, 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 vamos. Vale, bien, bien. Le golpeamos, le golpeamos, le golpeamos. Vale, cuidado, atrás de él, eh, cuidado. Fíjate en lo que se está refugiando. Vinipalaki. Lo sé, lo sé, lo veo. Ah, y Lil Nuggets mutados, vale, vale. Acerquémonos, acabemos con todos ellos. ¡Vamos! ¿Cómo ha hecho eso? Vale, tiene raíz de cuentas en todo el vecindario, eh, cuidado. Vale, ahora estamos rodeados. Cuidado, atrás de ti, Vinipalaki, atrás de ti. Vale. Estamos rodeados, eh. Vale, vale, encarguemos primero del House Head, es nuestra heredita. Vale, 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 júntalo con la otra casa, júntalo con la otra casa. Madre mía, Vinipalaki, tenemos un poder militar excepcional ahora mismo, eh. Nuestras armas son increíbles. Sí, sí, vale, vale. Vale, tenemos que seguir investigando el vecindario, hay muchísimas casas. Yo dedicaría un poco de tiempo a peinar cada una de ellas. Vale. Sí, quiero encontrar más comida y más agua. Vale, pues yo dedicaría al menos un par de días a peinar todas estas casas, a peinar bastante bien la zona y a ver si somos capaces de encontrar el banco. Los siguientes días estuvimos investigando la ciudad con mucho cuidado, ya que los monstruos no se podían percatar de nuestra presencia si lo hacíamos sigilosamente. También fuimos echando un ojo dentro de las casas, pero no había nada. Camas mullidas en las que podíamos descansar quizá un par de noches, pero de comida nada. Había bastantes grifos y el agua seguía funcionando, pero nada más allá de la realidad. Ay, vale. Vinipalaki. Hemos dormido bastante, ¿eh? La verdad es que ahora ya está prácticamente de noche. Bastante oscurecido todo. Vale, voy a comer un poco. ¿Tienes hambre? ¿Estás bien? Yo ya estoy bien. He comido antes un poco. Vale, pues Vinipalaki. Tenemos que seguir con nuestro tra... ¡Uh, vale, vale, vale! Cuidado. Vale, vale. Ya se iba a colar. Se nos podía haber colado perfectamente, ¿eh? Sí. Vale, cuidado. Ya empiezan a haber monstruos. Mira, Vinipalaki. Dios, justo en esa ventana. Qué mal rollo. Vale, vale. Nosotros tenemos que seguir con nuestro camino. Cuidado, zombies. Sí. Vale. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, muy bien. Totalmente nuestros, ¿eh? Totalmente nuestros. Sí, sí, sí. Dentro de esa casa hay monstruos, pero no pueden salir, así que estamos seguros. ¡Vinipalaki! Día 17. Un creepypasta gigante cuyo cuello alcanza hasta el más alto cielo. Se dice que cada vez que visitaba un pueblo o una ciudad, todos los habitantes de dicho pueblo acababan atrapados por esos látigos, por esas ramas que cuelgan de su cabeza. Algunos decían que acababan llegando hasta el cielo y que eran salvados por Dios, pero yo no me creo esas mentiras. Han sido todos asesinados y tenemos que vengarles. ¿Qué pasa? ¡No! No, 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 no. Vale, vale, vale. Sumo cuidado, sumo cuidado. Día 17. Es gigantesco, ¿eh? Que no te atrapen sus látigos bajo ningún concepto, ¿eh? Vamos, podemos con él, podemos con él. Vale, ten mucho cuidado. Vale. Vamos, 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 vamos. Mucho cuidado, ¿eh? Vamos, que no salga de ahí. Que no salga de ahí. Vamos, vamos, vamos. Arrincónalo con los disparos. Arrincónalo. Vamos. Vale, recargo, recargo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un link nugget mutado. Yo me encargo de él. Vale. Yo necesito recargar, ¿eh? Vale, rápido, rápido. Intercambio, intercambio, intercambio. Ven aquí, día 17. Vale, vale, vale. Recargo. Vale, juntos, juntos. Ametrallémosle. Vamos, vamos. Vale, vale. Visión térmica. Vamos, vamos. Vale. Ahí está. Vamos. Vamos, 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 vamos. Recargo. Totalmente nuestro. Totalmente nuestro. Vale, madre mía. Este es un solo terrible. ¡Golpea! ¡Minipalaki, alíjate! Vale, 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 vale. Cerquémonos. Es nuestro, es nuestro. Estoy recargando, ¿vale? Vale, vale, vale. Cuidado que se está yendo. Minipalaki, tenemos ahora el poder militar. Tenemos que acabar con él. No podemos permitir que escape. Vamos, ven aquí. No, no vamos a dejar que escape. Vamos. Dios, vale, Minipalaki. Muchos bichos, ¿eh? Muchos monstruos. Cuidado tras de ti. ¡Ajáros! Arañas y todo, ¿eh? Vale, vale. Mucho cuidado. Cuidado que viene. Vale, vale, vamos. Es mucho más fuerte de lo que pensaba, ¿eh? A lo mejor no podemos acabar con él. Lo sé, es muy difícil. ¡Ah, no, Minipalaki! No merece la pena. Lo hemos alejado lo suficiente del terreno. Vámonos, vámonos, vámonos. Maldita sea, mira. Me parece bien. Cuidado, ¿eh? Vale, buen golpe, buen golpe. Vale, Minipalaki. Necesitamos buscar una casa en la que pasar la noche. Asegurarla. Vale. Son demasiado los monstruos, ¿eh? Aquí mismo, aquí mismo. Vamos para adentro. Vale. Vale, aseguraremos esta ventana para tener mucho cuidado. Aseguraremos también la puerta. Vale, 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 vale. Por aquí nada. Asegúrate bien. Hay que asegurar todo esto. Un baño, agua, como no. Vale, nos vendrá genial. Asegúrate de que ningún monstruo puede entrar en esta casa, ¿eh? Sí, tranquilo. Yo me ocupo de eso. Vamos, arriba todo vacío. Vale. Todo aquí y aquí. Vale. Y podemos quedarnos, aunque sea, en este sofá. Los siguientes días nos dedicamos a alejarnos lo máximo posible de día 17 y a investigar el resto de la ciudad, ya que era bastante amplia. Logramos encontrar algunos sitios que daban bastante miedo, como por ejemplo un pequeño asentamiento o lo que parecía una fuente con cabezas estacadas. Además de ello, encontramos una tienda de cristales que de poco nos iba a servir, pero finalmente encontramos lo que realmente buscábamos. El banco, el edificio donde estaba el superviviente que nos habló por la radio. Veamos si era cierto y salgamos de todas. Ay, vale. Vení para aquí. Momento de levantarse y momento de ir a buscar a ese superviviente al banco. ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy bastante descansado, así que tendré energía. Además, aún nos queda bastante comida, bastante munición, la verdad es que estamos en un momento pletórico, así que vamos para allá. Vale, salgamos por detrás para tener mucho cuidado. Justamente por encima. Vale, 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 vale. Y por aquí. Vale, cuidado con los little nuggets mutados. Con sumo cuidado. Vale. Sí, tranquilo. Hacia el oeste. Veo el banco, ahí está el banco. ¿Lo ves, mini palaki? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, pues tendremos que atravesar el bosque. Vale, con mucho cuidado. Ya sabes que los bosques son bastante peligrosos, pero tenemos que hacerlo por salvar a esa persona. Vamos allá, vale, vale. No me gustan los bosques, pero es lo que hay. Por aquí. Vale, vale, mira, mini palaki, aquí estamos. Aquí llegamos. Justamente ahí tenemos el banco. Vale, vale, cuidado, un little nugget mutado. Cuidado, por detrás. No, no, vale, vale. Ah, cuidado por detrás. Vale, bien. Vale, buen golpe. Justo me ha quedado sin munición, vale. Coches. Mira, por ahí hay más cosas que podemos investigar, pero lo primero es lo primero. Al Banco Nacional a salvar a ese superviviente. Sí, es que está claro. Por supuesto, mini palaki. Llevamos unos cuantos días sin hablar con él. Pero confía. Vamos para allá. Bendy. Un demonio que mucha gente confunde con un amable personaje de videojuegos. No obstante, hay que tener un sumo cuidado con él, ya que las cosas que es capaz de hacer con ese poder demoníaco que alberga en su interior, con la tinta que tiene, son prácticamente indescriptibles. Obviamente, si él custodia el banco, va a ser una misión prácticamente imposible rescatar al superviviente. Pero tenemos que hacerlo por la humanidad que queda en nuestros corazones. Mini palaki, corre, 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 corre. Es bendito, es bendito. Vale, vamos, vamos, vamos. Voy. Que no te toque. Tiene una tinta que es bastante tóxica y bastante menos ahí. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ¿por dónde podemos? Vale, vale. Vamos, dispara, dispara. Vamos. Es nuestro, nuestro, nuestro. Cuidado. Acaba con él, acaba con él. Vale, vamos, 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 vamos. Rodea, usa los pilares del banco. Nos pueden servir. Vamos, vamos, vamos. Totalmente nuestro. Vale, recargo. Vamos. Vale, tu turno, tu turno. Tengo que recargar. Vale. Vale, bien hecho, bien hecho. Sigo recargando. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Vale, necesito recargar, eh. Vale, vale, yo me encargo, yo me encargo. ¡Muera, maldito! Ya está. Vamos, lo tenemos, lo tenemos. Vení para aquí. Sigue disparando. Que no te toque, que no te toque. Vale, vamos. Ahí está. Vale, recargo. No, vení para aquí. Lo hemos hecho. Hemos acabado con él, por fin. ¿Y dónde está el superviviente? ¿Dónde está? Vení para aquí. No lo sé, este... ¿Qué? Está ahí, justo ahí. Justo ahí. Vale, vale, lo veo, lo veo. Hola, hola. Hola. Hemos venido a ayudarte. Hola. Hola. ¿Puedes abrir? Vale, 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 vamos. ¿Puedes abrirnos la puerta? Ya tenemos que encontrar la forma. Vamos, va. Parece que no hay forma de abrirla, vení para aquí. Y se le ve bastante mal. Vale, vale. Tenemos que buscar la manera de entrar. Busca alguna abertura. Tiene que haber alguna. Vamos, vamos, vamos. Yo no veo nada, ¿eh? Las puertas no. Busca, busca. Mira, por las ventanillas. Podemos trabajar en romper una de las ventanillas. Vale, ya he roto una. Ya he roto una. Sí, ¿por dónde? Por aquí. Vale, vamos, vamos, vamos. Para adentro. Ahí. Vale, cuidado, cuidado. ¿Hola? ¿Hola? Por fin llegáis. ¿Cómo estás? Eres tú en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy infectado. No os acerquéis. ¿Cómo infectado? ¿Qué te pasa? Ese monstruo me dejó aquí encerrado. Vale, vale, tranquilo. Vendi ya ha caído. No hay problema. Podemos ayudarte. Podemos rescatarte. Solamente levántate y ven con nosotros. Hay un centro médico. ¿Sí? ¿Está muy lejos? No. Está al lado. Me dejó encerrar al maldito monstruo. Vale, vale. Pues venga, levántate y vamos. Vamos al centro médico. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? Espera. Vale, vale. Está infectado, ¿eh? Sin duda está grave. A ver, intenta, intenta andar. Intenta moverte un poco. Aunque sea, inténtalo. Dios, mini palaqui, fíjate. Va soltando tinta. Dios, Dios, Dios. Está... Vale, vale, no, no. Vuelve a tu silla. Está muy grave. Descansa, vale. Mini palaqui, déjale un saco de dormir. Aunque sea uno de los dos que tenemos. Vale. Para que pueda descansar, vale. Escúchame. Por cierto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es JP. Vale, pues escúchame, JP. Quédate en esa cama, ¿vale? Vamos a ir nosotros dos al centro médico a conseguir eso para ti. No tengas miedo porque vamos a sacarte de esta. Que no te quepa ni una duda. Vale, mini palaqui. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que darnos mucha prisa, ¿eh? No podemos pararnos a descansar. Ha sido un día bastante movido, pero tenemos que darnos prisa, ¿vale? El centro médico tiene pinta de estar justo por aquí. Si avanzamos por aquí, seguramente lleguemos. Además, está anocheciendo, ¿eh? Tenemos que darnos prisa. Sí, hay que darse prisa. Está muy grave. Por aquí, vale. Este cargador vacío. ¡Vale, vale, 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 vale! Vale, mini palaqui. Vale, buen golpe. Listo. Recargo. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Por aquí. No será este, ¿no? Es... Mira aquí. Medical, vale, vale. Es una pequeña oficina médica. Aquí, mini palaqui. A ver si tenemos suerte. ¡No, no, no! Vale, vale. Qué susto me ha dado, ¿eh? Madre mía, a mí también. Mira, mini palaqui. Justo aquí. Vale, un kit de primeros auxilios. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale. Tenemos que ser raudos. Rápidos. Llevemos esto de vuelta a JP. Vamos, vamos, vamos. ¿Será suficiente solo eso? Sí, claro, con este kit de primeros auxilios tendremos lo necesario. Antibióticos, vendas. Seguro que tenemos lo justo. Nos harán falta muchas vendas para contener toda esa tinta. Pero con eso seguro que podemos curarle. Ahora habrá que esperar a que se recupere. Y, por supuesto, tenemos que hablar... ¡Dios, mini palaqui! ¡Dios mío! Se ha llenado todo esto. Vale, 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 vale. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos, ya! Vale. Mini palaqui, rápido. Rápido, escúchame. Vale, dime. Vale, tenemos que volver a amurallar esto, ¿vale? Tenemos que... Vale, vale, vuelve, vuelve a entrar, vuelve a entrar. No sé. Voy. Vale, vamos, vamos, para adentro. ¡A amurallar esto! Vale. Tendremos que ir haciendo guardia, ¿eh? Parece que los monstruos, si no estamos nosotros... Vale, esto ya está. ...se cuelan bastante, vale. Aguantaremos, JP, tranquilo. Tenemos aquí la ayuda. Ten cuidado. Los siguientes días los pasamos curando a JP y erradicando toda la tinta que había en su cuerpo. Fue bastante duro y bastante doloroso el tratamiento para él, pero acabó dando resultado y, por supuesto, acabó curándose. Fueron días muy largos e intensos, pero finalmente logró salvarse. También aprovechamos para ponernos al día y contarnos todas las cosas entre nosotros tres. Hicimos muy buenos vínculos con él y ya era uno más de nuestra familia. Así que teníamos que escapar de este apocalipsis y sobrevivir todos juntos. Vale, chicos, JP, ya estás plenamente recuperado. ¿Crees que podemos emprender nuestro viaje? Sí, pero ya no me fío de nada, ¿eh? Sí, tú ve con mucho cuidado. Quédate detrás de nosotros hasta que encontremos munición o armas nuevas para ti. Que tu pistola apenas le quedan munición y apenas le quedan balas. Y Miripanaki y yo estamos bastante bien provistos ya que encontramos un campamento militar. Vale, chicos, vamos para allá. Vamos. Donde el asentamiento, ese donde el pequeño... Uy, vale, vale, cuidado, ¿eh? Los monstruos. Vale, cuidado, los keepers. Entonces aquí, vale, donde el centro médico... Uf, vámonos, vámonos ya. Donde el centro médico he visto como un pequeño amago de civilización. Quizá por ahí podemos echar un ojo y ver qué es lo que se encuentra. Vamos para allá. A ver si podemos encontrar cosas así. Vamos, JP, justo, vamos, 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 vamos. Era justamente por aquí. Vale, 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 vale. Vale, bien, ya te veo correr y te veo bastante bien, ¿eh, JP? Ese es el camino. Vamos, vamos, vamos. Eso está muy bien. Vale, justo aquí. Has tenido mucha suerte también. Este coche está totalmente destrozado. Aquí no hay nada. Sí, no hay nada. Aquí no se puede entrar. Vale, pues avancemos por aquí. A ver, aquí dentro parece como una pequeña granja que tiene... Dios, mirad. ¡No, no, vale, vale! Vale, vale, vale. Por aquí. Vale, vale, vale. Nuestros, vale. Bien, 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 bien. Fijaos la de rituales y cosas. La gente se debió volver muy loca. O incluso esto seguramente sea obra de algún creepypasta maligno, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Vale, vale, avancemos. Mira, no sabemos qué puede haber por aquí. Por aquí dice, escucha, vete, date la vuelta. ¿Y qué es este bicho? D-Angel, un ángel esquelético caído del cielo que perdió sus alas por no ser digno de ellas. Desde entonces ataca a toda persona que ve con toda la furia y rabia contenida de muchos años de tortura. Vale, vale, chicos. Tenemos que luchar contra él, vale. Es D-Angel, es D-Angel. No tengo munición. Vale, aguanta, aguanta. Quédate atrás, JP. Nosotros nos encargamos. Vamos, vamos. Vale. Vamos, principal aquí. Es nuestro, es nuestro. Vale, aprovechamos. Mira, hay como una pequeña trampa de lava. Tira la lava, tira la lava. Vale, voy a recargar. Nuestro momento. Vamos, vale, vale. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Vale, cuidado, JP, sal de ahí, eh. Vale, vale. Vamos, bien. Tenemos un poder militar bastante grande, eh. Vale. Sí, eso está bien menos mal. Vale, podemos pasar y echar un ojo por aquí. Entrad, entrad conmigo. Pero con sumo cuidado, eh. Vamos a ver. Sangre. Mucho cuidado, eh. Arriba de estas escaleras no sabemos lo que podemos encontrar. Parece un asentamiento de un superviviente que sabía mucho lo que se tramaba, eh. Pero, vale, vale. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Dios! Vale. Un creeper. Date la vuelta y vive. Vale, por aquí, fíjate. Limpio. Pone que está limpio. Fijaos que es todo esto. Dios, cuánto cargamento. Hay cosas muy buenas para JP. Qué locura, qué locura. Vale, vale, pues, vale. Vamos a buscar aquí todas las armas y toda la munición que podamos para JP. Vamos a hacer un pequeño asentamiento aquí con los sacos. Y pasaremos también un par de días peinando la zona. Vale, me parece muy buena idea. Los siguientes días, además de investigar el edificio, dimos una vuelta por todo lo que nos rodeaba. Encontramos absolutamente nada, salvo algo que nos iba a venir muy bien. Un lago lleno de agua potable que nos iba a salvar de nuestra increíble sed. Ay, venga, chicos, arriba. Llega el momento de levantarse. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que ir, por supuesto, a la poragua de ese lago. El agua ya nos empieza a escasear, así que tenemos que ir a la de ese lago. ¿Estáis listos? Listo, listo. Tengo una sed increíble, ¿eh? Vamos para allá. Ahora JP tiene munición en su pistola, así que estamos los tres totalmente cubiertos. Vamos para allá. Mantendremos este asentamiento quizá por un par de días más mientras vamos a buscar agua, así que vale. Cuidado, ¿eh? Esta es una zona llena de trampas. Parece que alguien aquí se asentó muy bien. Y de hecho las trampas nos han venido muy bien para acabar con los creepypastas. Aunque creo que no corrió muy buena suerte del todo esa persona. Aunque no hemos encontrado el cadáver, a lo mejor ha escapado. Esperemos que sí, vale. Justo por aquí estaba el lago. Vamos, chicos. Bien. Con cuidado, vale. Parece que no hay monstruos. Mucho cuidado por si hay... Parece que vamos a tener... ¡No, no, no, chicos! Vale, no. Ribbit, una rana con la que unos científicos experimentaron y desde luego se ve que no les salió nada bien. Pues mutó y genéticamente está alterada para ser un monstruo asesino capaz de lo peor. Tenemos que tener mucho cuidado con él porque en el agua estamos en su terreno y ya no sabemos si podremos beber de esta porque tal vez esté contaminada. Vale, vale, vale. Cuidado, ¿eh? Dios, Dios, vale, vale. ¿Pero qué es eso? No podemos beber este agua, ¿eh? Es una rana que ha mutado. No lo sé. Tendríamos que examinarla. Quizá podríamos cogerla, hervirla, potabilizarla. No sé. De cualquier forma, tenemos... No lo creo. Vale, sin tocar el agua. Tenemos que acabar con ese bicho. Aquí encima. Vale, vamos, vamos, chicos. A por él. Vamos. Vale, que alguien se ponga... Vale. Lo haré yo mismo. Voy a la orilla, ¿vale? Vale. ¡No! Vale, voy a la orilla, voy a la orilla. Voy a la orilla, voy a la orilla. Vale, chicos. Disparad de vosotros desde ahí y yo desde aquí. Así lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Vale. Golpeadle. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Totalmente nuestro. Recargo, recargo, recargo. Vale, recargo. Aquí, ribbit. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Cada uno desde un lado. Cada uno desde un lado. Lo tenemos. Cubríos en los árboles. Que no os vea. Oh, yo estoy bien. Vamos. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Ahí os lo mando, ahí os lo mando. ¡La! Vamos. Vamos, aprovechad ahí. Dadle con todo, dadle con todo. Yo disparo. Vamos. Vale, vale. Yo me encargo por este lado de la orilla. Vamos. Vale. ¡Ah! Te cuido para que no te toques. Vale, por los pelos, por los pelos. Vale, lo tenemos aquí. ¡No, no! ¡Ha subido, ha subido! ¡Ha subido el agua! También se va a ir por tierra. Vale, vale, vale. Recargo, recargo, recargo. ¡No, no, no! ¡Se acerca, se acerca, se acerca! ¡Eh! Cuidado. ¡Cuidado, vale, vale! ¡Fuera, fuera, fuera! Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho, chicos. Voy a comer un poco. Lo necesito. Vale, a ver, no sé, coged un cubo por si acaso, ¿vale? Coged un cubo. Vamos a intentar potabilizar el agua. Si la calentamos y la hervimos, probablemente pierda todas las bacterias y nos pueda servir. Así que llenad los cubos y volvamos. Vamos, chicos. Venid. Oh, vale. Venid rápido. Voy a coger. Con los nenúfanes y volvamos. No. Voy a coger esos cubos. Vale, vale. Cuidado. Tranquilo, nadando. Yo te cubro, JP. Vale, vamos, vamos, vamos. Juntos tenemos el agua. Vale, he cogido agua. Vale, genial. Pues volvamos. Volvamos al asentamiento. Vamos a tratar de potabilizar ese agua. Habrá que hervirla y habrá que usar técnicas de destilación un poco avanzadas. Pero bueno, tenemos tiempo, tenemos comida y tenemos armas para defendernos mientras ejecutamos ese proceso. Así que vamos, venid para aquí. Vamos, JP. También para adentro. No nos sigue ninguno. Pues vale, vamos allá. Nos llevó unos cuantos días destilar toda el agua que encontramos. Pero finalmente logramos encontrar el procedimiento para que saliera agua totalmente potable. Y así teníamos una fuente de agua prácticamente infinita en ese lago de ahí. No obstante, llegaba el momento de partir. Chicos, ha llegado el momento de partir. Tenemos el agua suficiente. Sí, venid para aquí. Pilla los sacos. Y vale, JP. ¿Estamos listos? Listos. Estoy listo. Hay un bosque nada más salir de la ciudad, el cual podemos atravesar. Y yo creo que la verdad es que nos vendría bastante bien. Trabajaremos en equipo. Así que vamos para allá. Vale, vale. Justo... ¡Uh, cuidado! ¡Uh, ya empieza a haber monstruos, eh! Cuidado, vale. Aquí hay trampas. Vale, trata de ignorarlos. Vale. No hay que hacer mucho ruido. Si no, vendrán más. Y más siendo de noche. Vale, rápido. Por aquí. Vale, cuidado. Vale, vale. ¿Eh? ¿Por aquí se puede? Con cuidado atravesar esa zona. Vale, vale. Uf, aquí hay muchos bichos, eh. Vale, juntos, juntos, juntos. Los esqueletos. Las arañas. Ah, eh. Vamos, aguantad, aguantad. Vale, bien hecho, bien hecho. Bueno, esta zona ya la tenemos más que investigada. Así que ya sabéis. Tenemos que meternos directamente al bosque. Es un poco peligroso adentrarnos en el bosque de noche. Pero no nos va a quedar en ese medio. Cuidado. No me gustan. Y no me gustan. Vale, vale. Hay demasiados bichos, eh. Pero vale. Hay muchos. Tenemos que hacerlo. Vale, chicos. Vale, vale. Madre mía, cuánto monstruo. Vale, al bosque, al bosque. Cuidado. Vale, seguidme, seguidme. Vale, vale. Zombies, zombies. No se paréis, no se paréis. Vamos. Vale, vale, vale. Morid, morid, morid. No tengo munición. Recargo. Vale, vale, seguidme, seguidme. Aquí estamos juntos. Aprovechad para recargar. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Recto, mirad, mirad por aquí. Cuidado con los... Vale, vale. Araña, fuera. Vale, y aquí salimos, chicos. Mirad, por aquí. Por aquí salimos. No, chicos. Slenderman, el primer creepypasta jamás conocido. El que inició toda esta era y toda esta época. Se esconde en los bosques esperando a sus presas y jugando con ellas con notas. No obstante, en pleno apocalipsis su táctica ha cambiado bastante y tendremos que ir directamente a los vergasos con él. Chicos, no, creepers, cuidado. Salid de ahí. Chicos, ese Slenderman, el creepypasta de los bosques es el primero, el que inició toda esta era. Acabad con él, gastad toda la munición si es necesario. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Es totalmente nuestro, totalmente nuestro. No tengo munición. Vale, aguanta, vení para aquí, aguanta. Vale, vamos, vamos, vamos. Recargad, recargad. Aguantad. Vamos, vamos. Vale, JP, tú también recarga. Vamos, los tenemos, los tenemos. Lo hicimos, lo hicimos. Vale, vale, la noche está cayendo. Hay muchos monstruos. Rápido, a esta casa, a esta casa. Vamos, vamos, vamos. Montaremos aquí. Vale, montaremos aquí un pequeño perímetro. Unas pequeñas barrigadas. Cerremos. Vale, tengo una idea. Nada. Vale, así. Nos aseguraremos, vale. En esta pequeña casa podemos asentarnos. Hay muchos monstruos. Asentémonos y vayamos investigando la zona estos días con calma. Me parece buena idea. Los siguientes días nos dedicamos a investigar la zona sin encontrar nada más que muerte, destrucción y bastantes monstruos. No obstante, nos dimos cuenta de que había algo, un hospital que no había acabado de ser edificado, pero que podría tener bastante material médico que nos sería útil en un futuro. Venga, chicos, arriba. Llega el momento de levantarse. Vamos. Minipalaki, JP. Tenemos que irnos, vale. Movamos esta cama de aquí y tenemos que salir. Ya habéis visto que en estos días de investigación, aunque no haya nada más que muerte y destrucción por la zona, está ese hospital a medio edificar, el cual tenemos que ir a investigar 100%. Puede haber material médico, aunque sí que es cierto que estamos ahora bastante bien. Quizá no sea útil, vale. Cuidado por esta zona. Sí, pero mejor que sobre, a no que falte. Vale. Avanzad por aquí, chicos. Por aquí nada. Vale, cuidado. Lillnuggets mutados, eh. Acabemos con ellos. ¡No, por la espalda! Vale, muy, muy hábil. Vale. Justo en la entrada hay unos cuantos más. Vamos, vamos, vamos. Minipalaki, JP. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos allá. Listo. Jodemos con ellos. Vale, madre mía. ¿Qué puntería tengo? Recargo. Encarguémonos de esos últimos para librar el camino y asegurarnos de que está bien, vale. Mirilla térmica. Perfecto. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Recargo y, vale. Chicos, por aquí parece que hay una entrada. ¿Listos? Sí, parece ser. Sí, estoy listo. Vamos al hospital. Vamos a... Jeff the Killer, otro de los precursores de la palabra creepypasta. Se dice que acabó con toda su familia, que echó lejía en su cara y que también grabó su propia sonrisa con un cuchillo en su boca. Es sin duda el más sanguinario, temerario y asesino de todos. No obstante, no es una persona normal. Se dice que hay una maldición tras él y que cada vez que vas a dormir, corres el peligro de cruzarte con su cuchillo. Vale. Chicos, salid de ahí, salid de ahí. Cuidado. Alejaos, alejaos. Es Jeff the Killer. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Vale. Vale, vale, vale. No, mini palaki. Uy, con la cuchilla. No, mini palaki. Aléjate. No. ¿Qué estás haciendo? Sal de ahí, mini palaki. Vale, vale, vale. JP, tú y yo, JP, tú y yo. Aguanta, mini palaki. Vamos, vamos. Recargo, recargo. Vale, vale. Lo disparé. Recarga, JP. Por un momento no veo nada. Vamos, vamos. Aguanta, mini palaki, aguanta. Vamos, vale, vale. Cuidado, JP, cuidado. Disparale, disparale. Cuidado, JP. Aléjate. Ven, 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 ven por aquí. Vale, vale, vale. Ven, ven, ven por aquí. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Vale, vale. Recargo, recargo, recargo. Maldita sea. Mini palaki, aguanta, aguanta. Le ha dado y le ha dado bien, eh. Oh, maldito Jeff. Vale, vale, vale. Lo tenemos, mini palaki. Mini palaki, ¿dónde estás? Mini palaki, aguanta. ¿Cómo te encuentras? Creo que me ha dado en el pulmón. Dios, ha sido una apuñalada. Vale, 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 vale. JP, tenemos que cargarlo. No es el tiempo. Llevamos a un hospital. Está mal de edificar, pero vamos. Cárgalo, cárgalo hasta el hospital. Cárgalo hasta aquí. Voy a asegurarme de que la zona está limpia. Vale, mini palaki. Vale, totalmente limpia. Pero aquí no hay nada. Solo hay raúdes. Dios, esto tiene que ser víctimas. ¿Víctimas de Jeff? Vale, 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 vale. Cárgalo hasta aquí. Cárgalo hasta el hospital. Tenemos que investigar las plantas superiores, JP. Tenemos que investigar las plantas superiores y ver si hay algo para ayudarle, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, mini palaki, saca el saco. Saca el saco de dormir y échate ahí, ¿vale? Tienes que descansar. Creo que ha llegado mi hora. No, mini palaki, no digas eso. Vamos, pon el saco de dormir. Y descansa. Vamos, vamos, vamos. Podrá ser, ¿vale? Podrá ser. Estoy sin fuerzas. Vale, JP. Estoy sin fuerzas. JP, haz guardia. Y protege a mini palaki, ¿vale? Yo voy a las plantas superiores a buscar recursos para él. La siguiente noche, JP cuidó de mini palaki y yo traté de subir a las siguientes plantas para ver qué es lo que encontrábamos. La segunda totalmente vacía. La tercera totalmente vacía. Pero en la cuarta, bingo, había material médico que nunca se llegó a estrenar y que nos iba a servir para operar a mini palaki y salvar su pulmón. Los siguientes días nos dedicamos a operar a mini palaki. Tardó en total un día la operación, más tres días que estuvo totalmente dormido e inconsciente. Finalmente tuvimos éxito, arreglamos su pulmón, cosiéndolo y sin lograr que pasara nada de oro en su organismo para que volviera a ser nuestro mini palaki. Ay, JP, ¿crees que mini palaki saldrá de esta? Hemos hecho lo que hemos podido. No hay más medios. A ver, sin duda la operación fue un éxito, pero es algo de lo que no te recuperas. ¿Mini palaki? Ya estoy, ya estoy. ¿Pero cómo que no estás mini palaki? Apenas has descansado, te falta muchísimo por descansar aún. Da igual, no tenemos tiempo. Tenemos que salir de aquí. ¿Estás seguro mini palaki? Completamente. En fin, también es cierto porque vamos a necesitar más recursos conforme pase el tiempo, así que vamos a ponernos en marcha. No hay que perder el tiempo. Vale, vamos, con cuidado. Venga, JP, mini palaki. Bajemos las plantas del hospital. Parece que no hay monstruos por aquí. Eso parece. Bueno, ya veo uno. Podemos seguir. Uy, vale, vale, empiezan a aparecer. Vale, rápido, rápido. Salen como prácticamente de la nada, ¿eh? Vale, vale. Yo me encargo. JP, ayuda a mini palaki, ¿vale? Yo despejo la zona. Llévalo a las escaleras. Vamos, vamos, vamos. Ven, 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 ven. Bajo yo primero. Vale, cuidado, habrá más monstruos aquí. Vale, JP, despejamos esto para mini palaki. Para mini palaki. Yo puedo disparar. Por esta ventana salgamos por esta. No hay nada que hacer ahí. Vamos, vamos. Vale, no, espera, queda una planta. Tenemos que bajar otra más. Es un salto arriesgado, ¿eh? No, 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 tenemos que bajar otra más. Cuidado. Corre, corre, saca de ahí, saca de ahí. ¡No, mini palaki! Vale, vale, que no toquen a mini palaki, que no lo toquen. Jpg, vale, 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 me lo podemos hacer. Vamos, vamos, vamos. No os preocupéis por mí. Vale, avancemos por aquí, avancemos por aquí. Me recargo. Vale, avancemos hasta las escaleras. Rápido, rápido, rápido. Ignorado a los puestos, hasta las escaleras. Vamos. Cuidado. No, 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 no. No, tranquilo. Vale, 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 la explosión nos viene bien. Vale, bajad, bajad, bajad abajo. Rápido. Vale, sí, bienveni palaki, ya estoy. Rápido, por las escaleras, por la... Vale, vale, por la ventana, por esta, por esta de aquí. Vamos. Vale, vamos, vamos. Salid, salid, salid. Dios, Dios, Dios. Salid, vamos. Rápido, JP. Vale, vamos, vamos. Los monstruos no siguen, vale, pero no pueden salir a la luz del... Oh, Dios. Más lindagas mutados. Vale. Como algo. Vale, vale. Nos tenemos, encárgate de ese JP. Vale, bien hecho. Rápido por detrás, eh. Vamos, vale. Vamos allá, cuidado. ¿Qué es eso? Un bandido. Atrás, 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 alejaos. Mira térmica. Ya está. Mucho cuidado con los bandidos, JP. No te lo hemos dicho, pero hay bandidos que no tienen a razones, que no quieren ni hablar. Solo disparan y buscan su propio bien. Vale. Chicos, avancemos. Aquí parece que hay, fijaos, una mansión. A ver, en esta mansión, Mini Palaki podría tener un descanso increíble. Y podríamos pasar unos días maravillosos, tanto que nos merecemos, en una gran mansión. Vamos allá, chicos. Los días que nos merecen... ¡No, no, 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 no! CartoonCat.exe nos llega percibiendo desde el principio y aquí sigue a pie de cañón, dispuesto a acabar con nosotros. No obstante, esta vez no seremos tan compasivos. Tenemos armamento de sobra y vamos a demostrarle que esa mansión es nuestra. Chicos, CartoonCat nos ha perseguido hasta aquí. JP es uno de los gripas más fuertes. Nos lleva persiguiendo a Mini Palaki y a mí desde el principio. Ahora tenemos que darlo todo o nada. Acabemos con él. Con todo nuestro armamento. ¿Listos? ¡Vamos! Está en una forma mucho más sangrienta, eh. Tened cuidado con él. Vamos, 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 vamos. Acercaos. Vale, vale, vale. Recargo. Esto es lo nuestro. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vamos. Vale, vale, yo rodeo, yo rodeo. Ven aquí, CartoonCat. Vale, 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 me sigue. Vale, vale, aguanta, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Sigue disparando. Vamos, vamos, vamos. Recargo. Vale, 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 vale. Sacadlo de la mansión, sacadlo de la mansión. Vale, perfecto. Bien, bien, lo hemos hecho. Lo hemos derrotado, vale. Y ahora, amigos, un merecido descanso en la mansión. Nos lo tenemos bastante bien ganado. Y así... Oh, oh, chicos. Nos queda un mansión por limpiar, eh. No pasa nada, lo haremos. Vale, vamos, para adentro, para adentro. Vamos, vamos, vamos. Limpiamos. Limpiamos esto juntos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¿También hay algo de monstruos por la mansión? Vale, vale, vale. Lo tenemos en zombie. Vale, venid a la planta alta. A la planta alta, rápido. Vale, vale, vale. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se sube? ¿Está bien, mini para ti? Vale, vale, por aquí. Estoy muy mareado. Ok, Skylas, vale, subid. Subid, vale. En esta mansión vamos a poder pasar unos días de lujo totalmente merecidos, eh. En lo alto no pueden llegar los monstruos. Está bien iluminado. Preparaos para descansar todo lo bien que nos merecemos. Acabemos con este zombie. Y ahora sí que sí, se vienen unos buenos días de descanso. Los siguientes días JP siguió cuidando de mini para aquí porque tenía algo de conocimientos médicos y eso ayudó mucho a que mini para aquí se fuera recuperando poco a poco. Yo investigué la ciudad y me di cuenta de que la carretera nos llevaba a un punto que podría ser incluso de extracción. Una prisión. Hay que partir ya. JP, ¿cómo está mini para aquí? ¿Se encuentra mejor? Estamos en dificultades, no te voy a mentir. Mini para aquí, vamos arriba. A ver, ¿algo habrá mejorado o no en este tiempo? Sí, pero... ¡Eh, vale, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Y esta araña? Empiezan a acercarse los monstruos. Está claro que no podemos seguir quedándonos en esta mansión. Han sido unos buenos días, pero tenemos que salir ya de aquí. Así que, chicos... Aguanta, mini para aquí. Marchémonos. No hay que perder más tiempo. Vale, estuve investigando y encontré una prisión. Parece totalmente vacía y libre de creepypastas. Así que, bajemos allá. No obstante, tenemos que tener cuidado porque estamos en plena noche y los monstruos empiezan a invadir la zona. Así que vamos. J.P., mini para aquí, vale. Yo voy primero, peinando. Vale, asegurándome de que todo es seguro. Vamos, vamos. ¡Cuidado! ¡J.P., J.P! ¡Ah! Vale, buen golpe, buen golpe. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Avancemos. Está débil. Aquí aún no hay monstruos. No sé si ha sido buena idea salir por la noche, pero tenemos que irnos. Vale, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vale, cuidado. No miréis a los Endermans. Por allí, seguid la carretera, seguid la carretera. Olvidaos de los bichos. Es nuestro momento de escapar, nuestro momento de escapar. Vamos, 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 vamos. Vamos, cuidado por el frente. Y todo recto. Vale, vamos. Esta casa la investigué y no había prácticamente nada. Así que tenemos que seguir. Vamos, este bicho oscuro. Vale, avanzad. Nos siguen aún bichos. Nos siguen monstruos. Vamos. Sigue, R.I.P. Sigue. Vamos, bien hecho, bien hecho. Vamos, R.I.P. Juntos hasta el final. Ignorad el bosque, ignorad el bosque. Tenemos que atravesarlo ahora para llegar a esa prisión. Ahí es donde podremos establecernos, donde podremos estar seguros. Vamos, 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 vamos. Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Vamos. Observado en este bosque. Ya estamos, ya estamos. Cuidado, cuidado. Hay zombies. Vale, vale, vale. Por aquí tiene que haber una entrada. Chicos, por aquí. Por aquí está abierto. Chicos, no, 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 no. Por aquí, por aquí. Bloody Siren Head. La versión más sangrienta de Siren Head. Nos ha estado persiguiendo desde la primera ciudad. Primero en su forma normal, luego en su forma demoníaca. Y ahora tiene sed de sangre porque hemos matado a su madre. Y porque no puede tener más hermanos. Veamos si nos prohíbe la entrada en la cárcel. Y si podemos empezar aquí una nueva vida. O si acaba con nosotros. Bueno, chicos, hay un Siren Head. Es el Siren Head. Nos lleva siguiendo desde... Madre mía. A luchar contra él. No nos queda otra. ¡No! Vamos, esta prisión tiene que ser nuestra. Mirad. Hay campo para plantar. Podemos hacer aquí grandes cosas. Veo el futuro en esta prisión. Hay que acabar con él. Veo el futuro en esta prisión. Tenemos que hacerlo. Vale. Vale, visión térmica. Ataquemos juntos. Con la sangre de su visión térmica puedo con él. Vamos, vamos, vamos. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. No me traen buenos recuerdos. Dale, cuidado con él, hermano. Vamos, 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 vamos. Recargo, recargo. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero nosotros no somos más. Esta prisión tiene que ser nuestra. Acabaremos con él y con todos sus hermanos. Vamos. Descargad toda vuestra munición. Es ahora o nunca. Necesitamos este sitio. Recargo. Necesitamos este sitio y no podemos permitir que nos siga ocupando un Siren Head. Vamos, vamos, vamos. Lo hicimos. Chicos, lo hemos logrado. Hemos liberado esta prisión. Ahora tenemos que investigarla. Ver qué monstruos y criptopastas pueden quedar en su interior y asegurarla. Aquí podemos plantar. Aquí podemos vivir. Podemos, podemos asentarnos. Veo el futuro en esta prisión, chicos. Podemos hacerlo juntos. Vale, amigos, tenemos que empezar a investigar en esta prisión. Mira, justo un cerdo. Podéis matarlo y esa carne nos vendrá bien. Aunque a mí aún me queda comida de aquel refugio militar. A mí también me queda mucha, pero... Sí, sí, no, tenemos que ir. Mira, chicos, aquí hay justamente un camión de bomberos. Lo que pasa es que está totalmente destruido. Le faltarían ruedas, un motor y por lo que veo también asientos. Pero no obstante, no lo veo del todo mal. Podría llegar a funcionar. Puede ser, pero está complicado. A lo mejor hay piezas ahí dentro o no sé. Efectivamente, sí. Tendremos que echar un ojo por la prisión. Aquí además, fijaos, hay cañas de azúcar. Podríamos conseguirlas. Parece que hay unas sandías que no han llegado a brotar. Tampoco sabemos hasta qué punto la tierra es fértil. Así que tendremos que ir investigándolo. Eso es mejor utilizar el agua fértil que teníamos. Efectivamente. Vale, chicos, pues lo único que nos queda es entrar a la prisión. Preparaos, porque no sabemos lo que va a haber ahí dentro. Vamos a tratar de buscar un bloque que esté vacío, que esté libre, en el que podamos hospedarnos, en el que podamos quedarnos. Y entonces, a partir de ahí, empezaremos a construir una bonita sociedad en esta prisión. Vale, me parece muy bueno. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, entrad, chicos. Vamos, 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 vamos para adentro. JP, mini palaki, vale. A ver, sumo cuidado, ¿eh? No sabemos los peligros que podemos enfrentar aquí. Yo empezaría de izquierda a derecha. Vamos a echar un ojo justamente por ahí. A ver, por allá. Aquí, este que parece ser el primer bloque de presos. Bueno, tengamos cuidado de que no haya presos. Bloquea. Vale, echemos un ojo. Ahí, bichos, ¿eh? Chicos, preparados. ¿Estáis listos? Estoy listo. Acaba con ese, mini palaki, acaba con ese. Vamos, acaba, bien hecho, vale. Vamos para adentro. Calma. Y a ver, aquí dentro. Vale, dentro. Yo me encargo de este cuchillo. Vale, cuidado. Vale, solamente hay un par de zombies, pero parece bastante libre y bastante vacío este bloque. Yo creo, chicos, que podremos hospedarnos aquí. Los siguientes días nos dedicamos a limpiar el bloquea para poder hospedarnos ahí. Además, seguimos investigando la prisión, el camión de bomberos que parecía en un estado perfecto, salvo por el pequeño detalle de que le faltaban todas las ruedas y un motor. Y nos percatamos de unas presencias muy extrañas en el resto de bloques, así que íbamos a tener que limpiarlos por dentro. Bueno, momento de levantarse. A ver cómo están, mini palaki, JP, mini palaki, venga, arriba, JP, venga, arriba tú también. La verdad es que afrontamos ahora un reto difícil. Ya habéis visto que la prisión tiene un aura extraña, hay unos bichos raros y tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Yo he escuchado gritos, he escuchado cosas y no sabemos a qué tipo de creepypasta nos vamos a enfrentar ahora. Estaba claro que en un lugar como este no podía estar tranquilo. Sí, sin duda. Parece libre de bichos, pero no libre de creepypastas. A mí me ponían nerviosos los silencios y luego una especie de gritos. Sí, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero bueno, si queremos quedarnos aquí ya sabéis lo que tenemos que hacer, limpiar esta prisión. Así que voy a recargar las armas, voy a quedarme totalmente preparado. Uf, justo es de noche, ¿eh, chicos? Hemos tenido un mal horario del sueño, pero bueno, salgamos ahí a acabar con esto. A ver, parece vacía, parece libre la prisión. Por aquí no veo nada. Vale, todo parece en orden, ¿eh? No veo nada. Vale, vamos a echar un ojo más superficialmente, ¿vale? Vamos a ver qué podemos encontrar. Primero, sin entrar en ningún bloque y luego ya les echamos un ojo. Porque parecen bien cerrados y sellados y aunque haya creepypastas no nos podrían hacer daño. Vale, me parece bien. Mira, por aquí no parece haber salida. Y por aquí, vale, por aquí hay una puerta. Vamos a entrar, vamos a echar un ojo al patio, chicos. Ahí comprobaremos. Vale, por aquí se puede entrar a un bloque. Por aquí se puede entrar al otro bloque, al bloque B. Y por aquí hay más patio. Así que echemos un ojo aquí, chicos. Vamos a... ¡Oh, chicos! Dipsy, uno de los Slenditavis, el único al que le falta la cabeza. Se dice que perdió su cabeza en un accidente fatal y desde entonces se dedica a decapitar a todos y cada uno de los enemigos que encuentra hasta lograr su propia cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado con él. Vale, 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 vale. Cuidado, rápido, rápido, rápido. Este es... Vale, 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 vale. Es uno de los Slenditavis, el único que perdió la cabeza, ¿eh? Vamos, chicos. Tenemos poder militar aún de sobra. Podemos con él, podemos con él. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vamos, mirilla infrarroja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mira infrarroja no sirve contra él. Maldita sea. Vale, vale, vale. Podemos, podemos. Vamos ahí, que no se mueva ahí, que no nos llegue a golpear. Vamos, vamos. Pero es mucho cuidado. No tenemos mucho material médico ahora, ¿eh? Si nos golpea estamos perdidos. Recargo, recargo, recargo. Vale. Vale, vamos, JP. Cuidado, cuidado. Vení para aquí. Sal de ahí, sal de ahí. Cuidado, va por vuestra cabeza. Va directo por vuestra cabeza. Es lo único que quiere. Quitaros la cabeza. Vale, 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 vale. Recarga. Vale, recargo, recargo. Golpea, vení para aquí. Dale tú también, JP, vamos. Bien hecho. Uf, lo tenemos, vale. Bien, bien. ¿Uno librado? Sí, yo bien. J.P. 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 ¿No está bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha quedado encasquillada. Wow, maldita sea, maldita sea. Vale. Estos cargadores vacíos fuera. Vale, chicos, aquí hay un cofre. Me echemos un ojo. Fijaos. Ahí, vale. ¿Qué hay? Hay un motor. Nos puede venir muy bien para ese camión de bomberos, ¿eh? Sería una vía de escape si las cosas se complicaran. Vendrá genial. Vale, chicos, yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Podríamos echar un ojo. A ver, vamos a echar un pequeño ojo por... No, no, este bloque no me fío mucho. Vamos mejor a este. Consumo, cuidado. A ver, por aquí. Vamos. Tenemos que investigar. J.P., tu arma tienes que intentar desencasquillarla. Sí, sí, si no, tranquilo. Quédate detrás de nosotros y te cubrimos, ¿vale? Ahora echaremos un ojo. Tendríamos que buscar aceite de armas. Sí, incluso quizá un muelle nuevo, ¿eh? Vale, vale. Bloque B parece totalmente vacío. Un cofre, pero nada, tiene una armadura bastante básica que no nos serviría de nada. Vale, chicos, parece totalmente vacío esto. Volvamos a nuestro bloque. Vamos a descansar un poco y a ver cómo hacemos para seguir limpiando la prisión. Vale, me parece muy buena idea. Los siguientes días nos dedicamos a mirar si funcionaba el motor que habíamos encontrado para el camión de bomberos. Y efectivamente, así era. Finalmente, podíamos tener una vía de escape. Solamente nos faltaban las ruedas y los asientos. Además, aprovechamos para coger los cultivos de cañas de azúcar y tener algo más de comida. Vale, chicos, uf, un nuevo día. Ahora toca, ya sabéis, después de todo el trabajo que nos ha llevado el camión de bomberos y el huerto, despejar otro bloque a ver qué nos encontramos. Así que preparaos para lo peor. Puede haber cosas bastante duras. Voy a comer un poco y vale. ¿Listos? Vale, vosotros vais bien de comida. Sí, bueno, cada vez me queda menos. Estos días he comido muy poco, pero la voy gestionando bien. Me tomo muy poco también. Vale, pues hay que dar su prisa y ver si podemos encontrar algo. Así que, poco a poco. Vale, un zombie, poca cosa. Fuera el zombie. Y por aquí no hay nada más, ¿eh? Uf, además, chicos, esto podría ser incluso una zona de reuniones, una base de operaciones. Estaría increíble. Y aquí, fijaos, hay un cofre. Dios, fijaos, dos metralletas con muchísima munición. Vale, vale, vale. JP, pilla una. Tú que solo tienes una pistola. Mini, para aquí, tú y yo aún tenemos poder militar, ¿no? La podemos guardar una de sobra, como de repuesto, ¿no crees? ¿Tu arma es buena? ¿Cómo está? A ver, mi arma está bien. Lo que le quedan apenas cargadores. Bueno, la seguiré usando y en cuanto se quede sin cargadores, la sustituiré. ¿Qué tal JP, ese arma? Parecía una M16. Con esto, sí. Vale, vale, vale. Pues, chicos, llega el momento de despejar este bloque. Muchísimo cuidado, porque a saber lo que nos encontramos. ¿Listos? Vale, sí. Eligilo total, ¿eh? Atado, chicos. Mucho ojo. Chicos, al fondo, al fondo, al fondo. Po, el más pequeño de los Slendid Tabbies. No obstante, es el más sangriento y el que más sed de sangre tiene. Hay que tener muchísimo cuidado con él, porque dicen que si mira a su enemigo a los ojos, lo petrifica del miedo y acaba con él de una manera fatal. Vale, vale, calma, calma. Mantened la calma, ¿eh, chicos? Poco a poco, a ver. No tengo a ti. Salas. Vale, salas. ¿La tienes a tiro? Vale. Espera, espera. Cuidado, ¿eh? Avanzamos, avanzamos. Poco a poco. Había un Kriber, pero ha desaparecido. Chicos, cuidado con él. Es po, ¿eh? Es uno de los Slendid Tabbies. Es muy fuerte, ¿eh? A ver, por el cuidado. Mirad los ojos, ¿eh? Chicos, esperad. Mirad aquí. Dios, sitios. Vale, vale, vale. Ah, me los llevo todos. Vale, vale. Son sitios que nos vendrán muy bien para el camión de bomberos. Para que quepamos todos. Bien, 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 bien. Vale, atrás. JP, Minipalaki. JP, inicia la ofensiva. Dispara. Vale. Vale, yo me ocupo del otro lado con la mira infrarroja. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Lo tenemos, lo tenemos. Mucho cuidado, JP. Que no se acerque, que no se acerque. Vale, vale. Atrás, yo me encargo. ¡Fuera, po! ¡Fuera! No lo mire directamente. Vale, vale. Salen, salen. Sí, sí. Sus ojos, sus ojos son cautivadores. Vale. Cambio, Minipalaki. A la cabeza. Vale. Cambio. Allá voy, allá voy. Vale, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Un creeper. Vale, 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 vale. Cambio, cambio, cambio. Tengo que recargar. Cambio. Vale. Bien. Vale. Vale, vamos, podemos hacerlo, ¿vale? A poco. Aguanta, Minipalaki. Bien, JP. Cambio. Cambio, allá voy, allá voy. Vale. JP, juntos. Ah, me he dado. Ah, no pasa nada. Vamos, vamos. Lo tengo. Juntos, juntos. Tú por derecha, yo por izquierda. Vale, cambio de nuevo, cambio de nuevo. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. Ojo, Minipalaki. Me cargo. Vale, vale, vale. Tengo. Ahí lo tienes con la mira. Vamos. Vale, vale, cambio, cambio. Estoy. Ahí está. Ya está. Vale, he terminado. No os piee, no os piee, eh. Cuidado. Echemos un ojo por aquí. Vale, parece por aquí vacío, eh. Cuadro fuera. Aquí parece una cocina, eh. Esto es la cocina, chicos. Aquí podemos, vale, vale, podemos echar un ojo. Esta puerta está. Ah, la puerta. La puerta del almacén está bloqueada, eh. No hay. Ah, no hay manera de tirarla abajo, eh. Vale, sigamos investigando el bloque. A ver si somos capaces de despejarlo más allá. Vale, a ver por aquí. Vale, chicos, esto conecta directamente con el siguiente bloque. Subid por estas escaleras, fijaos. Voy, estaba buscando comida. Esto conecta con el siguiente bloque, eh. Fijaos. Vale, nada, vamos a bajar. Vamos a volver a nuestro bloque, eh. Se está llenando esto un poco de... Ah, de zombies. Vamos, volvamos a nuestro bloque, eh. Vamos, fuera. Al botón, JP. A ver, ahí, vamos, vamos. Salid, chicos, salid, seguidme. Hay Endermans. Hay muchos bichos por aquí, eh. Madre mía, Endermans. Hay zombies. Vale, vale. Yo limpio esto, ¿vale? Vale, vale, vale. No, no, no. Mi arma... Mi arma, fuera. Vale. Gracias, viní para aquí. A la sala de reuniones, chicos. No hay tiempo, no hay tiempo. A la sala de reuniones. Vamos, viní para aquí. JP, a la sala de reuniones. Nos quedaremos aquí. Vamos, 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 vamos. Aquí. Los siguientes días nos dedicamos a terminar de limpiar el bloque C y JP descansó un poco, ya que la edad le estaba pasando un poco de factura. Mientras tanto, Minipalaki y yo aprovechamos para poner a punto el camión de bomberos con todos los sitios para que todo escupiéramos dentro y propusimos un plan de ataque para el bloque B, ya que habíamos escuchado y visto cosas muy raras ahí dentro. Ay, vale. Momento de levantarse. La verdad es que en este bloque me siento más seguro que en el A. El bloque C es mejor, vale. Minipalaki, vamos, arriba. Tenemos que intentar entrar al bloque D. Vamos. JP, ¿qué tal? ¿Estás mejor? Ya estoy al 100%, Leon. Vale, así se hace, así me gusta. Vale, pues vamos allá, chicos. Vamos directamente al bloque D a ver qué nos espera ahí. Yo estoy muy cansado, ¿eh? Es normal, chicos. Han sido días muy duros entre preparar el camión y todo eso. La verdad es que es totalmente comprensible, así que vamos para allá. Vale, justamente por aquí parece una entrada a una seda. Totalmente inútil para nosotros ahora mismo. Vale, por aquí hay una subida al bloque, ¿eh? No sé si es justo lo que buscábamos, pero... Vale, para adentro. Vale, arma en manos. Mucho cuidado. Antorcha a la otra mano. Vamos, JP. Entra. Vale. Chicos, listos. Este bloque está muy oscuro. Es muy posible que haya monstruos. Andad con sumo cuidado y sigilosamente, ¿eh? No sabemos lo que podemos llegar a encontrar. Fijaos, Zelda a Zelda. Puede haber presos bichos. Puede haber incluso creepypastas presos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Por aquí no hay... Chicos, al fondo. Tintiwinky, el líder de todos los Slenditavis. Se dice que fue el primero en caer en la maldición de Slenderman para convertirse en creepypastas. Él es líder y sin duda va a ser el más fuerte y duro de todos. Vale, vale, vale. Vale, vale, chicos. Mucho cuidado. Este es Tintiwinky, es el jefe de los Slenditavis. Tenemos que tener mucho cuidado. Al ser un espacio reducido, podemos hacer igual que hicimos con Poe, ¿eh? Lo tengo a ti, ¿eh? Vale, pues encárgate tú, JP de primeras. ¡Dale! Yo golpeo por el otro lado también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué diablos! ¿No le afectan las balas? ¿No le afectan los golpes, chicos? ¡Muere, Tintiwinky! Le afectan, chicos. Vámonos. Este bloque es suyo. Este bloque es suyo. No podemos hacer nada con él. No podemos hacer nada. Vámonos, vámonos, vámonos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vale, 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 vale. Vale, dejémonos. ¿Qué está pasando? No lo sé, chicos. Ha sido un poco raro. Vale. Vamos, salid, salid, salid. Vamos a investigar la otra parte del bloque D. ¡Vamos, vamos, JP! Vale, vamos. Fijémonos en la otra parte del bloque D. No lo sé, chicos. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. No afectaban los disparos. Ha sido muy raro. Vale. Entremos por esta zona del bloque D. A ver qué encontramos, ¿vale? Vale. Dentro. Vale. Parece bastante limpio y vacío, ¿eh? Esto incluso podríamos quedarnos aquí también. O sea, la prisión parece que estuvo frecuentada por supervivientes que se asentaron, pero los Slendytubbies debieron acabar con todos ellos porque aparecen muy pocos zombies, muy pocos creepers por la noche. Es algo bastante extraño, ¿no creéis? Muy, muy extraño. Ni siquiera los zombies quieren cerca a los Slendytubbies. Abajo no hay nada, ¿eh? Es algo muy raro. Vale, pues, chicos, yo por precaución volvería al bloque A, bloque de vacío, y vamos a hacer guardia, ya que ese Slendytubbie, ese Tintiwinky, no sabemos en qué momento puede venir, no sabemos qué es capaz de hacernos, así que yo me mantendría totalmente a salvo y totalmente alerta aquí. Los siguientes días tratamos de trazar un plan para acabar con Tintiwinky antes de que él acabara con nosotros, y lo mejor que se nos ocurrió fue rociar las balas con alcohol para que así le quemaran más y le pudieran llegar a hacer daño. También aprovechamos para romper la puerta de la cocina con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para darnos cuenta de que el almacén estaba vacío. Todos nuestros esfuerzos habían sido en vano. Ay, vale, momento de levantarse. Tenemos que seguir investigando. Fue un gran palo no encontrar comida en el almacén, pero bueno, venga. Mini palaki, mini palaki, venga, arriba. Hay que levantarse. Venga, vamos, vamos. Tengo que seguir trabajando y tenemos que intentar acabar con el Tintiwinky. JP, vamos arriba. Yo también. Vamos, venga, chicos. ¿Estáis listos? Tenemos que intentar acabar con el Tintiwinky y además, por supuesto, ya sabéis, buscar comida porque aún vamos bien, pero no hay que ir sobrados. Hay que ser previsivos y hay que tener muy claro que no tenemos nada hecho. Así que, ¿estamos listos? Estoy listo. A mí ya me empieza a preocupar la comida. Vale, pues, amigos, vamos para allá. ¡No, qué! ¡Qué diablos! Chicos, dadle, dadle. Cobertura, cobertura. Vale. ¿Qué diablos ha venido? Yo lo distraigo. Yo lo distraigo. Llévatelo. JP, ¿es seguro? Vale, sí, sí, sí. Corre. Aquí, aquí, JP. No puedo subir las escaleras. Llévame aquí. Ya está. ¿Has acabado con él, Minipalaki? No, voy a acabar con él. No, no, déjalo, Minipalaki. Pueden ser peligrosos, chicos. No importa. Vamos. ¡Minipalaki! Minipalaki y JP se dedicaron a acabar con Tintiwinky con las balas rociadas de alcohol, mientras yo lo pasaba mal, ya que me dio un golpe en el costado, del que no iba a ser nada fácil recuperarme. Un rival muy duro, pero entre Minipalaki y JP, finalmente pudieron acabar con él. JP, ¿qué me ha hecho? Me duele mucho, JP. Te he traído unas pastillas, León. Te ha fracturado las costillas. Dios. Necesitas calmantes. Las voy a dejar aquí, ¿eh? Pensaba que me habría metido algo raro de creepypastas ahí. Gracias, JP. Es una condición grave. Tranquilo. Necesitas días de descanso. Sí, sí, lo entiendo. Si necesitáis algo, si necesitáis mis armas o algo, decídmelo, ¿vale? Las estaré guardando aquí. Descansa, León. Y por favor, tened mucho cuidado, ¿vale? No os arriesguéis mucho sin mí. Puede ser peligroso. Vamos a montar una guardia, León. Tranquilo. Gracias, JP. Me llevó más días de los que me gustaría recuperarme de esa fractura de costillas, pero, por suerte, Minipalaki y JP lograron turnarse a la perfección para ir haciendo guardia y limpiando el bloque de que había quedado sin limpiar por ese Slendy Tabby. Ay, vale. Uf, he dormido genial, la verdad. Ya apenas me queda comida, pero me siento prácticamente recuperado de ese golpe en las costillas, de esas costillas fracturadas. JP, ¿qué tal? ¿Cómo estás? León. ¿Cómo estás tú? Yo, bien. La verdad es que me siento bien. Creo que ya puedo moverme con mucha más facilidad. y podemos acabar de limpiar la cárcel. Me habéis dicho que habéis limpiado el bloque D, ¿no? ¿Está totalmente libre? Sí, entré yo y está libre ahora. Vale, pues ya tenemos tres de cuatro bloques limpios. Si esto sigue prosperando de esta manera, incluso podríamos llegar a formar una comunidad. No las tengo conmigo, León. Bueno, en fin, salgamos, JP. Vamos a ver qué os he cuenta. Minipalaki, Minipalaki. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Creo que ya estás mucho mejor. Estaba aquí intentando planear algo. Vale, sí, a ver. Porque la comida escasea y eso es un problema. Sí, sin duda. A ver, yo lo que haría, aún nos queda algo de comida, así que trataría de limpiar el bloque B para dejarlo, ya sé que sí, todo limpio. Y de esa forma, ver también si podemos arreglar el camión de bomberos para salir a explorar fuera de la cárcel, ya que aquí los recursos son más limitados de lo que pensaba. Vale, podríamos hacer eso. Vale, pues entonces no nos queda otra. Vamos para allá. Vale, chicos, vamos. Justamente aquí, en el patio donde estaba aquel sin cabeza, es donde tenemos que entrar directamente al bloque B, el último que nos queda por investigar. Puede ser complicado, pero chicos, guardemos distancias, ¿eh? A ver, izquierda, izquierda. Sí, mucho cuidado. Mucho cuidado. Vale, a ver, al fondo no veo nada. Si probamos por aquí. Vale, esto es la sala de maquinarias, el generador. Uf, vale, creo que lo he apagado. Creo que lo he liado. Vale, lo voy a mantener encendido. Vale, así bien. El generador, todo bien. Voy a comer algo. Ahí, vale, sigamos, chicos. No veo nada, ¿eh? No he visto nada. Vale, nada. Celdas, celdas, celdas vacías. Vale. Avancemos, chicos. Vale, el bloque B. Vale, vale, vale. Fuera, fuera. Vale, un Lil Nugget, pero no había más, ¿eh? El bloque B parece bastante vacío. No obstante, hay una obertura, chicos. Fijaos, hay una... ¡No, no, 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 no! Pero he visto algo, he visto algo. Vale, chicos, cuidado. Lala, el Slenditabi con más fuerza física de todos. Se dice que sufrió una muerte fatal en uno de los rodajes de su serie y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Mata para vivir y vive para matar. ¡Es Dipsy, es Dipsy! ¡No, no, es Lala, es Lala! Vale, cuidado con él, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Tiene una fuerza física apabullante. ¡Que no entre, que no entre, que no entre! Vamos juntos, juntos, acabemos con él. Vale, recargo, recargo. Tengo que recargar. Ya está. Vale, sin problema. ¡Ah, chao! Yo me encargo. Vale, vale, vale. ¡Salid, salid, salid! Hay aquí un camión. Vamos, vamos, vamos. Vale. ¡Recargo! ¡Cuidado, mini palaki! ¡Cuidado, mini palaki! Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. ¡Fuero! Vale, 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 vale. No le deis tiempo a respirar, no le deis ni un... ¡Ah, pite! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Vamos! ¡Vale, vale, cuidado! ¡No, no, J.P., sal de ahí! ¡Sal de ahí, J.P.! Vale, 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 lo tenemos. Vale, 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 vamos, vamos, vamos. Tiene que estar cerca. ¡No, no, no! ¡No! ¡Sin munición, recargo! ¡Vale, vale, ahora! ¡Ya lo entretengo! ¡A por él todos, a por él todos! ¡Que no descanse, que no descanse! ¡Vaciad los cargadores, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No acaba de... ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que era físicamente súper resistente. Pero bueno, ya lo tenemos. Aprovechad para recargar, ¿eh? Chicos, ¿os habéis dado cuenta? Aquí, estas ruedas. Nos pueden venir muy bien las ruedas de este pedazo de camión. Sí, sí, sí. Vamos a dedicarnos a quitarlas y a llevarlas al camión de bomberos. Aquí sí veo el futuro. Los siguientes días nos dedicamos a poner las ruedas en el camión de bomberos y a tratar de hacer que funcionara con todos los fallos técnicos que tenía. No obstante, nos dimos cuenta de que aún le faltaba combustible y a nosotros comida. Así que íbamos a tener que hacer las primeras expediciones sin camión. Vamos, chicos. Tenemos que ir a buscar combustible y comida justo por la grieta que tapa el autobús. La verdad es que es una salida de la cárcel que nos viene genial. Ya que no pueden entrar ningún tipo de cripasta ni de bicho por aquí. Pero nosotros sí que podemos salir. Así que... ¿Estáis listos para adentrarnos en el bosque? Va a ser... Va a ser duro, ¿eh? Estoy listo. Ahí está el lado león. Vale, pues amigos... Me quedan cuatro filetes. Sí, a mí también. Literalmente me quedan cuatro. Va a ser complicado. Va a ser peligroso. Pero tenemos que hacerlo. Vamos en busca de comida y de combustible. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Los siguientes días atravesamos el duro bosque. Fue bastante complicado debido a la cantidad de monstruos que había. Aunque no encontramos ningún creepypasta. Lo mejor que encontramos fue, al final del bosque, un sitio donde podía haber comida. Una querida y hermosa granja. Vale, venga, chicos. Y seguimos la carretera. Seguro que llegamos a algún lugar que nos pueda venir bien para la comida y el combustible. Vale, vamos. Cabazco, la araña, los creepers, los esqueletos, todos para afuera. Venga, venga, venga. Podemos hacerlo, chicos. Podemos hacerlo. Bien. Fuera, fuera. Vamos, vamos, vamos. Chicos, veo algo. Veo algo, ¿eh? Vale, jugando el bosque. Vale, vale, vale. Seguidme por la carretera. Seguidme por la carretera. Vamos, ven. Por ahí. Hay muchos monstruos. Hay muchos monstruos. Vamos. Vamos, rápido, rápido, chicos. Seguidme por aquí. Cuidado. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, vale, vale. Recargo, recargo. Chicos, entrad aquí, entrad aquí. Es una granja. Vale, vale, vale. Fijaos, una granja. Chicos, cuidado, cuidado, cuidado. La cabra en el columpio. Por ridículo que suene, un creepypasta muy temerario y muy poderoso. Se dice que se sienta en el columpio a divertirse y que cuando un niño se acerca a jugar con ella, no llega a contarlo jamás. Tenemos que tener mucho cuidado con ella. Vale, vale. Es la cabra en el columpio, chicos. Vale, vale. Mucho cuidado. Parece ridículo, pero es muy fuerte. Cuidado, cuidado. Golpeadle, golpeadle. Vale. Vale. Subo por aquí, subo por aquí. Vale, vale, vale. Desde esta posición estoy seguro. Vamos. Vale. ¡Curé! Vale. Ojo, te espalda. Vale, vale. La espalda, el cagado de los bichos. Vale, no estamos solos, eh. No es solo la cabra, no es solo la cabra. Vale, 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 vale. Vale, fuera, fuera, fuera. Recargo, recargo, recargo. Vamos, vamos, vamos. Venga, viene a por mí, viene a por mí. La espalda, león. ¿Cómo, la espalda? No, no. Hay más zombies. Aparecen zombies. Dale, viní para aquí. Cuidado, vale, vale. Cuidado con la cabra. Viní para aquí, sal de ahí. Vale, 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 vale. ¿Estás bien? Vamos, ahí, ahí. Arrinconarla contra el bosque, que no pueda salir de ahí. Vamos, vamos, vamos. Se me ha encasquillado el arma. Vale, vale, vale. Trata de desencasquillar a mini para aquí. Aguanta, aguanta. Empieza a salir el sol. Estaremos más seguros. Vamos. Vamos, muere, maldito, muere. Madre mía. Resiste mucho, es mucho más resistente de lo que pensaba. ¡No! ¡No me quedo a su munición! Vamos, 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 vamos. La tenemos, la tenemos. Vale, vale. Vamos, vamos. Muere, maldita. Me cargo. Vale, 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 vale. Es muy, muy, muy resistente. Vale, aguantemos, la tenemos. Resiste mucho. Bien hecho. Bien hecho. Vale, vale, vale. Vale, ya no quedan muchos más monstruos. Ah, necesito comer mi última patata. Vale, chicos. Tenemos que encontrar comida, maldita. A ver, echemos un ojo aquí, eh. Quizá encontremos... Chicos, fijaos. Un plantamiento de trigo y vacas. Dios, comida. Vale, si las criamos bien y nos pegamos aquí un poco de tiempo, podemos hacer que críen. Vale, podemos matar... Hay un par viejas. Podemos matar a esas y hacer que las jóvenes críen y tener bastante más comida. Estás oscuras. Estás genial. Los siguientes días fueron duros, pero nos dedicamos a preparar el granero para poder vivir en él. Además, cultivamos todo el trigo para poder alimentar a las vacas y también para hacer pan entre nosotros. Y, por supuesto, yo me dediqué a alimentar a todas y cada una de las vacas para poder conseguir la mayor cantidad de carne posible. Ay, Dios, JP. La verdad es que cocinas bastante bien las brasas, eh. Estas salchichas de vacuno están increíblemente buenas. La verdad es que sí, me ha sorprendido. Si os soy sincero, chicos, echaba de menos disfrutar un poco de la vida de esta forma. Sé que se ha arriesgado estar aquí con el fuego. El bosque por ahí puede estar lleno de bichos y creepypastas, pero disfrutar de un pequeño momento así, tras todo lo que hemos vivido, golpes que hemos sufrido y cosas que hemos pasado, lo agradezco. La verdad es que no nos lo merecíamos, pero no podemos estar aquí mucho tiempo. Sí, la verdad. Las vacas ya hemos sacado todo lo que podíamos de ellas y, bueno, las hemos acabado matando todas para cocinarlas. El trigo también hemos sacado todo lo que hemos podido para hacer pan. Además, ya es una tierra que era fértil, pero de aquellas maneras, ya no le queda mucho por sacar, así que tenemos que hacer nuestro movimiento en busca de gasolina a una ciudad próxima. Claro, yo creo que tendríamos que básicamente dormir hoy y ya mañana por la mañana temprano salir de aquí. Sí, por supuesto. Pues entonces, chicos, yo plegaría aquí ya. JP, te han salido increíbles la carne. Ha sido la mejor carne que he querido en muchísimo tiempo. Podemos irnos, apaguemos el fuego, por supuesto, antes de irnos. Así, pillamos esas salchichas que también nos vendrán bien y, bueno, vamos a descansar, chicos. Ha sido muy bonito estar aquí. Este granero lo hemos dejado bastante bien hecho, pero descansemos que mañana tenemos que ir a buscar combustible. Bueno, JP, mini palaki, venga, arriba. Tenemos que seguir con esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Bien, la verdad es que tener la barriga llena de esta forma... Sí, la verdad es que yo también me siento muy bien. Tenemos pan y filetes de vacuno para muchísimo tiempo. Ahora solo nos falta el combustible, así que, bueno, recojamos los sacos de dormir y es hora de volvernos a buscar combustible. Vamos por aquí abajo. Vale, chicos, si mal no recuerdo, por estas carreteras había algo más que una granja. Es posible que encontremos una ciudad a la que podamos entrar. Ten cuidado, León. Ármate. Sí, por supuesto. No te preocupes, JP. Vale. Reenganchemos la carretera. Parece que ahora aún está justo amaneciendo. No veo muchos monstruos. Y justamente, fijaos, aquí al lado hay una casa, aunque parece sellada. Parece que no podemos entrar, así que pasemos totalmente de ella. Voy a echar un vistazo. Sí, está. No se puede entrar. Vale. Y por aquí, fijaos, sigamos por el bosque totalmente vacío, ¿eh? Es algo que me descuadra un poco que el bosque esté vacío. Pero, fijaos, chicos, veo fuego, ¿eh? No me da un... Ahí hay una ciudad totalmente destruida, chicos. Vale, vale. Preparaos, preparaos, ¿eh? No sabemos lo que puede haber. Fijaos, aquí hubo un avión que cayó. Vale. Este puede ser un buen sitio para encontrar combustible, ¿eh? Aquí puede haber combustible. Ay, vale. Cuidado. Cuidado con los otros. Cuidado con los acueros. Todo fuego, vale. Avanzad por ahí. Tened cuidado con el fuego. Voy a entrar a ver si veo algo. Está totalmente estrellado, ¿eh? Madre mía. A ver. No hay nada. Vale, voy a subir por el avión para conseguir una mejor panorámica de la ciudad. Vale, fijaos. Vale. Podemos entrar por aquí. Subid por el avión y entremos por aquí. Vale, vale, voy. Vale, Dios. Ciudad totalmente destrozada, pero es raro porque no veo monstruos, no veo bichos, no veo... Esto me da muy mala espina, ¿eh? Ah, no, no, tranquilo. Vení para aquí. Tenemos que peinarla bien y entonces... ¡No, no, no, no! ¡Chicos, chicos! La Llorona, una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida fue buscándola por todos los ríos y lagos de cada ciudad. Se dice que coge a todo aquel niño que ve para intentar ser como su hijo y lo acaba ahogando igual que hizo con los suyos propios. Sin duda, su llanto y sus gritos van a ser horribles para nuestros oídos, pero tenemos que darlo todo para acabar con ella. No, 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 no. Vale, vale, me veis. Vale, vale, sumo cuidado, sumo cuidado. Vale, es la maldita Llorona, chicos. Me está en el agua. Busca llevarnos ahí. No os acerquéis. Tomad distancia. Atacad desde la distancia. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Claro. Tengo que dar en la cabeza. No hace golpear a la distancia. Vale, 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 vamos, 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 vamos. No alcanzo bien. Yo voy a venir para aquí, ¿eh? Aquí, está aquí. León. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? León. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué diablos? Vale, sal. ¡No, sal, mini palaki! ¡Estaba ella! ¿Qué ha pasado? Es muy raro. No podía salir. ¿Y eso qué es? Era una trampa. Era una maldita trampa. Vamos, vamos, vamos. Maldito sea. Casi caemos ahí. Vale. Vale, 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 vale. Aprovecho para recargar. Aprovecho para recargar. Vamos, saltaremos. Aplausos. Yo disparo. Recargar. Bien, bien, bien. Sigo golpeando. No os acerquéis al agua. Es peligroso. Vamos. Al fuego, al fuego. Al fuego. Bien, 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 bien. Eso lo hace content. Está acostumbrada al agua. Así que el fuego le vendrá muy mal. Vamos, vamos, vamos. Recargo. Chicos, no veo nada. No veo nada. Vale, vale, vale. Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Ha sido muy raro. Es como que he caído al agua y no podía nadar. No podía moverme. Y justo estaba ella ahí. En fin, vale. Hemos terminado. Increíble. Vale. Voy a tirar estos cargadores vacíos. Vale, tenemos que echar un ojo a la ciudad. Chicos, fijaos. Yo también me he dado cuenta de esto. Una lata de gasolina. ¡Oh, totalmente llena para este helicóptero! Vale, chicos, con esto podemos volver a la prisión. No obstante, yo buscaría, trataría de buscar recursos. Podríamos montar otro destilador de agua, porque obviamente ese agua donde ha estado la Llorona yo no la bebería. Pero podríamos destilarla, potabilizarla igualmente como hicimos la última vez con el agua de Ribbit y quedarnos aquí aunque sea un par de días. Está bien, también hay que buscar munición. Los siguientes días me dediqué a destilar el agua de la Llorona. Mientras tanto, Minipalaki iba investigando el bosque de atrás a ver si encontraba algunos frutos que también pudiéramos comer para hacer una dieta más variada y JP se dedicó a investigar la ciudad para ver que no hubieran más creepypastas ni más bichos. ¿Minipalaki, JP? ¿Minipalaki? ¿JP? ¿Dónde está? Oh, Dios, qué susto. León, hombre. ¿Pensabas que te habíamos dejado tirado? No sé, chicos, ya estoy con todos los sentidos alerta en este apocalipsis. En fin, tenemos agua de sobra ya, ¿no? Sí, sí. Vale, pues llega el momento de recoger eso, recogerlo, chicos, y vayámonos. He pensado que podríamos seguir la carretera justamente por aquí por detrás y ver dónde nos lleva. Tenemos ya el combustible, pero trataría de buscar algún recurso más antes de volver a la prisión. Me parece buena idea. Perfecto, pues entonces, chicos, sigamos la carretera. Vamos, chicos. Estamos cada vez más... Uf, cuidado con esto, eh. Me parece que aquí han pasado cosas que... Vete tú a saber lo que ha sucedido, ¿vale? Hay que darse prisa, ¿eh? El sol se está marchando ya y cada vez más es más peligroso rondar estos lares, ¿eh? Vamos. Id mirando bien hacia los lados, izquierda y derecha, a ver si encontráis algo. Ahí está el muro. Sí, tranquilo. Yo tengo todos los sentidos cubiertos. Vale, el sol se está yendo, ¿eh? Seguid mirando. Solamente veo el muro a mano izquierda, ¿eh? Pero por la derecha apenas percibo nada. A ver por aquí, maldita sea. Vamos, no podemos estar tan lejos de algo que nos pueda aportar. Cosas de algún asentamiento o algo. No podemos estar tan lejos aún. Pero, vale, un zombi. Cuidado a ese zombi. A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo. Vale, sí. Evitemos gastar munición. Bien, 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 bien. Un buen golpe al Minipal aquí. Vale, avancemos por aquí. Ahora no podemos estar tan lejos de ningún asentamiento. Tiene que haber algo ya. Fijaos, chicos, aquí. A ver. Ojo, ojo. Si hay algo. Vale, hay un esqueleto justo en la entrada, ¿eh? Como esperándonos. Vale, Minipal, que aguanta. Vale, vale, vale. A cuchillo, chicos. Tranquilo, tranquilo. A cuchillo, a cuchillo. A cuchillo, a cuchillo. Ya vamos a hacer atención. Chicos, fijaos. Un esqueleto justo ahí. Vale. Voy a intentar encargarme de él a cuchillo. Chao. Vale. Vamos. Parece este un asentamiento seguro, ¿eh? Fijaos. Bien, 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 bien. Parece seguro, ¿eh? Podríamos incluso pasar aquí un par de días. Vale. Entremos, chicos. Vamos allá. Vamos, os abro. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ah! Mucha gente dice que pudo hablar con ella por teléfono o por WhatsApp. No hay pruebas verídicas de esto, pero ahora la tenemos al frente y tenemos que dar todo para acabar con ella. ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Vale! ¡Se ha quedado atrapado! ¡Es Momo, es Momo! ¡Cuidado! ¡JP! ¡Mini para aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, vale! ¡Golpeada Momo ahora que está encerrada! ¡Golpeada ahora que está encerrada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Las leyendas japonesas! ¡Las odio, las odio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Recargo, recargo! ¡Bien, bien, bien! ¡Menos mal que estaban estas telarañas! ¡Vale! ¡Nos ha venido muy bien esas telarañas! Sí, la han mantenido en polla raya y ha sido mucho más fácil terminar con ella. ¡Dios mío! ¡Vale! ¿Estáis bien los dos? Sí, yo estoy bien. No ha habido golpes, sí, vale. Chicos, lo que podríamos hacer es iluminar esta zona para asegurarnos de que no aparezcan bichos. Fijaos, aquí hay algo... Nada, armadura muy básica. Iluminar esta zona, prepararla... Y yo creo que aquí la verdad es que... Fijaos. Entonces, podríamos quedarnos un par de noches. Los siguientes días aseguramos la zona y nos dedicamos a descansar tranquilamente. No obstante, en una de estas noches los zombies nos rodearon y tuvimos claro que no íbamos a estar seguros por mucho más tiempo ahí, así que decidimos partir. ¡Vení para aquí! ¡Arriba! ¿Y JP? No lo sé. Vale. ¿Qué ha pasado? Escucho mucho ruido, ¿eh? He puesto antorchas porque está habiendo zombies. Dios, pero demasiado, se nos están rodeando. Vale. Dejad que coma un momento. Un pequeño bocadillo con pan y carne. Vale. Pues entonces tenemos que partir, ¿no? No nos queda otra. Hay que largarse de aquí, ya. Vale. Pues vamos allá, chicos. Salgamos, ¿eh? Sumo cuidado. Vale. Parece que hay muchos zombies. Hay un bicho incluso ahí. Va a ser muy complicado esto, ¿eh? Vale. Yo voy a hacer el señuelo. Yo los voy a traer. Vale. Vale, mení para aquí adelante. Sal, JP. Sal, JP. Vamos, vamos. Vamos, venido por mí. Ah, no puedo salir. Allá voy. Ah. No me dejes salir. Vale, ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que hay de todo ahí, de todo. Dios, pero ¿cuántos son? Vale, 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 vale. Son muchos. Lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Seguid la carretera. Vale, vale, vale. Seguid la carretera, mení para aquí. Síguila, síguila. Y empuja. Vale. Vamos, 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 vamos. Vale, bien, vámonos, vámonos, vámonos. Síguimos la carretera. Uf, Dios mío. Eso ha estado cerca. Y la verdad es que fijaos cuántos bichos. Ya empezaba a ser prácticamente imposible mantenernos en ese asentamiento, ¿eh? Yo lo que haría ahora sería buscar directamente el camino de vuelta hacia la prisión para hacer funcionar ese camión. Vale, Lil Nuggets, ¿eh? Ahí delante. Vamos a cuchillos. Son pequeños. Son muy lejos. Vale, 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 vale. Vale, parece que ni atacan, ¿eh? Huyen, parece que huyen. Sí, hay algo. Vale, si huyen ya sabes que hay algo raro, ¿eh? Cuando ves a los Lil Nuggets huir es que hay... Mirad, aquí, chicos. Parece un supermercado, ¿eh? O un hipermercado. Vale, 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 vale. Aquí puede haber provisiones. Claro, incluso más comida, materiales de construcción. Tiene que haber de todo... ¡Cuidado! Pennywise, el payaso más terrorífico de la historia de la literatura y del cine. Se dice que puede adoptar cualquier forma y crear cualquier ilusión para acercar a sus presas a donde él quiera. Va a ser muy complicado acabar con un ser tan poderoso, pero tenemos el armamento militar y las balas rociadas de alcohol para ello. Chicos, 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 es Pennywise. Sumo cuidado, está en su forma final, ¿eh? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Va a ser muy fuerte. Vale, a la de tres entramos, ¿vale? ¿Listos? Vale, yo estoy listo. Tengo una idea, podemos entrar por turnos. Por ejemplo, entro yo primero, disparo y cuando me quede sin balas y recargue, entra Mini Palaki y luego JP. ¿Lo tenemos? Vale. Allá voy, yo me encargo. ¡Vamos! Mucho cuidado. ¡Venga Pennywise, pobre maldito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y vale! Vale, bien. ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Vale, vale, vale! ¡Recargo! ¡Vale! ¡Vamos, Mini Palaki! ¡Vamos, vamos, vamos, Mini Palaki, tú puedes! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigue ahí, vamos, sigue! ¡Vale, JP, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, bien! ¡Vamos, JP! Me voy ayudando ligeramente con la pistola. ¡Bien, bien, bien! ¡Entra, Mini Palaki, podemos entrar ya! ¡Estamos ganando terreno! ¡Vale, cada uno por un lado, cada uno por un lado! ¡Vengo yo por la pequeña campaña esta! ¡Vale! ¡Vale, aquí lo tengo, aquí lo tengo! ¡Contra la esquina, contra la esquina! ¡Vamos, que no pueda moverse! ¡Muere Pennywise! ¡Las balas con alcohol están acabando con él! ¡Vamos! ¡Así se hace, chicos! ¡Recargo! ¡Muy bien, Pennywise terminado! ¡Así se hace, muy bien! ¡Uf, vale! ¡Recargo las armas! ¡Así, genial! ¡Cargadores inútiles! ¿Algo por ahí, Mini Palaki? ¡Ah, solo veo sangre! ¡A saber lo que le hizo Pennywise a esta gente! ¡Vale, entremos al supermercado! ¡Quizá encontremos algo de valor! ¡Cuidado, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Vale, dentro! ¡Vale, escucho cosas, pero no son aquí! ¡Esto es seguro! ¡Vale, comida no hay, pero sí que hay materiales! ¡Puertas! ¡Podríamos incluso reforzar la prisión! ¡Nos vendría muy bien esto! ¡Vamos a quedarnos aquí y a ver qué podemos encontrar! ¿Hay algo para el camión? ¡Ay, vale, venga! ¡Y para aquí arriba! ¡JP arriba! Voy a comer un poco de carne antes de seguir ¡Y vale! ¡Estoy listo! ¿Cómo estáis vosotros? ¡Yo estoy listo! ¡Vale! ¡Yo he madrugado un poco! ¡Así que estoy listo! ¡Vale, perfecto! Creo que hemos cogido todo lo que necesitábamos de aquí ¡No es gran cosa! ¿Lo llevas tú, no, Mini Palaki? ¡Sí, lo llevo yo todo! ¡Se verá quizá para reforzar la cárcel o para el camión de bomberos! ¡Quién sabe! ¡Así que vámonos de aquí! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Un Lillnagen! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué difícil es! ¡Es muy difícil atinarle, eh! Vale, buen golpe Hasta con el cuchillo es mejor ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Vale! El plan debería ser seguir la carretera ¿No creéis? ¡Claro! Yo creo que es lo más... Ahora que el día hay que aprovechar, sí Sí, aprovechemos para seguir la carretera y veamos qué encontramos Y bueno, yo ya no sé qué podemos encontrar pero en función de lo que encontremos pensaría ya seriamente en volver a la prisión ¡Claro! Yo quiero salir de aquí ya Quiero utilizar el camión Es que tenemos desde hace bastante tiempo la lata de gasolina Así que... No sé También me parece un poco rezar el rizo Así que es cierto que estamos consiguiendo muchas provisiones Nos estamos fortaleciendo bastante Pero lo más óptimo sí que es cierto que sería volver a la prisión lo antes posible ¡Vamos, chicos! Estamos... Estamos llegando a lo que parece un parque de caravanas ¡Dios! Vale Aquí puede haber muchas provisiones Parece como un camping A saber cuántos supervivientes han estado aquí Pero no obstante, está murallado, eh ¿Os dais cuenta? Está... Estaban totalmente previstos De lo que podía pasar Vale En lugar de buscar una entrada yo me dedicaría a romper aquí ¡Vamos, vamos a romper, chicos! Destruzad esta valla ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Perfecto! Vale Fuera Fuera un poco de pan y, chicos, fijaos en eso The man with upside down face El hombre con la cabeza al revés Un hombre tan loco y que estaba tan poco cuerdo que decidió darse la vuelta a su propia cabeza para ver el mundo desde otra perspectiva Hay que tener mucho cuidado con él ya que, obviamente, tiene características de un creepypasta y no es un hombre normal y corriente Además, hay que tener un cuidado extra ya que le acompaña su hermano Vale, chicos Es el hombre con la cabeza al revés Mucho cuidado, eh Además, dicen... No sé quién es Vale, cuidado Dicen que no está solo, eh Dicen que no suele venir solo a los sitios Vale, vale Encargaos de él, encargaos de él Voy a dar una vuelta A ver si veo algo más Vale, vale, vale Mucho cuidado Y están teniéndonos una trampa, eh Siempre suele haber más de un hombre con la cara ¡Ahí está! Vale, vale Chicos, estoy con el otro Vale, vale Voy a intentar atraerlo Voy a intentar atraerlo Este le falta una pierna y un brazo Madre mía Vale, lo estoy llevando Lo estoy llevando Para que podamos golpearlo entre todos Vamos, vamos ¿Qué tal vais con ese? ¿Qué tal vais? Vale Vamos ahí, estamos ahí todavía Vale, vale, vale Chicos, aquí lo tenemos Recargo Vale, vale Os ayudo, os ayudo Entre los tres Entre los tres acabemos con ellos Recargo Podéis golpear a este también, eh Podéis golpear a este también Vale, voy, voy, voy Vamos, vamos Te ayudo, JP Lo tengo, lo tengo, eh Vale, vale Aprovecho para recargar ¿Qué tal vas ahí, Mini Palaki? Bien, bien Voy bien Vale, me lanzo por él Bien, bien, bien El principal está muerto Acabemos con su hermano Aguanta, Mini Palaki Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Rodeo, recargo Vamos, vamos Lo tenemos Aguanta ahí, vamos Aunque rebotemos todos los creepers No, 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 chicos Hay creepers ahí dentro Cuidado, cuidado Cuidado que te golpea Vale, vale, vale Salgamos ahí atrás Vale, vale, vale Aguantemos, aguantemos Maldito rejero Recargad, recargad Vamos, vamos, vamos Vale, yo en mi grupo Vale, vale, estoy, estoy A por él, a por él, a por él Vamos Ahora, ahora Contra la valla, contra la valla Ahí está, chicos Bien Destrozado, totalmente destrozado Vale Vale, pues, chicos Vamos a echar un ojo al parque de caravanas A ver qué es lo que encontramos Y yo creo que ya después de eso Podríamos volver a la prisión Los siguientes días Nos dedicamos a investigar El parque de caravanas Para ver si encontrábamos Un recurso más Sin duda fue un asentamiento De supervivientes Que no tuvo un buen destino Al no encontrar nada Decidimos volver Lo antes posible A la prisión Ay, venga Vamos No debe faltar mucho Para llegar a la prisión, eh Nos hemos levantado bien pronto Del parque de caravanas Y tenemos que estar bastante cerca Creo yo Vale, justo aquí, chicos Aquí, aquí, aquí Estamos, vale La entrada Justamente aquí La que tapa el autobús Menos mal que nosotros Con un par de saltos Podemos llegar Y aquí estamos finalmente En la prisión Vale Momento de ir directamente Al Al camión de bomberos A probar esta lata de gasolina Vamos, chicos Estamos llegando Uff No nos queda absolutamente nada Para por fin Poder usar El camión de bomberos La cárcel La verdad es que sigue limpia, eh Me esperaba que quizá Algún creepypasta La hubiera La hubiera invadido Pero está bastante bien Vale Aquí tenemos Aquí tenemos esto, chicos Vale Llenemos el depósito Justamente tiene que estar Por aquí, efectivamente Y podemos emprender nuestro viaje Vale, yo te cubro Las siguientes noches Nos dedicamos a poner El camión totalmente a punto Y a limpiar la prisión Ya que estaban entrando Unos cuantos bichos Había dejado de ser segura Así que teníamos que emprender Nuestro viaje Hacia un nuevo rumbo Bueno Hora de levantarse La verdad es que echaba Bastante de menos Las camas del bloque C De la prisión En fin, eh Mini palaki Arriba, venga Tenemos que ir, Rusia Esta prisión cada vez Es menos segura JP Adelante, tú también Vamos Ahí te va costando, eh JP Se nota la edad Me he quedado aquí ya Me he quedado aquí Defectivamente Así lo vamos a hacer Venga, chicos Preparaos Está aún amaneciendo Pero bueno Tenemos prisa Ya lo sabéis Así que Vamos directamente para allá Vale, chicos Está justamente haciéndose de día Ahora Así que es el mejor momento Para coger el camión Vamos a probar Es ahora o nunca Que esto funciona a la perfección Vale, entro Cierro la puerta Asiento del copiloto Eh, mini palaki Eh, maestro JP Puedes cambiar al asiento de medio Así que para que mini palaki Se ponga ahí Perfecto Pues amigos ¿Estás seguro? No quieres que me ponga yo detrás No, no, claro Cierra la puerta Ahora mismo no debe haber muchos bichos Así que Vamos allá, chicos Vale Funciona y funciona bien, eh Voy a intentarlo muy rápido tampoco Salimos de la prisión Y veamos a dónde nos puede llevar esta carretera Qué ganas tenía de irme de aquí Por fin Sí, la verdad, eh Da hasta placer conducir un vehículo Después de tantísimo tiempo, eh La verdad es que sí No sé ni cómo me acuerdo a un de los pedales Además un camión tan grande Pero bueno Fijaos A la derecha no hay nada Nada No veo nada Chicos, justo aquí Chicos, 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 chicos Cartoon Spider Ese Cartoon Cat Que nos sigue desde el principio Ha elegido la forma de una araña Para intentar tratar de matarnos de nuevo Hay que tener mucho cuidado Ya que sus características ahora han cambiado Y va a ser muy complicada la batalla contra él Vale, bajad, bajad, bajad rápido Ah, el camión va a parar El camión va a parar Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale Es Cartoon Spider Maldita sea Sigue persiguiéndonos Sigue persiguiéndonos Fijaos en toda la muerte que ha causado ahí Madre mía Vale, vale, vale Vamos a parar con él Vamos, vamos Vale, vale, ya está encendado Vale, vamos, vamos Vale, bien, aguantado, aguantad Vamos, vamos, vamos Vale, recargo No puede Es demasiado grande Está ahí pillada Es demasiado grande, chicos Acercaos, acercados Cuchillo, vamos Vale, vale, vale Mejora distancia Bien, bien, bien Vale Chicos, genial Y además esto parece un motel En el que podríamos quedarnos bastante Vale, vale, vale Tengo una idea, chicos Voy a coger el camión de bomberos Lo voy a dejar aquí aparcado Y disponible Para cuando lo necesitemos Y vamos a sentarnos directamente Aquí, ¿vale? Vale En este pequeño motel Decidimos a sentarnos En una de las pequeñas habitaciones De motel Y dejar ahí el camión Listo para escapar Además, los siguientes días Estuvimos investigando la zona Un caseto que había afuera Y el bosque Y no encontramos nada Así que decidimos Partir con el camión Por la carretera ¡Venga, arriba! ¿Qué? ¡Cierto, cierto! ¡Vamos! ¡Cierto, cierto, cierto! ¿Qué tal estáis, chicos? Yo voy a comer ahí Un poco de pan Que me vendrá bien Vale ¿Todo bien? ¿Estáis descansados? Estoy bien Solo que cada vez Me cuesta más levantarme Sí, la verdad es que Uf, yo también Me empieza a hacerme ya todo esto Aunque estos últimos días Hayamos tenido Buenas experiencias Empiezo a estar bastante cansado Vale, un poco más de comida Vale Pues entonces partamos Aún es de noche Pero tenemos que ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido! Vale Entra del camión ¡Rápido, subid! ¡Cerrad! Vale, vale ¡Subid rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para aquí al sitio del medio! ¡Vamos, JP! ¡Listo, cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Dios! Todo plagado de bichos ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Vale, vamos a golpearnos! Vale, vámonos, vámonos ¡Ahí está! Vale ¡Uf! ¿Por qué he hecho ese intermitente? Por los pelos, eh Ha costado muy, pero que muy poco Vale, sigamos la carretera A ver dónde diablos podemos llegar Espero que no se cruce nadie Vale, chicos, chicos Fijaos en eso ¡Cuidado! Parece que estamos llegando a una ciudad ¡Vale, rápido, rápido! Ignorada los bichos Ignorada los bichos Vale, vale Tenemos que hacer una obertura en la ciudad, eh No nos queda otra ¡Saltad! ¡Saltad a la de tres! ¡Una, dos y! ¡Saltad! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡El muro es muy fuerte! ¡El muro es muy fuerte! ¡Dios, josea! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¿Encontráis algo? Una entrada Rápido hay que buscar una entrada Buscad, buscad, buscad Por los lados Tiene que haber un punto débil Está muy bien amurallada esta ciudad, eh Rápido, rápido Buscad un punto Tenemos que encontrar algo No puede ser tan difícil, maldita sea Por ahí, por el lado derecho ¿Dónde? Vale, vale, ahí estoy Espera, vale, vale, vale Por aquí hay una entrada, chicos También, por la principio Chicos ¡Qué diablos! Multi Siren Head Una criatura con demasiadas sirenas La que más tiene de todos los Siren Heads Ha decidido dividirse en seis diferentes Siren Heads Para proteger esta ciudad Están muy enfadados porque matáramos a su madre Y tenemos ahora que acabar con ellos Para estar un paso más cerca De extinguir totalmente a esta raza de creepypastas demoníacos Son igual de fuertes por individual que en grupo Así que tenemos que tener mucho cuidado Y elegir muy bien la táctica que usaremos para luchar Contra estas seis bestias Dios, cuidado Detrás tuyo ¡Chicos! ¡Multi Siren Head! ¡Rápido! ¡No! ¿Dónde está ahí? Son demasiados, son demasiados ¡Ah! La entrada principal, la entrada principal, chicos Son demasiados Tenemos que acabar con ellos Dios Vamos, no hay tiempo para pensar estrategia No hay tiempo para pensar nada ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Dios! Tengo una mala experiencia con ellos ¡Maldita sea! Chicos, están muy enfadados Matamos a su madre Dios, 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 Dios Vamos, vamos Podemos con ellos ¡Ah! Intentad disparar a uno El que más vale Así acabaremos con ellos Uno a uno Vamos, recargar Esta ciudad parece Parece insegura En esta ciudad Podemos pelear mucho ¡Ah! Vamos, vamos, vamos ¡Maldita sea! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale, recargo, recargo! ¡Aguantad, chicos! ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Vale, aquí ¡Ah! Yo me encargo de estos ¡Vamos! ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Dios, estás demasiado, eh Vale, 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 vale Puedo con ellos Puedo con ellos Totalmente para afuera Totalmente para afuera ¡Vamos, vamos! Vale, recargo ¿Qué tal vas por ahí? Vení para aquí Te ayudo, te ayudo Vamos, vamos, vamos Vale, JP Vale, vale, vale Hacia atrás, chicos Venid atrás Que vengan ellos Que vengan ellos Ganad la posición Dios Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, vale Calma, calma, calma Vale Acerquémonos a ellos Aquí Vale, morís, malditos Vale Vamos Resisten mucho Vale, chicos Centraos en este Centraos, centraos en el que es gris En el que es gris Vale, vale, vale Centraos en el gris ¡Vamos! Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Son muchos y muy resistentes Vale Vale, vale Ha caído uno ¿Ha caído uno? Bien hecho, bien hecho, JP Vale, vale Cuidado, cuidado Minipalaki Te ayudo Dejado a Minipalaki ¡Vamos! Dejadle pa... ¡Ah! ¡Me está golpeando! ¡Ah! Vale, vale ¡No! Los atraigo, los atraigo Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Podemos hacerlo Ven tú, ven aquí ¡Maldito! ¡Uy, vale! ¡Me encargo del naranja! ¡Me encargo del naranja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Maldita sea, chicos! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¿Cómo lo lleváis? ¡Ah! ¿Siguen los seis vivos? ¡Son demasiado! ¡Los seis siguen vivos! ¡Vamos! ¡No os rindáis! ¡No os rindáis! ¡Uno menos! ¡El naranja ha caído! ¡El naranja ha caído! ¡Están explotando todo! ¡Vamos! ¡Otro menos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Vale! ¡En cargo del azul! ¡El azul ha caído! ¡El vario color, el vario color! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los tenemos! ¡Munición! ¡Ya casi, ya casi! ¡Otro menos! ¡Queda el verde! ¡Queda el de bosque! ¡Vamos, vamos! ¡Va por él! ¡Destrofando entero! ¡Vamos! ¡Con todo nuestro poder militar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tiene que estar a punto! ¡Acabemos con él de una vez por todas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dios, cómo aguanta este! ¡La pistola! ¡Bien hecho! ¡Dios, vale, cuidado! ¡Sigue habiendo bichos! ¡Chicos, rápido, rápido! ¡A esta casa, a esta casa! ¡Dios! ¡Dios, dentro, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Recargo, recargo! ¡Vale! ¡Para adentro, para adentro! ¡Cerrad, cerrad! ¡Asegurado! Amigos, ha sido muy, pero que muy duro Pero creo que podremos establecernos en esta ciudad Y buscar un futuro aquí ¡Ay, bueno! ¡Uf! ¡Hora de levantarse! ¡JP! ¡Vamos, vamos! Mini Palaki, tenemos que empezar a despejar esta ciudad Seguramente hay algún que otro monstruo Quien sabe si hay algún que otro creepypasta Pero tenemos que despejarla y hacerla segura Para poder quedarnos aquí a vivir Oye, necesitamos despertaros Sí Es un poco raro, la verdad Es como que el sueño es cada vez más pesado Pero supongo que será Tanto cansancio Tantos días sobreviviendo A un apocalipsis de este estilo Seguro Es algo que merma mucho Vale, dejaremos esta como nuestra base de operaciones ¿Vale? Como este banco va a ser como nuestra pequeña base Y aquí es donde volveremos Una vez tengamos todas las cosas investigadas Vale Y hay que ir a por comida Sí, por su... ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Dios, esto! ¡Cuidado, cuidado! Vale, hay ventanas que están rotas, ¿eh? Vale, habrá que... ¡Uy, estos bichos! Eh, he escuchado algo, ¿eh? ¿Qué diablos? Vale, vale, vale A ver, a ver Si yo vamos... Vale, salid por aquí ¡Dios, cuántos son! ¡Han entrado por aquí! ¡Cuidado, no peado! Vale, vamos, vamos Tenemos que despejar toda la ciudad de estos bichos, ¿eh? ¡Qué diablos! Sí Chicos, ahí ha estado... No sé ¡Corred, corred, corred detrás de vosotros! ¡Corred a la hamburguesería! ¡La hamburguesería! ¡Rápido, rápido! ¡Me rastra! ¡Rápido! ¡La hamburguesería, la hamburguesería! ¡Corred, mini para aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, córame! ¡Entrad, entrad, entrad! ¿Qué es eso? ¿Qué dices eso? No sé hasta qué punto ¿Me está arrastrando? No sé qué o no Esto es... Menuda movida de ciudad, vale A ver, eh... Rápido aquí Ah, no hay nada Vale, miremos en la cocina Probablemente encontremos algo Fijaos Vale, hay aquí un... ¿Hay comida? ¡Dios, hay una cabeza! Vale, vale, fuera, fuera Una cabeza congelada, tíos Eh, aquí Chicos, hay carne Vale, carne No está cocinada Pero bueno, nos la podemos llevar Ah, yo voy a aprovechar Para comer un poco No pasa nada Ya la calentaremos Vale, eh, puedo aprovechar Para, vale Aprovecharemos para cocinar esta carne De hecho, incluso nos podríamos llevar Este horno de aquí Que también nos vendría bien Luego buscamos cómo colocarlo En el banco Y vamos, vale, vamos allá Vamos allá, chicos Ya que esa va a ser Nuestra base de operaciones Vale Abre ahí, vale Vamos, vamos, vamos Ya que esa va a ser Nuestra base de operaciones Tenemos que mirar De quedarnos ahí Vale, volvamos, volvamos Rápido, rápido Vale, Minipalaki, JP Vale Os espero en el banco Madre mía, qué bichos Madre mía, qué bichos Vamos a instalarnos aquí Para poder cocinar todo esto Y tenemos que seguir Trabajando En despejar toda la ciudad Los siguientes días Instalamos el horno en el banco Y me dediqué a cocinar Toda la carne Mientras JP y Minipalaki Trataban de despejar Toda la ciudad De los bichos que había ahí Al final La dejamos Prácticamente limpia Aunque con algún Que otro problema De por medio Vale Y con esto estaría Todo cocinado Así que vale Minipalaki, JP Preparaos para la distribución Venga, arriba chicos ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis como Separados? JP JP, arriba Minipalaki Minipalaki Se dice que entran los sueños De todas aquellas personas Que quiere torturar Y acaba con ellos Desde dentro Tengo que luchar con él Para salvar a mis amigos Vale, Freddy Krueger Él está consumiendo El sueño de mis amigos No puedo permitir Que siga haciéndolo Ven aquí Tengo que salvarles Vale Vamos, vamos, vamos Vale, ven aquí Freddy Ya, ya ¿A cuchillos quieres? Pues a cuchillos será Vale Oh, maldita sea Ya sabía yo que Por algo tenía que ser Que teníamos el sueño Tan pesado últimamente Todo es culpa de este Maldito Ven aquí Como se ha colado Menos mal que no me he ido a dormir Si no estaríamos Menos mal que me quede cocinando Toda la carne Si no estaríamos muertos los tres Vale, vale, vale Vamos, recargo Rápido, rápido, rápido Ahí lo tengo Eres mío Libera a mis amigos Maldita sea Déjales vivir en paz Venga Muere, maldito Vale, junto a la pared No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Cuchillo, chao Golpea bastante duro, eh Tengo que tener mucho más cuidado Freddy Krueger Libera a mis amigos Vale, ha caído Así que ahora, vale Mini Palaki, JP Vamos, chicos, chicos, chicos Chicos Arriba Arriba Chicos, vamos Ya he acabado con él ¿Estáis bien? JP Vamos, arriba Vamos, tienes que despertarte Vamos, Mini Palaki Tú también, adelante Arriba Vamos, vamos, vamos Venga, chicos Tenéis que levantaros Maldita sea No sé por qué No se levantan Si he acabado con Freddy Quizá tenga que No sé Voy a quedarme aquí Aunque esté varias noches Sin dormir Esperando que se despierten Los siguientes días Los dediqué a esperar A que Mini Palaki Y JP se despertaran Finalmente Cuando estuvieron listos Para seguir la aventura Yo tenía que descansar Ya que habían sido Muchas noches de insomnio Y tenía muchísimo que descansar Y muchísimo sueño Que recuperar Ay, bueno Momento De levantarse Ya estoy bien Chicos ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí ¿Y vosotros? ¿Vosotros estuvisteis totalmente consumidos Por Freddy Krueger? ¿Estáis bien? Sí, estamos bien Por cierto Hemos aprovechado Mientras tú dormías Para limpiar toda la ciudad Pero ¿Está limpia ya? ¿Podemos estar aquí? No No sé de dónde salen Pero Siempre aparecen Esto es complicado Vale, chicos A ver, antes de nada Hay que hacer un reparto Os voy a dar un poco de comida Cada uno De la que estuve cocinando Ya sabéis No os la pude dar Porque estabais Profundamente dormidos Yo creo que Y otra cosa Hemos ido a todos los sitios Hemos limpiado todo Pero Hay un lugar Donde no hemos entrado ¿Dónde? ¿Qué pasa? Por miedo, básicamente Es como una juguetería ¿Una juguetería? Vale, chicos Tenemos que acercarnos ahí Sí, hay que ir Vamos a ver Qué diablos hay A ver, yo haría Una expedición hoy Al menos ahora que es de día Una expedición Para ver si la ciudad Es segura Oh, maldita sea Es que no es segura O sea, es que no paran de salir Ya veo, ya veo Es todo lleno de monstruos Parecen como unos monstruos Vale, vale Limpiemos la ciudad aquí Cha Vale, buen golpe Cha Cuidado Cha No, prácticamente Es imposible a cuchillo, eh Vale Vale, avancemos Hay que ir a disparo Es que la Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está esa tienda de juguetes? Esa tienda de chuches Lo que sea Cuidado, vení para aquí Vale Oh, me he quedado Su munición Vale, vale, vale Bien hecho JP Vale, gracias ¿Dónde está esa tienda? A ver, estaba por aquí Al final de la calle Vale, vale, vale Aguancemos Cuidado, ¿qué es esto? Uy, vale, vale No, no, no Atrás, atrás, atrás Chao Cajos, chicos Una armería No Vale, hay una armería Pero hay justamente dentro Eso ¿Eso qué es? Podemos con él Vale, vale, podemos con él Vale, vale, vale Cuidado Vale, es una armería Pero que va No tiene munición Tiene solo armas básicas No nos servirían de nada Chicos Vale, busquemos esa juguetería Rápidamente Aquí esto está Vale, errado Mira de aquí Tienda de chuches Tal vez aquí Chicos, chicos, chicos Chucky, el muñeco diabólico Se dice que un poderoso asesino Metió su alma en este muñeco Antes de morir Para así seguir sembrando el caos Y acabando con todas y cada una De las personas Que se interpusieran en su camino Es muy rápido y habilidoso Así que tenemos que tener mucho cuidado Es Chucky Es Chucky Vale, vale, vale Cuidado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué diablos es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Vale, vale, golpead Golpead Vale, 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 chicos Tenemos que acabar con Chucky Cuéste lo que cueste Cuidado, ha salido Ha salido, ha salido Ha salido Vamos, vamos, vamos No, 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 no Golpeadlo, golpeadle Vale, vale, vale El león ha caído Vamos, vamos Es muy rápido, chicos Es muy rápido Cuidado Chucky Vale, vale Recargo, recargo Vale Vale, vale Lo tenemos Aguantad, aguantad Vale, vamos, vamos Que no se acerque a vosotros Una herida de su cuchillo Es profundamente mortal Lo sé Vamos Cuidado, JP Cuidado Cuidado, JP Cuidado Vale, vale, vale Sin munición, sin munición No Atrás Es muy pequeño Es muy escurridito Pero podemos con él Golpeadle, golpeadle Cuidado Vale, vale, vale Cuidado, JP Cuidado Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Vení para aquí Vete, vete Aléjate, aléjate Vale Chucky ha caído, chicos Menos mal, eh Vale, a ver Chicos Esta ciudad no es segura Cada vez aparecen más monstruos Es que es prácticamente imposible quedarnos aquí Vamos al banco Pasemos las últimas noches ahí Y yo buscaría la manera de irnos De ver Si el camión de bomberos es reutilizable E irnos a otro sitio ¿Qué os parece? Me parece Estoy cansado ya Pero sí, vamos Vale, vale Volvamos al banco Rápido, rápido, rápido Los siguientes días Nos dedicamos a intentar arreglar El camión de bomberos JP y yo Nos encargamos De ponerlo a punto Ya que solamente tenía un choque frontal Y Minipalaki nos cubría Nos dimos cuenta De que prácticamente Era más segura La ciudad En sus afueras Que en sus adentros Así que Teníamos que abandonarla Lo antes posible Y buscar Un nuevo hogar Vale Momento De irnos de aquí Minipalaki JP ¿Estáis total y completamente listos Para irnos de aquí ya? Estoy listo Vale, sí Pilla Pilla los sacos de dormir Pilla también esto Nos vendrá bien Para cualquier sitio Al que vayamos Por desgracia esta ciudad No es segura Yo la verdad es que Tenía fe en que Prosperáramos aquí Pero es que cada vez Aparecen más monstruos Así que Tenemos que irnos Ahora que el camión De bomberos está a punto Vale, vamos Vale, chicos Tenemos que ser rápidos Ya sabéis que aquí Hay muchos bichos Que se pueden liar Así que corred, corred, corred Vale Vámonos Hay por ahí cada vez más monstruos Vale, salgamos por aquí Por ahí rápido Vale, vale, vale No hay justo por aquí Así que Momento de irse Ahí El asiento del conductor Vale, listos Listo Minipalaki Así me gusta Damos marcha atrás Y llega el momento De ir en busca De un nuevo hogar Espero que no falle el camión Pasamos unos cuantos días En la carretera Buscando un lugar En el que quedarnos No llegamos a encontrar Nada fiable Pero eso sí Encontramos algunos sitios En los que podíamos Investigar por recursos Vale, chicos Aquí justo Podemos Parar Parece que hay Fijaos Parece que hay A la derecha un camino Y por aquí En el otro lado Del bosque otro ¿Qué hacemos? Porque dividirnos No me parece Una opción considerable No, hay que estar Siempre juntos Vale, pues ¿Qué os parece Si primero Nos metemos al bosque? Porque esto me parece Demasiado fácil Demasiado sencillo Y no me inspira Mucha confianza Yo optaría Por entrar primero Al bosque Y ver Qué es lo que hay dentro Y ya luego Vamos a esa pequeña ciudad Sí, yo también Prefiero primero La peor parte Vale, pues Vamos allá, chicos Adentrémonos en el bosque Vale, hay que buscar La manera Por aquí había visto Un par de edificios Así que vale Fijaos, justo aquí Justo aquí Vale Vale Aquí estamos Parece una especie De, no sé De sitio muy rural Muy rústico No sé si podríamos Sí, para ser Llegar a llamarlo Una especie de granja O algo, vale Por aquí se puede subir Fijaos, pero no sé Parece bastante vacío, eh Aquí incluso ¡Eh, chicos, chicos! Chicken Ghost Se dice que sacaron A un pollo De crianza de matadero Para hacer un ritual Satánico con él Y finalmente Acabó adquiriendo Este aspecto Esta forma Y quiere vengarse De los humanos Que acabaron Con toda su familia Para hacer hamburguesas Vale, vale Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Chicos, aquí hay cultivos Podemos aprovecharlos Tenemos que acabar con Chicken Ghost Vamos, vamos Vale, vale Cuidado No bajéis ahí, eh Por ahí Antiguamente corría agua por ahí Vale, vamos Vale, vale Vamos, vamos Recargo, recargo Vale, aguantamos Aguantamos, chicos Vale, yo Golpeo desde aquí Yo lo golpeo desde aquí Vamos Ahora Seguir ¡No! Me ha tirado Me ha tirado Vale, recargo, recargo Recargo Vamos Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Juntos Vamos Vamos Destrofable Que no tenga opción Así se hace, chicos Vale, ya está Vale, muy bien hecho Logrado Vale, eh Fijaos en una cosa Eh, ¿por dónde estaba la subida? Aquí, chicos Vale, vale Por aquí Fijaos en algo Eh, he visto cultivos Eh, aquí, por ejemplo Uy, un pequeño cultivo Solamente es Una zanahoria Pero, pero Y aquí un cultivo de sandía Y aquí en este cof... Ah, no hay nada No pasa nada Aprovechar para meter Los cargadores vacíos Fijaos Aquí sí que podríamos No sé Intentar prosperar, ¿no? Buscar la forma de plantar De... yo creo que aquí podríamos estar bien Pero aquí había un creepypasta O sea... Sí, pero solo uno Y ya lo hemos matado No veo más por aquí Vale, fijaos Por aquí Tenemos que buscar la manera de entrar Porque está muy bien asegurado por fuera Fijaos sandías Vale, esto Nos va a venir genial Vale, fijaos Por aquí dentro Es que es tan seguro Sinceramente Los... Sinceramente lo veo tan bonito Sí, incluso Eh, puede ser que sea tan bonito Que parezca mentira Pero... Vale, pues Eh, busquemos la manera de entrar A alguna de estas casas Nos quedaremos aquí dentro Y miraremos hasta qué punto Podemos prosperar aquí Vale, yo seguiré mirando por aquí Los siguientes días Estuvimos investigando la zona Parecía una especie De asentamiento agrícola Donde la gente Aprovechaba para vivir Con las condiciones Que antiguamente se hacía Aprovechaba la fertilidad De la tierra Los animales Era como una especie De granja Pero más avanzada Y nos sirvió mucho Para nutrirnos de sus recursos Además Encontramos más de una sorpresa Ay, vale Uf Arriba JP Y mini palaki Mini... Mini palaki Hola chicos ¿Has madrugado? ¿Dónde vienes? Sí, he estado buscando Un... A ver si había comida He encontrado heno Y bueno Aquí he traído panes ¿Has podido hacer pan? Genial Sí Hay tres para cada uno Y bueno También un caballo Así... ¿Un caballo? ¿Has encontrado un caballo? Sí, había un caballo Y... Claro Habrá sobrevivido Comiendo el heno Y seguramente habrá algún río Un riachuelo o algo Vale, pues eh... Vale, danos el pan ahí Vale Gracias mini palaki Adiós Y vale Eh... ¿Por dónde está el caballo? ¿Dónde lo has...? Oh Dios Por aquí, por aquí Aquí está increíble Un caballo... Vale, a ver No sé cómo hacer exactamente Porque realmente tenemos la... El camión de bomberos, ¿no? Pero... No sé, quizá nos sirva de algo A ver, nos puede servir Para algo Claro, podemos... Podemos aprovechar para... Eh... No sé, para... Lo que sea Vale, mini palaki Ya que lo has encontrado tú Llévalo tú, ¿vale? Ahí va Toma Vale Vale, va llegando el momento De investigar Deberíamos dar una vuelta Vamos, chiqui Deberíamos... Vale Eh... ¿Por dónde salimos? Por aquí, vale Salgamos por aquí Por allá Vale, fijaos Por ahí sigue el camino, ¿eh? Y por allí hay una especie Hay algo raro, ¿eh? Vale Seguidme por aquí Vale Nada útil Vamos, chicos Venid por aquí Vale Vamos, chicos Vamos, JP Ven tú también Vale, a ver Quizá por aquí Y fijaos Hay como una especie De camino Por ahí sigue la carretera O sea Vale, con mucho cuidado Sí, sí Vale, mini palaki Baja Llévalo con la rienda Vale Vamos con cuidado Me parece bien A ver, chicos Hay algo al fondo Chicos, ¿qué diablos es eso? ¿Qué ves? De hash No se sabe mucho acerca de este creepypasta Solo que sus feroces y afilados dientes Son capaces de triturar cualquier cosa Es uno de los depredadores por excelencia Así que no podemos permitir que nos toque Ni a nosotros Ni a nuestro caballo Vale, vale, vale Deja, eh, no sé Amarra el caballo ahí O no sé Cualquier cosa Se va a asustar por los disparos, ¿eh? Quédate atrás, mini palaki JP, nos encargamos tú y yo de este, ¿vale? Vale, vale Vamos allá Cuidado, león, ¿eh? Vamos, vamos Y... ¡Chau! Vale, es de push Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Es un depredador negro, ¿eh? Hay que mantener muchísimo cuidado con él Vale, vamos, vamos, vamos Vale, bien hecho, JP Vale, vale Aprovecho para disparar desde aquí Vale, ahora ahí Ahora que está contra la pared ¡Ametrallar! ¡No, mierda! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! ¡Ah! ¡No! No, no, vale, vale Juega con los árboles Juega con los árboles A medio cortar Vale, bien, bien Vale, JP Tú y yo nos encargamos Vale, vale Intenta llevarlo a la esquina Ahora, ahora Vale, vale Vamos, ahora Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Sigue disparando, sigue disparando Aprovecho para recargar Está anocheciendo, está anocheciendo Tenemos que darnos prisa Tengo que recargar Que sea pure ¡Vamos! Sí, vale Aquí necesito ayuda Está rinconado, está rinconado Es nuestro Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos, vamos Cuidado, no disparas mucho aquí Esto parece un sitio seguro Y hasta podríamos asentarnos Hay que tener cuidado ¡Vamos! ¡Ya! Vale, vale, vale Vale, JP, he hecho Vale, hay que llamar a Mini Palaki Y que traiga a Dios Está anocheciendo, ¿eh? Creo que lo mejor va a ser al menos Quedarnos aquí esta noche Eh, vale Mini Palaki Ya está ¿La habéis hecho? ¿La habéis conseguido? Sí, puede ser Vale Entra aquí Eh, ¿puedes dejar el caballo amarrado fuera? Entra, vamos, vamos, vamos A ver, aquí tal vez Eh, uf, parece un sitio Seguro Es un tanto extraño, ¿eh? Pero fíjate por los lados Hay chimenea A ver, por el momento Parece algo seguro Podríamos buscar la manera de asentarnos Quizá en el piso de arriba Que será lo Lo más seguro de todos Y además aquí hay camas Bastante mullidas Nos podríamos quedar aquí Y ya iramos a buscar Nuestro campamento, chicos Vale, yo voy a buscar Si hay algún hueco Por que puedan entrar Vale, adelante Los siguientes días Nos dedicamos a descansar En esta casa Que la verdad es que estaba muy bien Parecía una mansión Bastante adinerada Y nos vino muy bien Para descansar en camas mullidas Y poder recuperarnos De todo lo que habíamos sufrido No obstante Nos dimos cuenta De que justo al lado Había un cementerio Con un mausoleo Que tenía más de una sorpresa Para nosotros Ay, vale Arriba Uf, tú que a levantarse ya La verdad es que en esta mansión He estado increíble He dormido muy bien Pero bueno Hay que irse ya A ver, eh Miripalaki ¿Estás aquí justo? Ah, sí Hola La verdad es que Hemos llevado una buena vida Estos días, eh Bastante cómoda Estar aquí La verdad es que Es bastante reconfortante Sí, la verdad es que También nos los merecíamos, eh Sí, sin duda Vale, ¿dónde está JP? ¿Te dijo algo? ¿Dónde diablo se ha metido? Pues no tengo ni idea Es que esto es tan grande A ver, quizá aquí En el jardín trasero A ver, JP Ahí está, JP ¿Qué haces aquí? Intentar pescar algo Oh, Dios Vale, ahí tienes a uno justo Oh, increíble Mira, mira, mira ¿El agua es potable? Sí, el agua es potable Sí, pues entonces Bah, nos va a venir genial, eh Vale, 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 vale Bien, bien, bien Ah, Dios Ah, qué bien Vale, pues Vale Pues aquí tenemos un lago de agua potable Que nos puede venir muy bien Hasta que se acabe, obviamente Entonces Vale, chicos Llega el momento de partir Vamos a buscar al caballo Y vamos a volver al pequeño asentamiento que teníamos Porque tendremos que coger el camión de bomberos Y seguir buscando un sitio Esta mansión está muy bien Pero no está Fijaos ¿Veis? No es del todo seguro Aquí tiene como una salida Un camino Cuidado, ten cuidado ¿Qué diablos? ¿Dónde lleva esto? Sí, sí, andad con mucho ojo, eh ¿Qué? Chicos ¿Qué es esto? Vale, me traigo de la mano Esto parece como un cementerio, ¿no? No podemos quedarnos aquí Fijaos Cementerio repleto de tumbas Y un mausoleo gigante ¡Qué diablos! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡A los fríos! Turn out the light También conocido como tottle Un creepypasta que aparece Cuando alguien se olvida de apagar la luz Tiene dos sierras en sus manos Con las que cortaría cualquier cosa Así que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado ¡Dentro del mausoleo, eh! ¡Cuidado, cuidado! Es turn out the light Vale, vale, vale Podemos con él, podemos con él Vale Su apariencia quizá no infunda mucho terror Pero tenemos que acabar con él Vale, vamos, vamos Vale, vale Contra la pared, eh Vale, aquí parece que se han hecho rituales y todo Vale, qué movida más rara Vale, vale, vale ¡Madre mía, madre mía! ¡Acabemos con él, acabemos con él! ¡Pueste lo que cueste! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí, seguí, seguí Vale, me toca Vale, bien, bien, dale Vení para aquí, dale, dale Parma disponible ¡Allá voy! Vale Vamos, 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 vamos ¿Qué se hace? Vale, JP, tu turno Vamos, vamos, disparale Estoy Recargo Vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahí está, lo habéis hecho Vale, genial ¡Wow! Turn out the light se ha caído Chicos, aquí Ah, no hay nada Dios ¿Hay algo? Sin duda Estaba claro que no podíamos seguir quedándonos aquí, eh Vale Volvamos rápido Vamos a por el caballo No tenemos tiempo que perder en este, en este mausoleo, en este cementerio Pueden salir muy malas cosas y nos quedamos, eh Vamos rápidamente A por el caballo ¿Qué pasa, JP? Cuidado en este bosque que no estamos en la oscuridad Vale, vámonos rápido Pillemos el caballo Vámonos a nuestro pequeño asentamiento Y ya miraremos lo que hacer ahí tranquilamente Vale, vamos Venga, 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 venga Ahí está Vale, nos lo llevamos Vamos, 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 vamos Vamos directamente al asentamiento Y veremos lo que hacer ahí Los siguientes días nos dedicamos a descansar un poco en el asentamiento agrícola Y a trazar un plan para ir directamente a la ciudad contigua Ya que sabíamos que algo íbamos a encontrar ahí Sí o sí Vale, arriba, vale JP, mini palaki, ¿estáis listos? Tenemos que ir a la ciudad de esa contigua a ver qué es lo que encontramos ahí Estoy listo Vale, pues si estamos listos Vamos allá Vale, vamos directamente Aquí, uf El caballo yo creo que sería mejor dejarlo, ¿eh? No creo que sea buena idea llevarlo Puede haber muchos bichos Y aquí está bastante seguro, la verdad Lo sé, lo sé Aquí está bastante bien Lo voy a dejar suelto para que pueda andar por donde quiera Vale, pues que se quede aquí Entonces, chicos Vamos directamente a la ciudad contigua A ver qué encontramos Vale, chicos Ya estamos casi Un filo adentro Y es justamente... ¡Eh, eh, eh! JP, cuidado, cuidado Vale, vale, rápido, rápido Vale, muerto JP, cuidado Vale, bien hecho Vale, chicos ¡Cuidado, justo! ¡Nos intentan robar el camión! ¡Nos roba el camión, chicos! ¡Acabad con él! ¡Hay que matándolo, hay que matándolo! ¡Vamos! ¡Antes de que nos dé, antes de que nos dé! ¡Vamos, tío! Vale ¿Dónde ibas tú? Dios, casi... Imaginaos que nos llegan Vale, quizá no sea del todo seguro Vale, vale No sé, ahora mismo no podemos hacer nada Vamos a investigar esta ciudad Cuidado, ¿eh? Hay muchos bichos aquí custodiándola Vale, bien hecho, bien hecho Avanzamos Izquierda, derecha, nada Vale, un cerdo, un cerdo Voy a acabar con él Vale, a cuchillo, a cuchillo ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ah, vale Vale, tengo la carne, tengo la carne Vale, vamos rápido Investigamos la ciudad A ver qué diablos encontramos Un creeper Vale, 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 vale Dios mío ¡Qué bichos es ese, chicos! ¿Qué es eso? ¿León, algo? No sé Dios mío, cada vez hay monstruos más raros aquí, ¿eh? Dios, no, no, no No acabo de entender muy bien Todos los bichos A los que nos estamos enfrentando Vale, cuidado Un esqueleto Vale, acabamos con él Vale, esta ciudad es un poco rara, ¿eh? Pero... ¡Chicos, encima de los árboles, chicos, chicos! Highway Worm De la familia de Bridgeway Worm Esos gusanos que buscan saciar su sed de sangre Son depredadores natos Y hay que tener mucho cuidado con él Siempre acostumbro a estar en las carreteras Pero ahora ha cambiado su hábitat a esta ciudad Así que tenemos que acabar con él Para ver si esta ciudad es segura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale Es Highway Worm Es el hermano de Bridgeway ¡Vamos! ¿Te acudas de él? ¿Y para aquí? Vale, vale Está en los árboles Es muy grande Tal vez no pueda bajar Tenemos que atacarla desde abajo Vamos, vamos Voy a buscar Voy a buscar un mejor campo de visión Mejor margen de tiro Vale, vale, vale Morid Vale, ha caído, ha caído, chicos En nuestro momento, ahora Vamos, vamos, vamos Cuidado, mini palaki Vale Vamos, golpeadle, golpeadle con todo Vamos, 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 vamos Ahí con todo Con la parte es muy grande Nuestros golpes van a asistarle todo el rato Sí o sí Eso lo tenemos asegurado Vamos, vamos, vamos Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Golpeada Ahora, ahora No tiene escapatoria No tiene escapatoria Fusiladle, fusiladle Vamos Vamos, recargo, recargo Vale, vale, ahora sí Ahora, ahora, ahora Que no escape de ahí Que no escape Lo tenemos prácticamente hecho Vamos, vamos, vamos Muerto Vale Vale, chicos Fijaos por aquí hay unas escaleras Vale, podemos buscar una casa en la que asentarnos Tal vez esta mismo Sí Esta parece ¿La ves bien? ¿Está vacía? Esta parece que está bien Sí, vale Es un poco rara Pero bueno Podemos poner aquí los sacos Tiene varios pisos Parecen seguros Si los aseguramos todos Sí Tiene camas además Podemos poner aquí los sacos Y quedarnos aquí aunque sea un par de días Los próximos días Nos dedicamos a investigar la ciudad En la que nos habíamos asentado No logramos encontrar gran cosa Puesto que Bridgeworm Se lo había comido prácticamente todo Y respecto a lo que es las provisiones No había nada abundante Así que teníamos que seguir nuestro camino Con el camión de bomberos Por la carretera Vale, momento de levantarse Me llevo el saco Ni para aquí, despierta Ni para aquí, tú llevas el saco Ahí, a comer un poco de pan Tomás, comed este pan si queréis Y me he quedado ya prácticamente sin Uf, sin comida Vale, aún tengo las sandías Y la carne cocinada de la ciudad Pero cada vez voy peor de comida, eh Deberíamos buscar alguna manera O plantación o algo fértil Me queda alguna planta Pero escasea Vale, sí Entonces, bueno Tenemos que irnos de aquí En esta ciudad poco había La verdad es que Highwayworm Se lo había comido prácticamente todo Era prácticamente imposible Sobrevivir aquí Más de un par de días Así que, vale Vámonos Por aquí Vale Tenemos que salir Volver al camión de bomberos Y lanzarnos a la carretera A ver qué es lo que encontramos Con mucho cuidado Ya que en esta ciudad Ya sabéis Que puede haber bichos, eh Vale, con cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale, ahí hay uno, ahí hay uno Vale, fuera, fuera, fuera Avanzamos, avanzamos Seguid la calle principal Vale, 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 vale Vamos, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Otro Dios, cae ¿De dónde cae? Vale, vámonos 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 No os podéis a luchar No os podéis a luchar Están tirados A los árboles Vamos, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Chapale! No, esta es mi visión, JP ¡Vamos! Vale, vale, vale Vamos, vamos, chicos Subido al camión Rápido, rápido ¡Sube, rápido! ¡Sube, rápido! ¡Sube, rápido! ¡Ya, voy, 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 voy! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Cirra la puerta! ¡Nos vamos! ¡Ay! Dios, lanzémonos a la carretera A ver qué es lo que encontramos Estuvimos unos cuantos días En la carretera Buscando un sitio seguro En el que podáis afianzar Nos vimos una ciudad Que no nos iba a servir Tanticamente para nadar Pero finalmente Llegamos a un pequeño pueblo Donde podríamos encontrar Varios recursos Vale, chicos De verdad es que han sido Unos días bastante duros En la carretera, eh Me estaría empezando A cansar de conducir Este camión de bomberos ¡Oh, Dios! Vale, justamente aquí Vale Perdón, es que es muy grande Vale, justamente aquí tenemos ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Dios! Country Road Creature La criatura más temible De toda carretera Jamás vista Un monstruo blanco Patilargo y esquelético Que como te pilla en tu coche Estás muerto Así que tendremos que estar Muy rápidos Para acabar con él Lo antes posible ¡Vale, bajad! ¡Bajad rápido! ¡Bajad rápido! ¡Cuidado! No deis en el camión Nos seguimos necesitando Vale, es Country Road Creature Es una de las criaturas Más temibles de las carreteras ¡Dios, fijaos toda esa sangre ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha hecho a la gente? Vale, vale Llevando a campo a viento Ahí está más perdido Vale, eso es Aprovecha los bosques Y las carreteras Para cubrirse Aquí es nuestro Vamos, aquí es nuestro terreno Aquí podemos acabar con él Vale, ahí está encerado Está encerado Vale, vamos, vamos, vamos Recargo Bien, 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 bien Que no pueda escapar de ese árbol Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos, vamos Es nuestro, nuestro, chicos Mantenidos ahí Bien hecho Vale, vale, vale Country Road Creature eliminado Vale Eh, pues lo único que se me ocurre Es dejar el camión de bomberos Lo mejor aparcado posible Y empezar, no sé Quizá buscar un A ver, lo voy a dejar aquí Más o menos Aunque esté un poco Aunque esté un poco mal ahí Vale No importa Dudo mucho que haga A la puerta Dios, lo que le debió hacer Country Road Creature A la gente hay sangre por aquí Vale ¿Qué es esto, JP? Una tienda de libros Información turista Aquí ni siquiera podemos quedarnos Es demasiado pequeño Vale, a ver Echemos, echemos un ojo rápido por aquí Quizá, venga, algún sitio Fijaos aquí Este sitio sí parece mejor para quedarnos, eh Tiene hasta piso de arriba Parece más seguro Una cama Vale, una habitación Dos camas Incluso una terraza para disfrutar de las vistas Aún vamos a tener suerte con este sitio Establezcámonos aquí, chicos Vale, me parece bien Los siguientes días nos dedicamos a investigar un poco la ciudad Y tuvimos bastante suerte Ya que había muchísimos cultivos Y muchísima tierra fértil Pero obviamente No iba a ser todo tan bonito Había un par de creepypastas Esperándonos para acabar con nosotros Vale, arriba Llega el momento de levantarse Venga, Minipalaki, arriba JP JP, ¿qué haces ahí? ¿Qué es eso? Mira Dios, Minipalaki, mira Parece un huevo Es cierto Los creepypastas incuban Pero es que está muy bien protegido A lo mejor aquí Alguien trataba de experimentar con ellos O algo por el estilo, ¿no? Ya no entiendo nada Esto me da muy mal rollo Yo tampoco entiendo nada Y también, también me da muy mal rollo En fin, vámonos de aquí ¿Lo destruimos? No toques nada por si acaso No sé si es una amenaza futura Pero mejor no tocar nada por si acaso Vale Vámonos allá Vamos a echar un ojo Porque bueno, por lo que hemos visto Había muchísimos cultivos Así que vamos a pillar un poco todos Mirad, mirad Qué gusto, chicos Qué locura Todo lleno de cultivos Vale, vale Yo voy a pillar mismamente las patatas Vale, yo pillo de este lado Ahí Yo antes de cultivar otra vez Echaría un ojo a los creepypastas, ¿vale? A ver qué es lo que encontramos Voy a pillar también estas zanahorias Vale, genial, genial, genial Comida de sobra Vale, lo que os digo Antes de volver a cultivar Vamos a echar un ojo No vaya a ser que haya creepypastas, monstruos o algo Y la tierra no sea fértil Y bueno, antes de comer nada También lo mismo Así que sigamos investigando por aquí A ver qué diablos encontramos A ver, por aquí parece Un pequeño Vale, es como la entrada Es como una especie de camping ¡Rero! ¡Chicos, chicos, chicos! Michael Myers Un psicópata Con una fuerza sobrehumana Se dice que acabó Con toda su familia Y que ahora vaga Buscando a su hermana Para terminar Lo que una vez empezó Tenemos que acabar con él Es de los hombres Más resistentes Jamás visto Así que no sabremos Cuántas balas Serán necesarias Para tumbarle ¡Ah, vale! ¡Es Michael, chicos! ¡Michael Myers! ¡Pura! ¡Vale! ¡Ah! ¡Es una fuerza inhumana, eh, chicos! ¿Qué hace aquí? ¡Él no es un creepypasta, pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado, JP! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Vamos, vale, vale, vale! ¡Voy, vale, vale! ¡Rápido, minima, aquí te necesitamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Golpeadle con todo! ¡Cómo resiste tanto! ¡No es un hombre, se supone que es un hombre! ¡Es un hombre, pero tiene una fuerza sobrehumana! ¡Cómo resiste tanto, maldita sea! ¡Muy Michael Myers! ¡Ah! ¡Entre todos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, acabemos con él! ¡Vale, vale, vale! ¡Riquardo! ¡Viene por mí! ¡Vale, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡JP, JP! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, por nada! ¡Vinipalague! ¡No, JP! ¡Dios! ¡Le está haciendo muchas heridas, eh! ¡JP, no te preocupes! ¡Te curaremos, vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ha caído! ¡Vale, rápido! ¡Al motel, en este motel! ¡Rápido! ¡Vale, JP! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Has dado mucho! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Uf! No tiene muy buena pinta y no pasa nada. Vale, quédate aquí, eh, Minipalague. Prepara los sacos. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Yo voy a ir a hacer una rápida expedición a ver si encuentro algo para curarle. Los siguientes días, JP se dedicó a descansar, ya que sus heridas no eran muy profundas, pero le mermaban bastante. Y, por supuesto, Minipalague estuvo cocinando todas esas patatas que encontramos. Yo me dediqué a buscar medicamentos para que JP se recuperara antes. Vale, rápido, tengo que encontrar medicinas para JP. Tengo que encontrar, rápido, florista en la tienda de flores. No, no creo aquí. Ah, flores curativas no venden, es solo decorativas. Quizá por aquí encuentre algo. Un campo de fútbol. ¡Eh! ¿Y eso? Ahí está claro un botiquín para cuando tenían heridas los jugadores de fútbol. Vale, solamente tengo que entrar al campo de fútbol y ya está. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, JP, te vas a poner bien, te lo prometo. Hombre, sí te lo prometo. Vas a... ¡No, qué diablos! Jason Borges, una criatura salida directamente desde Crystal Lake, va armado con un machete y lleva una máscara de hockey para proteger su identidad. Otra persona con una fuerza sobrehumana y con una resistencia capaz de parar hasta balas de cañón. ¡Vale, vale, rápido, atrás, atrás, atrás! ¡Ese maldito Jason! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Vamos, 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 vamos. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Uy, vale! A tratar de huir por aquí. ¿Le puedo hacer el lío? ¡Vamos, muere Jason! ¡Eh, no! ¡Fuera! ¡Ah, malditos bichos, por qué salen tantos monstruos! ¡Atrás, Jason, atrás! ¡No puedes pasar! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Dios, cómo aguanta tantas balas! ¡No, no puedo subir, no puedo entrar al campo de fútbol! ¡Ey, vale, 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 vale! ¡Chao! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vale, se ha quedado ahí! ¡Vale, recargo, recargo! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué es todo esto?! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, maldito! ¡Ahora, rápido! ¡Es mi momento, es mi momento! ¡Vale, ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, recargo, recargo! ¡Tengo que meterme rápidamente! ¡Ahí! ¡Vale! ¡No, mi cuchillo! ¡Me he equivocado! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a buscarlo! ¡Maldita sea! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Aquí está mi cuchillo! Esta vaya no la quiero, esto fuera, esto fuera. Solamente quería deshacerme de las cosas porque... ¡Ah! ¡No podía haber elegido un peor momento! ¡Vale! ¡Necesito comer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito ese botiquín para JP! ¡Vale! ¿Jason no está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Jason, con permiso! ¡Me voy a llevar este botiquín! ¡Gracias por tu atención! ¡Un abrazo, crack! ¡Vale, rápido, rápido, rápido! ¡De irme, de irme! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡JP aguanta, ya voy! ¡Ya tengo medicina suficiente para curarte! ¡Vamos a sanar esas heridas enseguida! Los siguientes días nos dedicamos a curar el JP con todo lo que había en ese kit de primeros auxilios. Por suerte no eran heridas nada profundas y nada graves, así que pudo recuperarse antes de lo esperado. ¡Ay! ¡Vale, chicos! ¡Momento de irse de aquí! ¡JP! ¡Uy, ya estás en pie! ¡Te veo bastante bien, eh! ¡Gracias, León! ¡Me has curado! De nada, la verdad es que bueno, sin tu ayuda y sin la de Minipalaki no habría sido posible. Así que bueno, este kit de primeros auxilios, por desgracia, ya está para el arrastre. Pillamos los sacos de dormir y vayámonos. Guérdalos, Minipalaki. Tenemos un largo camino. Yo saldría a carretera directamente a ver si encontramos una ciudad o algo, porque estas tierras no son fértiles y esta ciudad tampoco es segura. Había pensado aquí ya, compañero. Perfecto, pues vamos allá, chicos. Vamos ahí, salid. ¡Chicos, chicos! ¡Puera, fuera, fuera! Vale, Jason, chicos. Vale, vale. Se me olvidó deciroslo, pero para conseguir el kit de primeros auxilios, él lo estaba como custodiando. Y bueno, no le maté, le hice el lío, pero ha venido por nosotros. ¡Maldita sea! Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Acabamos con él ahora. ¡No aguanta! Vale, vamos, 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 vamos. ¡Muera, Jason! Vamos. Vale, recargo. Podemos con él. Uf, es muy duro. Cuidado, que no os toque con su machete, eh. Las heridas podrían ser fatales. Vamos, cuidado. Hay más bichos, eh. Vale, vamos, rápido, rápido. Recargo, recargo. Vale, cuidado, cuidado. Ahí viene, ahí viene. Vale, vamos, vamos, vamos. Ahora. Contra él todos. Cuidado con el resto de monstruos. Vamos, 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 vamos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Que no salga de ahí. Vale, recargo. ¡Mini Palaki, no! ¡Mini Palaki, no! ¿Estás bien? Vale, sí, sí, sí. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Muere, maldito! Vale, vale, ahí lo tenemos. Vamos, Dios. Ahí está. Dios, se ha costado. Es que es muy resistente, igual que Michael Myers. Vale, chicos. Tenemos que irnos de aquí, ¿vale? Cargadores vacíos fuera. Vámonos, chicos. Tenemos que marcharnos rápidamente. Al camión de bomberos. Rápido, rápido. Sí, vámonos. Vamos, cuidado con los bichos que hay a los lados, eh. Si podemos evitarlos, mejor. Y vamos allá, chicos. ¿Qué? ¿Pero no estaba muerto? ¿Pero qué? ¿Pero qué diablos? ¿Pero qué diablos? No entiendo nada, eh. Parece que nunca. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos rápido de aquí. Vale, vámonos. Vámonos. Pero, vale, rápido. Subid, subid, subid. Subo. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Vale, cierro, corta. La puerta acaba con él. ¿Pero qué hace ahí? Si lo acabamos de matar. Vámonos, vámonos. Disparad. ¡Vámonos! ¡No! Vale. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido. El creeper ha explotado las ruedas, chicos. El creeper ha explotado las ruedas. Vale, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Vale, podemos hacerlo. Vale. Aunque sea un par de días, aguantaremos sin ruedas. Los siguientes días seguimos la carretera. Pensamos que no pasaría nada por ir sin ruedas. Pero obviamente nos equivocamos. Quisimos alargar mucho la vida del camión. Y finalmente tuvimos un fatal accidente. ¿Qué es eso? ¡Minipalagi, JP! ¿Qué ha pasado? Yo solo recuerdo que las ruedas pincharon y... Vale. Ayúdame a salir, JP. Sí, lo he. Sí, lo he. Vamos. ¡Minipalagi, sal! ¡No, Minipalagi! ¡Se empieza a ir! ¡JP, sácalo de ahí! ¡Minipalagi! ¡Sal, Minipalagi! ¡Cuidado! ¡Sal de ahí, Minipalagi, rápido! ¡Va a explotar, va a explotar! ¡Rápido, alejados, alejados! Vale, 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 vale. Chicos, eso... Mi cabeza... Ahí se va nuestro vehículo. Tras tanto que nos ha dado, lo hemos perdido. Vale, escuchad. Está haciendo mucho ruido. Seguramente traiga la atención de los criopastas y de otros monstruos. Tenemos que aprovechar para seguir la carretera. Sigámosla por aquí. Vamos, vamos. Sigámosla por aquí. Fijaos la ciudad. No nos queda otra, ¿eh? Tenemos que venir a la ciudad. Tenemos que buscar recursos aquí, cueste lo que cueste. Esa es la gran actividad. Maldita sea y tanto. Vale, vamos allá. ¿Qué diablos es ese bicho? ¿Qué es eso? Chicos, vale, mucho cuidado, mucho cuidado. No sé qué es este bicho. Esperad, no disparéis, no disparéis. A tu fuego. No hace nada. Pacífico, ¿eh? Es como un dinosaurio. No lo sé. Parece que hay alguien experimentando con los criopastas. ¡Chicos, chicos, chicos! Goat of Roadkill. Este es el verdadero señor de las carreteras y de las calles. Por encima de Country Road y de cualquier otro bicho que asedie esas carreteras. Es muy peligroso. Sabe flotar. Sabe levitar. Y tiene una fuerza abismal y descomunal. Sin duda, un demonio duro de roer. Vale, mucho cuidado. Ese es Goat of Roadkill. Es muy fuerte, muy duro. Vale, avancemos. Vale, tenemos que intentar. La ciudad está totalmente desolada. Vale, podemos con él, chicos. ¡Vamos, chao! Vale. Vale, vamos, 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 vamos. Golpead. Recargo, recargo, recargo. Vale, vale, vale. Yo de mi interés disparo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es toda la ciudad. Le recargo. Vamos, 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 vamos. Dejad que se acerque, dejad que se acerque. Le estamos perdiendo. Sí, sí. Fijaos, hay muchos edificios, ¿eh? Podrían ser seguros. Si los amurallamos bien, un buen edificio es inexpugnable. Vale, vale. Vale, vamos, vamos. Vale, vale. Dispara por ahí, JP. Vamos, yo disparo por aquí. Mini para aquí, por el medio. Vamos, lo tenemos. Vamos. ¡Muere, muere, maldito, muere! Es muy lento. Eso lo podemos aprovechar. Recargo. Sí, sí, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahora, ahora, totalmente nuestro. Ahí contra el árbol. Bien hecho. Vale, chicos. Ya está. Vale, en la ciudad parece, no quiero ser gafe, pero parece segura. Está como prácticamente libre, vacía. Podríamos, fijaos en este edificio. Podríamos tratar de asentarnos aquí, ¿no creéis? Habría que encontrar un munición. Me duele un poco la cabeza y la espalda después de lo del accidente. Y sí, es cierto. Cada vez hay menos munición. Estamos cada vez más escasos. Así que, vale. Es un edificio de oficinas, pero bueno, parece bien seguro, bien protegido. Así que yo taparía la entrada y me quedaría aquí a descansar los días que necesitemos. Vale, eso estaría muy bien. Los siguientes días nos dedicamos a investigar la ciudad para ver qué eran todos los monstruos que había, tratar de limpiarla un poco y, por supuesto, de ver a dónde podíamos ir. Finalmente, vimos unas obras donde pensamos que podría haber muchos recursos materiales y, por supuesto, habría más de una amenaza. Ay, vale. Buah, venga, me voy para aquí, arriba. JP, JP, ¿dónde está? JP, ¿dónde está? ¿Qué miras? ¿Esta ventana está abierta? ¿No es peligroso? He escuchado cosas en la calle. Vale, uf, sí, la verdad es que no parece muy seguro, pero bueno, tenemos que salir. Ya habéis visto que teníamos ahí un... Vale, pillamos primero los sacos, por supuesto. Había un sitio de construcción y es posible que haya materiales para reforzar cualquier edificio o incluso para construir a nuestro propio a prueba de creepypastas. Incluso a ver si hay munición, porque estoy ya pelado. Sí, sí, yo cada vez tengo menos. Teníamos muchísimo poder militar, pero obviamente también se va agotando. Así que, vamos allá. Hora de abandonar este edificio. Bastante bueno, nos ha protegido bastante, pero veamos... ¡Eh! Vale, 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 vale. Madre mía, apenas saliré, apenas saliré. Vale. Aguantemos, resistamos. Vale, vamos allá, vamos allá, chicos. Directamente a la zona de construcción, ¿vale? ¡Ya! Vale, buen golpe, buen golpe. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Intentar ignorar a los monstruos que sean más lentos. No, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué diablos? ¿Y ese fuego? Vale, cuidado. Por un momento no he visto prácticamente nada. Vale, vámonos, vámonos. Chicos, a la zona de construcción. Vale, vale, vale. Rápido, rápido, a la zona de construcción. Vámonos, vámonos. ¿Qué es ese bicho? Tenía una motosierra, ¿qué diablos? Vale, vámonos, vámonos. Dios, 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 Dios. Vamos rápido, avanzad, avanzad. Vale, chicos, hacia la zona de construcción. No nos queda otra, ¿vale? Cogemos un poco y vamos allá. Hay que ir ya a la zona de construcción. Tenemos que asegurarnos de que podemos encontrar ahí material. Cartoon Godzilla. El Cartoon Cat que nos ha estado siguiendo desde el principio. Ahora ha adquirido una forma aterradora y muy grande y fuerte. Sin duda va a ser el rival más duro al que nos hayamos enfrentado jamás. Pero tenemos que derrotarle para que nos deje en paz de una vez por todas. Vale, chicos, JP, mini palaque. Probablemente este sea el reto más grande al que nos vayamos a enfrentar jamás. Cartoon Godzilla. Tenemos que acabar con él, ¿vale? Si destroza esa zona de construcción perderemos muchísimos materiales, muchísimas cosas que nos servirían para reforzarnos. Y no podemos permitir que eso pase. Aunque gastemos todo nuestro armamento militar, tenemos que acabar con él. ¿Estáis conmigo? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Es un duende, tío! ¡Qué diablos! Vale. ¿Pero qué hace aquí un gnomo? Chicos, momento de atregar. ¿Listos? Estoy listo. Todo armamento militar es poco, así que... ¡Vayamos a por él! ¡Con todo, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Vale, recargo, recargo. No dejéis que destruya la zona de construcción, ¿eh? Recesitamos esos materiales. ¡Vamos! ¡Muere, Godzilla, muere! ¡Vale! ¡Vamos! Vale, vamos, vamos, vamos. Sigue golpeando, sigue golpeando. ¡No, no, no! ¡Me ha quedado sin mule! ¡No aguanta! ¡Sal de ahí, mini palaque! ¡Sal de ahí! ¡Mini palaque, sal! ¿Qué te ha hecho? ¡JP, cuida de él! ¡Yo me encargo de este monstruo! ¡Dios, que le has hecho a mini palaque, maldito! Vale, vale, vamos, rápido, rápido. ¡Mini palaque! Por aquí no puedes entrar, cartoon Godzilla. ¡Y tampoco destrozarlo, si no te lo permito! ¡Vamos! ¡Muere, maldito! ¡Mini palaque, qué diablos te has hecho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muere, vamos! ¡No, vamos, mini palaque! ¿Dónde estás? ¿Te encuentras bien? ¿JP? ¡León, león! ¡Mini palaque! ¿Qué te pasa? ¡Vale, vamos! ¡Acabemos con el JP, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, ha caído! ¡Ha caído! ¡Mini palaque, mini palaque! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho? ¡Me escuece! Pero, pero si no tienes... ¿No tienes ningún arañazo ni ninguna herida? ¡Pero me escuezo un montón! ¡No sé qué es! ¿Qué te ha hecho? El JP a lo mejor está... ¡Mini palaque, resiste! ¡Aguanta, vale, aguanta! Tenemos que llevarlo a un sitio ya. Aquí, rápido, aquí dentro. ¡A esta tienda! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entrad, entrad, entrad! ¡Vamos, ya! ¡Mini palaque, aguanta! ¡Aguanta, vale! ¡Aguanta! ¿Qué diablos te pasa, tío? No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. ¡Aguanta, vamos! ¡Me escuece muchísimo! ¡Mini palaque, resiste! ¡Resiste! No sé qué me pasa. Vale. Me escuece muchísimo. Vale, pongamos los sacos, JP. Tenemos que intentar curar e intervenir de cualquier manera, ¿vale? Tenemos que hacerlo. Vamos allá. ¡Quítate de armadura, mini palaque! ¡Claro! Vamos a ver qué podemos hacer para sacarte de esta. ¡Me arde! ¡Me arde! Fue un proceso muy duro y muy doloroso para él, pero el cartoon le había infectado. Tenía veneno dentro de su cuerpo. Se lo metió por la vía respiratoria directamente, sin hacerle ningún tipo de herida y por eso sufría tanto. Fue muy valiente al aguantar que le cortáramos con un cuchillo sin anestesia para sacar todo el veneno, pero finalmente comenzó a mejorar tras bastantes días de descanso. Vale. ¡Mini palaque, qué tal! ¿Estás mejor? Extrañamente me encuentro mucho mejor. Sí, ¿verdad? Vale, fue un método quizá un poco duro, pero finalmente lo logramos. JP, ¿qué tal? ¿Le ves algo? No veo nada, pero hay que irse de aquí ya. Sin duda. Vale, pues pillemos materiales. Aquí, vale, un cubo de agua. No está mal. Probablemente venga bien la puerta de hierro. Vale, llevamos un poco los materiales. Quizá nos sirvan para construir barricadas. Cargalos tú, mini palaque, que tenías una mochila más grande que la mía. Pillemos un poco todo por aquí. Bueno, esto para hacer mecanismos incluso. Ladrillos, que también nos vendrán muy bien. Y, vale, ya no hay gran cosa más. Así que, procedemos, chicos. Sí, vámonos. Vamos allá, venga, salid de aquí. Vamos, mini palaque, faltas tú. Vale, sigamos con nuestro camino. La verdad es que, Dios, por un momento pensé, mini palaque, que te perderíamos. Porque una herida de cartoon Godzilla me daba bastante miedo. Es que pensaba que te habría atravesado con esas tarpas. Y, bueno, por suerte solamente tenías veneno en tu cuerpo y ya está. Ya estás libre y limpio. Aunque bueno, ya sentía el cuerpo ardiendo. Fijaos, hay un camino aquí. Parece que he hecho a posta. Está hecho a posta, parece ser. A ver, no sé si es buena idea seguirlo. Pero es la mejor manera de salir de esta ciudad. ¡Eh! Lo antes posible. Vamos. Bien, bien, bien. Vale. Más carne. Vale, bien, bien. La verdad es que la comida también va escaseando de vez en cuando. Así que, vale, y con mucho cuidado, ¿eh? Puede haber creepypastas a los lados. Puede haber de todo. También puede haber comida, cerdos, ovejas, vacas. Tenemos que estar muy alerta, ¿eh? Vale, a los lados nada. Eso estoy haciendo, ¿vale? No veo nada. No veo nada. Qué raro. ¿Por qué está así hecho? ¿Por qué? Quizá alguien haya pasado antes. O quizá sea una vía de comunicación entre ciudades. No lo sé. Tampoco pensaría mucho en ello. Puede ser. No lo está. Preferiría centrarme en no pensar mucho en ello y ya está. Vale. A ver, en este edificio, chicos, parece bastante seguro, ¿eh? ¿Esta ciudad? A ver, echemos un ojo. Vamos. A mí no me parece nada seguro. Sí, tío. Ya nada. Pues, fijaos, está completamente vacía la ciudad. O sea, no hay nada ni nadie. En los edificios tampoco veo nada dentro. No sé, noto algo como que hay algo que impide que en esta ciudad vengan los monstruos, ¿no? Eso parece, o sea, como que algo, no sé. No lo sé, es un poco raro. Hay algo que nadie quiere acercarse a, ni siquiera a los monstruos normales. Sin duda es raro, pero bueno, vamos a echar un ojo. ¿Escuchas eso? Aprovechemos eso. ¿El qué? Nada, nada. Sí, parece ser que ha sido así. A ver, echemos un ojo, vale. Por aquí debajo hay un sótano. Es que, fijaos, el sótano está lleno de murciélagos. Pero no hay creepypasta. Esto es tan oscuro, debería estar lleno de monstruos y solo hay murciélagos, o sea. Chicos, aquí parece, o sea, no sé por qué, pero ningún creepypasta se acerca, ningún monstruo se acerca aquí. Esto no me mola ni un pelo. Podríamos, pero, mini pala aquí, piensa un momento en positivo aquí. Tal vez podríamos estar bien, fíjate, subimos todos los pisos y está totalmente vacío. Fijémonos en la azotea. Ya, pero... Mira, fijémonos en la azotea, en la azotea. ¡Chicos! Fire Siren Head, una mutación horriblemente tenebrosa. Siren Head ahora controla el fuego. Se ha hecho totalmente de fuego. Su cuerpo resiste las llamas y, por lo tanto, resistirá las armas de fuego. La única manera de destrozarle es buscando una alternativa. Algo que nos pueda ayudar. Chicos, qué diablos, qué mutación es esa. Es... No lo sé. Es de fuego. Vale, JP arriba del todo. Chicos, qué diablos, cómo encaramos esto. Vale, a ver, tengo el cubo de agua de aquella tienda. Vale, los materiales de construcción. Vale. ¡Dios! Tenemos que hacerlo, chicos. Tenemos que acabar con él, ¿vale? Vale. ¿Listos? ¿Cuál es el plan? ¿Pero cuál es el plan? ¡Disparad con agua! Vale, vamos. Ahí está, vale. Que el agua le toque en todo momento, ¿vale? Es nuestra mejor arma, nuestra mejor baza. Hay que acercarlo. Hay que ver. Ven aquí, ven aquí. Prueba de este agua. ¡Pruébala! Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí lo tenemos, ahí lo tengo. Vale, disparadle, disparadle en el agua. Disparadle en el agua. Vale. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Ha caído, ha caído. Vale, no pasa nada. Lanzados a por él, lanzados a por él. Vale. Vamos. ¡Ha vuelto a subir! ¡No, mini-palaki! ¡No! ¡Me ha quemado, me ha quemado! Vale, vamos, 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 vamos. Me llevo el agua. Ven aquí, maldito. El agua, el agua, el agua. ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! Vale. Me he tirado desde cinco pisos y no me he hecho nada. He vuelto a caer. ¿Es verdad, mini-palaki? Vale. ¡Ha vuelto a caer! Aquí, JP, aquí. ¡Vale, vale, vale! Le echamos el agua encima. Vale, vale. ¡Nuestro momento, nuestro momento! ¡Vamos! Vale, vamos. Vamos, viene... ¡Vamos, mini-palaki! ¿Por qué tienes tanta fuerza estas? Vale, vamos, vamos, vamos. Voy a llevarme el agua otra vez. Hay que... Hay que golpearle con agua de por medio. Vale, vamos. ¡Alejate, alejate! Vale. Yo me encargo. ¡Chup! ¡Vamos! ¡Ven aquí, maldito! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Golpeémosle con agua de por medio! ¡Con agua de por medio! ¡Es lo que más me duele! ¡Voy, voy, voy, voy! Vamos, chicos. Aquí, aquí. El agua le está dando. Vale, poco a poco, poco a poco. Hay que fijarse en que el agua le dé. Vale, vale. Voy a aventurarme. Voy a aventurarme. ¡Y más agua! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Más agua ahí contra la pared! Aquí, aquí en este momento. Aquí lo tenemos, chicos. Aquí es totalmente nuestro. Vale. Vamos, disparadla aquí, disparadla aquí. Con todo el agua. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer con todo el agua. Vamos allá. Vale, 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 vale. ¡Optá! Vale, vale. Me llevo el agua. Me vuelvo a llevar el agua. Hasta aquí. Vamos allá. Lo meto, lo meto. Ahí está, chicos. Siren Head finalmente. Ha sido derrotado. Ese Fire Siren Head no tenía nada que hacer contra nosotros. Vale. La ciudad estaba vacía por él, claro. Ha sido quien quiere en todo momento. Entonces podemos aprovecharlo para mantenernos crimen. ¡Eh, eh! ¿Minipalaki, te encuentras bien? ¿Minipalaki? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué le pasa a mí? No entiendo. Vale, a ver. Sí, yo... ¡Minipalaki! León, prepara el arma. ¿Minipalaki, te encuentras bien? Prepara el arma, León. ¡Minipalaki, madrita sea! ¿Qué me pasa? ¡Minipalaki, rápido! ¡Vamos a un edificio! ¡Que sea! Eh... ¿A cuál? ¡Entrada a este! ¡Entrada a este! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Una habitación! ¡La que sea! ¡Una habitación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! Vale, aquí. ¡Rápido, Minipalaki! ¡Túmate! JP, adelante, adentro. ¿Qué está pasándome? ¡Minipalaki, los sacos! ¿Qué me está pasando? Vale, escucha. A lo mejor no le sacamos todo el veneno, JP. Vale. Tenemos que... No tengo que intervenir rápido, ¿vale? Vamos a intentar sacarte el veneno otra vez, ¿vale, Minipalaki? Me temo algo peor, Leon. No, no, confía. Minipalaki, saldrás de esta, ¿vale? Confía. Los siguientes días dejamos a Minipalaki descansar, ya que no sabíamos cómo sacar el veneno. Probamos diferentes técnicas, pero ninguna fue eficaz. Empezamos a considerar opciones más heavys y más hardcore, pero sin ser capaces de llevarlas a cabo, ya que eran muy duras para nosotros. Veamos qué es lo que nos aguarda. ¡Ay, JP! ¡Listo! ¡Qué mal, Leon! ¿Minipalaki? ¿Dónde está? ¿Minipalaki dónde se ha metido? No te fíes, no te fíes. JP, tengo miedo. Es que ya sabes... ¿Minipalaki? ¡Minipalaki! ¡Minipalaki, ¿qué te ha pasado? ¡Corre, JP! ¡Corre, corre! ¡No! Vale. Minipalaki. Venga, Leon. Arriba. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras mejor? Sí, ya estoy mucho mejor desde que salí del ácido, estoy mucho mejor. Vale, eso es lo importante al fin y al cabo, que ya no notas nada de cartoon en tu interior. Al principio tenías unas habilidades físicas excepcionales, pero luego ya sabes en lo que se torció. Sí, he intentado saltar desde una zona muy alta, pero me he hecho añicos, así que... Vale, perfecto. Pues entonces, nos llevamos los sacos, Minipalaki, y ahora de seguir, porque JP se fue corriendo. Cuando te transformaste en cartoon, JP no lo dudó ni un solo instante y se fue corriendo al instante. Y bueno, ya sabes que ahora mismo no está con nosotros, así que tenemos que salir a encontrarle. Hay que buscarlo. Le necesitamos para sobrevivir. Sí, sin duda, fíjate, la ciudad sigue totalmente desértica. La presencia de ese Fire Siren Head la mantenía totalmente a raya de los creepypastas. Vamos a avanzar por aquí, a ver qué es lo que podemos encontrar. Salgamos a carretera, justamente aquí, porque esta ciudad está, parece que medio en construcción. Y no creo que encontremos muchos recursos. Y vale, podemos ir por aquí, no veo nada, pero por ahí, mira, por ahí se ve un par de coches que quizá tengan recursos. A ver, por este lado de la carretera, totalmente vacío. A ver, mira, aquí alante hay más coches, ¿eh? Por aquí incluso veo edificios allá al fondo, ¿eh? Puede ser que JP fuera hacia allí. Yo creo que se fue para este lado, o sea que tiene que... Mira, Minipalaki. Puede ser. ¿Qué pasa? Oh, una... Parece una pequeña granja. Vale, vale. Vamos a ver si hay algo. A ver. Vale, pan. Ahí no hay nada aquí. Vale, Minipalaki, pan. Mucho pan. Vale, vale, vale. Aquí hay cultivos. Los cojo. Y aquí hay cultivos. Vale, nos van a venir genial, Minipalaki. Descansaremos un par de noches aquí y luego pondremos rumbo para salvar a JP. Vale, me parece perfecto. Los siguientes días Minipalaki se dedicó a replantar un poco de las semillas que habíamos encontrado para conseguir más pan. Yo, por mi parte, descansé y estuve investigando hacia dónde podría haber ido JP para sacar la conclusión de que siguió la carretera y que estaría en uno de esos edificios. Vale, arriba, Minipalaki. Uf. Vale, llevémonos los sacos. Tenemos que seguir buscando JP. No podemos esperar más. Además, uf, está de más justo anocheciendo. Pero es que es lo que tenemos que hacer. No nos queda otra. Así que salgamos de aquí. Ya recogiste todos los cultivos, ¿no? Sí, ya está todo recogido y ya está. Vale, perfecto. Por cierto, toma los panes que tengo aquí, panes para ti. Oh, perfecto. Más panes aún. Vale, va a venir genial. Vale. 26 panes. Los guardaré perfectamente. De momento de comida vamos bien. Sí que es cierto que en cuanto esté JP habría que racionar también con él. Pero bueno, tenemos que encontrarle primero. Estamos hablando mucho antes de tiempo. Vale. Ahora tenemos que ver. ¿Crees que fue aquí hacia la izquierda? Parece que hay un pequeño pueblo. O recto. Que hay unos camiones. Vamos a mirar recto a ver si... Parece una gran zona. Fíjate, una grúa. Parece una gran zona de construcción, ¿eh? Quizá encontremos muchos materiales. Incluso podamos construir nuestra propia base, ¿eh? Vamos a echar un ojo. Puede ser, puede ser. ¡Minipalaki! Zalgo, el rey de los creepypastas. El rey de los demonios. Su poder maligno y demoníaco es prácticamente insuperable. Y una batalla con él ahora mismo no sabemos si podríamos ganarla. Sin duda, necesitamos un milagro. Vale, vale. Es Zalgo, Minipalaki. Es un rey demoníaco. Vale. Acércate, acércate. Podemos con él, podemos con él. Vale, lo acerco. ¡Chau! Vale, 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 vale. Ven, ven, ven. Ven hace aquí, ven hace aquí, Minipalaki. Vale. Cuidado, mucho, cuidado. No podemos prácticamente dejar que nos toque este más fuerte, ¿eh? Mancito así, malcita así. Vale, yo intentaré dispararle poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, deja que se acerque, Minipalaki. Trae el base aquí. Vale, vamos, vamos, vamos. Ven aquí, por aquí. Ven aquí, maldito. Zalgo. Ya va sobrado, ¿eh? Porque ni siquiera intento. Vale, Minipalaki, ven, ven, ven. Corre, 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 corre. Cuidado, corre. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ah, Minipalaki! ¡Cuidado, cuidado! Minipalaki, sal de ahí. No podemos con él. Vete, vete, vete. Vamos, vamos. Vale, vale, vamos. Maldita sea. Es de más fuerte, maldita. Es imposible. Es de más fuerte, maldita. Es de más fuerte, maldita. ¿Qué? ¡JP! ¡El caballo! ¡JP! Os doy a distancia. ¡Qué diabos! Rápido, rápido. No os quedéis ahí. Vale, Minipalaki, claro, claro, vamos. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Podemos hacerlo. Recargo, recargo, recargo. Bueno, que infale. Ahora no tienes oportunidad. Los tres juntos es imposible. ¡Chau! Vamos, 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 vamos. Vale, listo. He hecho... ¡JP! ¡Qué diablos! El caballo, claro. El caballo de la granja. Me alegro, Minipalaki, de que estés bien. Y yo también me alegro de que estés bien, JP. Lo tuvimos que meter en ácido y todo, pero... JP, ¿qué ha pasado? ¿Dónde fuiste? Fui a por... Al ver a Minipalaki así, pensé en... Ocultarnos, Leon. Ocultarnos. Y tuve una idea. ¿Qué idea? ¿A qué te refieres, JP? Despellejé a cualquier creepypasta que me encontré. ¿Qué dices? Es piel de Siren... ¿Volviste? ¿Volviste donde matamos a los Siren heads? Ahí lo tienes, la prueba, ¿no, Leon? Dios, esto es un caballo, JP. Vale, chicos, esta noche haciendo... Vale, JP, amarrar al caballo por aquí donde puedas. Esta noche haciendo... Vamos... Vamos a meternos directamente aquí. No sé. Quizá esto parece como una zona de construcción. Vamos a buscar más... Más munición. Sí, claro. En esta pequeña biblioteca nos podemos quedar. Deja el caballo dentro. Seguro por ahí nos escapará. Vale. Planta los sacos por aquí. Planta tú el tuyo, sin duda, JP. Y también tienes muchísimas cosas que contarnos de todo lo que has hecho estos días. Los siguientes días, JP, me puso el día sobre todo lo que había estado haciendo. Vivió unas aventuras increíbles y sin duda lo de tener piel de Siren Head para poder camuflarnos entre algunos creepypastas nos iba a venir genial. Mientras tanto, Minipalaki aprovechó para investigar a fondo el edificio, para ver qué materiales había y qué cosas podíamos encontrar. Vale, Minipalaki. Vamos. Un tapé. Vamos, arriba. Uf, voy a comer un poco. Prácticamente estoy famélico. Vale. Minipalaki, ¿encontraste algo por el edificio? Nada. He mirado hasta las esquinas y no he encontrado nada. La verdad es que cada día que pasa en este apocalipsis es más improbable encontrar cosas en buen estado. Pero bueno, al fin y al cabo es en el que nos enfrentamos. Vale, debemos salir de aquí. Tenemos que... Vale, vale, cuidado, cuidado. Madre mía. Zombies, empiezan a aparecer monstruos, ¿eh? Además, ¿el caballo? ¿El caballo ha desaparecido, chicos? ¿La amarraste, JP? Lo dejé aquí dentro, pero... Ah, maldita sea. Los monstruos han podido entrar, me temo lo peor, pero bueno. Confiemos. ¿Este bicho? ¿Qué diablos es este bicho? Parece como luminoso. No le ataquéis. No le ataquéis, no le ataquéis, parece. Parece inofensivo, ¿eh? Dejadlo pasar. Madre mía. Vale, dale. Un bicho luminoso. Vale, en fin, ¿eh? Tenemos que seguir investigando todo esto, ¿eh? Tenemos... Vale, por aquí hay zombies, pero sin problema. Voy a recargar... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Golpead, golpead. Bien hecho, bien hecho. Soy zombie, cuidado, JP. Vale, aquí hay un creeper. Vamos, vamos, vamos. Vale, golpeamos al creeper. Vale, bien. Mirad, por aquí podemos ir a investigar. Veamos qué es lo que hay... ¡Oh, chicos, chicos! ¿Qué pasa? De Rake, uno de los creepypastas de la vieja escuela. Se dice que es uno de los máximos depredadores de todo el mundo y que si estableces contacto visual con él, estás totalmente perdido. Sin duda, una de las batallas más duras que vamos a librar. ¡Vale, vale, vale, rápido! ¡Es de Rake, es de Rake! ¡No le miréis a los ojos! ¡No le miréis a los ojos, vale! ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¿Dónde está? ¡Aprovechad los árboles! ¡No, no le miréis, no le miréis para aquí! ¡Aprovechad los árboles! ¡Vale, vale, vale! ¡Mirad, mini para aquí! ¡Sale ahí, sale ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡No le miréis a los ojos! ¡Siguit golpeando! ¡No le miréis a los ojos ni un momento! ¡Tengo que recargar! ¡Vale, sin problema! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Ahí está! Bien hecho, madre mía. ¿Todos bien? ¿Nadie la mirad, no? Vale, menos mal. Nos vemos mal. Sí, sin duda. Así es de rake. Vale, chicos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven, mini para aquí! ¿Qué es ese bicho? Vale. ¿Estás bien? Alguien. Vale, mini para aquí. Sí, 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 sí. La impresión es mucha, vale. Tenemos que... No sé si este lugar es seguro, ¿eh? No me gusta nada. A ver. No parece muy seguro, no. Hacemos un poco más por aquí. Vale, fijaos por aquí. ¿Qué diablos es ese bicho, chicos? ¿Qué diablos? ¡Y esa espada! ¡Vale! ¡Muerto, muerto! ¿Y eso? Vale, venid por aquí, venid por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Vale. Yo miro por aquí, a ver. Vale, fijaos. Aquí hay una casa. Creo que podríamos quedarnos aquí, ¿eh? Parece ligeramente más segura. Vale, vale. Vale, entrad aquí, entrad aquí. Yo oscuro a todos los zombies. Vale. Oscuro a fuera. Vale, vale, entrad, entrad. A ver. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, cuidado, cuidado! Vale, vienes, chocotame. Vale. Vale, pues voy arriba, a ver. Los cofres, chicos, mirad. ¡Dios! ¡Mirad! ¡Ese cofre! ¡Cógelo tú, Minipalaki! ¡Fíjate! Está lleno de ladrillos. Vale, vale. Con eso podríamos construir una base. Vale, venid aquí, venid aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Rápido! ¡JP! Vale, vale. Entrad, entrad. Entrad, entrad. Entrad aquí, entrad aquí. Nos asentaremos aquí. Con esos ladrillos incluso podríamos construir una base. Es increíble. Los siguientes días estuvimos investigando la zona y descubrí que había munición que nos venía genial en uno de los cofres de la azotea. Mientras tanto, Minipalaki y JP estuvieron viendo la zona y limpiándola de todos los monstruos que había. Al final, decidimos seguir por el mismo camino por el que habíamos venido y ir directamente a ese pequeño pueblo. ¡Arriba, Leon, arriba! Sí, sí, ya voy, ya voy. Madrugas mucho siempre, JP. No me fío. La verdad es que sí. Normal, haces bien, vale. Pues bueno, como acordamos, hoy nos tocará ir directamente hacia esa pequeña ciudad, hacia ese pequeño pueblo por el que pasamos para venir aquí. Así que, vamos para allá, ¿no? Sí, vámonos. A ver si encontramos también más supervivientes. Sí, a ver, está complicado. ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vale, gracias, chicos. A ver, está complicado lo de los supervivientes, Minipalaki, porque la mayoría que encontramos suelen ser bandidos, intentan robarnos. Ya viste que nos intentaron robar el camión de bomberos, todo eso. Es bastante complicado, pero bueno. Vale, aquí hay más. Pero sin problema nos encargamos de ellos. Vale, he hecho. Madre mía, es que no nos da ni un respiro, es bastante... Nada, nada, cuidado. Bastante complicado, eh. Vale, vale, vale. ¡Ojo, ojo! ¿Por aquí qué diablos? Vale. Ya está. Madre mía, los monstruos cada vez son más terroríficos, eh. Vale, chicos, sí. Justamente por aquí, por suerte, no está muy lejos la ciudad, así que apenas nos cuesta nada llegar. Fijaos bien en los bosques, en los lados, eh. Suelen esconderse las criaturas, chicos. Fijaos, fijaos. Cerdo, oveja y otro cerdo, eh. Vale, 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 esto nos vendrá genial. Sin duda nos vendrá muy, muy, muy bien. Vale, voy a comer otro poco. Vale, avancemos. Por aquí, nada, izquierda, derecha. Vale, momento de investigar esta ciudad. Podríamos hacer en primer... ¡Chicos, chicos, chicos! Vale, ¿qué pasa? Calamardo, salido directamente de un capítulo sin estrenar de Bob Esponja. Un capítulo dibujado por gente que estaba realmente mal de la cabeza, donde acababa matando a todos y cada uno de sus compañeros. Esa leyenda ha cobrado vida en este apocalipsis y tenemos que enfrentarnos a él. Vale, muchísimo cuidado. Parece una tontería, pero... ¿Qué es eso? Mucho cuidado. A ver, en primer lugar, tenemos que acabar con él y luego buscar un sitio seguro en el que asentarnos. Así que, vale, juntos, preparad la munición. Recargo. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, es que a la mar no! ¡Vamos, vamos, chicos, juntos, juntos! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, a por él, a por él, no le dejéis respirar, en ni un solo momento. Ni un solo momento de pensar, ¡eh, vamos! ¿Qué es esto que es? ¡Maldita sea, maldita sea! Vamos, 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 lo tenemos. ¡Chau! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, que no golpeé! Vamos, 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 a seguir golpeándole. ¡Sin parar, sin parar, sin parar! No sabía que estas leyendas existieran, aunque en este mundo ya lo estamos viendo prácticamente todo. ¡Vale, yo lo golpeo desde aquí! ¡Vamos, gol, mardo! ¡Mobre, maldito, muere! ¡Solo eres un dibujo mal hecho! ¡Ahí está! Vale, chicos, conseguido. Aquí he visto. Vení, fijaos. Creo que esta casa es la más segura de todas. Esta que está justamente en la periferia. Puede ser, la que está más escondida. Fuera ese. Fijaos, fijaos, chicos, aquí. Vale, cerrad todas las puertas, ya. Mantenedlas cerradas. Fijaos, agua. Vale. Un baño con agua. Vale, vale, esto sí que nos va a venir muy bien, ¿eh? Cocina. Una cocina, voy a ver si hay comida. Una sala de estar. Vale, vale, vale. Esta en casa, chicos, nos va a venir muy bien. Cerramos las puertas del jardín. ¡Uy! Me he equivocado con el agua. Y aquí podríamos quedarnos unos cuantos días. Los siguientes días nos dedicamos a investigar esta zona de la ciudad. La verdad es que no había gran cosa. Los creepypastas lo habían destrozado todo. Y estaba prácticamente vacío. Y lo que no estaba vacío estaba lleno de creepypastas. Pocos recursos íbamos a encontrar en esta zona de la ciudad. Así que decidimos avanzar a la siguiente. Venga. Tenemos que levantarnos. Vale. ¿Qué tal? ¿Has visto algo nuevo diferente por aquí? Había escuchado algo, por eso ha salido un momento. Vale, genial. Sin problema. Chicos, antes de nada, o sea, sí que es cierto que tenemos que investigar lo que nos falta de ciudad. Pero también deberíamos buscar algún sitio de, ¿cómo decirlo? De construcción de textiles para poder fabricar una armadura de Siren Head para pasar desapercibido entre los creepypastas. Claro, sería lo suyo porque eso así, como así, no te lo puedes poner. O sea, eso a saber lo que tiene. Hay que coser una armadura y un buen disfraz. Así que prosigamos. Se pilla los sacos, mini palaki. No volveremos a esta casa. Tenemos que ir investigando el resto de zonas de la ciudad. Así que veamos qué es lo que encontramos. Vale, chicos, cuidado, ¿eh? Cuidado con la noche. Hay monstruos, hay... ¿Qué diablos? Parecen unos murciélagos creepypásticos extraños. Venga, chicos, salida. ¿Qué os espero? Madreta sea. Todos esos bichos. Vale, vamos allá, vale. Mini palaki, JP, vamos allá. Mestiguemos esta zona. Madre mía, está muy plagado de monstruos, ¿eh? Se acercan mucho los monstruos ahora mismo, ¿eh? Vale, cuidado. Creepers, arañas, zombies. Maldita sea, muere, muere, muere. Vale, vamos, vamos, vamos. Eh, vale. Maldito, Dios mío. Cada vez hay creepypastas más fieras, ¿eh? A ver, por aquí. Y, cha, vale. Pasemos de eso, pasemos de eso. Sigamos adelante. Vale, 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 vale. Avancemos. Por aquí no veo nada. Izquierda, derecha. No veo nada. Para mí, para aquí. No veo nada. Cuidado, cuidado, chicos. Cuidado, ¿qué es este bicho? Vamos, morid todos, morid todos. ¿Qué es ese bicho? ¡Dios! Está faltando más. Cuidado, mini palaki. Vale, 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 vale. ¿Qué es ese bicho? ¡Maldita sea! Chicos, tenemos... Vale, vale, tenemos que seguir avanzando. ¿Dónde está algo? A ver. Derecha, nada. Izquierda, nada. Una fábrica, algo para poder construir las... Las... Chicos, al frente. Fijaos. Anabel, la muñeca maldita. Se dice que una asesina empedernida después de matar a sus padres, estando moribunda, la única salida que vio fue la de meter su alma en el cuerpo de esta muñeca. Sin duda, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en una de sus muchas maldiciones. Chicos, esa es Anabel. La muñeca maldita. Si pudimos con Chucky, podremos con ella. Le tengo pánico a las muñecas. Pero tenemos que tener mucho cuidado, eh. Tiene... Es... Da mucho miedo, así que... Vale. Tengo mucho pánico a las muñecas. ¡Dios! Fijaos lo rápido que es. Fijaos cómo se mueve. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Maldita Anabel! ¡No! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Vale, cuidado, mini palaki! ¡Sal de ahí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah! ¡Es prácticamente imposible acertarle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡La tengo, la tengo! ¡Muere, maldita! ¡Muere! ¡Dios mío, Dios mío! Vale, tengo que salir de aquí. ¡Dios! Vale, cuidado, mini palaki. ¡Chau! ¡Dios! ¡Es muy escurridiza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La tenemos! ¡Golpead, golpead, golpead! ¡Cuidado, mira! ¡Un zombie, mira esto! ¡Un zombie! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, muere, maldita! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, mini palaki, sal de ahí! ¡Cuidado! ¡Madre mía, madre mía, chicos! ¡Mini palaki, sal! ¡Dios, estoy cebando con mini palaki! ¡Hay que ayudarle, JP! ¡Sal de ahí, mini palaki! ¡Ven aquí, Anabel! ¡Ven aquí, maldita! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Mini palaki, no, no! ¡Mini palaki! ¡Mini palaki, sal! ¡JP, hay que salvarlo, hay que salvarlo! ¡Encárgate de mí, Anabel! ¡Encárgate de mí! ¡Bueno por mí! ¡Ahora, ahora! ¡La tengo aquí, la tengo aquí! ¡Vamos, vamos, Anabel! ¡Maldita seas, demasiado escurridiza! ¡Uy, demasiados bichos! ¡Qué diablos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esto está siendo... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esta siendo todo un caos! ¡Despego la... Voy a despejar la zona! ¡Vale, despeja, despeja! ¡Madre mía, madre mía! ¡Necesito más cargadores! ¡Es muy escurridiza! ¡Vamos, muere, maldita, muere! ¡Ve, ve a salvar a mini palaki! ¡Yo estaré bien, JP! ¡Ve con mini palaki! ¡Y si se acercan bichos a él, ahora está perdido! ¡Maldita sea! ¡Uy, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Ven, ven a por mí, Anabel! ¡Ven a por mí! ¡Vamos, aguanto! Tengo tiempo que ir para aquí ¡No, aguanto, aguanto! ¡Vamos! ¡Muere, maldito muñeco! ¡No puede ser! ¡Ah, cómo aguanta tanto! ¡No, necesito comer, necesito comer! ¡Ah, va a acabar conmigo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Esos golpes no son muy fuertes, pero... ¡Vale, yo me encargo, yo me encargo, chicos! ¡Alejaos! ¡Es mía, vale, es mía! ¡Ahí está! ¡Dios, ha sido sin duda lo más difícil! ¡Era tan escurridiza! ¡Vale, chicos, rápido! ¡Entrad aquí mismo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Busquemos! ¡Fijaos, aquí podemos quedarnos aquí, aquí! ¡Pasad por aquí, Dios! ¡Necesitamos! ¡Necesito descansar! ¡Vale, subid, subid! ¡Subid al segundo piso! ¡Fijaos! ¡Aquí hay habitaciones para todos! ¡Camas para todos! ¡Aquí podemos quedarnos y descansar lo que necesitemos! ¡Ah, Dios! Los siguientes días estuvimos cuidando de Minipal aquí, en esta casa Que la verdad es que fue bastante segura Anabel no le había hecho mucho daño Pero le había golpeado demasiadas veces Y eso le iba a dejar algunas pequeñas secuelas ¡Ay! ¡Venga, vale! ¡Salgamos de aquí! ¿Listos? Estoy listo ¡Vamos allá! Vale, tenemos que investigar el resto de la zona de la ciudad Maldita sea, últimamente estamos saliendo de expedición prácticamente de noche siempre No me gusta nada eso ¡Vale, esperad! ¿Dónde diablos estaba la salida? Vale, aquí ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Pero si la matamos! ¡Si la matamos! ¡Qué diablos! ¡Ah! Vale, esto era más débil, eh Parece que tiene ese cuate ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, JP, tenemos que darnos prisa ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! Ya está amaneciendo Imagino que dejarán de aparecer tantos monstruos, ¿no? Pero, madrita sea Parece prácticamente... Eso espero, porque si no... Ya, vale ¡Dios! ¡Madre mía! Esos espíritus cada vez me dan más miedo ¡Dios! Vale ¿Y ahí dentro? Vamos, vamos, vamos No, mira, si dentro de los edificios, si hay bichos, dejadlos ahí Que se queden dentro No nos interesa ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuidado de estas bestias! Es que empiezan a aparecer bestias ya de todo tipo Es un sinvivir totalmente, ¿eh? Esto es mucho peor de lo que imaginaba Por la derecha no hay salida Y por la izquierda, sí, chicos Pero, chicos, fijaos en eso Teke, teke Una vieja leyenda japonesa De una mujer que en las vías del tren perdió sus piernas Y desde entonces clama venganza por la persona que la llevó a cometer ese acto Sin duda Es muy fuerte y muy rápida Ya que se arrastra con las manos a velocidades inimaginables Vale, chicos Chicos, es teke, teke Vale, vale, mucho cuidado, ¿eh? Se arrastra con las manos, pero es muy sangrienta y muy feroz Podemos con ella ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Vale, vale, vale Vale, es más lenta que Anabel Y menos escurridizas Ahí tenemos nuestra oportunidad Ahí tenemos nuestra chance ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Se va en casquillando, vale! ¡No, mini palaki! ¡Sal de ahí, sal de ahí, chicos! ¡Guardad distancias! ¡Guardad distancias! ¡Ya está, ya está! Hay que tener mucho cuidado con ellas Siempre guardando a la distancia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Cuidado, mini palaki! ¡Cuidado, mini palaki! ¿Veis? Hay que guardar distancias con esos Hay demasiados monstruos Dios, pero ¿cuántos espíritus? Vale, vale, vale Vale, yo me encargo de estos Bueno, aquí toqueteque Vale, vale, vale Bueno, aquí La llevo hasta el final del... Hasta el final del camino ¡Hasta el final! Vale, ha caído, chicos Ha caído Vale, rápido Vale, bien, bien, bien Menos mal Necesitamos un sitio... ¡Oh, maldita sea! Vale Necesitamos un sitio en el que poder quedarnos, ¿eh? Vale, miremos aquí Este parece bastante seguro, ¿eh? Fijaos Es una pequeña escuela Pero con puertas de hierro, ¿eh? Vale, entrad, entrad, entrad Cuidado, cuidado Vale Voy a observar... A ver, aquí Vale, echaremos un ojo a la clase Al resto de la zona de la ciudad Y por supuesto Amurallaremos una de las aulas Para poder quedarnos ahí Me parece bien Los siguientes días Estuvimos investigando la escuela Y haciéndola lo más segura posible Además, también miramos Los alrededores de la ciudad Y la limpiamos Para poder estar tranquilos Aunque sea la estancia Que estuvimos en la escuela Nuestro próximo paso, sin duda Iban a ser Unos pequeños almacenes Que estaban cruzando el bosque Donde esperábamos poder conseguir Nuestro disfraz Vale Venga, vení para aquí ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estamos rodeados de monstruos Sí, ¿no? Aunque por mucho que limpiemos Siguen apareciendo, ¿vale? Sí, sí Pues tenemos que emprender nuestro camino Tenemos que salir ya ¿Has pillado los sacos, mini palaki? Sí, los he pillado Vale, pues genial Además, con todos los materiales De construcción que tenemos Incluso podríamos plantearnos El construir una base Pero para eso Habría que buscar una zona Lo más segura posible Vale, aquí fuera Vale, chicos Claro, lo suyo sería Protegerla con cosas Pero está complicado Sin duda Vale, uf Cuidado, muchos bichos salen de aquí La zona de construcción Estaba al otro lado del bosque Pero ya que podemos Incluso atravesaría el bosque Por encima Saltando los árboles Sí, estaría bastante bien Vale Vale, por aquí Vale Uf Un parkour un tanto extraño Pero también divertido Vale, por aquí Bien Vale Otro ahí Vale Vale, fijaos Toda una zona de almacenes Aquí seguramente Haya alguno textil Donde podamos Hacer ese disfraz de Siren Head Para pasar camuflados Para pasar inadvertidos Y comida Se escuchan muchos monstruos Se escuchan Chicos Fijaos Short Horse La contraparte malvada De Long Horse Igual que Long Horse Se dedica a ayudar a la gente Y a prevenirles de las desgracias Él es un asesino nato Que busca matar a cada rato A cada una de sus víctimas Así que tenemos que tener Sumo cuidado Vale Chicos Es Short Horse Es como la copia barata La copia mala de Long Horse También le llaman Mid Horse El caballo de carne Vale Por suerte tenemos La altura Así que vamos a aprovecharla Vamos a golpear desde aquí Dejar que se acerque Y le ametrallamos desde aquí Vale Vale, venga Poco a poco Acércate Vamos ahí Vale, bien Recargo, recargo Vale, bien, bien Aquí lo mantenemos a raya Cuidado Vamos aquí Una murallada Vale Podemos bajar por esta murallada Vale, vale, vale Aquí es nuestra Aquí es nuestra No, no Vale, vale, vale Cuidado Vamos yo Vale, 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 vale Ahí lo llevo Ahí lo llevo Vale, vale, vale Justamente contra la pared Vale, vale Contra la pared Contra la pared Aguantadlo, aguantadlo Dios, Dios Es muy rápido Pero mientras no nos toque Bien hecho Vale, bien Destrozado Vale, vale, vale Uf, la verdad es que Cada vez nos cuesta menos sacar Con los tubipastas Se nota que estamos progresando bastante Vale Sí, bueno, también depende Vale, ahora nuestro trabajo Es fácil y sencillo Tenemos que encontrar Una fábrica Algo textil Para poder hacer el traje De Siren Head Y por supuesto Si encontramos algo más Que nos venga bien Sería increíble Así que Vamos allá Fueron largos Intensos Y arduos días de trabajo Pero encontramos un almacén Y por supuesto Logramos hacer Ese traje Que también nos iba a venir Mientras JP Nos protegía De todos los monstruos Que se acercaban Al fin Y vamos a poder Camuflarnos entre ellos Ay, Dios Se adorme muy bien Con este traje De Siren Head La verdad es que Es increíble ¿Viva aquí? Tranquilo, tío Ya sabes que Ya sabes que dice Este traje Dispara ¿Cómo que dispara? Pero, pero Estás mal de la cabeza JP, ¿qué dices? A ver Mirad por el cristal Por favor Fuera bromas ¿Qué pasa por el cristal? ¿Qué pasa? Oh, Dios Una invasión De demonios Dios Chicos Me parece La prueba de fuego Perfecta Para ver si este disfraz Funciona No me acostumbro O sea Ya sabes lo que pasó Con la primera vez Que nos vimos Cuidad De mi armadura Y de mi mochila ¿Vale? Voy a echar un ojo A ver si de verdad Esto funciona Allá voy Rezad por mí Y por mi vida Vamos A ver No confío en ello Soy Soy Siren Head Hola Hola No lo sé Lo he intentado hacer Lo mejor posible Vamos A ver Los dientes Me han fallado Un poco Parece que no me atacan Me golpean Vale Parece que puedo pasar Totalmente inadvertido Parece que funciona Se ven Hasta aquí Vale No puedo llamarle Si no Se percataran De que soy un humano Dios Toda esta plaga De demonios Ni se entera Vale Es el momento ahora Para investigar Todo esto Aprovechando Que confían en mi Como un creepypasta Que incluso me respetan Como si fuera un Siren Head Vale Momento de aprovechar Echar un ojo aquí Vale Mercado de comida A ver que hay aquí Vale Necesitamos comida Vale Genial Galletas Y nos empezamos a quedar Un poco faltos de comida Y aquí Vale Tartas Esto nos va a venir increíble Vale A ver que más puede haber Ahí delante Farmacia Vale Voy a la farmacia Tranquilamente A la farmacia Disimuladamente Nos hacéis una idea De quien soy Vale Aquí dentro A ver Oh Dios mio Vale Pastillas Pastillas Vale Me vienen genial Un pack de primeros auxilios Y más pastillas Vale Genial Genial Esto nos vendrá muy bien Por si volvemos a tener problemas Así que Vale Ahora llega el momento De Ir poco a poco Ir poco a poco Poco a poco Vamos 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 Nos deis cuenta Nos deis cuenta De que soy yo Vamos Soy un Siren Head normal Eso es lo que soy Bien No pasa nada Apenas se dan cuenta Incluso puedo llevar el cuchillo O las armas Y ni siquiera sospechan Uff Este casi me pilla Vale 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 Rápido Voy a volver rápido Con menipalaki Con JP Tengo comida Tengo cosas médicas Eso nos vendrá muy bien Vale Cuidado A ver si esta invasión de demonios Uff Se va rápido Vale Ahí está Invasión superada Así se hace Así se hace Sí, sí, sí Así se hace Vale Perfecto Vale, 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 vale Vale, chicos Funciona Funciona a la perfección Vamos allá Ya me he dado cuenta Menos mal Lo único malo que tiene Vale, detrás de mi armadura He conseguido Fijaos Estas pastillas Y este aquí de primos auxilios Guárdalo También tengo comida Así que en el momento En el que necesitéis Vale, fijaos Os puedo dar aquí tartas Y galletas Y pillándolas En el momento que las necesitéis Nos vendrán bien Perfecto No obstante Toma JP Me voy a quitar el traje Vamos a esperar un par de días A que se vaya la invasión De monstruos y de demonios Me voy a quitar el traje Porque la verdad es que Al estar hecho con Con cadáveres de Siren Heads Es un poco asqueroso Y también está un poco en descomposición Habrá que guardarlo Para usarlo En el momento exacto Vale Chicos Arriba Uf, la verdad es que Va a estar genial Tener ese traje de Siren Head Vale Tenemos que seguir avanzando Según las investigaciones Que hemos hecho por aquí ¿Qué tal JP? Todo de noche Me da mala espina No pasa nada Tenemos que salir ya Según la espina ¡Oh, madre mía! Madre mía Apenas lo puedes salir Madre mía Parece un duende Un gnomo ¡Qué diablos! Vale, abridme Y voy a... Vale, salgamos Vale, ahí está Yo me encargo Vale, hecho Madre mía Bien, vale Tenemos que irnos de aquí, eh Si mal no recuerdo Pasando esto En una de nuestras investigaciones Uf, es que vienen los bichos otra vez Vale Pasad de ellos Tratad de ignorarles lo máximo posible Vamos, vamos, vamos Sí, sí, tranquilo Vale, saltad esto Saltad esto Rápido, rápido Dios Vale, explotado Vale, bien, bien Buen disparo Vamos, chicos Saltad ahí Salta Vamos JP, vení para aquí Vale, vamos Cha Vale, vamos Ahí está Vale, necesito comer un poco antes de... Madre mía ¿Y este bicho? Vale Vale Bien, aguantad, aguantad Vamos Vale, bien Sigamos la carretera Sigamos la carretera Por aquí había... Uf, por ahí había más tiquete Son tiquete Vale, corred, corred, corred Uy, de ellas Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vale Por aquí por el carretera Se llegaba a una ciudad Una gran metrópoli Nos vendría muy bien Porque tiene que estar infestada de recursos También de monstruos Pero bueno Vamos, chicos Bueno, pero seguro que hay comida Avanzad, JP Deja a los monstruos Deja a los monstruos que campan por los bosques a sus anchas Tenemos que seguir Vamos, 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 vamos Izquierda nada Derecha nada Vale, chicos Ahí está La grandísima ciudad Tenemos que... Vale, muero, de hecho Vale, bien Cuidado ¿Qué es eso? Dios mío, vale, cuidado Vení para aquí Vale, JP, desde atrás, desde atrás Vale, bien Se me... Es que ya va mal Vale, vamos, vamos JP ¡Dios, Dios, Dios! Vale, JP, detrás de ti Cuidado Vale, los Endermans son muy peligrosos Vale Vamos, chicos No, JP No le dispares, no le dispares Los Endermans No sirve Hay que golpearle Vamos, vamos, vamos Vamos Al cuchillo, al cuchillo Venga, acabad con ese Ah, vale, vale Vale, se ha metido Ahí está Vale Ha caído, ha caído Vale, chicos, avancemos Justamente hacia... Chicos, fijaos Él es Jig Sau Un hombre maldito Que tras pasar una grave enfermedad Aprendió a valorar la vida De un modo diferente Y desde entonces Se dedica a torturar a todas Y cada una de las personas Para que aprecien lo que tienen Sin duda Va a ser muy complicado Enfrentarnos a él Y sobre todo Hacerle entrar en razón Veamos de lo que somos capaces No Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Vale, maldito araña Es Sau Vale Es un torturador nato Tenemos que tener mucho cuidado con él Acabemos con él Vamos, vamos, vamos Demostramos de quien manda Además, chicos Fijaos, es un café Aquí, vale En esta cafetería habrá comida No JP No Deja JP No Vale, sigue cifando Estás bien, JP Su hacha es muy peligrosa Y muy filosa Solo más rozados Vale, con cuidado Vale, madre mía Muere, Sau Muere Dejanos en paz ¿No querías apreciar la vida? Pues aprecia la hora más que nunca Aprecia la hora más que nunca No, mini para aquí No vayas a cuchillo Te puede golpear con su hacha Vamos, vamos, vamos Con su propia medicina Muere No, chicos JP Tras de ti Ha vuelto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ha vuelto Qué diablos Pero ¿Cómo que hace Chucky de vuelta Si acabamos con él? Vamos Vale, ya está No, maldita sea Cuidado, cuidado Cuidado Demasiados monstruos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Dios de Dios Yo Cuidado, no No estoy Yo me encargo Madre mía, chicos Se está llenando demasiado Sau Valoro la vida De una vez por todas Vamos Vale, vamos, vamos Vamos, recargo Lo tenemos, lo tenemos Valoro la maldita vida Sau Ahí está Ya está Por ende Ya va a lograr la vida Vale, chicos Vamos rápidamente a la cafetería Aquí estamos Sí, vámonos Aquí estamos en mucho peligro Vale Hay que descansar Ya, vale Vamos, vamos, vamos Vale, bien, bien, bien Entremos, entremos Entremos Vale, la cafetería parece segura Bastante iluminada JP, vamos Adelante JP Vale, vamos Busquemos aquí arriba Rápido Subid, subid, subid Fijaos Aquí en los baños Con puerta de hierro Es donde más seguros estaremos Pasaremos aquí La noche Los siguientes días Además de investigar la cafetería Y no encontrar nada Hicimos un avance increíble Y es que JP Logró convencer a Sau De volver a ser una persona Normal De apoyarnos En la lucha Contra los creepypastas Ya que él al fin y al cabo Era una persona Que había sufrido mucho Y desembocaba su odio En los demás seres humanos Le hizo entrar en razón De una manera increíble Y nos iba a acompañar En nuestro viaje Para ayudarnos A terminar con los creepypastas Mientras Minipalaki Investigaba el resto de la ciudad Y encontraba Una casa Bastante interesante Venga Minipalaki Arriba Uf JP ya se ha llevado su saco La verdad es que Me da un poco de mal rollo Que esté hablando con Sau De esa forma Pero bueno Al fin y al cabo Es ayuda Que nos va a venir muy bien ¿No? No sé Yo no me fío ¿No te acuerdas De lo que pasó hace El año pasado? ¿No te acuerdas? Con Milwalk Era envasado Recuerdo Aquella aventura Pero en fin Tenemos que confiar Si hace caso a JP JP es un hombre sabio Tiene también sus años Entonces es comprensible Hola JP Bueno yo de momento Hola ¿Cómo estáis? Hola JP Es un poco raro Pero bueno Mientras nos acompañe En nuestra aventura ¿Por qué no? Vamos allá chicos Tenemos que ir Donde justo donde tú Investigaste Minipalaki Que era mano derecha Viste una casa ¿No? Que potencialmente Podría llegar a tener Muchísimos recursos Y muchísimos materiales Para nosotros ¿Verdad? Exacto Vale pues allá que vamos Mucho cuidado con los monstruos Vale sin problema Tiene una barricada Así que puede que haya algo Cierto Vale vale vamos allá Uf esta ciudad es bastante grande Es muy posible Que podamos acabar Encontrando grandes cosas Es que fijaros los edificios Tenemos que pasar aquí Muchos días Investigándolos todos Vale Dios JP Cuando veas algo así Persiguiéndote Me da la impresión De que te van a matar Pero bueno En fin tenemos que confiar En él Era esta ¿Verdad? Vale parece totalmente Si era esa Vamos a ver aquí Que es lo que pasó A ver aquí si hay algo Nada interesante Bueno una pequeña zanahoria Me vendrá bien Nada más allá de eso Vale Cuidado hay unos cuantos monstruos Aquí en el almacén Vale cuidado Vení para aquí Vamos vamos Vale 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 Acabamos con él Vale listo Vale venga chicos Sigamos investigando por aquí Porque aquí ¡Chicos! El Ayuwoki Una leyenda mítica Michael Jackson Hizo una canción En la cual decía Esta legendaria palabra Y eso acabó desembocando En maleficios Torturas Y rituales satánicos Que invocaron A esta criatura creepypástica Con la que tenemos Que tener mucho cuidado Aunque contemos Con la ayuda de Sao ¿Qué vale? JP Vale 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 Dile a Sao que nos ayudes Es el momento Es su momento Vale voy a salir con él Vale adelante Vale Sao Ayúdanos Vámoslo Vale Sao adelante Confiamos en ti Vamos Dale Sao Dale Sao Dale dale Cuidado JP Vale dejad que Sao Golpea al Ayuwoki Vale Vamos Sao Vale 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 Puedes hacerlo Puedes hacerlo Vale golpea al Ayuwoki Confiamos en ti Venga vamos Sao Vamos Sao Vamos 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 Aprovechad para recargar Y mantened todo a tope Vale vamos vamos Venga Sao lo tienes Es tuyo Ya Voy a intentar Si le ayudáis que sea con cuidado Porque si le dais a Sao Interpretará que le estamos traicionando Vale bien Si tranquilo Lo tenemos Vamos Sao vamos Sao Vale bien 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 Está luchando muy bien Así se hace Sao Así se hace Vale Venga Sao tú puedes Vamos 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 Confiamos en ti Confiamos en ti Si JP confía en ti Nosotros también Sao Puedes hacerlo Vale Acabemos con el Ayuwoki Madre mía Vale vamos 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 Es complicado Es complicado ayudarle Vale Vale parece prácticamente inevitable Vale vamos 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 Sao confiamos en ti Puedes hacerlo Voy a comer un poco mientras Vamos Sao sigue golpeándole Buen golpe Buen golpe Gran golpe JP Chao Chao Vale bien 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 No no A ver y pina por mi directamente Vale Sao golpeale Vale si se hace Sao Vamos 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 Puedes con el puedes con el Vale 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 Te ayudamos desde aquí Sao Te ayudamos desde aquí Vamos bien hecho Sao Bien hecho Vamos 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 Venga vamos Sao vamos Falta cada vez menos Falta cada vez menos Confiamos en ti Vamos 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 Chao Bueno eso más o menos Pero si Al menos en esta batalla Venga vamos vamos Eso si vamos Sao De ayudarle en la medida de lo posible Vamos vamos Eso se hace Sao Vamos 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 venga maldita sea Lo hemos hecho Vale bien 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 hecho Sao Es un gran compañero Nos va a venir genial Para todas estas batallas Vale Hay que confiar en él Si si sin duda Vale pues Mirad aquí dentro Parece Vale voy Entrad por aquí Por la recepción Vale fijaos Aquí en este En este pequeño sitio Vale Cuidado Cuidado Vale En este pequeño sitio Podríamos quedarnos JP Díaz Aú Que se quede aquí Haciendo guardia A él vale Nos quedaremos aquí Al menos un par de noches Para seguir investigando Los siguientes días Nos dedicamos a investigar La zona sur de la ciudad Edificio por edificio Peinándolos de principio Hasta el final Pero estaban prácticamente vacíos Ya que todo el mundo Que vivía aquí O había muerto O había evacuado la ciudad No obstante Vimos un hotel Que nos llamó bastante La atención Donde teníamos Puesta la mirada Ay vale Momento de levantarse Un poco a viento Vale Minipalaki que tal No has dormido No no he dormido nada Bueno va Recogemos los sacos Porque aún te raya Lo de Sao Claro Es que no me fío A ver JP Tenemos que Explícale a Minipalaki Por qué podemos Fiarlo de Sao No te preocupes He hablado con él esta noche Y le queda poco tiempo De vida ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por la enfermedad que tenía? Al estar solo Claro No tiene Vitalidad ya Claro Todo este tiempo Viviendo en un apocalipsis Pues Sao Yo te agradezco Todo lo que estás haciendo Por nosotros Aunque no puedas hablar Por tu enfermedad De corazón Te agradezco Todo lo que estás haciendo Y por qué estás luchando Por nosotros De verdad Bueno Sigamos León Chicos Subir aquí fue bastante complicado Tuvimos que hacer maniobras De trepar muy difíciles Pero bajar es bastante más fácil ¿Me lo confiáis a mí? Vale Yo me encargo de esto Chicos Preparaos Porque yo os dejo El agua Para que no os hagáis daño Chao Ahí está chicos Perfecto Ahí está Vale Vamos JP adelante Salta No es más tanto Salta con Sao Vamos Chao Ahí está Genial Vale Pues chicos Momentos de ir directamente A ese hotel que vimos Seguramente ahí haya recursos Puede haber Incluso otros supervivientes En un hotel es donde Donde más se suelen concentrar Cuando hay estados de alarma Así que es nuestra oportunidad No obstante Me perturba un poco Que la ciudad está muy vacía ¿No? Quizá un par de bichos Pero poco más Vale Parece que empiezan a aparecer más Conforme nos acercamos al hotel Es posible que haya sido tomado Por algún clip Basta Tenemos que andar Con muchísimo cuidado Vale Vamos aquí Yo estoy detrás Yo estoy detrás Vale Vosotros tres Venga Muertos Muertos Así se hace Venga Fuera 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 Vale Venga chicos Vamos allá Vale Aquí está el hotel Tenemos que echar un ojo A ver si encontramos Más supervivientes Más recursos Tenemos que buscar de todo Así que Directamente para adentro Laugin Jack Un monstruo Que se dedica a torturar Y acabar con la vida De los niños Les ofrece caramelos En un principio Para luego acabar con ellos En este apocalipsis Ha desempeñado un rol diferente Y ataca todo lo que se mueve Nuestra mejor baza Para acabar con él Sin duda Sigue siendo Chico Chicos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Loving Jack Es Loving Jack No, no, no ¡Sau! Vale, vale Gracias ¿Sau? Vale, ¿sau? ¿Tú puedes? Bien, bien ¿Sau? ¿Confíamos en ti? ¿Sau? Vamos ¡Sau! Vamos Chicos No ¡Sau! ¡No ¡Sau ha caído! Vale, vale, vale ¡Dual armamento militar! ¡Dual armamento militar! ¡Todos a por Loving Jack! ¡Maldito seas! ¡Has matado a nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Muere Loving Jack! Vale, vale Chicos Cuidado Dejad que vuelva Dejad que vuelva No podemos No podemos hacer este alboroto En mitad de la ciudad Dejad que vuelva Si hacemos el alboroto Se acercan más creepypastas ¡Sal de ahí, JP! ¡Vamos, vamos! ¡Ya sal de ahí! ¡No! Vale Dejad que venga Dejad que venga Vale, vale, vale Que se acerque más al hotel Si lo disparamos en medio de la ciudad Vamos a crear un bullicio inoportuno Vamos, vamos, vamos Bien, bien Lo tenemos, lo tenemos Golpeame ni para aquí Vale, vamos Vamos, vamos Ahora todo el poderío militar, chicos ¡Porsau! ¡Tenemos que hacerlo! Nos ha ayudado a llegar hasta aquí No podemos defraudarle ¡Ya! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacad los cuchillos! ¡Acabemos con él! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuchillazo limpio! ¡Vamos! ¡Venga, Loving Jack! Es lo que te mereces ¡Has acabado con nuestro amigo! ¡Con Sau! ¡Sau no merecía eso! ¡Él aprendió de sus errores! ¡Tú podías hacer lo mismo! ¡Vamos! Vale, ha caído ¡Maldito! Chicos ¡Ha caído! Echemos un ojo por aquí El hotel, aunque estaba... Si está Loving Jack no creo que haya supervivientes Pero... ¡Tal vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Ha salido un espíritu! ¿De cuál es espíritu? Vale, 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 vale Aprovechad para recargar La habitación El hotel parecía que estaba vacío Por Loving Jack Pero ahora al menos Podremos buscar una habitación Y quedarnos ahí A descansar Lo que necesitemos Y también buscar comida Los siguientes días Nos dedicamos a investigar el hotel Planta por planta Hasta quedarnos definitivamente En la más alta Ya que era lo más seguro Vimos cosas Que no eran para nada De nuestro agrado Pero bueno Eran las consecuencias Que Loving Jack había tenido En este tremendo hotel ¡Vale, jp! ¿Qué tal? ¿Cómo van las plantas bajas Del hotel? ¿Bien? Hay muchos monstruos, León Demasiados No sin ninguna duda Vale, pues no podremos Quedaros mucho más tiempo aquí Acabarán subiendo y pillándonos ¿Listos para bajar? Como siempre Yo os marco el camino Así que ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Chach! ¡Bien, bien, bien! Bajad aquí ¡Vale, vale, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Bajad aquí! ¡Está el agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, JP! Vale, bien, bien Rápido, tenemos que marcharnos Cada vez más monstruos ¡Cuidado, vení por aquí! ¡Cuidado, vení por aquí! ¡Cuidado, vení por aquí! ¡Cuidado, munición! No, vale, bien Buen golpe Vale, gracias Vale, probemos la salida trasera Vamos, vamos, chicos A ver, ¿qué podemos Investigar? Estos edificios No creo que tengan gran cosa ¡Viene, que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero qué hace viva! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Qué hace viva? ¡Acabamos con ella! ¡Maldita, serios! Parece que cambia de forma Y vuelve a... Puede ser, ¿eh? Fijaos, ¿qué es eso? Chicos ¿Qué es eso de ahí arriba? Parece Eh, fijaos Es un restaurante de comida rápida Seguro que podemos encontrar Vale, vale, vale Chicos En ese cine, en ese cine No, no, no La monja Se dice que realizando Múltiples exorcismos Una monja sacrificó su vida Para entregársela Al mismísimo diablo Y acabó derivando En este increíble monstruo Que sin duda Va a ser horriblemente Difícil de derrotar Chicos, ¿es la monja? ¿Es la maldita monja? Vale, vale, vale Es una monja exorcizada Es una movida rara, chicos Tengo que acabar con ella Cuidado, JP ¡No! Cuidado Vale, jate, JP Déjate Vale Vamos a acabar con la monja Acabar con ella Podemos, podemos Mucho cuidado Vamos a arreglar Contra el cine Vamos, vamos, vamos Vale, vamos Vale, recargo, recargo, recargo Vale, vale, vale Yo disparo de mi casa Entro por ahí Vale, vale Dejad que vuelva Dejad que vuelva Aguanta, JP JP Chucky ha vuelto Chucky ha vuelto Vale, vale Yo me encargo Vale, vale La monja No vuelto Se está riendo Vamos Vale, vamos Vale, vamos, vamos Vale, recargo Vale Dejad que venga Vale, vale Dejad que vuelva Dejad que vuelva El parking del cine Ese echando un ojo Cuidado Hay creepers en los bosques, eh Vale, ahí viene Ahí viene Vamos, vamos, vamos Esto daño, ¿verdad? Con todo ahora es nuestra Vamos, vamos, vamos Vamos Mira La tenemos Vale Cuidado Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Contra el bosque Vale, muy bien Cuidado Vamos chicos Rápido Venid al restaurante Venid al restaurante Rápido Vale, vamos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos para seguir pensando Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, entrad Y entrando y entrando Rápido, rápido JP, rápido Vale, vale, vale Vale, vale La puerta la retendrá Aunque no mucho Hay que investigar rápido Es posible Vale, tenemos que buscar comida ¿Comida? Sí, pollos, pollos Pollos cocinados Chicos Vale, vale, vale Toma, toma Vamos Vale, vale, vale Rápida distribución Y vale Dieciséis Dieciséis Vale Cuatro y cuatro Y dos Y dos Vale Hecho Uf, vale Con esto sí que vamos a poder aguantar Bastante bien No joder Bueno chicos Eh, aquí no va a ser nada seguro estar Hay muchos cristales, eh Así que yo iría al cine El cine ese donde estaba la monja Es mucho más seguro Si encontramos una buena sala Y la cubrimos bien Es más segura Así que listos Estoy listo Vamos allá Vale, vamos, vamos, vamos Madre del amor hermoso ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Vale, vale Ida al cine Ida al cine Son demasiados Son demasiados Rápido Al cine, al cine Ignorad a los monstruos Ignoradlos Sí, sí, sí Son demasiados Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Entrad, entrad Vamos, vamos Minipalaki Rápido JP Vamos Vale, vale Vale, vale Dentro, dentro Vale, está bien iluminado Minipalaki ¿Te acuerdas de los ladrillos que conseguimos? ¿Los tienes a mano? Sí, sí Sí, los tengo Tapa la entrada Tapa la entrada Voy Vale, ahora Hora de ir despegando el cine Y ver si es un lugar seguro Los siguientes días Nos dedicamos a investigar el cine Y nos dimos cuenta de que era bastante seguro Obviando que había un par de monstruos A los cuales matamos sin ningún problema Además encontramos una sala de cine gigantesca En la que íbamos a poder quedarnos unos cuantos días Vamos León, león Puta P, ¿qué pasa? León, ¿qué pasa? Puta P, ¿qué pasa? Vale, vale Vale, vale Vale, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Limpiamos esto, limpiamos esto ¿Qué diablos? ¿De dónde salen tantos? Dios, ¿y todos estos? Chicos, chicos ¿De dónde? ¿Qué pasa? Son incontenibles, son incontenibles Rápido, por la salida de emergencia Hay que salir Hay que salir de aquí Vamos, vamos, vamos Ven para aquí Puta P, rápido ¿Qué es ese bicho? Vamos Rápido por la salida Por la salida de emergencia Vamos, vamos Pero vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, JP Vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Dios Dios mío Vale, tenemos que irnos Nos van a perseguir, ¿eh? Tenemos que irnos rápido Vale, sigamos el camino Sí, sí A ver dónde diablos nos lleva Maldita sea Poco nos ha durado la estancia Y ni siquiera lo pudimos investigar a fondo En la totalidad del cine Vale Y mira que había puesto barricadas Sí, las debieron romper Ni para aquí han pasado unos cuantos días Y o saber lo que le han hecho esas barricadas Ha sido prácticamente ¡Chicos, chicos! Female Cartoon Cat La versión femenina del Cartoon Cat Que nos llevaba persiguiendo todo este tiempo Ahora están actuando las mujeres por su cuenta Tratando de poner las cosas en orden Para volver a reproducirse con los machos Y crear muchos más creepypastas Tenemos que acabar con ella aquí y ahora Para evitar que eso suceda ¡Eh! ¡No! Vale, cuidado No, 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 no Vale, vale, vale Cuidado Es la chica Cartoon Cat Maldita sea Seguramente estén buscando volver a procrear Y volver a hacer nuevos cubipastas Estamos acabando con todos Vamos, vamos, vamos Vale Vamos, vamos, vamos Mantenidos luchando Mantenidos luchando Vamos Ahí con la pared Que no pueda moverse Que no pueda moverse Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos, muero Cuidado, cuidado Vale, vale Me mantengo aquí luchando Maldita sea Estoy, estoy, estoy Sí, sí, estoy bien Vamos, cuidado JP Cuidado ¡Ya! Cuidado Muere Vale, vale, vale Dejad que vuelva Dejad que vuelva Ahora Vale, sí, sí Lo podemos arrinconar contra los árboles Vamos, vamos, vamos Vale, recargo Que no se mueva, que no se mueva Bien hecho Escúchame, león Dime Recuerdas que a mí uno me atacó, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Has sentido algo? No, no, pero yo lo digo por ti Ah, no, no, no me ha llegado Bueno, yo no noto nada raro, eh Ha sido más un golpe que otra cosa No he notado veneno ni nada En fin, chicos, justamente Solo hay cabezas en el suelo Dios, es horrible, chicos Tenemos que entrar aquí rápido Parece que esto era una especie de taller O algo por el estilo, eh Es un taller Vale, cuidado Hay bichos, hay bichos Cuidado Vale Parece como un taller Vale, echad un ojo Vale Echad un ojo a los cofres A ver qué encontramos Puede ser, a ver Aquí Vale, fijaos Hay sitios Hay motores, eh Por si encontramos algún coche Nos vendría muy bien, eh Los voy a guardar yo Vale, vale, vale Con eso nos vendrá genial Ahora ya A ver aquí qué pasa Se quedó en mantenimiento el El Oye, ¿este sitio? El elevador se quedó en mantenimiento ¿Qué es este sitio? Eh ¿Qué diablos? ¿Qué es esto aquí? Chicos Chicos, fijaos en esto Por debajo Hasta dónde llega Ya hay diferentes tonas Vale Vamos a tener que investigar todas estas Creo que si nos quedamos Si nos quedamos Justamente En esta zona del elevador A ver Aquí Si nos quedamos en esta zona Y plantamos los sacos aquí Creo que estaremos seguros Pero tenemos que investigar Todas y cada una de esas zonas Los siguientes días Los siguientes días Nos dedicamos a investigar todas y cada una de las zonas Eran bastante extrañas Y parecían zonas de investigación con los creepypastas Seguramente aquí empezó todo el apocalipsis Hubo zonas que eran prácticamente inexplorables por la cantidad de monstruos que había Y hubo una en concreto que me sorprendió Ya que tenía varias zonas, un centro de control Y parecía bastante interesante No obstante, no encontramos absolutamente nada de provecho León, león Dime, JP ¿Qué pasa? Te escuchan cosas muy turbias Sí, sin duda no va a ser muy sostenible Necesitábamos un descanso Y aquí nos ha venido muy bien Vale Pillamos los sacos Mini palaki, JP Y vayámonos de aquí No vamos a poder aguantar mucho más tiempo Así que Vale A ver Subir por las escaleras Cuidado hay unos Bichos de lava ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Mi agua! ¡Mi agua! Vale, ahí, ahí ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Dios! Vale, sigamos subiendo Cuidado, hay más bichos de esos, eh Vale, rápido, rápido Bajad, bajad Al ascensor Va rápido Metiados en el... Vale, 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 vale Vamos, chicos Necesito comer algo de pollo Vamos, chicos Subiendo Vamos, vamos, JP ¡Vamos! Vale, vale, vale Vale Vamos, JP Sube aquí y salta Vamos Con cuidado Vale, venga, para adentro Momento de irnos Momento de irnos Vamos allá Maldita sea Ha sido peligroso, eh Pero vale, vámonos Vale, vamos Venga, chicos Rápido, rápido Salir, salidos ¡Abro, vamos! Cuidado, cuidado Vale, rápido Momento de marcharnos Tenemos motores Tenemos asientos Chicos ¿Qué pasa? Ah, vale, uff Pensaba que no podríamos salir por un momento Vale, rápido Puerta abierta Podemos, vale Eh, tenemos motores Así que yo lo que haría es buscar un coche Porque es lo que mejor nos vendría ahora mismo Un vehículo para movernos rápidamente Por la ciudad Y por cualquier otro sitio Es lo que mejor nos vendría Así que echamos un ojo ¡Uff, cuidado! Vale, vale, cuidado Fuera, fuera, fuera Vale, bien Recargo, vale Bordeemos la ciudad Vale Necesito recargar Vale, muerto Vale, bordeemos la ciudad No os metáis mucho en el bosque Pero tampoco mucho en la ciudad Porque ¡Ah! Dicemos que está Ya Cuidado Vale, vale Sin problema Vale, recargo Vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Caballo, pero No hay tiempo para domesticarlo Maldita sea No, no da tiempo No da tiempo Vale, vamos, vamos, vamos Rápido Vale, chicos Aquí hay un aparcamiento Vamos a buscar aquí Camiones habilitados Coches habilitados Lo que sea, vale Cualquier cosa nos sirve A ver este Cuidado Me prepara a mí Ahí un frente Sí, sí Voy a ver este Vale, vamos, vamos, vamos Bien hecho, bien hecho Tampoco Nada Este, este nada No sirven, chicos No No notáis algo muy raro En este estadio de fútbol ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Chicos, lo que os decía No notáis algo muy raro Me dan una mala sensación Sí, tengo malas vibraciones Bueno, espera No sé cómo explicarlo Pero no lo sé O sea No me da buena espina Es este tío Vale Vale Tengo un poco más de carne cruda Que aún será Tendrá que ser cocinada Pero bueno, chicos Creo que ahí dentro Creo que ahí dentro Hay un creepypasta De los que espanta el resto Ya sabréis Un jez Solo hay una manera de entrar Y salir de sal no hay salvo Lo haré yo con el disfraz, chicos Lo hemos estado guardando Para un momento como este Sí Vosotros seguid echando Tomás Seguid echando un ojo Tomad los asientos Los motores Probadlos, ¿vale? En todos los coches Ahí hay unos que parece Que pueden llegar a funcionar Probadlos y haced que funcionen Nos veremos aquí en un rato Voy a colarme ahí Como Siren Head Así que Esperadme, chicos Que volveré lo antes posible Mucho cuidado, amigo Puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo Confiad en mí Allá voy ¡Maldita sea! Alejaos, alejaos Vale Misión cumplida Female Siren Head derrotada Ahora tengo que irme rápidamente Espero que Miripalaki y JP Haya logrado avances ¿Qué pasa, JP? ¿Lo tenéis? Ven, corre rápido, rápido, rápido Vale, vale ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis logrado? ¡Oh, maldita sea! ¿Funcionan? Tenemos preparados dos vehículos ¿Funcionan esos dos? Vale, vale Genial, genial Vale, momento de irse de aquí De una vez por todas Vamos, chicos Hay que irse, vamos Vale, rápido Vale, yo llevo el camión No os preocupéis, vale Puerta cerrada Vamos allá, vamos allá Y para adentro Vale, chicos Venga, vámonos Tenemos una carretera a nuestra izquierda Cojamos la carretera, ¿vale? Vale, vamos para allá Cojamos esa carretera Y huyamos Podemos hacerlo, chicos Hacia un mundo Y hacia un futuro mejor Ay, Miripalaki La verdad es que Está siendo muy duro esto ¿Dónde diablos se puede haber metido JP? Pues no lo sé Estaba justo delante de nuestra Y en el cruce desapareció Marcita sea Uf, hay demasiados monstruos Yo soy que estamos a plena luz del día Todos nos siguen Lo sé, lo sé Sería solo lo suyo Vale, mira Por ahí había Vale, vale, vale Cuidado Por ahí he visto algo, ¿eh? Por aquí creo que podríamos encontrarlo Fíjate Mira, vamos por ahí Vale, vale, vale Bajemos aquí Aparquemos aquí Vale, Miripal aquí Vamos allá Tenemos que darnos prisa Ahí parece que hay Fíjate Una comisaría de policía Vale Oh, Dios, 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 Dios Aquí puede haber armas Sí, sí, vale Tenemos, sí, claro Tenemos que darnos prisa Además de que últimamente No vamos tan sobrados de munición, ¿eh? Empieza cada vez a escasear más Se nos empieza a acabar un poco el chollo, ¿eh? Vale, vamos por ahí Sí, a mí ya estoy muy pelado ya Vale, avancemos, Dios Pero ¿cuántos monstruos de estos hay? Está infestado todo Vale, aprovecho para recargar Y vamos a... ¡Minipal aquí, mira! Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muzman, el hombre polilla Se dice que unos científicos Estuvieron haciendo experimentos raros Mutando los ADNs de ambas especies Y resultó esta criatura tan horrible Y tan poderosa Tenemos que acabar con él ¡Dios! Es el hombre polilla Vale, mucho cuidado, ¿eh? Maldita sea Puede volar a alturas muy altas Y eso... Eso nos podría perjudicar mucho ¡Hombre polilla! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, 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 vale Vale, sigue golpeando, sigue golpeando Aprovecho para ir recargando Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Yo disparo de mientras Vale, bien hecho, bien hecho Vamos, vamos, vamos Ahí en el árbol, en el árbol Que no pueda moverse Que no pueda salir de ahí Vamos, maldita sea ¡Maldita sea! Vamos, golpearé ahí ¡No! ¡Más monstruos! Vale, vamos, vamos, vamos Cuidado, mini pala Que aléjate ¡Vamos! ¡Muere, maldito, muere! Vamos, aquí, aquí Lo llevamos a los árboles Que no pueda volar con libertad Que no pueda moverse ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, no! Yo me encargo, yo me encargo Encárgate del hombre polilla ¡Vale! 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 ¡Dios, maldito cuchillo! ¿Dios, mini pala aquí? Cuidado, cuidado Vale ¡Que no salga a volar! ¡Que no salga a volar! Vale, vale, vamos, vamos, vamos ¡Maldita sea! Se intenta ir, ¿eh? No podemos permitírselo Vale, voy a rodear por el otro lado del bosque ¿Dónde se ha metido? Vale, vale ¿Dónde el diablo se ha metido? Mini pala aquí, vale Parece que se ha ido, ¿eh? Vale, vale, podemos volver Volvamos a la comisaría, rápido Tenemos que investigarla Nos puede venir muy bien Vamos allá Vale, vamos, 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 vamos Aquí estamos, vale Pues parece que ha muerto Genial Vamos a la comisaría directamente A ver qué encontramos, vale Esto fuera Estos cargadores ya están vacíos A comer, ¡ah! Vale, ¡ah! Vale Gracias, Mini pala aquí Vamos allá A ver, voy a comer un poco Parece staff Solamente para staff Ahí no hay nada Aquí no hay nada Armería, Mini pala aquí Esto es la armería, ¿eh? ¡Oh, Dios, un enderman! ¡Ay, cuidado, cuidado! Vale, vale, uf Cuidado, ahí está lleno de bichos Fíjate, por detrás hay una salida Vale, escúchame Vamos La armería Uf, es que no sé si es muy segura, ¿eh? La zona de las luchas, vale Hay que ir A esta zona, Mini pala aquí Ven aquí Nos podemos quedar aquí dentro Vale Nos quedaremos aquí dentro Descansaremos e investigaremos la zona A ver qué encontramos Los siguientes días Nos dedicamos a investigar La zona contigua A la comisaría de policía Vimos una gran cafetería Pero estaba completamente vacía Estaba todo arrasado de provisiones Además había una zona de bomberos Que por supuesto También estaba arrasada Tenía camiones Y piezas de coche inservibles Así que teníamos que irnos de aquí Lo antes posible León, León ¿Qué? ¿León? ¿Qué pasa, Mini pala aquí? Aún es de noche ¿Qué haces después? Ya, pero ¿te acuerdas que estuvimos investigando todo? Sí, claro Todos vimos la cafetería Lo de bomberos Pero está todo vacío Pues se nos olvidó mirar En el parking ¿Cómo? ¿Hay aquí un parking? Claro El parking de la policía ¿En serio? Sí, claro Está aquí, aquí Justo Oh, es verdad Es que la policía está totalmente vacía Vale, ¿qué pasa? ¿Has encontrado algo? Ojo que sí he encontrado ¿Qué has visto? Observa En este coche de... Quiero que lo veas Quiero que lo veas tú mismo Sí, mira ¡Dios! ¡Qué pedazo de escopeta! ¡Una escopeta automática! Y además es automática Vale, coge todos los... Sí, voy a pillar más o menos Unos pocos cargadores Para que esté igualada la cosa Así Vale Madre mía Nos viene bien, ¿eh? Porque empezaba a escasear un poco Mi munición de... De pistola Y de metralleta, ¿eh? La verdad es que yo estoy ya casi vacío, ¿eh? Sí, de hecho Pero menos mal Que hemos encontrado esto Voy a aprovechar Lo dejo así Vale Ya está más o menos... Dios, Dios Está más o menos... Vale Me encargo Ahí está Vale, esta escopeta está lista Vale, pues entonces salgamos Por aquí podemos salir directamente Tenemos que ir corriendo a toda prisa Tenemos que volver al coche Y seguir investigando Porque cada vez tenemos menos comida Empieza a escasear Además, no tengo ni idea De dónde puede estar JP Así que tenemos que ir para allí Vamos, venga Vámonos Vale, el coche lo dejamos ahí No sé si fue una buena idea Dejar el coche ahí, ¿eh? Y si... Bueno, no pasa nada Ahí no creo que le pase nada Si nos encontramos algún bicho Acabamos con él Y ya está Es cierto Por cierto, no está la noche muy tranquila No es como... Ni un solo monstruo, ¿eh? Eso también es cierto Eso... Pero es algo habitual esta tranquilidad, ¿eh? Vale No me gusta, pero bueno Vale, vamos allá Vale Entra ahí... Vale Sigamos Porque por aquí La otra vez Fíjate, ahí hay una ciudad Que podemos ir a investigar Vale Vamos a echar la lupa Directamente en esta ciudad A ver, ¿dónde puedo aparcar el coche? A ver, ¿el coche se puede aparcar? Sí, mi Dios Fíjate en el suelo minimal ¿Aquí está todo? Sí, está ya todo... Sí Fíjate, vale, aquí Los yerbajos han crecido Aquí hay una buena cochera, vale Vale Bien Vale, aquí mismo, vale Perfecto Lo podemos dejar aquí En este cofre, nada Aquí, vale Aunque no esté dentro de la cochera Fíjate en las casas Aún no están iluminadas, eh La luz aún sigue funcionando Eso es buena señal, vale Echemos un ojo aquí Además, esta casa parece Bastante bien amurallada Echemos un ojo Si está libre Nos quedaremos aquí Un par de noches Vale, de momento sí Libre Todo libre Vacío Unas botas Prácticamente útil Piso de arriba, ahí sí Sí, sí hay Piso de arriba Con habitaciones También vacías Vale Pues esta casa La podemos asegurar un poco más Tiene hasta camas Así que no necesitamos los sacos La podemos asegurar un poco Y tratar de investigar Para el resto de la ciudad Vale Yo me encargo de eso Los siguientes días Nos dedicamos a investigar Toda la ciudad En todo lo que pudimos Era bastante creepy Ya que estaba llena de sangre Aquí algún creepypasta Había hecho de la suya Sin ningún tipo de dudas Dejamos toda la ciudad Prácticamente peinada Salvo la parte final Que nos tocaba Verla ahora Vale Vale Momento De marcharse ya De esta casa Hay que seguir investigando Toda la zona final De la ciudad Así que vale Voy a ver qué tal Le va a Minipalaki Cómo ha dormido Minipalaki amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga arriba Vamos, vamos, vamos La verdad es que hace Un fantástico día Esta casa además Estaba bien Bien protegida Pero bueno Es cuestión de tiempo Que las cubipastas Y los monstruos Empiecen a venir Así que ya sabes Que tenemos que marchar Obviamente Cómo no Tenemos que marcharnos Así que Dios Dios Vale Golpea fuerte Esta escopeta es increíble Nos ha venido genial Madre mía Vale, vale, vale Vale, vamos allá Solo nos queda por mirar Lo último Vale, vale Madre mía Minipalaki Es increíble Me flipa esta escopeta Vale, avanzamos Avanzamos Otro menú Vale, vale, vale Cuidado Vale, seguimos Seguimos Madre mía Madre mía Vale Avanzamos Tenemos que llegar Hasta el final de la ciudad Y ver que diablos hay ahí Además Voy un poco mal de comida Minipalaki detrás Tranquilo Eso, además Voy un poco mal de comida No me vendría nada mal Sí, a mí me quedan Cuatro panes Y ya está Solo a mí Dos pollos O sea Y ahora uno Porque la verdad Es que vamos apurados de comida Tengo algo de carne Sin cocinar Y alguna zanahoria Que la estoy guardando Para replantarla Pero claro Tampoco encontramos Ningún sitio Donde replantarla Así que Vale Vamos allá Avancemos Hasta el final de la ciudad Y ya encontremos comida Madre mía Qué cosas más raras En fin Minipalaki Mira eso Pippin Tom Una criatura Que según dice la gente Murió en un incendio Desde entonces Su cuello creció Creció y creció Para observar por las ventanas A sus víctimas Nunca nadie ha visto Su cuerpo Su pelo O sus orejas Somos unos privilegiados De poder verlo Y también unos privilegiados De poder estrenar Nuestras armas con él Vale Es Pippin Tom Muchísimo cuidado con él Es su cuello Vale, vale, vale Mata primero A los bichos que le rodean Vale, vamos Vale, perfecto Vale, probemos las escopetas con él Vamos Vale, vamos Se ha separado su cuerpo Qué diablos Qué bichos es ese No entiendo nada, eh Yo tampoco, yo tampoco Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Hay que aguantarle al tipo Hay que aguantarle al tipo Vale, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, recargo, recargo Vale, vamos, vamos Y la pistola también Vamos, vamos Por suerte Vale, vale Por suerte No es tan fuerte, eh O eso parece Vamos, cuidado, cuidado Me da mucha gracia No, vamos Dios, es que se ha separado su cuerpo en dos Qué movida Y ese cuello Vale, vale ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? No lo sé Vale, golpeale, golpeale Sigue golpeándole No le des opción No le des Que no respire Que no respire Muere, pipito Vale Dios mío Del amor hermoso Qué maldito malgoyol Sí, bastante extraño esta criatura, eh Vale, vale, vale Rápido Vale Rápido, rápido Rápido Entra a esta casa Entra a esta casa Corre, 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 corre Entra, entra Mini para aquí Cierra la puerta Cierra la puerta Vale Hay que ver Si puede limpiar Si puede Vale La casa en sí ¿Ves algo? Parece algo segura Está bien, está bien Vale Escúchame Vamos a quedarnos aquí Fíjate que hay una buena sala Vale, aquí podríamos estar Vamos a quedarnos aquí un par de noches a descansar Y saldremos en busca de provisiones Vale, me parece buena idea Los siguientes días nos quedamos un poco en la casa Hasta que los monstruos se alejaron Por suerte había vacas, pollos y ovejas Así que íbamos a tener carne Aunque no tuviéramos la posibilidad de cocinarla Iban a aumentar nuestras reservas un poco Vale Fua, momento de levantarse Mini para aquí Mini para aquí, ¿dónde estás? Ah, vale, estás ahí Mini para aquí, ¿qué tal? Estoy aquí, estoy aquí Pues nada, aquí Andando Estoy muy nervioso Sí, no, tenemos que irnos ya Fíjate Esta cochera está vacía, ¿no? Sí, está vacía Vale, pues rápido Tenemos que irnos ya Tenemos que emprender nuestro camino Por suerte Tengo algo de carne cruda Pero tenemos que buscar la manera de cocinarla Así que Si no, claro Si no nos queda más remedio La comeremos cruda Pero bueno Mejor si la podemos cocinar De alguna manera, la verdad Ojalá estuviera aquí JP Para hacer las brasas Sí, sí Se le daba muy bien Es que ¿dónde diablo se puede meter su camión? Es como que Se desvió un momento Perdimos la vista Y es que no lo hemos vuelto a ver Es que todo eso me Me perturba mucho Y si le ha pasado algo Y si está No quiero pensarlo Pero No pensemos en eso Ahora mismo hay que pensar en buscarlo Encontrarlo Por eso vamos directamente A por el coche Y vamos a seguir Porque antes de la entrada a esta ciudad En la carretera Había visto como una especie de saliente Algún sitio Que podríamos aprovechar Sí, podemos aprovechar ese lugar A ver si hay algo Si JP haya ido por ahí O se le hubiera ocurrido Acercarse por esos sitios No lo sé Vamos a pillar primero el coche Que es lo más necesario ahora mismo Y mejor vamos ahí A comprobarlo nosotros mismos Sí Aquí, vale, vamos rápido Aquí está el coche Vale Momento de partir ya de esta ciudad Nos ha dado algo de comida Sobre todo experiencia Matando al Pipitom Así que Tenemos que marcharnos Vale A ver Si mal no recuerdo Era justo saliendo a la derecha Así que Vamos a ver si lo encontramos Vale, por aquí no hay Cosa No veo nada Está vacío todo este sitio Justamente aquí Por suerte está prácticamente al lado No hemos tenido que conducir mucho Prácticamente Fíjate Parece una especie De gasolinera, eh Nos va a venir muy bien, eh La verdad es que el coche No va mal de gasolina Pero si podemos llenar Un par de bidones Mucho mejor Vale A ver, estaría muy bien hacer eso Vale, aparcamos aquí Vale Echamos un ojo a ver Qué gasolina Me, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Face Reveal Un monstruo sin precedentes Un monstruo cuya cara Nunca ha podido ser revelada Y cuando realmente lo hizo Comenzó el apocalipsis De los creepypastas Si le miras fijamente Estás totalmente perdido Así que será sin duda Una lucha prácticamente imposible De ganar Mucho cuidado Es Es Face Reveal Si le miras fijamente Vale No le miras fijamente Tenemos que acabar con él Rápido, rápido Cha Ten cuidado Vamos Cha Cha Vale, vale Vamos, vamos, vamos Cha 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 Dios, Dios Estas armas son muy destructivas, eh Vale Cuidado, cuidado, cuidado Claro No, no, no Alejate, mini Vale, cuidado Cuidado, no des a los surtidores de gasolina O si no explotará todo este lugar por los aires Vamos, vale, bien Ahí, sácalo, sácalo Bien, bien, bien hecho Bien hecho Saquémoslo de ahí Vamos, 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 vamos Vamos Vale, bien, bien Así se hace Vale, recargo, recargo, recargo Vale, es nuestro Cuidado, cuidado Es totalmente nuestro, eh Cha Vale, aprovecho para recargar Vale, bien Ha caído, ha caído Perfecto Es que esta escopeta es muy destructiva, eh Nos viene genial, vale, vamos Sí, es muy buena Vale, aprovecho para recargar Vale, recargar esto aquí muy bien Vale, genial, genial, genial Esto fuera, esto fuera Vale Vale Pues tenemos que echar un ojo Voy a buscar Voy a buscar a ver si hay bidones Vale, he echado un ojo por ahí por si hay gasolina Y yo voy a mirar por aquí por el parque de caravanas A ver qué es lo que podemos encontrar Los siguientes días nos dedicamos Yo por un lado a investigar todo el parque de caravanas Que tenía algo de provisiones Y que donde pudimos cocinar la carne Y mini palaqui a investigar la gasolinera desde dentro Pudiendo encontrar en los surtidores restos de gasolina Que nos vendrían genial para el coche Venga, mini palaqui Arriba La verdad es que en esta caravana Nos ha hecho bien el apaño, ¿no? Hemos podido aguantar Pero es momento de salir Tenemos que ir a pillar el coche Menos mal que teníamos aquí estos hornos para poder cocinar Por cierto, toma Como justa distribución Te doy ahí un poco Vale, creo que con eso estará bien Y podremos ir comiendo Tampoco muchos días, ¿eh? Pero bueno Sigo guardando una zanahoria para replantarla En el momento en que podamos Pero pronto se pudrirá Así que, cuidado, cuidado Hay monstruos ahí Vale, tienes la gasolina, ¿no? Vale, rápido Sí, la tengo Te cubro, mini palaqui Rápido Llena el motor, llena el motor de gasolina Ya voy, voy, voy Vamos, 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 vamos Vale Lo tienes Ya está Se acercan zombies Se acercan zombies Vale Ya está, ya está Vale, vale, vamos, vamos, vamos Y para adentro, para adentro Vale, vamos Y Vamos, vamos, vamos Y vale Salimos a carretera, mini palaqui Van a ser días duros de conducción Pero no nos queda otra Hasta siempre gasolinera Los siguientes días Los siguientes días Nos dedicamos a conducir por la carretera Intentando encontrar algún sitio En el que poder establecernos Ya que estábamos muy, muy cansados Hasta que finalmente Donde un bus escolar Se había quedado arrascado Encontramos una bonita y preciosa granja Vale, mini palaqui Aquí en esta granja Creo que podremos quedarnos Replantar Incluso montar algo de comida Podemos ¿Qué es eso? Mini palaqui ¿Qué diablos es eso? El conejo de Pascua Se dice que en un día de Pascua En un colegio Un niño buscando conseguir El huevo más bonito de todos Se salió de las instalaciones del colegio Y encontró a un hombre disfrazado de conejo Nunca más se supo de ese niño Y a ese hombre el disfraz le consumió Algo parecido a costumán Así que tenemos que prepararnos para lo peor Vale Vamos, 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 vamos Tenemos que prepararnos Acabemos con Ese monstruo ¿Qué será? Es ¡Dios! ¡Es el conejo! ¡El conejo de Pascua! Vale, vale, vale Vamos, golpea, golpea Vale, subido por aquí Por el árbol ¡Chau! Vale, vale Recargo, recargo, recargo Vale Cuidado, cuidado, cuidado Ven aquí ¡Chau! Ven aquí ¡Vamos! Ahí en el árbol Vale, vale ¿Qué diablos? ¿Cómo he entrado ahí? Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Vale, vale Lo paramos ahí Lo paramos ahí Vale, vamos, vamos Vale, recargo ¡Pah! 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 Dios, es que este arma Está escopitado Ven aquí ¡Maldito conejo de Pascua! ¿Qué te crees? Es que te crees tú, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Sí, he dado buenos golpes Fíjate, además el suelo está lleno de sangre, eh Vamos a ver a cuánta gente se ha comido ya Vale, recargo, recargo Bien hecho Perfecto Muy bien hecho, vale Aprovecho para recargar las armas Vale, tenemos que echar un ojo aquí, eh Tenemos que ver hasta qué punto es segura esta granja ¿Hasta qué? Mira Sangre Y buscar comida Y aquí Dios, mini para aquí, mira ¿Qué pasa? Toda una granja de conejos Está lleno de... Pero... A ver, a ver, a ver A ver, no sé yo A ver, a lo mejor él los estaba criando para comérselos Si los criamos nosotros y los podemos cocinar Tendríamos una fuente de comida bastante, bastante grande Es posible Es posible Vale, pues nos dedicaremos a eso Vamos a echar un ojo por los interiores de la granja A ver que encontramos Mucho cuidado, eh Ya sabes que puede haber aquí De todo, vale Lo sé, vale Yo voy por la parte izquierda Vale, parte derecha libre Esto parece... El baño, baño libre Es pequeña Dios, mini para aquí Mira Este parece... El dueño de la granja El conejo de Pascua Le hizo correr un mal destino Vale, pues... Eh... Yo dormiría... No sé si aquí mejor por si acaso Parece la cocina Pero yo dormiría en la cocina Es lo que más... Lo que más... Menos mal rollo da Y me quedaría aquí Voy a guardar aquí los cargadores vacíos Aún tenemos algo de... De munición Así que... Aguantemos con esto Lo que podamos Y dediquémonos A cultivar esta granja de conejos Los siguientes días Nos dedicamos a sacar El máximo partido posible A la granja Hicimos un pequeño cultivo Con la zanahoria que tenía Lo suficiente Para alimentar a esos conejos Y fuimos criándolos Para luego matarlos Y comérnoslos Así es la vida Y así es el apocalipsis Ah... Ah... Ay, vale Uah Vení por aquí ¿Qué tal va la carne? Bueno, aún falta un pollillo Para que acabe de cocinarse del todo Pero bueno, vale Voy a echar un ojo A las zanahorias, ¿vale? A ver si podemos alimentar Aunque bueno Ya cada vez van quedando menos conejos Y... Oh, Dios No, todo el cultivo Dios, está... Pero, ¿qué le ha pasado todo? La tierra ya no es fértil Y el agua... Ah... No, se ha podido... Se ha podido totalmente Ah... Imposible No vamos a poder... Minipalaki No vamos a poder seguir manteniendo La granja de conejos Las zanahorias El cultivo ¿Por qué? Se ha ido al garete Se ha quedado todo Se ha podido O sea, no podemos Yo me iría de aquí ya No me gusta nada esta tierra, ¿eh? Vale, pues... Voy a coger esto Y nos vamos Vale, yo pillo esta de aquí Vale, con esto aguantaremos bastante tiempo Nos va a venir muy bien Eh... Pilla esta... Vale, has cogido la que no acaba de cocinarse Vale Sí Pues los sacos de dormir también Voy a echar un ojo ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué pasa? Una rata voladora ¿Qué diablo? Y se ha metido al bosque directamente ¿Qué diablos? Esto es un poco raro Vale, rápido Al coche, al coche, al coche Tenemos que marcharnos Este zombie fuera Vale, vamos Vienen zombies Vienen creepers Viene todo ¡Eh! ¿Qué chup? Se supone que... Se supone que murió, tío ¿Por qué? ¿Por qué hay más? Vale, rápido, rápido, rápido Tenemos que irnos Tenemos que irnos Huele muy mal la rata Vale, sube, 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 vamos Lleado con la araña Sube, sube, vamos Tenemos que irnos de la granja Miri, para aquí No puedo, maldita sea Se acercan demasiado zombies Vale, vale Disparales, disparales, disparales Vale, vale Vale, bien hecho, bien hecho Bien hecho Vale, vamos, vamos, vamos Maldita sea, maldita granja Vale, vamos Nos vamos de aquí ya Estuviendo Debemos que olvidarnos de este sitio ya Miri, para aquí ¿Qué haces? Espera Justamente aquí No pasa nada, no pasa nada Que hay un parking Dejad el coche Ahí parece que hay un edificio Tal vez encontremos algo Vale Tras de ti la araña Miri, para aquí Demasiados monstruos Tenemos que meternos Rápido, rápido, rápido Sigue, vamos al edificio ese Es la única manera De que estemos seguros Cuidado Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vamos No, no, recargo, recargo Vamos, vamos Vale, ignóralo Ignóralo Tenemos que entrar ahí Tenemos que entrar ahí Es la única manera De estar seguros Vale, vamos dentro Mira, miri, por aquí Suicide Monster La versión creepypasta De Mickey Mouse Se dice que en un capítulo oscuro Que llegó a ver la luz Tras muchas difamaciones Mickey Mouse optó por suicidarse Y poner fin a su vida Y de ahí se originó Este creepypasta terrorífico Que con solo mirarte Es capaz de hacerte cambiar Tu visión sobre la vida Y de hacer que te quieras morir No Suicide Mickey Mouse Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Podemos con él Vale, vale Tenemos que acabar con él Rápido Ten cuidado Te pueden dar ganas De suicidarte Sí, 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 sí No lo mires fijamente Rápido, rápido, rápido Es nuestra única forma De sobrevivir Vale, cuidado Un zombie Cuidado Que no te lleve al bosque Será nuestra perdición Busca colgarnos en el bosque Busca Busca colgarnos Cuidado Vale, vamos, vamos Vale, cuidado Un zombie Vale, vale Atrás, atrás Cuidado No sé hasta qué punto Es segura la estación de tren Vale, vale Cuidado Este lugar no es seguro Para nada Vale, aléjate, aléjate Vamos, vamos, vamos Ven aquí Prueba el poder de la escopeta Suicide Mouse Pruébalo No, no, no No ha sido suficiente Vení para aquí Ahora En el árbol Vale, no tenemos Vale, vuelvo a la estación Vuelvo a la estación Rápido, rápido Seguramente estaría esperando En las vías del tren Para volver a suicidar Es que es muy creepy Vale No hay un sitio Fíjate ahí En las puertas Aquí, aquí, aquí Vale, podríamos Fíjate En la zona de arriba Mira Podríamos asegurar esta zona Y quedarnos aquí Es lo más seguro Que se me ocurre Este parece un buen lugar Vale, pues deja ahí los sacos Y descansaremos aquí Lo que podamos Vale Hora de levantarse Mini Mini Palaki ¿Dónde? ¿Dónde diablos estás? Pero no está ni siquiera Su saco Voy a llevar yo el mío Mini Palaki ¿Dónde diablos? Espero que no le haya pasado Nada con los monstruos Mini Palaki Oh, estás ahí Vale Mini Palaki ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí En las vías del tren? No, quiero morirme ¿Cómo? ¿Cómo que quieres morir? Quiero Quiero que me arrolle un tren Pero Mini Palaki Llevamos unos 800 días de apocalipsis Llevan más de dos años Sin pasar ni un tren por aquí ¿Cómo te va a arrollar un tren? ¿Eres tonto? Pues también es verdad Es que Toma Espabila, hombre Espabila un poco Por favor El suicid mouse Dame con el cuchillo Con el cuchillo ¿Seguro? Dame con el cuchillo Toma, espabila, hombre Ahí, a ver si te saco Las ganas esas del suicid mouse Ya te vale Mini Palaki Ya te vale ¿Qué es que no quieres suicidarte? ¡Que espabiles, hombre! Vale, vale Toma ahí un jarro de agua En la cara A ver si espabila ¡Ay, ay, ay! Este te hace espabilar Este sí Vale Lo has matado con ganas Tenías ganas de vivir Me ha parecido a mí Vale, pues muy bien Mini Palaki Sí, tengo muchas ganas Vámonos Ahora que confirmamos Que tienes ganas de vivir Vámonos ya de aquí Esta estación de tren Cada día es menos segura Se siguen acercando los bichos Tenemos que aprovechar Que tenemos aún bastante gasolina De la que conseguimos En la gasolinera Para seguir buscando Alguna zona segura Algún sitio en el que Poder asentarnos Y por supuesto Para encontrar a JP Nos vendría muy bien Encontrarle La verdad es que No tengo ni idea De dónde se puede haber metido Pero bueno No nos va a quedar otra Así que vale A ver si la encontramos Parece que no hay Muchos monstruos por aquí Así que Giramos Y nos vamos A ver Dónde podemos llegar La verdad es que Estuvimos unos cuantos días En la carretera Conduciendo Conduciendo Y conduciendo Gastamos un poco De nuestras previsiones Pero aún nos quedaba bastante Hasta que llegamos A un sitio Bastante Bastante Intrigante Vale Vale Fíjate Parece que Parece que estamos Llegando a un sitio ¿Dónde es esto? Hay luz Hay luz A ver ¿Qué diablos es esto? Vale Bien Vale Espérate Frena un poquillo Sí, sí Frena un poco Parece que por aquí Se puede entrar ¿Qué es esto? ¡Quedo! Ahí hay monstruos Vale Cuidado con ellos He cuidado con ellos Por aquí se puede entrar ¿Qué diablos? Esto es Vale Cuidado con los bombis Es un aeropuerto militar ¿Qué diablos? Vale, vale, vale Dios, Dios, Dios Rápido Voy a dejar aquí el coche Vamos, prepárate, prepárate Vale, vale Vale Dios, Dios, un zombie Vale, cuidado Mini Palaki Vale, bien, bien, bien Vale, tenemos que investigar Toda esta zona Quizá podamos encontrar Muchísimas provisiones Podamos encontrar Muchísimas cosas Mini Palaki Puede que haya algún helicóptero ¿Qué pasa? Esmaeldo Una foto de internet Que ha cobrado vida Se decía que aquel que la veía Sufría de sus consecuencias Si no, la compartía Con otra persona Y ahora ha salido Directamente del marco De la foto Para atacar este mundo En el apocalipsis De los creepypastas Es Esmaeldo Es un perro maldito Vale, mucho cuidado con él ¿Eh? Lo sé, lo sé Vale, tenemos que acabar con él Cueste lo que cueste Vamos a por... ¡Dios, me dio un golpe! Vamos, vamos, vamos Vamos Como te muerda Estamos mal Vale, como te muerda Mucho cuidado Vale, vamos, vamos, vamos Ya Ven aquí, maldito Esmaeldo Vale, bien, bien, bien Recargo Ufa, hay demasiados monstruos, ¿eh? Lo sé, lo sé Vale Me han hecho minipal aquí Así se hace Ven aquí, Esmaeldo Ven, ven, ven Bien, bien Podemos con él Podemos con él Ven aquí Ven aquí No, 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 no Me ha dado minipal aquí No, 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 no Minipal aquí Ayuda Me ha dado Me ha dado bien ¿Estás bien? No, no estoy Minipal aquí, ahí viene Cuidado Vale, un esqueleto le ha disparado Un esqueleto Minipal aquí Vámonos Vale, vale, tranquilo Cuidado detrás de ti Acabaremos con él Acabaré con él A la torre No te preocupes Minipal aquí, la torre parece segura Tenemos que ir ahí Vale, no te preocupes Ya, me ha mordido En todo el brazo Bien, bien hecho Ha caído Pero parece que volverá, eh Minipal aquí Esa torre parece segura Vale Dios, me duele mucho el brazo Me duele mucho Espero que no me haya contagiado con nada Ah, maldita sea como puede Vale, tranquilidad Mantengamos la calma, ¿vale? Vamos, espero que no se levante Tenemos que tener mucho cuidado Vale Menudo golpe Vale, tranquilo Aquí Vale, tenemos Abre Vamos Adentro Vale Vale, vale, vale Ya está Aquí estaremos seguros Vamos a subir Y así podremos vigilar toda la zona Vale, tienes que descansar Los siguientes días me estuve recuperando en lo alto de la torre Ya que era lo más seguro Por suerte había unas vendas Y la herida apenas se había infectado Así que solamente con descanso Y una buena medicación Pude ponerme a todo No obstante, mientras yo descansaba Minipal aquí aprovechó Y como Smile Dog no había caído Lo domesticó Efectivamente A Minipal aquí le encantaban los animales Y con la comida que teníamos Lo domesticó Además Smile Dog comenzó a sentir Miedo por nosotros Ya que le habíamos derrotado una vez Y ahora Iba a ser nuestro fiel perrito Ay, vale Ya puedo mover el brazo Mucho mejor Aunque me vendría bien conseguir algo Para desinfectarlo Minipal aquí Seguirá viéndose hecho amigo del Smile Dog Que bueno Es un tanto extraño Pero siempre y cuando nos ayude Estoy de acuerdo Así que Allá voy Cha Vale Allá voy Ah, buen disparo Minipal aquí Siempre vigilando tus espaldas ¿Qué tal vas con Smile Dog? Hola Smile Dog Smile Dog ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dios Da un poco de miedo Pero bueno Siempre y cuando Te sea fiel y real Nos servirá Vale Deberíamos echar un ojo Al aeropuerto Minipal aquí Debe haber muchísimas cosas Que no hemos investigado Podemos encontrar eso Algo para desinfectarme un poco Podemos encontrar quizá Más provisiones Más munición De todo Y encima contamos con ayuda Sí, yo también he pensado Sí, también podríamos saber Si encontramos Yo que sé Algún helicóptero Que esté ahí guardado O algo Sí, también podría ser Vale, pues echemos un ojo Vamos a mirar En estos hangares En los hangares Siempre suele haber cosas Hay bastantes monstruos Estos monstruos verdes Cada vez aparecen Con más frecuencia No sé Sí, eso me perturba La mente Vale, fuera Bien, vale A ver, aquí dentro Una mesa de crafteo En este hangar En este otro Sí que hay un cofre Vale, a ver ¿Qué hay? Bueno, hay flechas Las voy a pillar Aunque tú tienes Alguna ballesta No, yo no tengo nada Vale Entonces se quedaron ahí Vale, cuidado Hay otro A ver, podemos fabricarlo También, eh Y ahí dentro no hay nada ¡Eh! Vale, vale, vale Vale, vale No, y aquí dentro No hay nada más Vale, entonces esto me da Que se va Se va a tener que quedar así Que da bastante aeropuerto Por mirar Así que ¿Qué te parece Si vamos a echar un ojo? Me parece bien Veamos qué es lo que hay En todo este gran aeropuerto Los siguientes días Los siguientes días Nos dedicamos a investigar Todo el aeropuerto En su totalidad No fue gran cosa Lo que encontramos Ya que los pocos aviones Que había Estaban mermados De tanto tiempo Que había pasado Y no nos servía Ni el combustible Ni ninguna de las piezas Así que Íbamos a tener que emprender Nuestro camino Cruzando todos los bosques Bueno Vení para aquí Es maldó Lamento de levantarse La verdad es que No sé si fue buena idea Quedarnos tantos días En el aeropuerto Porque no hemos encontrado Gran cosa Y encima Toda la carne que tenemos Se la estamos dando A él prácticamente Porque si no Corremos el peligro De que nos asesine O de que nosotros asesinemos O vamos De que sea una carga Está siendo una pequeña carga La verdad Sí, pero bueno En cuanto encontremos Más de la pipastas Será una gran ayuda Eso Dalo por hecho Sí Además teníamos que jugárnoslas Porque este sitio Parecía que había algo Pero no hay nada Sí, pero bueno Efectivamente no hay nada Eh, mini palaki No hay ninguna salida Lo único que nos queda es Tratar de atravesar El frondoso bosque Habrá que dejar el coche ahí Esperemos que si lo encuentra Alguien sea JP Y que venga a ayudarnos O algo Porque ya estoy un poco Desesperado con él No sé si le volveremos a ver Esperemos que sí Esperemos que sí Eso espera Bueno, pues entonces Vamos para allá Sígueme Porque yo me encargo de todo Ahí está Vale Me ha salido ahí a medias Pero bueno He aguantado bien el golpe Smile dog Vaya Madre mía Pedazo de sal Madre mía No le ha importado nada Vale, pues entonces No nos va a quedar más remedio Que ir directamente Hacia el bosque Va a ser Va a ser peligroso Creo que los dos Somos conscientes de ello Pero bueno Tenemos comida Y tenemos un guardaespaldas Bastante fuerte Así que Vamos directamente A cruzar A cruzar todo el bosque Vamos para allá Nos costó más días De lo que esperaba Cruzar todo el bosque Ya que era muy frondoso Pero finalmente Llegamos a un punto De concentración Donde había Más de cuatro creepypastas Llegamos al campo De golf Maldito Un territorio Lleno de muerte De destrucción Y de creepypastas Que íbamos a tener Que limpiar Para ayudar a que este apocalipsis Terminara lo antes posible Vale Al fin hemos llegado Miripalaki La verdad es que Nos ha venido muy bien Esto de De turnarnos De poder montar a Smile Dog Para que podamos Recuperarnos un poco Descansar un poco Ha venido bastante bien Si la verdad Y tu ahora Con lo del mordisco Si la verdad es que No me esperaba Cuando me mordió Ser su amigo Y estar montado Ahora mismo Encima de él Mientras me lleva Pero bueno Miripalaki Fíjate Ovejas ¿Qué pasa? Vale Podemos acabar con ellas Vale Voy a acabar con ellas Vale Vamos a por ellas Venga Cuidado Así tendremos carne cruda Para el Smile Dog Y nosotros nos podemos Comer la cocinada Que prácticamente Se nos estaba acabando No podemos olvidarnos De eso Esto nos viene muy bien Si la verdad es que si Vale mira Vamos a echar un ojo Por el campo de golf Ya que está muy vacío No te da la sensación Una sensación rara Al estar tan vacío Si tengo Si es cierto Tengo una sensación No me gusta Hay unos agurios extraños No se pero parecen muy matables Si Me están llamando Quieren que los hacen Pero bueno Tenemos ahora Cosas más importantes Vale Claro Veamos este campo de golf Además la luna reluce Hay incluso luz brillante Minipalaki fíjate ¿Qué pasa? En esos dos árboles Esa criatura ¿Qué diablos? Nurpo Una especie de gnomo mutado Que no sabemos muy bien Lo que intenta Ni lo que quiere Algunas lenguas dicen Que es inofensivo Mas nosotros No nos podemos fiar Ya que en el apocalipsis Hasta los creepypastas buenos Se han vuelto aliados De los malos Para conquistar el mundo Así que Tenemos que tener mucho cuidado A pesar de que contemos Con la ayuda de Smile Dog Vale Vale Es Nurpo Minipalaki Tenemos que ir a por él Es un creepypasta Vale Me armo Vamos Vamos allá Minipalaki Adelante Smile Dog A por él Vamos Vamos Venga Vamos A por él Smile Dog A por él Vamos ¿Qué te está pasando? Nauseas ¿Por qué? Dios Esto es una trampa Minipalaki Recibimos nauseas Smile Dog También las recibe Dios Vamos Smile Dog Ayúdanos Ayúdanos Dios Estamos viviendo nauseas Constantemente Estamos Fíjate Vale Aguanta Tenemos que confiar en Smile Dog Smile Tú puedes hacerlo Vamos Perrito bueno Toma Cordero Crudo Ah no He entrado a la zona Ah no entres No entres Es una trampa Intenta ayudarle Maldito sea Con disparos Maldito sea Vale Si entramos por aquí Vamos 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 Ya Venga Venga Tú puedes Smile Dog Tú puedes Vamos 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 Smile Dog Destrózale Revientale Ya Vamos 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 Vale Bien 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 Le estamos ayudando Así sí Minipalaki Así sí Vale Vamos Estamos mejorando Estamos mejorando Vamos 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 Ya Ya Vamos 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 Aguanta Ahora Lentitud ¿Qué está pasando? Este sitio no me gusta nada Vale Vamos Vamos Ayúdale Vamos Vamos Ahí lo tenemos Muere Nurpo Maldito Muere Smile Dog Puedes hacerlo Confiamos en ti Vamos Vamos Maldito sea Cha 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 Vamos 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 Maldito sea Las nauseas aquí Bien Ha caído Miren para aquí Smile Dog ha caído Ahora Tenemos que ir Rápidamente ¿Qué hacemos? Las nauseas nos siguen afectando Vamos a echar un ojo aquí Estoy muy lento Voy muy lento Fíjate Aquí hay agua Y parece otro hoyo Podríamos echar un ojo justo en este hoyo Aunque estemos tan mal Los siguientes días aprovechamos para investigar el campo de golf todo lo que pudimos Ya que era bastante grande Lo mejor es que había animales y pudimos matarlos Para comer y para darle de comer a Smile Dog y que se recuperara de los golpes que le había hecho Nurpo No obstante, no habíamos visto nada aún de todo lo que era el campo de golf Vale, vamos, vení para aquí La verdad es que este campo es bastante grande También nos queda todo ese campo por mirar Seguro que está lleno de animales también que podemos matar, que podemos cazar para sobrevivir Así que, vale, cuidado con... ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? Hay algo como que no me deja pasar ¿Qué diablos? Vale, ahora Uf, es raro, es como hay trampas raras, eh Los creepypastas No sabemos aún cómo actúan, eh Pero vale, fíjate Ahí delante parece que hay una especie de edificación Una especie de hoyo de agua Y ahí yo creo que podríamos estar bastante bien cubiertos, eh Si montamos nuestra pequeña base ahí Podríamos tener nuestro pequeño asentamiento Y la verdad es que creo que estaríamos bastante bien Así que, vamos directamente para... ¡Mini Palaki! ¡Mini Palaki! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tid, también conocido como el diente maldito Se dice que era uno de los dientes de Smile Room Que logró salir la vez que acabamos con él Fue mutando y convirtiéndose en una propia criatura Y ahora clama venganza por su padre Sin duda va a ser muy complicado enfrentarse a él ¡No! Tid, es uno de los dientes de... Espera, espera ¿No ataca? Espera que va... ¿No ataca? ¡No, pero! ¡Smile! ¡Vale, vale! ¡No atacaba! ¡No sé por qué! ¡Pero ahora están! ¡No, pero! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, Smile! ¡Cuidado, Mini Palaki! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos? ¡No ayudamos! ¡Chá! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo, Smile! ¡Puedes hacerlo! ¡Chá! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Me ha golpeado! ¡Oh! ¡Ahora viene, ahora viene! ¡Dale, Smile Dog! ¡Dale! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Smile Dog se lo está! ¡Pero qué diablos! ¡Vamos, vamos! ¡Chá! ¡Lo estoy cargando solo, eh! ¡Vamos! ¡Ah, maldita sea! ¡Vale, Smile Dog es como que...! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Aguanta, Smile Dog! ¡Puedes hacerlo! ¡Vale, vale! ¡Acabemos con él! ¡Esto es como algo que nos cubre! ¡Ya! ¡Posible! Fíjate porque Smile Dog ha entrado y no ha pasado nada ¡Vale, vale! ¡Recarga, recarga! ¡Es nuestro, es nuestro! ¡El dientes es nuestro! ¡El dientes es nuestro! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, Miripalaki! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No me puedo mover! Hemos acabado con él ¡Vale! ¡Menos mal! Fíjate como que aquí dentro algo impedía que Smile Dog fuera atacado ¡Es increíble! ¡No puede salir tampoco! ¡Sigue luchando! ¡Vale! ¡Vale! Pues Miripalaki, vamos a montar aquí un pequeño asentamiento Creo que podemos estar bien cubiertos por el agua Aunque hace bastante frío por el hielo Pero bueno Aún tenemos carne para alimentar a Smile Dog Podemos ir cazando entre... Por todos estos campos Y así aguantar aquí unos cuantos días Vale, me parece correcto Los siguientes días nos dedicamos a investigar todo el campo En busca de animales salvajes A los que poder cazar No obstante, estaba todo prácticamente vacío A saber los creepypastas qué es lo que habían hecho Y a cuántos se habían comido Estábamos cada vez más faltos de comida que darle a Smile Dog Y no teníamos muchas otras opciones ¡Ay! Vale, Miripalaki Yo esta vez no le he dado nada de comida a Smile Dog Y tampoco he comido mucho Pero es que los animales salvajes cada vez son menos La otra vez vi un cerdo, una vaca Pero es que no tenemos tanta comida para darle No sé si nuestra alianza está llegando a su fin Me parece a mí que sí, ¿eh? Porque estamos muy escasos Bueno, igualmente de momento Me quedan dos filetes Sí, tranquilo Igualmente estamos pudiendo confiar en él Y nos está ayudando y salvando de muchos aprietos Así que sigamos echando un ojo por el campo de golf Seguramente encontremos alguna que otra cosa Seguramente podamos ver, no sé Más creepypastas Ya que el hecho de que haya tan poca vida Y tan pocos monstruos Porque no hay ninguno Es porque aquí tiene que haber creepypastas muy fuertes Que marcan su territorio Vale, fíjate, una vaca Vale, otra vaca Bien Vamos Vale Menos mal Ahí están, vale Toma tú el cuero y la carne Y ya la cocinaremos cuando puedas Dásela a Smile Dog si quieres Vale Aquí, vale Aquí tenemos agua Eso es lo bueno Que de agua aquí no vamos a ir faltos nunca Y aquí hay otro hoyo A ver qué es lo que encontramos ¡Vene, ven para aquí! A ver Nightmare Freddy La versión más creepypástica Y más aterradora de Freddy Un animatrónico de Five Nights at Freddy's Que finalmente acabó dejándose llevar Por su instinto más asesino Y más aterrador Vale, vale Mucho cuidado Es Nightmare Freddy Una mutación del animatrónico Vale Vale, vamos allá Tenemos que acabar con él Smile Dog, confiamos en ti Aunque sea un robot Puedes hacerlo Smile Dog ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado mi pala que aléjate! ¡Dale Smile Dog, dale! Tranquilo Vamos, vale Confiamos en ti Smile Dog Destrózale, destrózale No sé si es buena idea Al ser un animatrónico No sé si un perro va a poder No sé hasta qué punto, eh Mini Palaki ¡No! ¡No! ¡Smile Dog! ¡No sea! ¡No! ¡Freddy! Estaba claro, es que estaba claro Era imposible ¡Maldita sea! Vale, vamos, vamos, vamos Dios Eso sí, lo ha dejado bastante tocado Él, no hemos tardado prácticamente nada En acabar con él Pero Smile Dog, Mini Palaki En fin, a ver La verdad es que Se le cogía algo de cariño Pero no llegué a confiar plenamente en él del todo Ya que Era bastante peligroso Vale, Mini Palaki Ahora ¿Qué hacemos? Podríamos investigar toda esta zona Ver qué podemos encontrar No, hay muchos árboles Quizá se hayan desarrollado algunas vallas O algunos frutos Ahora lo bueno es que no tenemos que darle de comer A Smile Dog Así que por ahí Capaz podemos ganar más comida A ver, fíjate que hay un cofre Sí, podríamos seguir Buscando más comida Armadura prácticamente inútil Fíjate Por aquí hay más animales, eh Significa que por aquí no habrá cripastas Vale Vamos a cazar a todos estos Y a avanzar de esa manera Los siguientes días Yo me dediqué a buscar vallas en los árboles Pero eran prácticamente todos artificiales Del campo de golf Lo bueno es que los animales salvajes Habían inundado el campo Y Mini Palaki aprovechó Para ir cazándolos E ir teniendo algo más de carne para comer Dios mío Vale, mira Por aquí hay cerdos Por aquí hay cerdos Mini Palaki Bien, bien, bien Ya, y vacas Vale, vale, vale Vale Genial Una oveja Incluso un pollo Vale, vale Toma Guárdate toda la carne cruda Y cuando tengamos para cocinar Ya lo llevarás Vale, sigamos avanzando por aquí Lo malo es que no he encontrado vallas Ni nada comestible que sea vegetal Pero bueno, la verdad es que la carne Tiene proteína suficiente para que aguantemos Sí, bueno Las vallas es que estos son de plástico Estos árboles Mira, mira Mini Palaki Dios Pero por qué hay tantos animales En plan ¿Qué pasa? ¿Por aquí no hay creepypastas? O no entiendo Vale, otro menos Yo tampoco lo entiendo Vale, toma Pilla la carne Pilla eso Vale, genial Dios mío Perfecto Vale, echemos un ojo por este hoyo El cofre ¿Hay algo? No, nada interesante Fíjate Aquí tenemos agua de sobra Aquí tenemos agua Dios, Dios, Dios Vale, vale Mira Ahí ya está un cofre Ahí, vale Echemos un ojo Vale Este agua Es que fíjate además Parece A ver Parece súper limpia Ah, sí limpia No sabe mal No sabe raro A ver Un cofre Un poco de trigo No, no podemos replantar el trigo Y no podemos hacer pan Así que Si eso, guárdalo Dios Es que es increíble ¿Todo esto? Entiendo claro Por aquí ¿Has bebido agua de esta? He probado, sí Sabe bastante bien No tiene nada raro Te la has jugado, eh ¿Por qué? No pasa nada Minipalaki Al fin y al cabo Ya, pero Cuidado, cuidado Cuidado, ¿qué pasa? Eh, eh Dios, Dios, Dios No, 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 no Cartoon Rabbit Una de las formas más poderosas De Cartoon Cat Hay gente que piensa Que son dos creepypastas diferentes Y efectivamente lo eran Pero Cartoon Cat Decidió absorberle Y hacer una especie De simbiosis Y mutación extraña Para seguir persiguiéndonos Ya va más de dos años persiguiéndonos Y esta vez Podrá acabar con nosotros No estoy convencido de ello Ya que tenemos mucho poder A pesar de haber perdido a Smile Dog Vale, Minipalaki Ahora sí que me arrepiento De haber bebido agua Es Cartoon Es Cartoon Rabbit Cartoon Cat Lo ha absorbido Dios, nos iba persiguiendo Tanto tiempo No se cansa nunca Tenemos que acabar con él El agua es seguramente Su territorio Así que tenemos que subir A la pequeña isla Lo antes posible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale Vale, se acerca ¡No, vale! Manténlo alejado Manténlo alejado Vale Vale, le disparo Entra, entra Vale, vamos Sube, sube, sube rápido Vamos arriba Arriba, vale Vamos, ya Vale, vamos Vamos, vamos Lo tenemos Ahora échalo él al agua Vale, vale, vale Ahí tenemos la de su propia medicina Ahí, ahí lo tenemos Perfecto ¡Mure, maldito! Llevas mucho tiempo persiguiéndonos Lleva siendo hora de que lo dejes Vale, vale, vale Recargo Vamos, vamos, vamos Estoy harto de este creepo Ya Vale, bien, bien, bien Vamos, bien, vamos Bien Vale, recargo, recargo, recargo Vale, vamos, vamos, vamos Vale, Dios Está muy complicado, ¿eh? Se ha alejado mucho Vamos a intentar seguir el campo de golf Vamos Vale, vale Allá voy, allá voy Eres mío, Cartoon Rabbit ¡Eres mío! ¡Vamos! Bien, bien, bien Y nos está tocando Nos está tocando Eso es lo que hay que hacer ¡Ah! Vale, bien, bien Lo estamos llevando bien Lo estamos llevando bien, ¿eh? Vamos, 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 vamos Venga, vamos ¡Vamos! Vale, bien, genial, genial, genial Mira, hay más animales salvajes por aquí Antes de que él se los coma Vale, vamos Vale, voy a llevártelo Voy a llevártelo desde aquí ¡Chau! Vamos, vamos, vamos ¡Esprágeto ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es imposible que sobreviva esto! ¡Es imposible que sobreviva esto! ¡Vamos, sácalo de ahí, sácalo de ahí! ¡Dios, Dios, vale, vale, cuidado! Si lo llevamos a donde los animales salvajes Estos correrán peligro Vale, vale Recargo, maldita sea Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Vení para aquí ¡Aguanta! ¡Chau! ¡Vamos, chau! ¡Buen, maldito cartón! Vale ¡Aguanta! Terminado, Dios mío, vale Fíjate, encima Hay más animales salvajes, Vení para aquí Podemos quedarnos Seguir quedándonos ahí Vienen, aparecen más animales Y esto nos va a venir genial, Vení para aquí Esto nos va a venir muy, pero que muy bien Los siguientes días parecían bastante tranquilos Estaban totalmente despejados Y ya nos habíamos dedicado a acabar Con todas las criaturas que encontramos Para poder cocinarlas Y poder comer a gusto No obstante Había algo que nos perturbaba Un sonido que escuchábamos Algo que nos perseguía Vale, Vení para aquí Cada vez me queda menos comida De las zanahorias y de los conejos Ya va siendo hora de irse Creo que hemos acabado con todos los animales Que había aquí Creo que los hemos cazado prácticamente todos Y no creo que nos quede mucho que hacer En este campo de golf Así que habrá que ir yéndose ¿No crees? Sí, me parece bien Esto ya está más que visto Sí, bueno Aquí hay un pequeño cerdo Aún queda algún animal suelto Pero es que ya no podemos sacar Gran cosa de aquí Y aquí cultivar Toma Aquí hacer una granja de animales Sería imposible Pilla los filetes Y ya veremos Dónde podemos cocinarlos Si te fijas Hay más bosque por ahí Solamente tenemos que cruzar Este pequeño campo de golf De agua También vamos bastante bien Debido a toda la que hay aquí Así que Solamente tenemos que irnos Hacia el final Cruzar este campo de golf Cruzar ese bosque Y ver qué es lo que nos depara el destino ¿No crees? A ver Espero que encontremos a JP O a más supervivientes Sí, por supuesto Estaría bastante bien Pero bueno Parece algo bastante, bastante complicado ¡Mini pala! ¡Mira! ¡Dios! ¿Qué es? No Es un Siren Head de oro ¿Qué diablos? Parece como que tiene armadura Vale, mini palaqui Va a ser imposible golpearle con balas o con cuchillazos Tenemos que hacerlo con las escopetas Son balas mucho más fuertes Golden Siren Head Una mutación blindada Un Siren Head con armadura de oro Está prácticamente bañado en oro Para ser imposible de atravesar Con balas normales y corrientes Menos mal que contamos con las escopetas Cuya fuerza perforaría Hasta la más dura de las armaduras Porque si no Sería totalmente imposible Acabar con él Lo sé Vale, tenemos que ¿Estás preparado, amigo? Lo estoy, lo estoy Vamos allá, vamos allá Ven aquí, Siren Head de oro ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! Vale, vamos, vamos Ahí contra el árbol Vale, vale, cuidado Vale, vale, vale Y no cruce por allá Vamos, vamos Mira, mini palaqui Veo allí un edificio Hay una ciudad al otro lado Tenemos que llegar a esa ciudad Cueste lo que cueste Puede estar ahí JP Podría ser, podría ser ¡Chao! Vamos, vamos, vamos Vale Vale ¡Chao! ¡Chao! Vamos, vamos, vamos Así estamos logrando hacerle daño No podemos dejarle con vida a mini palaqui ¡Maldito! No podemos dejarle con vida El futuro del mundo depende de nosotros ahora mismo ¡Vamos, vamos, vamos! Así se hace, así se hace Ven aquí, maldito Siren Head de oro Ven aquí Por mucho armadura que te pongas No vas a ser rival para nosotros Y tú y toda tu familia de heads Vais a acabar cayendo ¡Maldito! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Sigue mini palaqui! Vale, vale, cuidado, cuidado Aléjate de ahí ¡Chao! Vale, vamos, vamos, vamos Recargo de adiós Hasta usando estas balas es duro, ¿eh? Lo podemos llevar al agua ¡Cruzan el agua! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! Aquí donde murió tu compañero El cartoon rabbit Ahí Ponemos fin a tu vida Vale, mini palaqui Se está alejando mucho, ¿eh? Lo sé Se está alejando mucho A lo mejor no se intenta alejar de la ciudad A lo mejor esa es su pretensión ¿Dónde se ha metido? Ah, vale, ahí está, ahí está Vale, podríamos aprovechar mini palaqui Aprovechemos para ir a la ciudad Vale, vale Ahora está lo bastante lejos Y está yo creo que también lo bastante fuera de combate Así que solamente tendríamos que volver por donde hemos venido E ir directamente a la ciudad Podríamos ahí Haber han pasado muchísimos días No creo honestamente que JP esté Pero es que si está Sería un alivio tan grande mini palaqui Sería tan increíble Tenemos que hacerlo Por él hay que intentarlo Tenemos que encontrarlo No nos queda otra, así que Pongamos rumbo a esa ciudad No nos queda otra Vamos directamente allí Vamos en busca De un nuevo futuro Vamos mini palaqui Uf La verdad es que ya van 900 días sobreviviendo este apocalipsis Es bastante duro Fíjate, justamente En la entrada de esta ciudad Tenemos una piscina ¡Oh! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos ese no era? Ese estaba de nuestro lado ¡Eh! ¡Cuidado ahí otro! ¿Qué diablos? Se supone que estaba de nuestro lado Vale, vale, vale Mini palaqui tenemos que limpiar la cocina Rápido Ahí la cocina, digo la piscina Y bueno, estarían en buscar una cocina Mira, aquí hay un cofre A ver, aquí puede haber algo Algo de cocina Bueno, hay mucha tarta Hay todo mini palaqui La mitad de tarta Vale, genial Nos vendrá bien Y justamente vamos a los casos Vale, 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 vale Uf, parece que hay bastantes monstruos por aquí Pero bueno Creo que podemos ir limpiando esto poco a poco Y quizá nos podamos quedar Un par de días en esta piscina ¡Acaba con esto de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, mini palaqui! ¡Ah! Vale Echemos un ojo a la piscina Y veamos si nos podemos quedar aquí Los siguientes días Estuvimos investigando la piscina Y todas sus instalaciones La verdad es que no había muchos monstruos Y no había rastro de ninguno De los mayores creepypastas Así que fue una estancia bastante tranquila Lo mejor que nos llevamos Es que tras seguir un pasillo lleno de sangre Llegamos a un vestuario Donde íbamos a poder quedarnos a descansar Vale, mini palaqui Bueno, yo creo que hemos estado tiempo suficiente En esta piscina, ¿no? Cada vez se acercan más monstruos Y es más peligroso estar aquí Así que vamos a tener que ponernos en marcha ya Sí, es mejor irse Porque aquí ya no hay nada más que hacer Sí, desde luego Vale, pues pilla los sacos de dormir Y vayámonos Tenemos que ver... ¿Se escucha disparos, mini palaqui? He sido yo, he sido yo Ah, vale, me asusto ¿Y eso? Vale, mini palaqui, corre ¿Qué diablos es eso que suena? Vale, no tengo ni idea, eh Mini palaqui, ¿qué diablos es eso que suena? Vale, vale, acerquémonos Tenemos que buscar eso ¿Qué diablos es eso que suena? ¿Y dónde suena también? Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Qué diablos es eso? Mini palaqui, viene de ahí, viene de ahí Vale, vale, vale ¿Cuál es vuestra película favorita? Está ahí mini palaqui Es Scream Scream, uno de los grandes iconos De toda la historia del terror Te llama por teléfono Te pregunta por tu película de terror favorita Y te hace sentir muchísimo más miedo Que si estuvieras dentro de ella Sin duda Uno de los máximos rivales A los que nos vamos a tener que enfrentar A mí me encantan las de terror Vale, mini palaqui No le dejes hablar más No le dejes hablar más No, vamos Tenemos que traer acción ¡Vamos! 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 Vale, vamos, vamos ¡Aguanta! Cuidado con el cuchillo Vaya de Scream Vas a morir aquí y ahora Vale, vamos Tengo que recargar Tengo que recargar Aguanta ahí, aguanta ahí Vamos, vamos, vamos Vale Ahí está Sigue disparando, sigue disparando No ceses, no ceses No, 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 no Vamos, vamos Lo tenemos, aguanta ahí Segaso 3, sector 7, sector 7 ¿Qué es eso? Vamos, vamos Ya, ya, ya Go, go, go ¿Qué diablos es eso? ¿Es Scream? ¿Es Scream? ¿De dónde viene ese sonido? No tengo ni idea No tengo ni idea ¡No tengo ni idea! ¡Sector 7, atacamos ya! ¡Ven la comisaría! ¡Ven y para aquí en la comisaría! ¡Dispara! ¡Qué diablos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, 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 vamos! ¡Vale! ¡Disparla! ¡Vamos! Hay dos civiles, cambio Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale ¡Hostia, si esa pedazo de... ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Sigue disparando! Ahí ya está ¿Qué? Ahora sí te asegurado, cambio ¿Qué? ¿Vosotros dos? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis aquí? ¿Quiénes somos? La pregunta es ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué estáis aquí? Somos... Identificaros Somos supervivientes Llevamos 900 días sobreviviendo a este apocalipsis ¿Supervivientes? ¿En este apocalipsis? ¿No sois humanos? ¿Qué? Sí, por supuesto que lo somos Somos supervivientes Somos humanos ¿Sabes, chico, dónde estás? ¿Sabes en qué sector estás? No, no tengo ni idea ¿Dónde estamos? ¿El maldito sector 7? El sistema federal El régimen presidencial La constitución de 1787 Se encarga todo esto El poder ejecutivo El poder legislativo Todo La cámara de representantes está aquí Las altas esferas Estamos controlando todo esto El sector 7 Es más Estaréis muertos de no ser De que os hayamos desalvado De ese creepypasta A ver Hemos matado muchísimo No creas Tenemos bastante poder militar ahora mismo Aunque seamos Bueno Antes éramos tres Estábamos J.P. era un abuelo No sé si lo habréis visto J.P. un abuelo A ver Un poco viejo Tampoco mucho Con ropa de marina Sí, la salvamos igual De creepypasta ¿Dónde está? Sí No Ahora mismo no te sabré decir Dijo que tenía una misión Y que Tenía que irse muy rápido Una misión Informativo Entiendo eso En fin ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Nos podéis ayudar? ¿Podéis acompañarnos? Negativo No podemos acompañaros Pero sí Sois malditos trabajadores del gobierno De alguna manera nos podéis ayudar, ¿no? Del gobierno No de dos Lamechanclas Ahí estamos Bueno, pero al menos De alguna forma ¿Y eso? No podemos colaborar con el gobierno Pero Pero necesitamos vuestra ayuda aún así Os podemos ayudar a limpiar la zona de creepypastas Llevamos 900 días matando creepypastas Habremos matado Más de 100 Sois aficionados Hemos matado más de 100 creepypastas Podríamos ayudaros Aquí sector 7 Cobadonga y yo nos vamos Vamos, Coba Pero no Esperad un momento Esperad, me niego Esperad, esperad Me niego, chicos ¡Ey! Atrás, atrás, atrás No dispares Hemos matado a muchos creepypastas Cientos Los heads Los cartoons A muchísimos Enhorabuena No habéis matado a ninguno Son todo reflejo de los verdaderos Da igual Podemos ayudaros Solo necesitamos que nosotros también nos ayudéis Podemos trabajar juntos ¿Qué dices, compañero? ¿Les echamos una mano? No sé yo Espera que pregunte ¿Pregunta? Sí Aquí es sector 7 ¿Me reciben? No os mováis ¿Me recibimos? Tengo aquí dos civiles Piden ayuda Dicen que han sobrevivido más de 700 días 900, 900 900 900, cambio No serán los famosos León y su acompañante Que nunca sabemos cómo se llama, ¿verdad? No sé Espere un momento ¿Qué diablos? ¿Cuál es tu nombre, chico? Soy León Y él es Mini Palaki Pues sí Un momento León Y su compañero Que nadie se acuerda de su nombre nunca Mini Palaki, chicos Sí Son esos Son esos Echarles unas manos Si lo han pedido Que van librando El sector 3 Toda la mañana Recibido Cambio ¿Qué necesitáis? No sé Más armas para acabar con más creepypastas Ahora mismo de comida nos pilláis un poco bien Pero bueno Lo que tengáis nos vendrá bien Recibido Vamos El lanza pepos ¿Cómo? ¿Qué diablos? Vale Dios Bueno, bueno Llegaba sin ver uno de estos Al ser un abuelo Vale Munición también Vale, muchas gracias Nos vendrá genial Esto nos va a servir de gran ayuda Muchísimas gracias Muchísimas gracias, chicos Seguiremos limpiando los sectores Acabaremos con este apocalipsis Eso espero Darle duro, chicos Vale, ahora Si no os importa Me gustaría ¿Qué es eso que suena? No sé El 2-7 Será atacado No, no No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Vamos a ser atacados? Vale, rápido Rápido, rápido La comisaría Vale, vale, vale Prepárate, prepárate Cierra la puerta He preparado una oleada De creepypastas o algo Vale, tenemos que estar preparados Para lo que sea Vale, yo tengo la escopeta Tú tienes el lanza Lo tengo todo Bien, bien Estoy listo Bormid Será una noche Muy larga Dale, vení para aquí Pon los sacos Tenemos que estar atentos A cualquier cosa que pase aquí Los siguientes días Los siguientes días estuvimos hablando Con esos dos militares del gobierno Nos pusieron un poco al día De toda la situación Y el mundo estaba realmente mal Con todo el apocalipsis Éramos bastante famosos Por haber acabado Con cientos de creepypastas Y ni siquiera lo sabíamos Ahora nuestra próxima misión Iba a ser buscar a JP Y ellos irían por otro lado Por suerte Se quedaron toda la noche Incluso un par más Ayudarnos a despejar la ciudad Para que tuviéramos Un camino más seguro Vale Vamos a ver ¿Dónde están los militares? Parece que han ido Oye, parece ser que nos han abandonado Toda la noche estuvieron protegiéndonos De las oleadas esas De monstruos que venían Pero Pero es que finalmente se han ido A ver, lo bueno es que Tenemos un lanzacohetes De comida por suerte Aún vamos bien Ellos tenían bastante Y pudimos comer de ella Y no gastar de nuestras tartas Pero aún así, no sé Es un poco Un poco raro todo esto Además dijeron que sabían algo de JP Que estaban en una misión No sé Eso es muy extraño Que esté en una misión ¿En qué misión iba a estar? Si estaba con nosotros A lo mejor es algo personal A lo mejor tiene familia o algo No lo sé Y eso de que somos famosos O sea, literalmente El gobierno que está luchando Contra este apocalipsis Nos tiene en su punto de vista En fin No sé Es algo muy extraño Pero bueno No sé Vale, vayámonos Tenemos que pirarnos de aquí Lo antes posible No podemos quedarnos mucho más tiempo Hay bastantes edificios Por explorar, ¿eh? Sí, o sea Esta ciudad está bastante Está bastante bien Para explorar Por aquí justamente Una subida Y una bajada Vale Echemos un ojo Por aquí hay un cofre No tiene nada Ni que sea Nada, ¿no? Por ahí Mira, justo ahí hay una mansión Podríamos echar un ojo Y quizás nos podamos quedar ahí, ¿eh? Es una mansión un poco rara Es posible A lo mejor hay también comida O más munición O más supervivientes Tenemos que ir a echar un ojo ¿Qué diablos es eso? Black Magic Una persona que llevó demasiado al extremo Lo de jugar con la magia negra Y acabó maldito y sin piernas Pagando por el mundo Buscando víctimas A las que hechizar Con su propia magia negra Vale, mucho cuidado Es Black Magic Vale, vale Es un negromante totalmente Vale, muchísimo cuidado ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Podemos correr, podemos correr Vamos, vamos, vamos Vale Vale, bien ahí, ahí Con la pared, con la pared Vale, ten cuidado con los cristales Porque a lo mejor Nos vamos a quedar ahí ¡Ah! Me ha roto uno Maldita sea Vale, vale Es complicado Es muy complicado Da igual Da igual Rompe los cristales No pasa nada Encontraremos otro edificio Vale, recargo, recargo Vamos, vamos, vamos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sigue disparando Vamos, vamos, vamos Poco a poco Bien, bien, bien Ahí, ahí Perfecto Ahí que no pueda moverse Que no pueda moverse Maldito negromante Maldito negromante Aquí llega tu fin Maldito negromante, sí Yo también estoy Out Out de munición Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale Cargo Cargo Ah, vamos Cuidado Cuidado Vale, ya está Ya estoy Lo tenemos, lo tenemos Sigue ahí, sigue ahí ¡Vamos! Vamos Bien, bien, bien Ahí lo tenemos Es nuestro Perfecto Vale, ahí está Perfecto Vale Black magic eliminado Aquí no hay nada Prácticamente voy a aprovechar Para dejar los cargadores vacíos Que nos sirvan Ah, maldita sea Bueno, vamos a echar un ojo En esta mansión Parece, es un poco rara Pero quizá en el piso de arriba Podamos quedarnos Y así Ver un poco también Lo que podemos encontrar Por el resto de la ciudad Me parece bien La verdad es que nos llevó Bastantes días Investigar toda la ciudad Era bastante grande Y además estaba Bastante desértica Dentro de los desedificios Apenas había nada Y quizá logramos encontrar Algo de comida En los tejados Pero más allá de eso No era nada Fue tiempo Y recursos Tirados a la basura Ah, maldita sea Bueno, ahora de levantarse Y ponerse en marcha Justo está haciendo de noche Pero es que no nos queda otra Comeré un poco de tarta Y vale Tenemos que pirarnos ya de aquí Sí, yo también lo creo Porque aquí ya no hay nada que hacer Vale, a ver Por aquí Totalmente vacía la mansión ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saca en marcha! ¡Un chupi! ¡Maldita sea! Si habíamos acabado con él Es que parece que nunca acaban Parece que nunca dejan de salir Vale Tenemos que irnos de aquí Cuidado ¿Qué? ¿Hay más? Pero si lo acabamos de matar ¿Qué diablos? Vale, vale Minipalaki Momento de marcharnos de aquí Tenemos que ser rápidos Vale Dios, Dios Ese edificio lleno de creepers Vale, vale Nos marchamos Nos marchamos de esta ciudad Rápido Vale, a ver Por así Por este edificio Mira, mira Por aquí Tal vez podamos subir por aquí Maldita sea Vale, vamos, vamos, vamos Sí, justo, justo Por aquí Ahí Vale Vale Ahora de marcharse de esta ciudad No nos queda otra Vale, atraviesa el bosque Rápido, rápido Vale, fuera Maldita sea, maldita sea Vale, vale, vale Vamos ¡Ah, Dios mío! Parece No me gustan nada los bosques Una total de cerrón Mira, por aquí Minipalaki Por aquí podemos salir Vale Hay muchas canas abandonadas Pero yo creo que por aquí ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale Demasiados monstruos Pero no pasa nada Sigamos Minipalaki ¿Qué diablos es eso? Owlman El hombre búho Una de las mutaciones más extrañas Que nos ha dejado este apocalipsis Suele quedarse por casas y ciudades abandonadas Así que este sin lugar es su espacio Tendremos que tener mucho cuidado con él ¿Qué es esto? No, no puede ser ¡Es Owlman El hombre búho! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, Minipalaki! Este es su territorio Este es su territorio totalmente Vale, vale, vale Tenemos que acabar con él ¡Rápido! Vale Manténlo en la pared Manténlo en la pared Voy a probar el lanzacohetes Vale, 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 vale Rápido, rápido Vale, ¿lo tienes? No, 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 no Madreta sea Vale, voy a aprovechar para recargar ¿Lo tienes? Manténlo contra la pared ¡Vamos! Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¿Lo tienes? ¡Chau! ¡Madre mía! Vale, vale Aprovecho para seguir recargando Vamos, vamos, vamos ¡Maldito hombre búho! Recargo Vale, vale Yo lo mantengo ahí Yo lo mantengo ahí Vamos, vamos, vamos Así, así, así Vale, vale Atrás, atrás, atrás Tu turno, mini palack Tu turno Maldito sea Vamos Vale, vale Ya Vale, vamos, bien hecho Ahí está Ahí lo tenemos ¡Ah! ¡Ah! Vamos Vamos, venga Muere, maldito ¡No! Ah, he caído al cráter Vale, vale Ahí Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡No! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Cuidado! ¡Anavel ha vuelto! Vale Muerta, muerta Vamos, vamos, vamos ¡Muere! Vale, lo tenemos Vale, rápido a esta casa ¡Dios! Esta casa es de las que en mejor condiciones parece que está, eh Rápido, entra, 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 entra Eso parece Cierra, vale, vale, vale Eh, por aquí nada Vale, podemos cerrar el garaje también Vamos a mirar arriba Despejemos rápido Vale, vale, vale Arriba está completamente vacío Nos podríamos quedar aquí un par de noches Los siguientes días estuvimos investigando la zona y viendo si había algún vehículo que sirviera Por desgracia, lo único que había estaba totalmente roto Y teníamos que emprender nuestro nuevo viaje sin ningún medio de transporte hacia una nueva zona Vale Momento de levantarse Uf, tenemos que cambiar el horario Salir de expedición de noche nunca va a ser nada bueno, eh Pero bueno, en fin Ya, pero bueno, es que no tenemos otra opción Sí, sí, sin duda Vale, voy a aprovechar para recargar aquí Vale, momento de irnos de aquí Vamos allá Justamente en esta carretera No hemos podido encontrar un coche Pero justo por aquí hay una ciudad prácticamente Así que, madre mía ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Vale, vale, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Sí, vamos Cruza estos árboles, cruza estos árboles Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vamos, rápido, rápido, rápido Vale Bien, bien, avancemos, avancemos Vale, mira Vímonos Aquí hay toda una ciudad, eh Fíjate Esto parece una pequeña gasolinera Podríamos Podríamos A lo mejor hay víveres Podríamos tratar de investigarla toda, eh Es una completa Pero hay algo que no me gusta nada en esta ciudad, eh Minipalaki Aléjate ¿Qué le pasa? Hay algo raro No me siento preparado para entrar a esta ciudad, Minipalaki Noto algo muy raro Tienes un buen presentimiento, ¿verdad? Pero muy raro, sí Eh, sigamos, vamos a evitarla de momento Mira Vale, por la carretera no vamos a llegar a ningún sitio y será muy peligroso Mira por aquí Adentrémonos en el bosque A ver dónde podemos llegar Y ya volveremos a esta ciudad cuando lo vea más, más mejor Porque ahora mismo no nos veo capaces de atravesar esa ciudad Vamos allá Vale, aunque no me gustan nada los bosques Los siguientes días nos dedicamos a atravesar el frondoso bosque Hasta que finalmente llegamos a una urbanización de familias acomodadas Donde íbamos a intentar encontrar muchos más recursos Vale, Minipalaki, cuidado Aquí Vale, yo me encargo de él Vale, vale ¿Puedes con él? Vale, perfecto Vale Por aquí, justo Salimos del bosque por aquí Vale, cuidado Mira Uf, más carretera Una urbanización Además parece de pisos bastante adinerados, eh Vale Fuera esta araña Vale, vale Tenemos que entrar a la casa rápido Y tenemos que asegurarnos de que es seguro y de que podemos quedarnos Rápido, rápido, rápido Vale Entra, entra, entra Vale, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Para adentro? Vale, vale Vale, ya está Bastante iluminada Voy a ver si hay, si asegura Bastante cómoda Aquí parece que podremos estar bien Fíjate, tiene un jardín ¡Minipalaki! Leatherface Una persona con discapacidad mental Que hacía todo el rato lo que su familia le pedía En pleno apocalipsis Con su familia ya desaparecida Hace lo que le piden los creepypastas Por lo tanto, es muchísimo más peligroso y sangriento Y hemos de tener sumo cuidado con él ¿Qué? ¡Dios! Es Leatherface Es Leatherface Cuidado Vale, vale, vale Lo veo Voy a buscar otra manera de ir a por él directamente Vale Vale, vale ¿Puedes venir por donde yo estoy? Sí, espera Ahí si salgo justo por aquí Vale, chao Por aquí Vale, vale, vale 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 Bien, aguanta, aguanta, aguanta Cuidado Deja que venga por mí Que venga por mí Que no puede entrar Vale, vale, vale Recargo, recargo Vamos, vamos, vamos No te preocupes ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Hay monstruos de fuego Minipalaki Vale, llévalo al fuego Llévalo a Theatherface al fuego Vamos, vamos, vamos Que se queme, que se queme Vale, vale Dios mío Este apocalipsis cada vez Me sorprende más Vamos, vamos, vamos Madre mía Vamos, muere más ¿Qué? ¿Por detrás? Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? ¿Qué pasa? ¡Dios! Me ha golpeado Madre mía Minipalaki Minipalaki, aparta Yo me encargo ¡No! Vale, vale, vale Madre mía ¡No me deja! ¡Cuidado, no! ¡Sal! Vale, vale Y me es monstruos de fuego ¿Qué diablos es esto? ¡Vamos, muere el Theatherface! Vale, vale, vale Recargo, recargo Dios Vení para aquí En la piscina, rápido Aquí, vale Cuidado, cuidado Con su motosirra Que no te dé, que no te dé Bien Bien hecho Dios Madre mía ¿Estás bien? Sí, voy a acabar de recargar las armas Dios mío Así va Madre mía Bastante duro, eh Theatherface y toda la casa Ha sido muy duro ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Al agua, al agua, al agua! Vale No estamos a salvo en esta casa Tenemos que intentar Vale Vamos a esta casa contigua Vale, vámonos Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, pobre maldito Vale, bien, lo tenemos ¿Por dónde? Voy a romper esto No podemos Vale, sí, rompe ahí Vale Vale Entramos, entramos Vamos, vamos, vamos Voy a aprovechar para comer un poco Vale Entramos justo Vale Vale, mira bien, mira bien Dios Y vale, está parece Estoy tranquilo Parece más segura, eh Tiene habitaciones y todo Vale, nos podemos quedar aquí Está parece más segura Sí, sí, sin duda Nos podremos quedar aquí Los siguientes días Estuvimos investigando Toda la urbanización de Chalets Por suerte pudimos encontrar Algo de comida Y por supuesto No nos faltó Eran familias bastante acomodadas Así que pudimos encontrar Bastantes recursos No obstante En la última casa de todas Teníamos una sorpresa ¿Eh? Vale, mira para aquí Este conejo La verdad es que nos ha venido muy bien Esta carne cocinada Sin duda nos viene muy bien Y si la combinamos con las tartas Aún no aguantaremos más tiempo Es bueno O sea Teníamos que encontrar ya comida Porque con tartas de calabaza No íbamos a poder aguantar mucho Vale Esta casa ya la estuviste mirando tú Y aquí no había gran cosa ¿No? Más allá de esos bichos de fuego Que no nos interesan mucho Vale, pues pasemos A esta pasa contigo A esta Pasemos al azul ¡Ey! Vale, 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 vale ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado! Uf, no hay pocos Sí, no hay pocos Vale Vale, vale Esta casa no sé cuánto ¡Mini para aquí! ¡Mira ahí! ¿Qué pasa? Amy.exe Otra como Sonic.exe Salida directamente Desde ese juego Fue brutalmente asesinada Por el que entonces Era su novio Sonic Y le cosió todo el ojo Además de que cosió Las partes de su cuerpo Que le fueron arrancadas Sin duda Es bastante terrorífica Y sufriremos mucho Para acabar con ella ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mini para aquí! ¡Ese es Amy.exe! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! Hay que ir a por ella Vale, vale ¿Podemos hacerlo? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Vale, está en el agua Recargo, recargo Vale, aprovechar Que está en el agua Que está más indefensa Vale, voy a aprovechar Para golpearme ¡Ya! Vale, vale, vale Ten cuidado ¡Ah! Vale, no, no Vale, vale Fuera, fuera, fuera Bien, bien, bien La mantenemos a raya La mantenemos a raya Ahí está Ahora sí, ahora sí Ahora sí Bien, bien, bien Que no se mueva de ahí Que no se mueva de ahí Vamos, la tenemos La tenemos Bien, bien, bien Vamos ¡Echa! Bueno, que hay mi... Vale Vale Ahí la mandas Ahí la llevas Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Vamos Vale, vale, vale Vamos, vamos La tenemos, la tenemos Recargo Necesito recargar Vamos, cha Cha, vale Vale, mini, vale, aquí Aléjate, aléjate, aléjate Vale ¡No! ¡Madre mía! ¡Dios! Vale ¡Cuidado! Justamente el agua ¿Qué? ¿Hay monstruos de fuego? Vale, vale ¡Cuidado! ¡Chau! Vale, vale, vale Yo me encargo de Amy Baja esos monstruos de fuego ¿Puedes hacerlo? ¡No cuyo moldito! Esto ya está ¡Chau! ¡Chau! Bueno, que muere Hasta nunca Amy.exe ¡Hasta nunca! ¡Ah! Ahí está Es dura Vale Bien, bien hechos ¡Uf! Madre mía Ha sido complicado Pero bueno Finalmente lo tenemos Esta casa Vale, parece algo segura ¿Crees que nos podamos quedar aquí? Yo creo que sí Voy a investigarlo también A ver si hay algo Sí, vale, echemos un vistazo A ver cómo de segura es Y tal vez nos podamos quedar aquí Aunque sea un par de noches Los siguientes días Estuvimos investigando Los jardines traseros de las casas Y todo el bosque Que había contigo No logramos encontrar nada Más allá de la carretera Que nos llevaba directamente A nuevas zonas Y nuevos sitios Sin explorar Como por ejemplo Una mansión gigante Venga Vamos a venir para aquí Arriba Tenemos que irnos ya Vale, pilla los sacos Tenemos que marcharnos Uf, la verdad es que Últimamente tenemos un horario Bastante malo Y sigue siendo de noche Y además escucho muchas cosas abajo, eh Sí, pero bueno Es que no nos queda otra Nos pasamos todo el día Ahí investigando Y acabamos destrozados Ten cuidado, eh Escucho pasos Es probable que alguien Mira, mira, mira Madre mía Madre mía, madre mía Vale Yo me encargo, yo me encargo Vale, vale Madre mía Es que hay monstruos A los que ya hemos derrotado Otros a los que no Vale Vámonos, vámonos Vale Cuidado Sigamos, sigamos Madre mía Vale, vale, vale Vámonos Tenemos que irnos de aquí Por aquí Hay que salir A este lugar no es seguro Vale, por aquí Venga, vámonos Vámonos, rápido, rápido Vámonos, vamos, vamos Sigamos la carretera Sigamos la carretera No tenemos mucho tiempo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, fuera, fuera, fuera Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Avanza, avanza, avanza Madre mía A ver es que Vale ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Vale, 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 vale Cuidado Zombis arañas Vale, vale Fíjate Por aquí hay un camino Por aquí hay un camino Vale Vámonos, por aquí Rápido, rápido, rápido Vale Aprovecho para recargar Vamos, vamos, vamos Aquí estamos, aquí estamos Vale, vale, vale Cuidado Está lleno de monstruos, eh Cuidado Miripalaki Está ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está lleno totalmente de monstruos, eh Vale, vale Tenemos que acabar con todos los que podamos Vale, vale, vale Vale Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Lo haces Miripalaki Esa es, esa es Yandere Una joven de instituto Que se dedica a matar a todas y cada una de las personas Para quedarse a solas con su senpai Una vez se enamora de ti Matará a todo tu círculo A todas las personas que te rodean Para poder estar contigo Y mucho cuidado Porque si te portas mal con ella Y deja de amarte Tú también correrás un grave peligro Vale, vale Vamos, vamos, vamos Cuidado, Miripalaki Vale, vale Necesito comer un momento Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vale, tenemos que entrar a esta mansión, eh Es nuestra única posibilidad Pero hay que acabar con Yandere Es Yandere Hay que acabar con Yandere, claro Vale, vamos, vamos, vamos Dispara, dispara Vale, vamos, vamos Es nuestra, es nuestra Vamos allá, vale Recargo ¡Uh, qué diablos son estos bichos! ¿Qué pasa? Vale, vale, muertos, muertos Dios Vale, vale Dispara Yandere, dispara Yandere No le des ni una sola opción Vamos No, no, no Vale, vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, vale Yo me encargo, yo me encargo Deja a mi amigo Yandere Vamos, vamos, vamos Me ha arrasado, eh Vale, vale, vale Mucho cuidado, eh Probablemente su novio O lo que sea De quien se ha enamorado Esté por aquí cerca Y le esté defendiendo Tenemos que acabar con ella ¡Aquí, cha! Vale Cuidado con el... Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, vale, vale Aguantamos bien, aguantamos bien Vale, recargo, recargo, recargo Vale, necesito recargar Sí, sí, yo también Vale, vale Uso para recargar Vamos, vamos Necesito caer un poco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien La tenemos mini para aquí Así, sí, así, sí Vale ¿Por qué vamos? Vamos Por detrás Vale, vale Ahí la tenemos ¡Ven aquí, Yandere! Me ha arrasado el cuchillo, eh Vale, vale Tú ten cuidado mini para aquí Lo más importante es que tengas mucho cuidado con ella Vale, yo la disparo desde aquí Ahí está Vale, vale La tenemos La tenemos Venga, golpea a la mini para aquí Vamos, vamos, vamos Necesito recargar Sí, yo también, eh Voy un poco apurado de munición, eh ¡Ah, maldita sea! Cuidado mini para aquí Me está alcanzando ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Ten cuidado! Casi ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Me están atacando estos Malditos La mantenemos en raya La mantenemos en raya ¡Maldita sea! Vale, vale ¡Ah! Se me ha encasquillado ¡Maldita sea! Lo estamos manteniendo en raya Vale, vale, vale Así estamos aguantando Mucho cuidado Vale Cuidado mini para aquí Es muy rápida, eh ¡Ah! Vale, vale Se me han encasquillado las armas No, no, no Ten cuidado No, no, mini para aquí ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Mini para aquí! ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Déjalo! ¡Estás bien, mini para aquí! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Muere! Estoy bien ¡Muere! ¿Dónde está? ¿Dónde diablo se ha metido? Vale, parece que hemos acabado con ella, eh Parece Parece que no hemos logrado ¡Vale, vale! Cuidado A la mansión ¡Corre, la mansión! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Para adentro, para adentro! ¡Vale! Ahora hay que despejar a esta mansión Y ver si es segura del todo La mansión era segura Pero por desgracia Los siguientes días Mini para aquí Se quedó descansando Ya que a Yandere Le habías estado una apuñalada Era una de estas Que con la adrenalina No te das cuenta Pero cuando ves todo tu costado sangrando Te das cuenta de que estás mal Le llevó bastantes días recuperarse Días en los que aproveché Para dar una vuelta Y para ver que Yandere No había muerto Y nos estaba persiguiendo No obstante Pude hablar con ella Y me di cuenta De que se había enamorado de mí Y por eso había atacado a Minipalaki La convencí de que Minipalaki Era solo un amigo Y de que no tenía de qué preocuparse Para que nos ayudara En nuestro viaje A acabar con otros creepypastas Vale, Yandere Me alegro de que haya sido Tan comprensiva Con el tema de Minipalaki Ahora si me quieres acompañar Voy a despertarle A ver cómo se encuentra De la apuñalada que tú le diste Pero bueno No somos rencorosos aquí Confiamos en que nos puedas ayudar En este apocalipsis Y así de paso Ver cómo se encuentra Y si podemos salir directamente ya Aquella ciudad A la que no quise entrar En primera instancia Ahora con la ayuda De Yandere Sería mucho mejor Minipalaki ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Has pasado bastantes días Ahí con la herida cosida? Estoy mejor Pero Lo noto todavía cargado No pasa nada Tranquilo Es lo que hay Tenemos protección ¿Potección? Claro Adelante Sal Minipalaki He hablado con Yandere No tienes nada De lo que preocuparte Minipalaki Está enamorada de mí Por eso te atacó Ya sabes que ella Con su senpai Yo soy como su senpai ¿Sabes? Y cuando encuentra su senpai Es como que va con todo Y si ves Me sigue todo el rato No me deja en paz Y nos ayudará a luchar Contra los creepypastas Así que no tienes que temer Vale Bueno Yo como siempre Ya sabes que a mí Los creepypastas No me dan buena espina Estaré detrás Eso hasta que te haces amigo De un perro sangriento gigante Que me mordió el brazo Sí, bueno Ese también estuve Bueno Es que es un animal En fin, cosas que pasan Vale, Minipalaki Ahora que tenemos a Yandere Creo que podemos ir a aquella ciudad Esa que me daba tan mala espina Y tan mal rollo Es nuestro momento Ahora confío plenamente En que podemos ir Así que vale Yandere aquí Vale, Minipalaki Vale Listo Tendremos que atravesar otra vez El frondoso bosque Pero bueno Podemos hacerlo Y desembocar En una parte diferente de la ciudad ¿Listo? Estoy listo Pues vamos Para allá Los siguientes días Nos dedicamos a cruzar El frondoso bosque De vuelta a la ciudad La verdad es que Nos costó bastante Atravesar este bosque Pero logramos llegar a la ciudad En un punto bastante álgido De la misma Vale, venga vamos Minipalaki Yandere Ya estamos prácticamente Llegando Justamente al salir de este bosque Aterrizamos En la gran ciudad Voy a comer ahí un poco de comida Venga, vamos No tengas miedo Minipalaki Es que no me fío Tranquilo, tranquilo Fíate de ella Se va a portar bien Si está enamorada de mí Lo dará todo por mí Así que no te... ¡Minipalaki! ¿Qué diablos? Eiles Jack Un joven que perdió los ojos En la guerra Y desde entonces No levantó cabeza Perdió a toda su familia Al volver de la guerra Y entonces cayó En un cubo con ácido Desde ese mismo momento Se dedica a ir con un bisturí A quitarle a la gente Un riñón Ya que a él Le falta uno Esa, ahí le es Jack Ahí le es Jack Vale, vale, vale Vamos ¿Qué diablos? Minipalaki es un cementerio Fíjate He estado en un cementerio ¿Qué diablos? Vale, vale, vale Mucho Esto va Eh, Yandere Vale, Yandere Vamos, tú puedes Vamos, Yandere Confiamos en ti Bien, bien, bien Ayudemos a Yandere Minipalaki Venga, Yandere Vamos Vengo por aquí Vamos, bien, bien Vamos, Yandere Tú puedes, tú puedes Confiamos en ti, Yandere Vale, vale, vale Vamos, recargo, recargo Bien hecho, bien hecho Vamos, aprovechamos para recargar Vale, vale, vale Así se hace Vale, Yandere, vamos Tú puedes, tú puedes Vamos, vamos, vamos Así se hace Vamos, vamos Qué gran ayudo, Yandere Sigue golpeándole Bien hecho, bien hecho Sigue, sigue, sigue La tenemos, la tenemos Bien, 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 bien Así se hace Ayudemos, Jack No va a ser nada para nosotros, Yandere Muy bien hecho, Yandere No, Minipalaki No, Yandere, para Te dije que era amigo Te dije que era amigo No, no, no Minipalaki Minipalaki, tienes que hacerlo Tienes que hacerlo No me va a dejar en paz ¿Estás seguro? Minipalaki, no me va a dejar en paz nunca Vale Yandere Pues Adiós Se acabó, Yandere ¡Dale! Vamos, dale Lo siento, Yandere Pero nunca me has caído bien Lo siento Lo sentimos mucho, Yandere Vale, ya está Ha caído, ¿no? Vale, vamos a mirar rápido Ha caído No es mi máxima ilusión Descansar en un cementerio Pero bueno Ni la mía, pero bueno Es lo que hay Fíjate, esta iglesia Podemos apañarla un poco Y quedarnos aquí descansando Vale Entra, vamos a aclimatarla un poco Y bueno, al menos Yandere Nos ha ayudado a acabar con Eiles, Jack Investigaremos la ciudad estos días Los siguientes días nos dedicamos a investigar lo que era toda la ciudad Por suerte encontramos un herbolario que además de tener flores Tenía algo de semillas, de patatas y zanahorias Lo cual nos vendría muy bien para conseguir más comida Y lo otro novedoso fue en la escuela Donde pudimos encontrar algo de munición Y algo de recursos que nos vendrían bien No obstante, aún nos quedaba ciudad por explorar Vale, vení para aquí Pero es que esta noche he dormido bastante mejor, eh Vale, pues ya lo sabes Yo también, la verdad No hemos encontrado gran cosa por aquí Eso está claro Pero bueno, al menos algo de comida en el herbolario Que la llevas tú Ya me la darás luego Y por supuesto Unos pocos recursos En esta armería de aquí Y en todo esto Hay un parque de atracciones El cual es el que más mal rollo me da Así que antes de entrar iría echando un ojo Por suerte Esta escuela ya la miramos Así que está totalmente limpia y libre Esta es la gasolinera Que no pudimos mirarla otra vez Por aquí ya Ni vehículos, ni rastro de ellos Ni nada por el estilo, eh No hay nada Está todo desierto Fíjate Tenemos un poco de suerte Un filete y una galleta Bueno, ya es algo, ¿no? Bueno, mejor que nada es Efectivamente, vale Algo es, algo Y por aquí, mira Lancemos Fíjate, mini palaqui ¿Qué diablos es eso? Ese, ese es Smile Room Host Justamente los dientes Lo que había dentro de esa sala Ha salido El práctico hijo de Smile Room Viene buscando venganza Acabamos con su padre Acabamos con Diz Que era uno de sus dientes Y ahora viene él en persona A clamar por la vida de los suyos ¿Esto qué? ¿Eso qué es? Vale, mini palaqui Mucho cuidado Ese Smile Room Host Salió, salió de Smile Room Cuando acabamos con el dios Hace ya más de dos años Acabamos con él Y está aquí en el parque Esperándonos Vale, vamos, vamos, vamos Que no te meta en su boca, eh Mucho cuidado Sí, sí, tranquilo Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Vale, maldito Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Bien, bien, bien Lo hacemos bien Lo hacemos bien Vale, vale, vale Recargo Vale, vamos allá Disparo por ahí Toma Vale, aprovecho para recargar de nuevo Vale Vale Aquí es Smile Room Host No vas a poder llevarnos ahí Nunca más Es que la idea De que no seremos tuyos No, no, no Vale, vale Ah Recargo, recargo rápido Vale, vale Lo tengo Vale Vale Dios Hecho Vale Vení para aquí Vale Este edificio creo que nunca lo llegamos a explorar, eh Podría ser uno bueno para quedarnos Es un parking Es posible, es posible Aquí está, vale Parece No sé qué diablos es Es una tienda Creo que es una tienda, eh Vení para aquí Echemos un Puede haber víveres también Vale, sí Bueno, fíjate Hay cosas de construcción Tal vez nos vendrían bien Vale Vale, hay de todo Ya hay incluso almacenes Vamos a echar un ojo en esta tienda Y nos podremos quedar aquí Aunque sea un par de noches Venga Vení para aquí Arriba No podemos perder más tiempo Vale La verdad es que bueno Aquí hay muchos materiales Pero nada realmente que nos pueda ayudar Para la supervivencia Así que Tenemos que mirarnos de aquí Vale Cuidado, cuidado No sé si es buena idea Ah, es que esto debe salir por la noche Vale Rápido Vení para aquí De donde noto Más cosas malas Es justo de aquí Del parque de atracciones Vamos a echar un ojo Vale Pues vamos a ver A ver qué es lo que encontramos Mira Justamente por aquí está la entrada Chao Madre mía ¿Qué monstruos hay aquí? Ya está Hay monstruos cada vez más fuertes Sí Vale, vamos, vamos, vamos Chao, chao Vale Y Mini palaki Fíjate Es Demon cartoon cat La forma más demoníaca De este monstruo Que nos persigue desde el día uno Ya van casi tres años A nuestra sombra Casi tres años Tratando de acabar con nosotros Y nosotros de acabar con él ¿Será este el combate definitivo? ¿O aún nos quedarán otros Cien días de margen Para poder acabar con él? Comprobémoslo No Este mon cartoon cat Mini palaki está En su forma más Otra vez No Más terrorífica Vale, 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 vale Podemos correr Fíjate, mini palaki En su forma más dura, vale Mini palaki por aquí tenemos para escapar Vale, vale, escúchame Si acabamos con él Podremos escapar Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Podemos escapar por los cards Seguramente nos lleve A algún sitio seguro Vale, cuidado con los cristales, eh Rompe los mínimos posibles Si no será muy peligroso A la hora de irnos Vamos, 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 vamos Vale, vale Aléjate, aléjate, aléjate Sácalo de ahí, sácalo de ahí Vamos, 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 vamos Y ahora Vale, cuidado, cuidado con ese esqueleto Vale, vale, lo tengo ¿Qué es este bicho? Cuidado, cuidado, cuidado Vale Bien, bien, bien Madre mía Vale, aprovecho para recargar Madre mía, madre mía Cuidado atrás de ti, mini palaki Vale Vale Tiempo a tiempo Vamos, lo tenemos, lo tenemos Estoy golpeando Vale, vale Recargo, recargo, recargo Vale, no te preocupes Me encargo yo Para, está aquí pillado, Cartoon Cat No puedo hacer nada aquí Por muy demonio que sea Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien No te muevas de ahí, Cartoon Cat Estás perdido Vale, bien hecho Vale No sé si hemos acabado con él Porque siempre vuelve Pero bueno Al menos esto nos ganará un poco de tiempo Vale, un poco de tarta Vale Tenemos, vale Tenemos que irnos de aquí, eh Tenemos que irnos Sí, sí, sí Esto es No, esto no sirve Es un baño Vale, tal vez por aquí abajo Mini palaki Echemos un ojo por aquí abajo Vale, vale Voy a aprovechar para ir recargando Manteniendo esto Vale Necesito comer Vale, sigue bajando, sigue bajando Por aquí abajo, vale Tengo mucho cuidado Tengo mucho cuidado Se puede, se puede Tranquilo, se puede Vale, fíjate Vale Por aquí parece que se puede escapar, eh Solamente necesitamos Vale Puedo pillar esta vagoneta Vale 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 Ven para aquí Había una vagoneta ¿Crees que podemos subir los dos? O bueno Si no, mira Seguro que encuentras otra por ahí Vale, voy a buscarla Vale, echa un ojo rápido No te vayas en mí, amigo Echa un ojo rápido Vamos Ya la tengo La he encontrado Estaba aquí Vale, rápido Pues ponla ahí Listo Ponla a subir Tenemos que irnos Vamos allá A ver si esto nos saca de aquí De una vez por todas Vale Madre mía ¿Por dónde lleva esto? ¿Qué diablos? Vení para aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo esto está lleno de monstruos ¿Qué proyecto? Vale, mantente alerta Mantente alerta Vale, confía, confía En la vagoneta apenas pueden alcanzarnos Vale, 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 vale Vale, vale Esto sube, esto sube ¿Qué diablos? Echa Vale Lleva aquí Vale Vení para aquí Oh, oh, vale Espera, nos lleva ahí ¿Qué pasa? Espera, nos lleva aquí Vale, vale Mucho cuidado Nos está llevando todo el rato así Vale, ahora ya abajo Echa Vale ¿Por dónde vas, mení para aquí? Vamos, Dios, Dios, Dios Ahí haciendo zigzag Madre mía Demasiados monstruos Los voy esquivando Madre mía, madre mía Vamos, venga Vamos, mení para aquí Tú puedes Dios, y este pasillo Vale, fuera 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 ¿Qué diablos? ¿Qué? No, la vagoneta Vale, vale, vale Rápido, tengo que seguir el camino Vamos Mení para aquí ¿Dónde estás? Madre mía He perdido a mení para aquí ¿Dónde se ha metido? Vamos, vamos, vamos Vale, vale Por aquí es más seguro Mení para aquí No, maldita sea Maldita sea Por favor, espero que la vagoneta Me lleve donde mení para aquí ¡No! ¿Qué diablos? Vale He aterrizado bien Vamos, alejaos Alejaos Todos de aquí Alejaos, bichos Fura, no os quiero ni ver No os quiero ni ver Vale, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Meni para aquí! ¡Aquí! ¡Corre, amigo! Estoy aquí Pon la vagoneta Pon la vagoneta Rápido Pon la vagoneta Y sígueme No te preocupes Vale, sigue el recorrido Son muchos, mení para aquí Va a ser muy complicado Vale, vale, vale ¡Cuidado! Vale, sigue el camino, mení para aquí ¡Dios! Síguelo, síguelo, síguelo Estoy contigo, estoy contigo, mení para aquí Sigue el camino Vamos ¡Más bien, más bien, más bien! ¡Vamos! ¡No puedo disparar! ¡Rompre la vagoneta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, mení para aquí! ¡Sube! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Adiós, vagoneta! ¡Sube, mení para aquí! ¡Sube, maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Rápido! ¡Déjalo bien atrás! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, rápido! ¡Vamos! Vale, arriba, arriba, arriba Vale, esto La vagoneta se salió Esto no sabrá Estaba a punto de morir Sí, la mía también es por disparar Pero bueno, ya, ya, ya la volví a tener Vale, fíjate Ahí estamos Ahí parece que hay una salida No caigas, ¿eh? Bajo ningún concepto caigas No, no, tranquilo Vamos, 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 vamos Aguantamos No, mení para aquí ¿Es la salida? Era una atracción, no era más que... No Vamos a tener... Era una simple... Vamos a tener que salir ¡Va, maldita sea! Vale, salgamos de aquí Vamos a buscar un sitio En el que quedarnos a descansar Que sea mínimamente seguro Y ya Entonces habrá que coger la otra Otra montaña rusa Esa seguro que nos lleva al lugar que deseamos Vale Eso espero Vale, nos quedaremos aquí En el baño de hombres Me entran, no me veniendo Voy a aprovechar para dejar Todos los cargadores vacíos Vale Pues pon los sacos Aseguremos esto Y entonces Nos iremos Los siguientes días Nos dedicamos a investigar el parque Y descubrimos que la única salida Era esta montaña rosa No obstante Aprovechamos para ver Que es todo lo que había Y sin encontrar nada Al menos Pasamos unos buenos últimos días Antes de despedirnos De toda esta ciudad En la que tantos años Habíamos pasado Vamos, mení para aquí Momento de marcharnos de aquí Si todo va bien Sabemos dónde es Vale Parece que no hay muchos monstruos Así que tenemos que aprovechar ahora Antes de que el parque Se llene de más vistios Vamos, vamos, vamos Es justamente por aquí Tengo muchas ganas De salir de aquí Vale, aquí Vale, monta en la vagoneta Vale Y momento de despedirnos De este estado Justo aquí hay otra Mení para aquí Vamos Venga Vale Monta ahí Y momento de despedirnos Al fin Recorremos todo este camino Al fin, por fin Todas estas vías Toda esta montaña rusa De emociones Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos pasado Por fin Está llegando a su fin Si todo va bien Y nos vamos de esta ciudad Tal vez nos encontremos Con esos militares Tal vez nos encontremos a JP En un sitio donde no haya Donde no haya creepypastas Donde estén las cosas mejor Ojalá Ojalá Sería increíble Vale De verdad Esto parece, vale Hace un poco de virguerías Pero va bien Justamente nos llevará por ahí Dentro del bosque Vale A esa línea de metro Donde podremos Ir hacia un nuevo sitio Vale, mení para aquí Solo tenemos que subir esto Y por fin Mení para aquí Mira eso Toxic Siren Head Uno de los Siren Heads Que nos ha estado persiguiendo Desde el principio Ha decidido meterse En una piscina de ácido De residuos nucleares De mercurio De componentes Que harían que cualquiera muriera Pero él los ha absorbido Y ha mutado En un monstruo tóxico Prácticamente invencible Es nuestra última tara Antes de salir de aquí Nuestra última pega En el camino Antes de poder sobrevivir 900 días Mení para aquí ¿Qué pasa? ¡No! ¡Baja! ¡Baja, mení para aquí! ¡No, no, no, no! ¡Baja rápido! ¡No, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Vale, mení para aquí! ¡Rápido! ¡Otro no! ¡Rápido! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Se le ha llevado el kart! ¡Se le ha llevado el kart! ¡Fíjate! ¡Se lo está llevando! ¡Es verdad! Vale, es el momento Mení para aquí Esto va a ser duro Va a ser realmente complicado Pero tenemos que hacerlo Tienes los kart de reserva, ¿verdad? Claro Ponlos Ha llegado el momento Mení para aquí Pon el otro y sube Escúchame Va a ser muy complicado Es un Siren Head nuclear Es muy fuerte Pero es la última pega Que hay en nuestro camino Lo último que necesitamos Antes de salir de esta ciudad Antes de salir de todo este sitio Tal vez lleguemos a un sitio seguro Tal vez lleguemos a una zona Con más supervivientes Con militares Es esta en otra oportunidad Mení para aquí Tenemos que hacerlo, amigo Y no podemos desaprovecharla Así que ¡Adelante! ¡Acelera, Mení para aquí! ¡Vamos! ¡Allá! ¡A por él! ¡Acabemos con esto! Hola, soy León Picarón He sobrevivido durante 900 días Al apocalipsis de los Creepypastas Y ahora Afronto el último reto de todos Una vez sobreviva estos 100 últimos días Todo habrá terminado para bien o para mal Voy a intentar sobrevivir Mil días al apocalipsis de los Creepypastas Todo está llegando a su fin Y no habría sido posible de no ser por vosotros Así que quiero agradeceros enormemente El apoyo que me habéis dado en esta increíble serie Y avisaros Avisaros de que va a seguir Porque la próxima va a ser 100 días en el laboratorio de los SCP Laboratorio de Alta Contención Aquí no acaba la aventura Yo os esperaré a todos para continuarla la próxima semana También quiero deciros Que esta historia tiene un final alternativo Que podréis ver en el link de la descripción Y en el comentario fijado Ahí veréis que pasaría en otro orden de las cosas Os lo dejo para vosotros Para vuestro uso y disfruto personal Aprovecho para decir Que somos 3.400.000 suscriptores Sabéis que cada 50.000 O suscriptores Se publica un nuevo 100 días Sea de lo que sea Y hoy estamos En el último En el culmen Hoy se decide todo Así que os pido más que nunca vuestro apoyo Suscribíos Dejad un like Activad la campanita Y poned en los comentarios ¿A qué otras cosas os costaría Que sobreviviera 100 días? Dicho esto Mini Palak y yo Afrontamos el último de nuestros retos La pagoneta nos ha llevado directos A una mina Donde se originó todo el apocalipsis El paciente cero El origen del mal aquí está Trataremos de encontrar a JP Y de poner fin a este apocalipsis De una vez por todas Cuento con vosotros Acompáñadme en esta historia Acabemos con esto Juntos Bienvenido al canal De Leon Picarón Deja tu like Tu comentario Y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales Links en la descripción Y activa la caca Campanita En un simple botón Y ahora prepárate Porque empieza la función Quédate a ver el vídeo Si te ha gustado esta canción Venga, venga Mini Palak Por aquí tenía que estar El Toxic Siren Head Ese de ahí Vale, vamos Avanza Vamos, vamos Aquí, vale Tiene que estar por aquí Tiene que ser Aquí, vale Fíjate dónde estamos Vale Baja aquí, baja aquí Vale, que uf Vale ¿Qué diablos es este sitio? Aquí no veo nada No veo ni a Toxic Siren Head Ni nada por el estilo ¿Qué es este sitio? Mini Palak No lo sé Llevamos mucho tiempo Viajando en la vagoneta Sí, la verdad es que Han sido muchos días de viaje Pero es bastante extraño Es como una especie De mina gigante No sé, es bastante extraña Creo que nos llevará Bastante tiempo A investigarla Pero tenemos que echar un ojo ¿Qué te parece? Me parece bien Pues adelante Vamos allá Los siguientes días Estuvimos investigando Toda esta excavación minera Estaba completamente abandonada Pero ambos sentíamos Algo muy pero que muy extraño Por suerte nos pudimos quedar En una de esas casas Pero notábamos Un aura turbia Oscura Muy rara y extraña Proveniente Justamente de todo el centro De la mina ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? Bueno, teniendo en cuenta Que es un lugar nuevo Sí, yo la verdad es que Bastante mal Porque esa mina Notó algo muy raro Y tenemos Sin duda Tenemos que ir a investigar Hoy Lo que pasa es que Sobre todo Vamos a tener que encontrar comida Lo antes posible Estamos ahora mismo Bastante escasos de recursos Sí, apenas a mí me quedan Dos filetes Yo cuatro tartas solamente Bueno, en fin Tendríamos que tratar De echar un ojo Por ahí parece que no hay Vale, hay unas casas Y por ahí Se iría directamente a la mina Vale Vení para aquí Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué te parece Si tú vas directamente A mirar esas casas de allí Y yo me encargo De ir a la mina? Vale, me parece bien Vale, pues entonces Cuidado, eh Sí, claro Nos vamos a distribuir así De esa forma Vale Eh, eh, eh Vale, por aquí Los túneles por aquí Vale Pues entonces Tú vas a investigar esas casas Todo lo de arriba Y yo voy a la mina Si necesitas algo Dispara Seguramente escucharemos los disparos Aunque estemos muy lejos Vale, perfecto Vale, nos veremos Nos veremos en unos días Mini para aquí Cuídate, por favor Tú también, cuídate Vale, nos vemos Vale, vale Ahora que Mini para aquí no está Tengo que ser raudo y veloz Y tengo que ir directamente A bajar a la mina A ver qué diablos se puede encontrar ahí Ya que ahí Noto algo muy extraño Algo incluso peor Que cuando había Siren Heads O Cartoon Cats Que impedían la entrada De otros creepypastas Es como Y está todo totalmente vacío Es que tiene que haber algo ahí Bastante, bastante tocho Vale, por aquí Tiene pinta de que este cart Seguramente me lleve ahí ¿No? A ver A ver si lo puedo colocar En su correcto sitio Ahí está Venga Y vamos allá A ver dónde me lleva Sí, directo a la mina Pues entonces Vamos a ver qué diablos Encuentra en esta mina Dios mío Es gigantesca Y tiene que haber algún creepypasta Muy poderoso o algo O quizás sea una zona segura Y por eso no No hay monstruos A ver, es bastante extraño Sin duda es muy raro Pero bueno No me queda otra que seguir bajando Vale, vale Ahí voy bien, ahí voy bien Y a ver A ver qué encuentro Porque abajo Puede haber monstruos Aunque parece totalmente vacío Ni zombies Ni creepers Es que no hay absolutamente Ningún bicho Raro cuanto menos Se nota Conforme voy bajando Se nota algo extraño Algo oscuro Pero vale Aquí estoy Aquí estoy directamente abajo Por aquí parece que hay Diferentes caminos Vale, me va a tocar Empezar a mirar Todos los caminos Me... ¿Tú? ¿Qué? Veo que has sobrevivido Todos estos días No 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 Yo Pero Pero Tú ¿Tú provocaste todo este apocalipsis? ¿Ha sido toda tu culpa? Por supuesto que he sido yo Por supuesto que yo he hecho que esto se haga Que este apocalipsis de creepypastas es por mi culpa Lo sabía Desde que acabé contigo en MundoLeón No te podías estar quieto No tenías que fastidiarme un apocalipsis de creepypastas Pero... Pues prepárate Porque ahora voy a acabar contigo Ha llegado El momento de tu fin Leon.exe ¡CHA! ¡CHA! No es el momento Aún no, Leon ¿Qué? ¿Tienes que hacer algo? ¿Qué pasa? Has perdido todos estos días Sí Hace tres años Sí Pero hoy Va a ser un nuevo comienzo ¿Qué nuevo comienzo? Da igual los creepypastas que traigas Que inventes No importa Acabaré con todos ellos Junto a Minipanaki Y JP Aunque ahora no estén ¿Así es lo que tú crees? Bueno Te lo diré Hay nueve niveles En este lugar Esta mina está compuesta por nueve niveles ¿Nivel uno? ¿Nivel dos? Cada nivel Hay un creepypasta Tendrás que derrotarnos a todos Y así lo he Y así lo he Y cuando lo hagas Si es que lo haces Nos enfrentaremos Tú Y yo Tú eres el nivel 10 ¿Verdad? Lo sabía Todo este tiempo Tú estabas detrás de todo Has provocado este apocalipsis Has Has fastidiado tantas vidas Has acabado con tanto Voy a acabar contigo No te quepa ningún tipo de duda León.exe Este va a ser tu total y definitivo final Te estoy esperando enfrentarnos Y si crees de verdad Que puedes hacerlo Adelante Comienza Allá voy Allá voy Directo Al nivel 1 A acabar con todo lo que se me ponga encima Y... No Por aquí no Por aquí no Vale, me he equivocado Pero da igual Igualmente no No es momento de entrar No tengo que acelerarme Solamente porque León.exe me haya provocado Voy a ir primero a buscar a Meni para aquí Le necesito Voy a subir directamente arriba A ver dónde diablos está Y juntos tenemos que acabar con todos los niveles Para acabar con este apocalipsis Los siguientes días Los dediqué a salir de la mina Al no tener un kart Con el que salir Obviamente me era muchísimo más difícil Hacerlo todo a pie Pero mi objetivo estaba claro Era encontrar a Meni para aquí Hasta que finalmente logré encontrarle En una de las zonas de la mina Donde había bastante agua Y bastante comida Lo cual nos iba a venir Genial para atravesar Todos y cada uno De los niveles A los que nos iba a hacer enfrentarnos León.exe Y vamos por aquí Estoy escuchando los ruidos Tiene que estar aquí Meni para aquí Meni para aquí Meni para aquí amigo Oh dios Que placer verte Meni para aquí Oh León Como estas Has encontrado comida Agua La necesitamos Si mira Todo esto He encontrado este lugar Y toma He encontrado carne Vale genial genial Nos va a venir muy bien Para ir al nivel 1 Muchas gracias Meni para aquí Nivel 1 De eso quiero hablarte Meni para aquí El creador de todo este apocalipsis El que lo ha hecho todo Es León.exe Él ha empezado todo el apocalipsis Y es Está ahí debajo En el centro de la mina Y tenemos Tenemos que superar 9 niveles de creepypastas Y él es el nivel número 10 Para poder acabar con este apocalipsis Meni para aquí Tenemos que hacerlo Como no León.exe Maldita sea Lo sé Sé que es duro de saber Sé que es duro Pero ahora tenemos que tener en mente Solamente El acabar con esto de una vez El bajar a esa mina Vamos a coger unas vagonetas rápido Vamos a bajar a esa mina Meni para aquí Y encaremos el nivel 1 Puede estar llenísimo de creepypastas Va a ser bastante duro Y bastante complicado Pero podemos hacerlo No importa Y además Tenemos que hacerlo Vamos a salvar el mundo Así es Meni para aquí Así que vamos allá Vale Meni para aquí Aquí estamos Finalmente Al final de la mina Está ya justamente anocheciendo Así que ¿Listo para entrar al nivel 1? Estoy listo Vale Va a ser muy complicado Pero Meni para aquí Mira Son los Lil Nuggets mutantes Lil Nuggets mutantes Una mutación genética De una de las criaturas Más inofensivas De este apocalipsis Que ha resultado ser De las más sangrientas Y descaradas Aterradora y fuerte Una vez nos enfrentamos a él Y no salió muy bien la cosa De no ser porque Meni para aquí Me salvó en el 200 días Ahora toca revivir Temores del pasado Y enfrentarnos a este Y a muchos otros creepypastas Que seguramente Hayamos visto con anterioridad Vale Cuidado 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 Pueden salir Pueden salir Chao Vale Vale Nos queda otra Tenemos que ir y acabar con todos ¿Estás listo, Meni para aquí? Estoy listo Vale, pues espera Voy a recargar las armas Voy a quedarme totalmente preparado Tenemos que estar listos Vale, sí, mejor ¿Listo? Adelante Tenemos que entrar Y acabar con todos ¡Vamos! ¡Ya! Vale, 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 vale Bien, bien Uno menos Otro menos Otro menos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, vamos, vamos Chao Vale, vale, vale Va a ser bastante duro Pero podemos hacerlo, Meni para aquí Vamos Claro que sí Vamos Hemos llegado hasta aquí para caer ahora ¡Vamos, vamos! Chao Vamos El cuchillo también Vamos, vamos, vamos Chao Venga, vamos Vamos, morir, malditos Vale Atacan en grupos Si son peligrosos Vale Sí Vale Vale, encárgate de ese Encárgate de ese Vamos, vamos, vamos A recargar Vale, vale, vale Chao Chao Vale, vale De hecho Vale, vale Vale, bueno Lo tenemos Vale Aprovecho para recargar Hay todo un camino, eh Pero tenemos que hacerlo, Meni para aquí No nos queda otra Ahora o nunca tenemos que hacerlo Así que Vamos allá Chao Vale, vamos, 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 vamos Que no pase, que no pase ni uno Vamos, vamos, vamos Ametrallalos, ametrallalos En pequeñas hordas podemos hacerlo Venga, va Vale, vale, vale Vale, tengo que recargar No pasa nada Va, cuchillo Chao La Vale, recarga Chao Sí, sí, a cuchillo Lo tengo, lo tengo Vale, bien hecho Vale, perfecto Vale, voy a recargar Vale, vale, vale Esto va a doler mucho Pero tenemos que dejarnos todo el armamento aquí No nos queda otra Hay que hacerlo Aquí es donde tenemos que darlo todo Vale Y encargo también la pistola Mira, hay más hordas Hay Mini para aquí Tenemos que ir con todo, con todo Mini para aquí Venga Chao Vamos, 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 vamos Vamos Bien hecho, bien hecho, bien hecho Ahora metrallamos esta pequeña horda Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no pase ni uno Que no pase ni uno Vale, vale, vale Aprovecho para recargar De mientras Sí, vale, vale Me encargo de esos Vale, muy bien, muy bien Vale Seguimos recargando Y seguimos avanzando Esta es nuestra Mini Palaki Vamos, vamos, vamos Son muchos, pero hay que hacerlo Vale, vale Adelante, adelante, adelante No quedan tantos, no quedan tantos Vamos con todo Me voy a meter en todo el medio Vamos, vamos, vamos ¿Estás seguro? Sí, así será más fácil golpearles Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Que se mantengan atrás Que se mantengan atrás Vamos, ametrallalos Mini Palaki a todos Vale Necesito recargar Sí, sí, yo también, yo también Vale, tenemos más mina para huir ahora Vale, vamos Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ganamos terreno, ganamos terreno Son nuestros Mini Palaki Vamos Bien hecho, bien hecho, bien hecho Listo Vale, recargo Quedan muy pocos, quedan muy pocos Encarguémonos de ellos Mini Palaki Vale, yo ya te he cargado todo Yo también Vamos, vamos Bien hecho, bien hecho Vale, bien, bien, bien Los tenemos, los tenemos Son muy pocos los que quedan Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ah! Una más Listo Mini Palaki conseguido Uf Mira, fíjate Esta mina lleva directamente al vacío Dios Hay que tener mucho cuidado Cuidado, eh Vale, vale, vale Vale, recargo más armas Vamos, vamos, vamos Ahí, fuera esto Vale Esto por aquí Y recargo esta también Vale, vamos, vamos, vamos Vale Pues Mini Palaki Tenemos ahora que descansar un poco La verdad es que ha sido bastante duro Y bastante complicado Todo este camino Tenemos que descansar Y ver qué hacemos Antes de subir al siguiente nivel Yo pienso lo mismo Hay que descansar Los siguientes días Los dedicamos a descansar en la mina A reponernos de las heridas Que nos habían causado Y a tratar de investigar Ya que quizá con los diamantes Y los minerales Podríamos llegar a hacer algo Como armas Que nos pudieran venir bien Para los siguientes niveles Vale Mini Palaki ¿Qué tal? ¿Mejor no has recuperado De todo lo que sufrimos Con los Little Nuggets? Sí, bueno Teniendo en cuenta De lo de Leon.exe Sí, es duro A ver, al fin y al cabo Esos no eran más Que una pequeña prueba Seguramente en los pisos De arriba Ya más creepypastas más fuertes Así que vamos a... Es muy posible ¿Qué pasa? Por aquí no se puede Mini Palaki Tendremos que seguir rodeando la mina Bueno, eso igual En parte nos vendrá bien Para mirar lo que puede haber En el resto de niveles Lo que puede haber por fuera Quizá podamos aprovechar Para buscar más recursos Y de todo Sí, eso también es verdad Vale, a ver Justamente salimos Y... Vale Anocheciendo Vale, pues tenemos que subir Tenemos que subir A prisa Subamos al segundo piso Justamente por aquí Ahí estamos Vale Y por ahí está la entrada Mini Palaki ¿Estás listo? Piso número dos Estoy listo A ver a qué creepypasta Nos tenemos que enfrentar ahora Vamos Directamente Para allá Mini Palaki Supersonic.exe ¿Os acordáis de aquel metro En el primer vídeo De sobrevivir 100 días Al apocalipsis de los creepypastas? Ahí estaba Y ahí le perdonamos la vida Lo cual ahora nos va a salir Bastante caro Ya que ha venido En su forma más poderosa Para ayudar a Leon.exe Sin duda Un rival muy digno El más duro Que hemos visto hasta la fecha No Dios es No, no, no Pero esto nos pasa por dejarlo ¿Recuerdas? Lo dejamos con vida en el metro Aquella vez Sí, lo recuerdo perfectamente Pues va a probar Va a probar en primicia Mi lanzacohetes No, no estaba recagado Cúbreme, cúbreme Regiero, te cubro Cúbreme, cúbreme Vale, aléjate, aléjate Lo tengo, lo tengo Aléjate Vale, vale Por ahí tenemos hueco para disparar Y para atacar Vamos, vamos Es nuestro Es nuestro Vale Llevan al fondo de la mina Al fondo de la mina Vamos, vamos Vale, vale Vamos Maldito Mueré Vamos allá No No Vamos, vamos Ahí, ahí Que no para el dispar No Cuidado Es más duro que los otros Es muy peligroso Cuerpo a cuerpo Es muy peligroso Vale, recargo, recargo Manténlo ahí, manténlo ahí Vamos Cuidado, meni, para aquí Cuidado, cuidado No, no, aléjate, aléjate No Muere, maldito Vale Vale, necesito recargar Yo también, yo también, yo también Vale No, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vale Vale, tranquilo, tranquilo Voy a recargar el lanzacohetes también Aún quedan unos cuantos Vale Se ha transportado Cuidado, cuidado Maldita Cha No caeremos en tus triquiñuelas Son un punto ex Cha Vamos, vamos Tengo que rengar Tengo que rengar Pero le lanzacohetes Vale, vamos Vale, déjate, meni, para aquí Cha Vamos Bien, bien, bien Vamos, vamos Cada vez más cerca No le puede quedar mucho de vida Sí Ahí está, perfecto Bien Para aquí, supersonic.exe destrozado Tenemos aquí, vale Uf, hemos ampliado un poco la mina a base de bien Vamos a ir recargando las armas Nos toca descansar Y afrontar el nivel 3 Los siguientes días nos dedicamos a investigar la mina Ya que había niveles contiguos Obviamente sin gripe Estás de los que podíamos sacar recursos No logramos sacar nada en claro Así que nos tocaba afrontar directamente Y de una El próximo nivel El nivel 3 Menipalaki, nivel 3 Ha llegado el momento ¿Estás listo? Estoy listo La verdad es que Si nos paramos a pensar Lil Nuggets Mutante Supersonic.exe Lo que haya tras este nivel Debe ser bastante aterrador Pero no podemos achantarnos ahora Hemos sobrevivido más de 900 días No es el momento de echarnos atrás Menipalaki Por supuesto que no Si lo ha elegido Leon.exe Será monstruoso Vale, sea lo que sea Tenemos que ir con todo Voy a entrar y le voy a pegar un cohetazo Así entraremos, ¿vale? De acuerdo Pues que así sea Acabemos con esa bestia Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tom Bangle La fusión de varios animatrónicos León.exe sabe que es uno de mis puntos débiles Y ha optado por fusionar muchos animatrónicos Para encargarse de nosotros Veamos si le sale bien Ya que estamos muy preparados Tras haber luchado más de 900 días En este apocalipsis ¿Pero qué es eso? Es una fusión de animatrónicos Es... Vale Parece muy grande Pero no es nada Podemos con él Si hemos podido con todos Podremos con él ¡Toma! ¡Chao! Vale, vale ¡Vale, vamos! ¡Chao! Vale, cuidado, cuidado Lo había visto un monstruo Mucho cuidado, mucho cuidado ¡Dios! De una manera de andar horrible Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ya! Acaba con él ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Ahí! ¡En la pared, en la pared! ¡Manténlo en la pared! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Vale ¿Recargo? Yo también necesito recargar Cuidado, va a salir Cuidado, va a salir Vale, aléjate, aléjate Vale, recargo la pistola Recargo el lanzacohete Vale, vale Mientras nos quedemos aquí parece Vale Está aturdido, eh Está aturdido Vale, pues a ver si ahora se aturde más ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale ¡Ve por él, ve por él! Voy a seguir recargando las armas ¡Vamos, puede hacer un momento! Vale, aquí Vale, yo sigo recargando Yo sigo recargando Vale, aquí me tienes Aquí me tienes ¡Juntos, vamos! ¡Que no salga de la pared! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Lo he hecho! ¡Bien hecho! ¡Uf! La verdad es que Cuando unimos fuerzas Con el lanzacohetes y todo Lo llevamos muy bien Cada vez voy más escaso de munición Pero bueno Tenemos que aguantar hasta el final Como podamos Hay que hacerlo, compañero Los siguientes días Estuvimos en la mina Aprovechamos el cadáver De ese animatrónico Que tenía bastantes partes de metal Y todos los minerales Que fuimos encontrando Para fabricar nueva munición Incluso nuevos cohetes Para el lanzacohetes La verdad es que la munición Escasiaba Y Leon.exe sabía eso Pero no contaba Con nuestra astucia A la hora de ingeniarnos Nueva munición Para acabar con los siguientes niveles Y... Ahí está Vale, con esto Ya estaría Tenemos este último cohetes fabricado Vale, genial Con esto vamos a mejorar mucho nuestro poder Llévate la mesa mini para aquí La vamos a necesitar Pero ahora tenemos que ir directamente Al siguiente nivel Al nivel número 4 En este tercero Había un Phantom Mangle Una criatura Formada a base de fusiones De animatrónicos Pero ya has visto Que no ha sido rival para nosotros No obstante Sé que Leon.exe Aprende de sus errores Y probablemente haya puesto Una bestia Mucho más tenebrosa Y terrorífica En el siguiente nivel Es lo más probable Con cada nivel Será más complicado Pero bueno Juntos lo haremos Pero ahora tenemos que centrarnos Ahí está Nivel número 4 Cuando la noche ha caído Prepárate para ver Cualquier creepypasta Cualquier idea Para jugar con nuestras cabezas Sea lo que sea ¿Estás listo? Estoy listo Vamos allá Netherbrine Herobrine mutó Cuando le derrotamos Y se fue directo al infierno Ahí conoció a Leon.exe Y este le propuso El poder suficiente Para poder acabar con nosotros Tiene sed de venganza Y no va a parar Hasta vernos chamuscados Tenemos que acabar con él Para avanzar el siguiente piso Vení para aquí Vení para aquí Mucho cuidado Herobrine ha vuelto Y ahora lo hace como Como una criatura Dios de dios Vale, vale Sea lo que sea Vale, tengo el agua Tengo el agua El agua nos puede proteger Vamos a intentar golpearle Que te acuerdas de para el Siren Head No, vamos ¡Ah! ¡No! Sí, sí, sí El agua hay El agua hay Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a intentar Poner agua de por medio En todo momento ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Qué! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, si la munición sale mojada Mejor Puede parecer contraproducente Pero no todo lo contrario Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, mini palaki Apártate de ahí Apártate de ahí ¡Aparta! ¡Ya! Vale, vale Vale, vamos, vamos Recargo, recargo Vamos, vamos, vamos Vale, cúbreme Necesito recargar Yo también Aléjate, aléjate, aléjate Vale, vale, vale Vale, tengo una idea ¡Ya! Si ponemos agua a sus ataques No nos afectarán de ninguna forma Por mucho que lo intente Vale Vamos, vamos, vamos No tengo que recargar aún Vale, vale Buen disparo, buen disparo ¿Qué? La mina se ha abierto No, no, no Rápido ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muere, maldito! ¡Directo al agua! ¡Directo al agua! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No salgas de la pared! ¡Ya! ¡No! ¡Cuchillo! ¡Me quemo, me quemo! ¡No, no! ¡No! Vale, vale, vale Vale, déjate Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí, ahí Que no salga de la pared No salga de la pared ¡Ahí está! Vale, vale, ahí está Vale, bien hecho Vení para aquí Voy a volver a coger el agua La verdad es que tengo alguna quemadura Vamos a tener que tratarla Antes de seguir al siguiente nivel ¿Eh? Prepara las camas No te preocupes Que tenemos que descansar Las quemaduras de Netherbrain en mi cuerpo Habían afectado más de lo que esperaba Así que me llevó bastantes más días De lo que quería Descansar y recuperarme al máximo No obstante, vinieron bastante bien Ya que Minipalaki aprovechó Para fabricar más munición Lo cual pillaría totalmente desprevenido A león.exe Y nos dejaría totalmente preparados Para el nivel número 5 Minipalaki, ¿qué tal vas? ¿Has acabado de crear munición? Sí, he creado un montón de munición Y nos va a venir muy, muy bien Genial, sí, sin duda Es su león.exe Y no se lo espera Vale, pues entonces Pillamos los sacos de dormir Vamos allá Ahí está Toma, te dejo uno Te dejo el otro Pilla la mesa de crafteo De la munición también Y llega el momento Minipalaki Tenemos que enfrentarnos Al siguiente nivel Va a ser bastante duro Va a ser bastante complicado Pero ya sabes que estamos aquí Para lo que sea Nivel número 6 Ya, solamente quedan este Y tres más Y lo habremos logrado Minipalaki Lo sé, hay que hacerlo Por el bien de la humanidad Y por el bien nuestro Otro más Vale, nivel Vale, no Nivel 5 Me había equivocado Fuf, aún quedan más De lo que pensaba En fin Sea lo que sea la criatura Que hay ahí Tenemos que estar preparados ¿Vale? Puede jugar con nuestra mente Ya sabes todo Fuerza física superior Todas esas cosas Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé perfectamente No te preocupes Entonces vamos allá Con el lanzacohetes de primeras Vamos a acabar con ¿Qué? Slender the killer Leon.exe He decidido fusionar A dos de los creepypastas Que más problemas nos dieron En especial a Minipalaki Para intentar acabar con nosotros De una vez por todas Tenemos que tener Sumo cuidado con esta bestia Porque fusionar creepypastas Nunca sale bien Y va a ser bastante temible Y fuerte ¿Qué es esa? No, 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 no Minipalaki No Jeff the killer no fue No fue el que No El que te perforó el pulmón Cuando solo llevábamos 300 días Sí, sí Desde entonces no has vuelto a respirar igual, ¿verdad? Pues llega tu momento de vengarte del todo, Minipalaki Llega el momento Slender the killer ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Con todo, Minipalaki! ¡Venganza! ¡Vamos! Cuidado Minipalaki, cuidado Te ralentiza, eh Te ralentiza mucho ¡No! Cuidado Es su táctica Te ralentiza para poder golpearte Vale, aléjate ¡Chau! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Muere, Minipalaki, muere! ¡Chau! ¡No salgas de las escaleras! ¡Chau! Vale, cuidado, cuidado Vale, recargo, recargo, recargo ¡Maldita! Vale, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue disparando, sigue disparando! ¡Chau! ¡No! ¡Chau! Vale, bien hecho ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, acabemos con él ¡Acabemos con él! ¡Ahora sí! ¡Muere aquí, maldito! ¡Chau! Ven, relájate, Minipalaki Lo hemos logrado Eso es lo importante Venganza cumplida Es un verde killer ha caído Una fusión Hemos matado una fusión Si seguimos así No habrá que vivir Basta que se nos pueda resistir En los niveles superiores Vamos a matarlos a todos Estoy seguro de eso Desde luego que sí Los siguientes días Minipalaki se alteró bastante Haber vivido su pasado de esa manera La persona que le puñaló Directamente en el pulmón La verdad es que le provocó Bastante rabia No obstante, ahí estaba yo Para calmarlo Costó bastantes días Que entrara en calma Pero bueno Lo necesitaba al 100% De sus facultades mentales Y físicas Para afrontar el siguiente nivel juntos ¿Qué tal, Minipalaki? ¿Mejor? ¿Más calmado? ¿Más tranquilo? Sí, estoy un poco mejor Vale, así Así se hace Mantén la calma Ya que no sabemos Cuál es el próximo creepypasta Que vamos a encontrar Así que tenemos que estar preparados Para lo que sea, ¿vale? Lo sé, no te preocupes Estoy bien mentalmente Pilla los sacos Que tenemos un largo camino Vamos a tener que subir Al siguiente piso Ahora sí que sí Nivel número 6 Slender the Killer Los Linnuggets mutantes El Supersonic.exe El Phantom Mangle Herobrine No sé con qué nos va a sorprender ahora Pero tenemos que estar listos Para lo que sea Así que Vamos allá Vale No te preocupes amigo Lo haremos Y aquí estamos Nivel 6 ¿Listos? Sea lo que sea lo que haya ahí Somos Somos héroes, Minipalaki Hemos llegado hasta aquí Siendo héroes Podemos enfrentarnos a este monstruo Y luego acabar con Leon.exe De una vez por todas ¿Listo? Estoy listo Vamos allá Vamos Cartoon Mouse malvado Lo encontramos en su etapa más triste En una gasolinera Los primeros 100 días Que sobrevivíamos Y a mí me hizo contraer Una enfermedad de tristeza Le tengo bastante rencor Y rabia por eso Pero voy a controlarme No como Minipalaki Y vamos a buscar venganza Acabando con el Leon.exe Sabe dónde atacar Está atacando Donde más nos duele Pero no va a conseguir nada Minipalaki Es Cartoon Mouse Se ha vuelto ¿Lo recuerdas? Hace 800 días ya Maldita sea Vale Podemos quedar rotado Prepárate Cartoon Mouse No tenía recargado El lanzacohetes Tienes que dispararle Estoy disparándole Vamos, vamos, vamos Estoy pegando Apártate, Minipalaki Apártate Vale Vale ¡Chap! Vamos, vamos Al haberle conocido una vez Ya sabemos Cual es su rango de vida La vida Que puedo ir perdiendo Vamos, vamos, vamos ¡Chap! ¡Chap! Vale, a cuchillo limpio ¡Chap! Vamos, vamos, vamos Sigue disparando Sigue disparando Es nuestro, es nuestro ¡Chap! Vamos Vamos, vamos Lo tenemos Vale, vamos Vale, recargo, recargo Sigue disparando Minipalaki No ceses, no ceses ¡Chap! ¡Chap! Bien, 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 bien Es nuestro, lo tenemos, lo tenemos ¡Chap! Vamos, vamos, vamos ¡Chap! Como si tienes que salir de esta mina Vas a hacerlo Pero en forma de cadáver Saldrás Vamos, vamos ¡Chap! Lo tenemos, Minipalaki ¡Lo tenemos! ¡Fuere, maldito! ¡Chap! Bien hecho Bien hecho Ya está Ya está, ya está Vale No despedices munición Vale, lo siento Tenía que... Tenía que... Vale, Minipalaki Es normal ¿Qué tal? ¿Tú estás bien? No nos ha golpeado ni nada ¿No? Estamos bien Estoy bien ¿Y tú? Vale, estamos en perfectas condiciones Así que descansemos un par de días Y preparémonos para ir al siguiente nivel Vale, perfecto Los siguientes días Los dedicamos a hablar Sobre todo lo que estaba pasando Los niveles que otros criipastas Podríamos enfrentar Sobre JP Ya que seguíamos bastante preocupados Por si Leon.exe Le podría haber hecho algo En esa misión Que él decía que tenía que hacer Y por suerte Pudimos estar hablando tranquilamente Y reservando energías Para el próximo nivel Que sabíamos que iba a ser Mucho más duro Vale, Minipalaki Estos días han sido bastante más tranquilos Nos han venido bastante bien Cartoon Mouse Está muertísimo Y tenemos que ir directamente Por el siguiente Eso es Pilla los sacos Porque ahora tenemos que ver Cuál es el reto que afrontamos Cómo busca jugar con nuestra mente Leon.exe Entre Cartoon Mouse Es muy él Nos conoce muy bien Una fusión de Slender the Killer Porque Jeff the Killer A ti te golpeó Y encima siendo Slender Para potenciarlo Y ser más fuerte Los animatrónicos Sabiendo que yo también Sin duda sabe muy bien Pero bueno No podemos dejarnos Amedrentar por nada Minipalaki Tenemos que hacerlo juntos Claro que no ¿Listo? Vamos allá Nivel número 7 Tengo el lanzacohete descargado Así que vamos directamente a por él Vamos Allá Minipalaki Es mycrack.exe Un creepypasta Con el que me he visto las caras En más de una vez En toda mi carrera en YouTube Tanto en la vida real Como en Mundo León Como en múltiples otros vídeos Y ahora aterriza aquí En estos mil días de creepypastas Leon.exe sin duda Sabe cómo jugar con las mentes Pero no voy a permitir Que esto me afecte en nada Es hora de acabar con el perrito No puede ser Tantas cosas que hemos experimentado Con este creepypasta Llega el momento de ponerle fin ¡Vamos! ¡No nos amedrentará! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Me entra ya! ¡Vale, vale, vale! ¡No había recargado! ¡No había recargado! ¡Vale, vale! ¡Mala mía, mala mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golpea, golpea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Te cuidao! ¡Ah! ¡Cuchillo me encargo de ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Vení para aquí! ¡Mira! ¡Tengo aquí un buen sitio de tiro! Voy a recargar el lanzagüetes ¡Manténlo ahí! ¡Manténlo ahí! ¡Mycrack me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Espera, tengo una idea! ¡No te preocupes! ¡Prepárate, mini para aquí! Voy a abrir un boquete para que podamos luchar contra él de tú a tú ¿Listo? ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Tíralo aquí, tíralo aquí! ¡Tíralo aquí! ¡Lo necesito! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ven aquí, Mike X! ¿Qué pasa? No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas que obriéramos un boquete para acabar contigo, ¿eh? ¡No te lo esperabas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se pudo este penado! ¡Vamos, vamos! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro totalmente nuestro! ¡Muere, maldito! ¡Ya! ¡Dispara, dispara! ¡Sigue disparando! ¡Yo le pego cuchilladas! ¡Vamos, lo tenemos! ¡No te ruitas, ven y para aquí! ¡Podemos hacerlo, maldita sea! ¡Sigue disparando, sigue disparando! ¡Muere, maldito! ¡Ya! ¡Dios! Ha sido bastante intenso, ¿eh? Bastante más de lo que pensaba Muy muy intenso ¡Vale! Tenemos que volver a subir ahí Hagámoslo por el mismo recorrido Y descansemos Sí, hagámoslo Los siguientes días Miripalaki los dedicó a descansar Ya que había estado trabajando Más arduamente En la creación de munición Los días previos Yo, no obstante Me dediqué a hacer Toda esa munición Que él no podía estar creando Para los últimos pisos Que nos quedaban Ya que sabíamos Que iban a ser bastante complicados Y con esto ya estaría Miripalaki, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? Estoy Estoy más descansado La verdad Pues sí, pilla los sacos Pilla también la mesa Que llega el momento De ir al siguiente nivel Si mal no recuerdo Miripalaki Estamos a punto de entrar Directamente al nivel 8 Va a ser complicado Sin ninguna duda Pero nivel 8, ¿eh? Nivel 8 ya Estamos más cerca Uno más Y nos enfrentaremos a él Tenemos que estar listos Para lo que sea, ¿eh? Miripalaki Va a ser bastante duro y complicado Pero bueno Sabes que siempre pone Creepypastas Bla, bla, bla Muy duros Muy fuertes Juega con nuestras mentes Sea lo que sea Ya sabes que podremos con él ¿Estás listo? Estoy listo Pues vamos directamente Para allá JP.exe Se le avisó De que su hija Seguía viva Y por eso nos dejó Para ir a buscarla De inmediato No obstante Era una trampa De león.exe Que lo utilizó Para ponernos En nuestra contra Sin duda Un gran golpe de moral A nosotros Y a nuestros sentimientos Hacia él Ya que éramos Grandísimos amigos Miripalaki Es No JP ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha pasado JP? No Miripalaki ¿Qué diablos? Tenemos que No JP no Yo Yo Pero JP Por eso desaparece No puedo luchar contra el Miripalaki No puedo dispararle No puedo hacerle daño Es Yo tampoco No puedo No soy capaz ¿Qué diablos? ¿Cómo hacemos esto? Es que Miripalaki JP se fue No No es posible Se fue Pero ¿Por qué se fue? ¿Para qué? León.exe Mirad que le ha hecho León.exe ahora JP no No Tú no JP no No puedo Miripalaki No puedo luchar En estas condiciones De verdad que no puedo Yo tampoco Volvamos No puedo No puedo JP tú Tú no JP Tú no Por favor No Los siguientes días Fueron de los peores De toda nuestra aventura En el apocalipsis De los creepypastas Fue bastante duro Y complicado Digerir que JP había muerto Que León.exe había jugado con él Y que lo había utilizado Y que ahora estaba en nuestra contra No obstante Si queríamos vengarle Si queríamos vengar a JP Teníamos que acabar con esa bestia Que para nada era él Para así poder enfrentarnos A León.exe Y dejar su nombre Por todo lo alto Acabar con toda esta amenaza De una vez Vamos a por todas Miripalaki Ha llegado el momento Sé que ni tú ni yo Estamos en plenitud De nuestras facultades mentales Es un mazazo muy duro León.exe sin duda Sabe lo que hacer Sabe cómo jugar Con nuestras mentes Pero no podemos darle el lujo De permitirnos dudar Solo te puedo decir una cosa No lo pienses Directamente ataca Vale Acabemos con esto Miripalaki Podemos hacerlo JP Esto es por ti Por todo lo que hiciste Por nosotros Vale Te vamos a vengar Te vamos a librar De esa maldición Que estás sufriendo Es por ti JP Vamos 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 Miripalaki Vamos Con todo Miripalaki Es nuestro amigo Pero no tengas piedad Vamos Contente Vamos Ya ves Te curaba las heridas JP Y ahora soy yo Quien tiene que hacértelas Maldito sea Vale Bien hecho Sigue disparando Sigue disparando Vale Aléjate Aléjate Tenemos que ganar Yo también Yo también Yo también Aléjate 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 Vale Vamos 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 Cuidado Cuidado Ya está Jp ¿Por qué nos haces hacer esto? Eres nuestro amigo Jp Aprendí tanto de ti Te estoy tan agradecido Jp Casi aquí aprendí Para ser mejor médico Mejor persona Ayudar a todos en el apocalipsis Te salvamos de ese banco Te salvamos de ese banco Jp Y ahora Te hemos salvado De esta condena eterna Vamos Venipalaki Descansemos Nos queda el último nivel Lo sé Los siguientes días Los siguientes días Los dedicamos al entierro De nuestro querido amigo Jp Esa bestia ya no era él Pero igualmente Contenía su alma Contenía parte de él Y teníamos que honrarle Como se hacía con los viejos militares Disparando al cielo En honor a un gran amigo A un gran compañero A una gran persona Que nos acompañó desde el principio Pero no pudo hacerlo hasta el final Descansa en paz Viejo amigo Jp Fuiste un gran compañero Desde el principio hasta el final Venipalaki Ya hemos descansado lo suficiente Ha llegado el momento Maldito seas León.exe Vamos a vengarte Vamos a vengarte Jp Vamos a hacerlo Venipalaki No te quiero triste Te quiero fuerte y mentalmente preparado Es imposible que León.exe Prepare algo más duro que esto Si hemos aguantado esto Si hemos vencido esto Podemos con sea lo que sea Lo que haya en el noveno piso En el noveno nivel En el último de todos Antes de León.exe ¿Estás listo Venipalaki? Estoy de acuerdo y estoy listo Pues adelante Subamos las últimas escaleras Aquí estamos Último nivel Nivel 9 Pongamos fin a todo esto Vamos ¡Adiós! ¡Adiós! Siren Cat Los dos creepypastas Que más nos han perseguido A lo largo de todo este apocalipsis Han decidido unir fuerzas De la mano de León.exe Para acabar con nosotros De una vez por todas Siren Head y Cartoon Cat Los últimos de su especie Vamos a hacer que sea así Para siempre Acabemos con esta amenaza De una vez Nos persiguieron desde el principio Ambos Y lo van a hacer hasta el final Hasta la tumba Hasta la muerte ¡Venipalaki! ¿Ves? ¿Ves? Siren Cat Se han fusionado Desde el primer día Estaban en esa ciudad Espiándonos Viniendo día tras día Hacia nosotros Y han hecho un pacto Para León.exe Que les ha fusionado Y ahora van con todo Dominipalaki Acabemos con estos dos de una vez Demasiado tiempo Nos han perseguido ¿Listo? Listo Pues vamos allá Preparaos para morir ¡Yo! ¡Da igual lo que os fusionéis! Vale Cuidado Quitan algo de visión Pero no lo suficiente No te preocupes Vamos, vamos, vamos Por JP Por todo el mal que ha causado León.exe Por todo el mal que ha causado Jusca con Calipsis ¡Vamos! ¡Yo! Vamos, vamos, vamos Vale Vale Recargo, recargo ¡Ah! Me está... Es muy fuerte ¡Ah! ¡Venipalaki! ¡Yo! ¡Aléjate! Dios, Dios Vale, vamos, vamos Recargo, recargo Vale Lo tenemos, lo tenemos ¡Ahí está! Vale Venipalaki Lo hemos hecho Lo hemos derrotado Los nueve niveles completados Ha llegado el momento Venipalaki La verdad es que nuestro armamento Ha mejorado mucho Y esas balas Con esa punta puntiaguda Nos han venido genial, eh Han muerto mucho más rápido De lo que esperaban los genipastas Ahora Venipalaki, fíjate Llega el momento Es hora De acabar con León.exe Ya estamos, Venipalaki Llega el momento Llega el punto León.exe Prepárate Vamos a por ti Vale ¿Dónde diablos está? ¿Dónde se ha metido? Fíjate Por aquí se sale de la mina ¿Dónde estás? León.exe Lo hemos logrado Hemos pasado los nueve niveles Y tenemos que cobrar contigo ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Dónde diablos te has metido? ¿Qué pasa? No tienes ahora narices para aparecer, eh ¡Adelante! ¿Dónde está? ¡Sal aquí, León.exe! ¡Sal aquí! ¡Plántenos, cara! ¡Oh, maldito cobarde! ¿Dónde diablos se habrá metido? ¿Tú le ves, Minipalaki? Por ahí nada, ¿verdad? No, no lo veo No, no lo veo ¿Dónde diablos está? Ahí está ¡Minipalaki, ahí en el cielo! ¡Minipalaki, no! ¡Cuidado! ¡Minipalaki! ¿Qué le has hecho? ¿Qué diablos has hecho, Minipalaki? ¡Maldito! ¿Qué le has hecho? ¿Qué diablos no? Me lo he llevado Le estoy haciendo lo mismo De ajota, pero No, no, ni se te ocurra No voy a permitírtelo León.exe Aquí y ahora Acaba todo Prepárate para morir ¡No! Pero, ¿por qué no dispara el arma? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Es ese todo el poder que tienes, maldito? ¡Ya! 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 ¿Es eso todo lo que sabes hacerle a un punto X? ¡Vamos, atreca! Bueno, ¿qué? ¡Ya! 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 ¡No me haces nada! ¿Nada? ¿Estás seguro? ¡Pum! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde estás? ¡Aquí, amigo! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡A los misiles afectan mucho! ¡Tengo que saber cuándo usarlos! ¡Maldito sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo te atentas! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí muere, maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu fin! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te empiezan a doler los disparos, eh! ¡Leon.S! ¡Ah! ¡No! ¡Me has distraído! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Apenas me haces daño! ¿Eso es lo único que sabes hacer? ¡No vales para nada más! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Es... ¡Ah! ¡Es entrado, bludo! ¡No sé! ¡No te ríes, maldito! ¡No te ríes! ¡Vale, déjate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No me queda un bisil! ¡Tengo que saber muy bien cuando dispararlo! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Tengo que seguir recargando! ¡Apenas me queda munición! ¡Tengo que castigarme bien! ¡Vamos por Miripalak y por JP! ¡Tengo que rescatar a Miripalak y tengo que hacerlo por JP! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito seas! ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡No! ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo Leon.exe! ¡No eres rival para mí! ¡Choooo! ¡Muere maldito! ¡Ah! ¡Cómete esto! ¡Dios mío! ¿Cómo resistes tanto? ¿De dónde sacas esa fuerza? ¡No! ¡Cómeme contigo maldito! ¡No! ¡Choooo! ¡Muere maldito! ¡Ah! ¡Por JP! ¡Por Miripalaki! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Se acabó el apocalipsis de los creepypastas! ¡No puedes crear más creepypastas! ¡Este es a ir en cátena al último! ¡Y ahora acabando contigo! ¡Va a acabar todo el ciclo! ¡Ah! 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 ¡Prepárate Leon.exe! ¡Ha llegado tu final! ¡Ha llegado tu final Leon.exe! ¡Ha llegado el momento de tu muerte! ¡Hasta nunca Leon.exe! ¡Esto va por Miripalaki y por JB! ¡Por todos aquellos que han caído! ¡Muere maldito! ¡Muere maldito! ¡Muere! ¡No! ¡Está muerto! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Vinipalaki! ¡Vinipalaki! ¿Dónde estás? ¡Vinipalaki! ¡Dime que estás bien, Miripalaki! ¡Dime que has podido sobrevivir a ese impacto! ¡Vinipalaki, por favor! ¡Vinipalaki! ¡Por JP lo he hecho! ¡Vinipalaki! ¡Muere maldito! ¡Estás bien! ¡León! ¡Me has salvado! ¡Sí, estoy bien! ¡Vinipalaki, escucha! ¡Se acabó! ¡Los creepypastas han muerto por y para siempre! ¡Lo hemos hecho! ¡Leon.exe ha muerto! ¡Hemos sobrevivido mil días! ¡Y hemos parado todo el apoclipsis! ¡Seremos héroes! ¡El mundo nos reconocerá como tal, Miripalaki! ¡Lo hemos logrado! ¡De verdad se acabó! ¡Lo hemos hecho! ¡Se acabó por JP! ¡Por todos aquellos inocentes que cayeron! ¡Lo hemos hecho, Miripalaki! ¡Lo hemos logrado! ¡Momento de olvidarse de todo esto! ¡Y de irnos en busca de un nuevo futuro! ¡Fuera las armas de fuego! ¡Se acabó todo esto! ¡Echaré un poco de menos esta vida de tan frenética! ¡Pero llega el momento de descansar, Miripalaki! ¡Leon.exe ha caído! ¡Se terminó por fin! ¡Y se acabó todo! ¡Listo! ¡Vayámonos en busca de un nuevo mañana! Y así es como León y Miripalaki, como héroes, lograron salvar el apocalipsis de los creepypastas. Lograron escapar, lograron acabar con León.exe y salvar este mundo de toda la desdicha que le había traído en forma de apocalipsis de creepypastas. Tanto León como Miripalaki dijeron que no querían seguir viviendo una vida de este estilo. De luchar, de estar constantemente en peligro, pero sentían aburridas sus vidas ya que el mundo había vuelto la normalidad. Así que el gobierno tenía una misión bastante importante para ellos. Habían descubierto unos laboratorios en los que se crearon esos creepypastas y se estaba experimentando con otro tipo de monstruos. Se llamaban laboratorios SCP de contención, altísimo peligro, e iban a tener que investigarlos durante más de 100 días. Así que ese será nuestro próximo reto. Sobrevivir durante 100 días, 200, 300, los que sean necesarios, en el laboratorio de los SCP. Gracias por acompañarme en este fantástico y maravilloso aventura y nos veremos en la próxima con más. No obstante amigos, hay un final alternativo. ¿Qué hubiera pasado si León.exe hubiera ganado? Lo tenéis en su canal de YouTube, link en la descripción y en el comentario fijado para ver el final alternativo del apocalipsis de los creepypastas. Muchas gracias por haberme acompañado en estos mil días que hemos logrado sobrevivir. Ya me he quedado sin ideas de creepypastas prácticamente, pero ya sabéis que el reto continúa investigando en los laboratorios SCP de alta contención. Ahora id corriendo, volando a ver cómo sería el mundo de los creepypastas con León.exe al mando si hubieran ganado en ese final alternativo. Gracias por ver el video.